Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Es regular nada más. El calor que se está sintiendo en estos días me hace mucho daño para el hígado. ¿Verdad que sí, que es un calor tremendo? Oígame, ¿no se podría hacer algo para que en La Habana no se sintiera tanto calor durante el verano? ¿Qué cosa se va a hacer? ¿Le va usted a poner aire acondicionado al Golfo de México? No, señor juez, pero vamos. Si hiciéramos una colecta entre todos los vecinos, ¿no se le podría poner un toldo a La Habana? Bueno, quizás sí. Pero si le ponemos un toldo a La Habana, ¿por dónde se va después el humo de las chimeneas? Ay, tiene usted razón. No me voy a fijar en eso, ¿verdad? Pues póngase un toldo de multa a usted para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, dos ciudadanos que se consideran estafados. ¿Por quién se consideran estafados? Por un adivino. Pues llámelo complicado en ese adivinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Veciente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, hombre, bueno. ¿Con qué otra vez metido adivino, Tres Patines? Eh, ¿quién te lo dijo? Nadie. Lo adiviné yo. No me digas. ¿Tú eres adivino también? Sí, también soy adivino. Bueno, pues oye, viejo. No me vaya a poner el consultorio tuyo cerca del mío porque me quita los manchantes, ¿oíste? No, no se preocupe, Tres Patines, que no le voy a poner consultorio ninguno. No, ¿verdad? No, señor. Lo que le voy a poner, si no me equivoco, son 180 días. Bueno, eso es si no te equivocas. Sí, sí, no me equivoco. Pero si te equivocas no me pone nada, ¿verdad? No, pero eso es difícil porque yo me equivoco muy pocas veces. Bueno, pues equivócate hoy, chico. Mira que hoy no me conviene que me mande para la loma, chico. ¿Por qué no le conviene? Porque mañana hay una fiesta en Coney Island, eso. ¿Cómo? ¿De dónde? Coney Island. Coney Island. Coney Island. Coney Island. Coney Island, eso. Ajá. ¿Que se llama la fiesta? Sí. Yo vi las estrellas. ¿Cómo es? Yo vi las estrellas. No, Tres Patines. Ah, no. Lluvia de estrellas. ¿Lluvia? Sí, señor, lluvia. Entonces hay que ir con paraguas. No, señor, no hay que ir con paraguas. Usted no se refiere al festival Lluvia de Estrellas que se va a celebrar mañana sábado en Coney Island. Sí, chico, al festival del chino Don Monguito. ¿Del chino qué? Don Monguito. No, Tres Patines. Mondonguito. Eso no fue lo que yo dije. No, señor, usted dijo Don Monguito. ¿Sí? Sí. Porque es que yo no tengo confianza con él y lo trato de don. Aunque así sea, Tres Patines. Usted podría decirle Don Monguito. No, si él se llamara Ramón. Pero él se llama Rafael. ¿Rafael? Sí, señor, Rafael. Ah, bueno. Pues sí, chico, no me conviene que me mande hoy a la cárcel porque mañana quiero ir a la fiesta del chino de Dominguito. Dominguito tampoco. Dominguito tampoco, Mondonguito. ¿Cómo? Repítalo conmigo para que aprenda a decirlo. Mon. Mon. Don. Don. Gui. Gui. To. All right, dígalo usted solo. ¿Cómo se llama ese chino? Rafael. 10 pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? ¿Tú no dices que se llama Rafael? Sí, pero eso no era lo que le estaba enseñando yo, señor. Y oígame lo que le voy a decir. Yo sí voy a ir al festival del chino Mondonguito, pero como lo vea usted mañana por allí, le voy a poner 180 días. ¿A chino? No a usted. ¿Y eso por qué, chico? Porque sospecho que usted no va a nada bueno. Seguro que va usted a robar carteras. No, ¿qué va, viejo? Mamita no me deja. Ah, vamos. Su mamita no lo deja. Ella dice que ese es el negocio de ella y que no quiere interferencia ni competencia con nadie en ese negocio. Secretario. Digo. Mañana póngase usted en la puerta de Coney Island y no me deje entrar a la mamita de Tres Patines. Y vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues lo que nos ocurre a nosotros, señor juez, es que Tres Patines ha puesto otra vez un consultorio de adivino. Muy bien, ¿y qué pasó? Pues que le estafó cinco pesos arrudecindo, porque ese consultorio no era más que un truco para estafar a los guanajos. No, oiga, oiga, un momento. A los guanajos y a las guanajas, porque a usted le estafó un también. Sí, pero a mí me estafó un peso nada más, de manera que usted es más guanajo que yo. Bueno, eso habría que aclararlo, sabe. No, no, eso está aclarado ya. Ya, 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 ya. Expongan su acusación que eso es lo que tienen que hacer. Ay, chico, mira que tú tienes cosas y no es lo que estamos haciendo. No, señora, lo que están ustedes haciendo es discutiendo cuál es más guanajo de los dos. Oye, ¿qué? ¿Usted quiere entrar también en la competencia? Diez pesos de multa por esa pregunta. Óyame, doctor. No oigo nada. Y además, ¿no los estafó ya otra vez Tres Patines con el cuento ese de las adivinaciones? Sí, señora. ¿Y cómo volvieron a su consulta? Porque Tres Patines, dijo por todo el barrio, que ahora sí que era divino de verdad. Porque había estudiado una pila de ciencias modernas. Sí, ¿no? Así que fue usted a... Eres muy moderno, ¿sabes? Eres muy moderno. Moderno, ¿verdad? Todo lo de él es modernismo. Está en la última siempre. Tres Patines. No me mire así, que no me voy a meter miedo. Por eso todo lo viejo lo he tirado para los lados. ¡Ey! ¿Qué dices? Que todo lo... Yo no lo he oído. Dices que todo lo viejo lo ha tirado para el lado. Oye, es la última, es lo moderno, por eso. Pero es la última... ¿Tiro a los viejos poblados? Sí. ¿Y para dónde te tiras tú? Para... Junto con los viejos. Junto con los viejos. Ah, tú con los viejos, para la viejería. Oiga, no hay ilusión personal de ninguna clase. No, no, yo estoy vieja y muy orgullosa, mijito. ¿Orgullosa de qué? Uno ve que yo estoy en mi punto. Yo sí que no estoy buscando... Es tu punto. El punto de ella es el punto muerto, ¿tú sabes? El punto muerto, sí. Yo no estoy queriendo que crean lo contrario. Yo estoy en lo mío. Y yo tampoco, oye. Óigame. No me dejes... Qué mala, qué mala. ¡Malísima! Qué barbaridad. Bueno, Tres Patines. ¿Te ha comido la gorda esta hoy? No sé qué ha comido. Óyeme, pues hablándole... Eso es lo que yo le voy a preguntar. Venga acá, venga acá. Venga acá, Tres Patines. ¿Usted estudió eso ahora de mayor o desde chiquito viene estudiando la ciencia? No, cuando yo era chiquito no existía ninguna de estas ciencias, chico. Ah, no. Esto se inventó mucho después, chico. Ajá, y venga acá. Explíqueme, porque yo quiero que usted me haga una explicación detallada. Sí. Porque como que este juicio es un juicio por eso mismo. Entonces, yo puedo exigirle que usted me detalle, ¿me entiende? Todo lo que le voy a preguntar. ¿Qué ciencias estudió usted? Bueno, en primer lugar, en el encomincipio de la peroración. Sí, señor. Estudié yo la nigromancia, la cartomancia, la quiromancia, la sopa de sustancia y otra ciencia de menos importancia. ¿De veras? Después de eso estudié el ocultismo, el hipnotismo, el sonambulismo y el sinapismo, que poco más o menos vienen a ser los mismos. No. Sí. Y para rematar ya, estudié la astrología, la grafología, la astronomía, la lotería, la calle deografía y la quince maneras distintas que hay de comer cativía. No me digas. Esa última es alguna ciencia nueva. No sé, ¿tú la conocías desde ese tiempo? No, le pregunto yo. No, la cativía ya se comía desde el tiempo de Adán y Eva. ¿Seguro? Ah. Por comer cativía precisamente fue por lo que lo votaron de paraíso. Yo creía que había sido por comer manzana. No, esa fue la versión oficial nada más. Ah, bueno. Pero venga acá, Rudecindo. ¿Usted cree en esas cosas? Bueno, doctor, no es que yo crea mucho, no, pero vamos. Se dan casos que lo dejan a uno pati difuso. ¿Usted ha tenido algún caso de eso? Sí, señor. Una vez fui a ver una medium y la medium me dijo que antes de un mes iba a salir un muerto en mi casa. Y efectivamente, doctor, a los quince días de eso salió el muerto. ¿En su casa? No, en la bola china. Yo le puse una pesitita y lo cogí. Bueno, pero en su casa no salió, ¿verdad? No, hombre, no. ¿Qué va? Si sale en mi casa no le pongo una peseta. Le pongo un telegrama desde Buenos Aires. ¿Y por qué desde Buenos Aires? Usted no para yo de correr, mire cómo la coge usted, talón. Ah, vamos. Bueno, en fin, nananina, ¿qué le hizo a usted tres patines? Me estafó un peso, señor juez. ¿Cómo se lo estafó? Tomándome el pelo, me cobró un peso por darme un pase para los terminales. Y usted sabe, yo le jugué y no me saqué nada. Porque los indivinos, serios y científicos como yo, no damos números para los terminales, señora. ¿Y entonces por qué me lo dio a mí? Señora, por Dios, lo que yo le di a usted fue un número que no existía para que se diera cuenta de eso precisamente. Un número imposible de jugarse. ¿Imposible de jugar por qué? Si lo que usted me dijo fue que jugara el nueve con pase para el setenta y cinco. Mira, a ver, eso no existe. ¿Por qué no existe tres patines? No existe el número nueve. Sí. Y no existe el setenta y cinco. También, pero lo que no existe es el nueve con pase para el setenta y cinco. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, compadre? ¿Qué cosa es el nueve? El nueve, el elefante. ¿Y el setenta y cinco? Cinematógrafo. ¿Y cuándo tú has visto un elefante que tenga pase para un cinematógrafo? No hay portero que... No hay portero que lo deje entrar aunque pague la entrada, chico, hombre. Bueno, está bien, bueno, pero... Pero aquí dice que usted le cobró un peso a nananina. Sí. Usted le cobró el peso y el peso sí existía, ¿verdad? Sí, pero yo se lo cobré a ella para darle una lección. Porque a los adivinos científicos no se les pide el número para los terminales. Usted lo quiere más caretudo, señor juez. Bueno, nananina, tres patines tiene un poco de razón. Un poco no, una gran cantidad, razonable. Yo le doy la cantidad que yo crea, compañero. No, pero no diga un poco, no me la regatee. Eh, nananina, tres patines tiene un poquito de razón. ¿Qué le parece? Está bien, no, no. ¿No le gusta? No, no, ¿para qué? Bueno, yo digo la cantidad que a mí me emparezca, señor. Eh, porque eso de ir a un adivino... Sí, hombre. ...para... ...para quitarle a usted nada, señor. Cuando usted tiene la razón, yo se la doy porque yo soy justo con usted. No, cuando yo la tengo no necesita que me la dé, porque ya la tengo, chico. No, señor. ¿Me vas a dar lo que yo tengo? Pero yo se la doy cuando usted la tiene, pero cuando no la tiene no se la doy. Ahí está, mire, cuando no la tengo es cuando me la tiene que dar, chico. Mire, pero... Eh, la verdad o no la verdad... Porque yo le... Eh, sigue tu bobería ahí, chico. Póngale 100 pesos de multa al señor para que se deje de bobería hacer... Mire, eh, eso de ir a un adivino para pedirle números para los terminales es una cosa que no se debe hacer. ¿Verdad que no, chico? No, señor, esa es la verdad. Pero como ya usted, Tres Patines... Sí. ...le ha dado la lección que se merecía, nananina, ¿verdad? Sí. Que es una lección la que usted le ha dado. Bueno, pues devuélvale su peso y asunto concluido. Bueno, chico, lo malo es que no lo tengo, chico. ¿Cómo es eso? ¿Y qué hizo usted con él? ¿Con el peso? Sí. Me lo jugué a los terminales de 8. Secretario. Sí. Váyame buscando en el almanac que hay 30 días que estén bien maduritos. Anda. Agua. Y búsqueme 10 más para Rudecindo, por si acaso. A ver, Rudecindo, ¿qué cosa le hizo a usted Tres Patines? Me estafó 5 pesos, doctor. Ah, ¿y cómo se los estafó? Pues verá usted, doctor. Resulta que yo tenía muchas ganas de tener una buena casa, ¿sabe usted? Ajá. Porque yo tengo una casita, pero vamos, una casita barata de ladrillo que no vale gran cosa. Esa es la verdad. Muy bien, ¿y qué? Porque yo me enteré de que estaban rifando una casa magnífica, de mucho precio y toda de cemento, a beneficio de no sé qué institución benéfica. Por sí o por no, compré una papeleta para ver si me sacaba la casa. Allá, ¿y pero qué tiene que ver todo eso con Tres Patines? Mucho, doctor, porque Tres Patines dice que él adivina el futuro. Y entonces yo me fui a consultar con él para saber si me iba a sacar la casa o no. ¿Y qué le dijo a Tres Patines? Que me iba a sacar la casa, doctor. Y no me saqué nada. De manera que me estafó los 5 pesos que me cobró por la consulta. Pero, vecino, yo no hablé para nada de ninguna casa, chico. ¿Cómo que no? Usted no se puso a leer mi futuro en una bola de cristal que tiene usted. Ninguna bola de cristal, chico. Es una pelota de vidrio, chico. Bueno, sí, señor. Bueno, sí, la leche. ¿No me dijo usted que veía en ella una casa de cemento para mí en lugar de la casa de ladrillos que yo tengo? No, vecino, eso es que este hombre no entiende bien el español a pesar de haber nacido allá. ¿Entendiste mal, chico? ¿Entonces usted no le dijo eso? No, señor juez, lo que pasó fue que vecino llegó y me dijo a mí que quería que yo le leyera el futuro. Sí. Entonces yo le aclaré que eso le costaba 5 pesos. ¿Y él se los dio? Sí, ¿cómo no? No, eso bueno tiene vecino. Él siempre paga por adelantado. Bueno, bueno, pero entonces usted siempre lo estafa por adelantado, ¿verdad? Claro, porque una vez que ya tú tienes guano del lado acá, que te impele... No, espérate, yo no lo estafo ahí nunca, chico. Deme cuenta, y esta vez tampoco lo estafo. Tampoco, porque lo que pasó fue que yo puse la bola de gritar. Sí. ¿Me entiendes? La pelota de vidrio. Sí. Sobre la mesa. Ajá. Y entonces me senté mirando para ella, porque lo primero que hay que hacer es... Renconcentrarse, ¿no? Sí. ¿Tú te das cuenta? Sí, ¿y qué? Bueno, pues cuando yo acabé de renconcentrarme bien, le dije a Rudecindo que me preguntara lo que quería saber. Entonces él me dijo, ¿ve usted algo en esa bola? Yo le contesté, sí, veo algo. Ajá. ¿Y qué ve usted? Me dice él. Sí. Una casa barata de ladrillos. Dígule yo, entonces yo le aclaré, no, no es una barata de ladrillos, es una cara de cemento. La casa cara de cemento que rifaba, ¿no? No, que casa cara de remeto, yo no he dicho nada de casa, yo dije una cara de cemento nomás, chico. ¿Y qué cara de cemento era la que veía usted? La mía misma, chico, que se estaba reflejando en la pelota de vidrio, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que yo opino después de haberlo escuchado es que usted, como adivino, no es más que un buen descarado. Y como usted no adivina, le clausuro su consulta y le pongo de propina 200 pesos de muñeca. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, ay, esta mañana fui a ver otra vez al especialista en vía respiratoria. Pues no sé lo que me pasa, pero no puedo respirar bien. Es una cosa que no me deja, me ahogo. ¿Y qué le dijo el médico? Primero me hizo una serie de preguntas, que si yo era casado, que si yo tenía hijos, que si yo fumaba, que si yo bebía, que si yo esto, que si yo lo otro, que si yo patatín, que si yo patatán. Bueno, ¿y usted qué? Patatín o patatán. Bueno, yo la verdad más bien patatán que patatín. Aunque a veces más bien patatín que patatán. Aunque confieso que hay días que tengo el patatín y el patatán entreverado. ¿Usted comprende? Sí, señor, ¿cómo no? Ah, pues póngase un peso de multa por mentiroso, porque yo, que se lo he explicado, no he entendido ni media palabra. Está bien, señor juez. Bueno, ¿y qué le dijo el médico? Bueno, la semana pasada él me había dicho que probara respirando aire filtrado. ¿Aire filtrado? Sí, señor. A los enfermos del estómago no le mandan agua mineral. Bueno, sí. Bueno, pues a los enfermos de la vía respiratoria le mandan aire filtrado, que es más puro. ¿Y le sentó eso? No, señor, no me sentó. Lo que hizo fue acostarme, porque parece que mis pulmones no estaban preparados para esa clase de aire. ¿Y qué hizo? Llamé al médico y entonces me cambió el aire filtrado por aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? Sí, señor. Aquí donde usted me ve, tengo en el pulmón izquierdo un equipo de aire acondicionado de tres cuartos de caballo con extractor de humedad y todo. Pero, dígame una cosa, señor juez. Diga. ¿Los equipos de aire acondicionados no funcionan con electricidad? Sí, señor. Y yo tengo la instalación completa. Del pulmón me sale un alambre que, atravesando el diafragma, pasa cerca del hígado, da la vuelta alrededor de un riñón y sale por el ombligo. Hágame, por favor. Mire, aquí tengo la extensión. Tenga la bondad de conectármelo con aquel tomacorrientes que hay en la pared. Sí, señor. Con mucho gusto. Ya está. Gracias. Ahora me siento mejor. Es una sensación que por fuera estoy en el jugado, pero por dentro me parece que estoy en la playa. Hágame usted, por favor. ¿Qué le pasa, Tres Patines? ¿Por qué mira tan azorado para todas partes? Sí, como que me extraña ver en el jugado tan vacío, ¿verdad, chico? Caramba, y es verdad. Es que hoy solamente tenemos citados a estos tres ciudadanos, señor juez. No me diga. Qué barbaridad. Pues hay que ir pensando en cambiar de negocio porque esto cada día se pone peor. Sí, claro que sí, chico. Tiene que ser, chico. ¿Por qué tiene que ser? Porque aquí no hay liciente ninguno, chico. ¿Cómo, cómo? ¿Que no hay qué cosa? Liciente, eso que hace que uno se embulle. Ali, Ali. ¿Se te perdió el perro? No, 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 no. Le digo que no se dice liciente, sino aliciente. Ah, eso mismo, sí. De manera que usted cree que aquí no hay aliciente. Claro que no, chico. Lo que tú tienes que hacer es una campaña de publicidad para que venga la gente, ¿no? No me diga. ¿Por qué? Pues sí te lo digo. ¿Por qué no te lo voy a decir? No, sí. Le digo que me lo diga, pero es una exclamación. No me diga. Sí, eso es la verdad. Bueno, pues la verdad, chico, a mí me da vergüenza venir a un juzgado tan vacío. Mira, si tú quieres, yo te presento un plan de propaganda bien elaboradito, una cosa que sea consciente. ¿Usted tiene una agencia publicitaria? No, pero yo estoy, yo conozco. ¿Usted es publicitario? Graduado, sí. Ah, ¿graduado? Sí, cómo no. ¿Dónde, dónde estudió? ¿Dónde estudió publicidad? ¿Cómo que estudió? ¿Y eso es que estudiarlo? Sí, señor, es que estudiarlo. Vamos, chico. Que sí, señor, es que estudiarlo. Vamos, cualquiera no puede poner una agencia publicidad. No, 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 no. Compre una gocina y para adelante. ¿Una qué? Una gocina. Bobo, bobo. No, bobo no. No me diga bobo. Yo no le digo bobo a usted, yo le digo que no es gocina, es bocina. Una bocina. Compre una bocina y qué. Y le meto a la publicidad. Ah, sale para la calle a gritar. No, se la que cae y la bobería y eso. Ah, va. Porque, óyeme, yo te voy a presentar un plan bien elaborado de propaganda, porque tú tienes que saber que el que no se enuncia no vende. Eso sí es verdad, doctor. En mi cráter de comercial... ¿En su qué? Cráter. Cráter de una persona. No me diga, yo no sabía que usted era un volcán. No, no. ¿Qué volcán de qué? Como cráter, en su carácter. Carácter. Ah, bueno, dígalo, claro. Yo sé decirlo, carácter. ¿Cómo? Carácter. ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Cómo se dice? Como él lo dice, eso es correcto. Correctísimo, hombre. Carácter. ¿Carácter del volcán? No. El cráter del volcán. ¿Eso es lo que dice él? No, él dice carácter. Carácter. El carácter de la persona. Venga. Así que... Bueno, mi carácter de comerciante establecido en el giro de vibrefinos y agranel y licores en general, y como contribuyente que está al corriente en todos sus compromisos con el fisco, puedo testimoniar enfáticamente que la publicidad bien dirigida aumenta el volumen de los negocios. Ah, ¿sí? Sí, señor. ¿Tú te acuerdas, Rulecindo, de aquella campaña de publicidad que yo te hice para vender aquel aceite de español que tú tenías en la bodega hacía más de dos años? A ver, no me voy a acordar, hombre. A ver, a ver, a ver, ¿cómo fue eso? Pues nada, señor, es que Rulecindo tenía en la bodega tres barriles de aceite español. Ajá. ¿Aceite español importado? Sí, chico, no, acabadito de llegar de España en un avión de la cubana. Ajá. ¿Te acuerdas del jingle que te hice, Rulecindo? Caramba. A mí me parece recordar eso. ¿Cómo no, chico? Si toda la banda lo cantaba, chico. A ver, a ver, ¿cómo decía el jingle? Eh, jingle. Sí. Decía... Compra el aceite español, que le vende Rulecindo, a peseta el garrafón, señora, yo se lo brindo. Eh, pero ese era el aceite a que usted se refería. Sí, señora, ¿por qué? Porque eso fue una estafa que me hizo usted. Sí, sí, precisamente, la última vez que yo me quedé viuda fue cuando aquello. ¿Cómo, cómo fue, señora? ¿Cómo fue? Sí. Como son las cosas cuando son de la... Cállese, Tres Patines, va a recitar ahora. Dice usted que quedó viuda cuando aquello, me imagino. Sí, señor, fue. Yo compré un garrafón de aquel aceite, y en la primera salada que le puse a mi marido, voló al cielo el pobrecito. Tenía que ser así, señora. ¿Cómo que tenía que ser así? Claro, su marido tenía que volar, no ve que era aceite de aeroplano lo que le venía. ¿Aceite de aeroplano? Sí, aeroplano. Pero usted no dijo que era aceite español acabado de llegar de España en un avión de la cubana. Sí, chico, ese aceite era aceite español, pero aceite español de aeroplano. Cuando llegó a la vano el avión, se lo sacaron del motor para cambiarlo, y Rudecito lo compró baratísimo. Y a eso le llama usted publicidad bien dirigida. Hombre, claro, fíjate, fíjate en el anuncio que nosotros no decíamos nada de que servía para ensalada ni nada de eso. Estafadores asesinos. Pero ve acá, señora, ¿qué usted quería? Hombre, que por una miserable peseta le dieran un garrafón de aceite de oliva sevillano legítimo. Por eso yo no creo en nada de eso de la publicidad que hace. ¿Usted qué sabe de eso, señora? No sé por experiencia, chico. Cuando yo me quedé viuda de mi último marido, puse un anuncio en el periódico para ver si me casaba otra vez, y nada. Bueno, pero usted, usted misma tuvo la culpa. ¿Yo? ¿Por qué tuve culpa? Porque yo me acuerdo que ese anuncio decía, viuda, jovencita y agraciada, decía casarse con hombres ricos y cariñosos. Bueno, ¿y qué? Que la calidad del producto no respondía a la publicidad, señora. ¿Ah, no respondía? Claro que no, si usted es jovencita y agraciada, yo soy gallardo y buen mozo. ¡Ah, sí! Dice usted que yo no soy una mujer jovencita y agraciada, Rudecindo. Tú que me conoces a mí del barrio desde hace 40 años, dile a este señor los buenos partidos que yo he rechazado. ¿Qué? ¿Usted juega también dominó? No, nada de dominó. Ayer mismo, precisamente, en la bodega de Rudecindo, le dije a un hombre joven y apuesto y adinerado que no. ¿Es verdad o no? Sí, eso es muchísima verdad, hombre. Yo soy testigo presencial y auditivo de que usted le dijo que no a ese hombre joven, apuesto y adinerado. ¡Ah, usted ve! Y eso que el hombre joven, apuesto y adinerado, le había hecho una proposición aceptable. ¿Qué proposición la hizo, Rudecindo? Colocarla en su casa dándole 30 pesos mensuales para cocinar, limpiar, lavar, planchar, coser y manejar a sus tres hijos. Oye, Rudecindo, tú hundes a cualquiera, no hacía falta que diera tanto detalle. Además, aunque rabien alguna gente muy envidiosa, yo pienso volver a casarme. Precisamente mañana voy a poner otro anuncio en el periódico. Señora, ahora hablando en serio, si usted quiere, yo le ofrezco mi servicio de publicitario para redactarle el anuncio. ¿De veras que usted me está hablando en serio? Pues mamita, se lo juro que sí. Está bien, vamos a ver, ¿qué a mí? Mire, de acuerdo con su tipo, lo que usted necesita es un hombre de trabajo. ¿Usted cree? Claro que sí, mire, por ejemplo, mire, mañana mismo ponga un anuncio que diga así. Soy amable, soy gentil, tengo el... y me ofrezco a un albañil, aunque sea para rellenar. ¿Qué? ¿Señor juez? ¿Usted va a permitir esa ofensa que me hace tres patinas? Nada de eso, señora secretario. Dígame. Póngale cinco pesos de multa a tres patinas por ofender al relleno. Oiga, pero usted también me va a ofender. Cállese o le disparo cinco pesos usted también por descato, señora. ¿Por descato de qué, chico? Descato, me dijo el secretario que se decía descato. Ah, bueno, está bien. ¿Usted se recuerda que me lo dijo? Ok, bueno, ¿tú decide hacerle la propaganda al juzgado, sí o no, chico? Es que yo tengo mis dudas respecto a su capacidad como publicitario, tres patinas. Oye, oye, bendito sea Dios. Rulecino, hazle el cuento de aquella idea mía del saladito de langosta. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo vendimos taburrete nosotros? Como, a ver, a ver, a ver, explíqueme eso. Véngate, explíqueme, 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 explíqueme. Verá usted, doctor, verá usted. Resulta que yo tenía una bodega con ferretería adjunta, ¿no? Y a tres patines se le ocurrió poner un anuncio diciendo que al que se tomara un vasito de cerveza, se le obsequiaba un saladito de langosta enchilada. ¿Y qué pasó? Nada, que en un solo día vendí catorce docenas de taburetes. Pero dígame, ¿qué tiene que ver la cerveza y los saladitos de langosta con los taburetes? Bueno, es que no le he dicho que tres patines con toda intención dejó medio a la langosta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Que cuando los marchantes se comían el saladito, doctor, la langosta media cruda, pues se le quedaba parada en la boca del estómago. Nada, nada, eso tiene muchas gracias, doctor. Y en ese momento yo aprovechaba para venderle un taburete a Camachante. ¿Para qué? Para que la langosta que estaba parada se sentara a mí. ¡Ay, qué barbaridad, oigan esto! Ganaría usted mucha plata con esa idea, ¿verdad, Roderito? Bueno, sí, pero todos los que gané los perdí a la semana siguiente. A ver cómo fue el asunto. Bueno, doctor, que llamé a tres patines por teléfono. Hágame, Roderito, tenga la amabilidad de hablar claro. Así no, respete, hable claro. Está lluvia, doctor. Es lluvia, es lluvia. Haga gárgaras en tu casa antes de venir. Yo principio romadizo. ¿En el romadizo? Bueno, continúe. Bueno, pues que llamé a tres patines por teléfono y dije que me hiciera un cartel que dijera. A todo el que compró un jabón por una peseta se le regala una libra de guisante. Ajá. Pero tres patines oyó mal y me puso en el cartel. A todo el que compró un jabón por una peseta se le regala un libro de Cervantes. No. Imagínate, doctor, por una peseta un libro del inmortal Cervantes y un jamón. Hágame usted el favor. Oye, ¿qué te quiere decir? No, nada, nada. Oye, se me ha ocurrido una idea para, ¿cómo se llama? Para que venga gente aquí a jugar. ¿Ah, sí? ¿Qué idea es esa? Anunciar una liquidación. ¿Cómo una liquidación? Sí, pon ahí afuera un letrero que diga, por ejemplo, hoy aquí liquidación de mil días de prisión rebajas fenomenales a todos los delincuentes y descuentos especiales a todos los reincidentes. A los que sean inocentes se les regalan tamales. Hágame, ¿no? No está mala la idea. También podríamos hacer un jingle con música de cuple ese que dijera. Amigo. No, no, espérese, no, no. Ya que usted me va a vender el asunto, me lo dice con música y todo, porque si no... Sí, es un jingle. Sí, venga, acá la música. Amigo, ay, ay, no toma bola, ay, robe y sape sin pena, ay, ay. Ay, ay, se metió un mexicano a gritar. Ah, sí, ¿no? Sí. Que hoy se ofrecen dos condenas por el precio de una sola. ¿Eh? ¿Qué pasó? Es la gaita que le queda ahí todavía. Óigame, no crea que casi, casi me estoy embullando. ¡Qué horror, madre mía, qué horror! ¡Qué horror de lo que se chorra! Vamos a ver. Usted está en España todavía. De que usted esté invitando al pueblo a que robe y sape. No puede negar que es un vulgar delincuente. Bueno, delincuente sí, y a mucha honra. Pero vulgar no, tú tienes que saber que a mí me dicen en el barrio, el Pepe Cortés de Carreguau. Bueno, ¿y por qué le dicen así? Porque le robo al rico para que lo disfrute el pobre, chico. ¿Pero qué pobre? El pobre trepatine, que soy yo mismo. Me parece que basta ya. Dígame, Rudecindo, ¿qué sabe usted del caso de hoy? ¿Qué? ¿Yo? Yo no sé nada de nada. ¿Cómo que no sabe nada? No, no, no me meta en el lío ese. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no sabe nada? No, no sé nada, señor, no sé nada. ¿Qué no sabe nada? Que caiga Santiago Apóstol de Subrioso Caballo, si yo sé una palabra. Pues bien, ¿y usted, nena, nina, qué sabe del caso? ¿De qué caso? ¿Cómo de qué caso? Del que tengo que resolver hoy. No, 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 mi palabra de honor que no sé nada, señor Cuey. ¿Pero será posible? Trespatine, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué, dónde, cómo y cuándo? ¿Pero usted no es el acusado? ¿Acusado de qué? Secretario. Dígame, señor juez. Hágame el favor de leer el acta. ¿Qué acta? ¿Cómo que qué acta? El acta del juicio de hoy, compadre. No, no, en poder de la Secretaría no obra acta ninguna, señor juez. Entonces, ¿quién citó a estos señores? Ah, yo no sé. Pero esto es insólito, absurdo, inaudito y hepático. ¿Usted no recibió una citación para hoy, Rudecindo? Sí, señor. ¿Y usted, nena, nina? También. ¿Y usted, Trespatines, alguien le entregó una citación para hoy? No, yo te voy a decir, a ver, como hoy no tenía juicio ninguno, y yo no tenía dinero para meterme en el cine a ver la película, pues yo mismo me cité y cité a esta gente para divertirme aquí un rato con usted. Ah, sí, usted me hace perder a mí el tiempo así, por gusto. Señora, no se queje que después de todo no la hemos pasado tan mal. Hombre, claro que no. Te vas por ver a ver de un llivo. Usted sí, pero yo no, porque me han insultado, me han ofendido y me han bejado. Bueno, cállese ya, secretario. Anote ahí. Venga la sentencia. Como no hay juicio pendiente y hace un calor inhumano, decreto inmediatamente vacaciones de verano. Más, yo vine a trabajar y en vista de que resulta que yo tengo que cobrar, Trespatines va a pagar 14 pesos de multa. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Valdemar, por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien. Hoy por la mañana estornudé tres veces y me asusté creyendo que tenía coriza, pero afortunadamente no era coriza. Eh, ¿qué era entonces? Catarro. Entonces, ¿tiene usted catarro? No, ya no. ¿Cómo que ya no? No, porque cuando se lo dije a mi mujer, en lugar de darme carne en el almuerzo, me dio cinco ruedas de cerrucho en el cabeche. Oiga, ¿y para qué le dio tanto cerrucho? Para acortarme el catarro. Caramba, yo no sabía eso. Pues póngase un peso de multa para que otra vez lo sepa. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de daños y perjuicios. ¿A quién le causaron esos daños y perjuicios? A un agenciero. Pues llame entonces a los complicados en ese agenciaricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Luz María Nananina. Señor juez, parece que no ha comparecido. Póngale dos pesos de multa por no comparecer y siga llamando. Bien. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la vieja! Bueno, antes que nada, ¿qué le pasó a Nananina que no vino? Nada, chico, que se convenció de que yo era rinoceronte. No se diga, se convenció de que usted era un rinoceronte. ¿Segura? ¿Le cogió miedo? No, que yo no había cometido delitos ningunos, chico. Que usted era rino... rinoceronte. Que no cometí delitos de ninguna clase. Inocente. Inocente no es el animal este que se acuesta en el río. Ese es el rinoceronte. ¿Eh? Que si no solo comí yo le dan el río. Este es el rinoceronte. Ajá. Pues ella se convenció de que yo era, ¿cómo? Inocente. Inocente y no tuvo valor para venir a acusarme a Michi. Mire, oiga, no le haga caso, doctor. Nananina no puede venir hoy porque la llamaron del casino. ¿Para qué la llamaron del casino? Para que fuera a jugar al bingo, ¿no? No, doctor, no. Yo digo del casino de la alegría. Ah, vamos. Entonces está en el casino de la alegría. Sí, señor. Secretario. Sí. Póngale dos pesos más para que se le quite la alegría. Bien. Y a ver, Rudecindo, ¿qué le sucede a usted hoy? Bueno, pues lo que me sucede, mi querido magistrado, es que yo tengo una gente. ¿De mudadas? No, señor, de colocaciones. Ah, vamos. Una agencia muy buena, ¿eh? Una agencia muy seria y sobre todo de muy buenos sentimientos, que es lo principal en estas cosas, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde queda la agencia esa, Rudecindo? Bueno, en la calle de Gesur del Monte, número 14.545. 14.545. Eso vendrá a quedar entre Catalina de Winnie y Madruga, ¿verdad? No, hombre, no, señor, no. Entre Ceiba Mocha y Matanzas. Ah, vamos. Sí, señor. ¿Tiene teléfono? Sí, señor. ¿Qué número tiene el teléfono? El Zapotemil Malangacientos 15. ¿Qué número fue el que me dijo? Zapotemil Malangacientos 15. ¿Dónde consiguió usted ese teléfono? Ah, lo compré en el Mercado Único. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué pasó en esa agencia? Bueno, porque naturalmente, doctor, yo no puedo pasarme la semana entera ahí pegado al teléfono, ¿no? Y entonces coloqué a tres patines para que me sustituyera un día a la semana a fin de tener yo un día de descanso por lo menos. Ah, sí, ¿qué pasó? Pues que lo dejé en mi lugar un día nada más. Sí. Que oígame, doctor, por poco me acaba con la agencia. ¿Qué fue lo que le hizo? Bueno, pues en primer lugar me indispuso con una pila de clientes. ¿Eh? Y en segundo lugar hay una señora ahí que me reclama nada menos que 500 pesos. 500 pesos, ¿pero por qué, Rodecindo? Por un robo que le hizo una cocinera que le mandó tres patines. No hay tal, Maco. ¿Cómo tal, Maco? No, 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 no hay tal robo ni nada de eso, chico. Óyeme, Rodecindo, yo no hice más que mandarle a esa señora lo que ella misma me pidió. Bendito Dios, pero ¿cómo va a pedir nadie una cocinera que robe, compadre? ¿A usted le cabe eso en la cabeza o no? No, señor, no me cabe, no. Entonces hágame el favor de ponerle 20 años y un día a tres patines. Tenga la bondad. Espere Rodecindo. ¿Por dónde? Que se espere Rodecindo. Que se espere Rodecindo. Porque primero tengo que oírlo a él. Claro que sí, que primero tiene que oírme a mí. Y después que me oiga a mí, tengo la seguridad de que me va a poner... ¿Cuánto pidió Rodecindo? 20 años y un día. Claro, nada más. ¿Nada más? ¿Qué? ¿Le parece poco? Sí, me parece... No, espérate, oye, espérate. Oye, me parece muchísimo, chico. Ah, vamos, yo creía. No, pues no crea nada, porque después de que yo te cuente lo que pasó, lo que aconteció... Lo que aconteció, sí. Sí, yo estoy seguro de que me vas a poner al suerto. Y si me pone multa, me pondrá un peso. ¿Usted cree? A más tardar. ¿Cómo a más tardar? A más tardar le pongo un peso. A más tardar un peso. Eso es lo que usted cree. Sí. Si usted fuera juez, fuera lo que usted hiciera. Claro. Según el delito que usted tiene. A ver, ¿usted puede contarme qué fue lo que pasó? Bueno, porque... La verdad, la verdad y solamente... ¿Qué pasó? Pues yo me... resulta que yo me encenté al lado del teléfono. Yo me encenté, no. Yo me encenté al lado del teléfono. ¿Tú estabas ahí? No, señor, que se dice así, señor. Sí. Bueno. Y a poco rato llamó una señora y me preguntó, ¿pueden mandarme ustedes una criandera? Entonces yo miré el elemento que había allí esperando para el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, miré. Miró. Y le dije a la señora, no, señora, criandera no tenemos ninguna. Y le corregé. Bendito Dios, ¿y por qué le dijo usted que no tenía amor, compadre? En un establecimiento nunca se dice que no hay una cosa. ¿Y qué iba a hacer yo si allí no había ninguna criandera, chico? Le hubiera usted mandado un biberón. Total, un niño con un biberón se cría lo mismo. Lo mismo. Sí, señor, pero en cambio a las crianderas hay que alimentarlas, mientras que a los biberones no. ¿Y cómo comen esas crianderas, amigo? Ah, ah, eso sí. ¿Qué? Eso sí, cómo comen esas crianderas. Come mucho, ¿verdad? Ah, porque la familia que vive al lado de mi casa tiene una criandera. ¿Jóven o bien? ¿Eh? ¿Jóven o bien? Tendrá uno... Segura. ¿Ventiró, 23 años? Ah, joven. Llena de vida. Llena de vida. Sí. Y hoy, hoy, óyeme. Hoy figura de tú, chico, que la familia que vive al lado de mi casa, y hoy le tuvo que dar rojo con frijoles, dos paradas. ¿Cómo, cómo? Rojo con frijoles, dos paradas. Ah, ah, ah. Se te hace agua a la boca. No, arroz. Rojo con frijoles, dos paradas. Ajá. Huevo frito. Ajá. Cuatro pares de huevo frito. Sí. Socho, ¿son socho? Son socho. Oye, ¿viste filete? Sí. Queso con cacos. ¿Con qué? Cacos de guayaba. Cascos. Sí. Sí. Y una, y una botella de cerveza. Bueno, tres patines, pero eso no es ninguna cosa exagerada. Para una mujer que está criando, eso no más que un buen almuerzo. ¿Cómo un buen almuerzo? Si eso no fue el almuerzo, chico. ¿Qué fue entonces la cena? El desayuno, chico. No. Sí. Eso fue el desayuno nada más. Ah, no, pues el almuerzo era la criandera esa. Tiene que matar una vaca un día sí y otro no, chico. Y ahora, ¿se da cuenta de cómo va a matar una vaca para una sola persona? La vaca, la sopa, el menudo de la vaca en sopa. ¿Cómo el menudo? El menudo de la vaca. Qué bárbaro. ¿Se da cuenta, verdad, doctor? Me va a matar. Aparte de que son un peligro, doctor, porque frente a mi casa había otra familia que tenía una criandera también. Sí. Y un buen día, un buen día, un día abajo, yo le daba buen día, bueno, es un día... Sí, un buen día, un día, un día tal. El marido se enamoró de la criandera y se fugó con ella. Y dejó abandonada a su pobre y desgraciada mujer. Bueno, Rudecindo, pero no todos los maridos ni todas las crianderas son así. No, doctor, pero de cualquier modo, el biberón es más seguro. ¿Por qué es más seguro, chico? Porque puede darse el caso de que otro marido se fugue con otra criandera, pero nunca se ha dado el caso de que un marido se fugue con un biberón, compadre. Bueno, bueno, Rudecindo, yo te voy a decir. Frente a mi casa vivía otro matrimonio y el marido se fugó un día con una vecina que le debía al bodeguero, le debía al carnicero, al casero, al lechero y a todo el mundo, chico. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Acaso esa vecina era un biberón? No era un biberón, pero era una marruga, chico. Una marruga no es un biberón, tres patines. Y además, yo considero que el biberón es más higiénico, porque si un biberón se cae al suelo, por ejemplo, lo puede usted enseguida coger, pum, y lo pone usted a hervir. Pero ¿qué hace usted si una criandera se cae al suelo? Se hierve también, chico. ¿Cómo se va a hervir una criandera, hombre? ¿Cómo se va a hervir a una pobre mujer de esos? Dejen eso, ya está bueno ya. A ver, 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 a ver. Tiene razón usted, tiene razón cómo se va a hervir una criandera. Bueno, está bueno ya. ¿Y dejar usted una alfiler de criandera? Está bueno ya, rudeciendo. Oiga, lo tuyo es. No, doctor, pero es que no... ¡Venga, cállese la boca, señor! Repartiene, ¿qué más pasó? Bueno, que resulta ser que a poquito rato yo estaba sentado ya a veces en el teléfono. Sí. Y llamó otra señora y me dijo, habla la marquesa de Carapachivey. Carapachivey, sí. Yo le contesté muy fino, ¿qué cosa deseáis, señora marquesa? Entonces ella me preguntó, ¿tiene usted por casualidad una buena fábula? Ah, ya le preguntó que si usted tenía una buena fábula. Y yo entonces le contesté, mire, señora, yo tengo fábula de ser un poco bandolero, pero eso a usted no le importa, de manera que vaya a bañarse. Y le colgué también. Ay, María, bendito Dios. ¿Y cómo le contestó usted así a una dama de su estirpe, compadre? ¿A una dama de su que? ¿De su estirpe? ¿No sabe lo que quiere decir estirpe? Bueno, ¿cómo no voy a saber? Que a mí una vez me estirparon el apéndice. ¿Tiene algo que ver con eso? No, tres patines. Lo que le pregunta rudeciendo es cómo le contestó usted así a esa marquesa. Porque ella era una entrometida, chico. ¿Qué le importaba a ella la clase de fábula que tengo yo, chico? Sí le importaba a tres patines. Yo tengo fábula de ser, ¿eh? Sí le importaba, porque esa fábula no es lo que usted se figura. Una fábula es una criada. Bueno, ¿ah, sí? Sí, señor. ¿Una fábula es una criada, no? Claro que sí. Ah, pues, oye, me debe ser una criada muy rara, porque yo no la he visto nunca. Ay, vamos a no discutir eso. Pero continúe su relato. ¿Qué pasó después? Bueno, chico, pues, como a los diez minutos después de eso, sin ir más para atrás de la maná que tampoco, llamó a otra señora. Yo le contesté muy amable, entonces ella empezó por explicarme que tenía un chofer que se llamaba Manrique, un jardinero que se llamaba Gervasio, una doncella que se llamaba Salud, y una maneadora que se llamaba Perseverance. ¿Y qué cosa quería? Quería una cocinera que se llamara Belacoinche. ¿Y usted qué le contestó? Nada, que la iba a mandar a bañarse, pero en eso mamita me dijo, no, niño, no siga mandando gente a bañarse, que le vas a acabar con los machantes arruecindos. ¿Y eso su mamita estaba allí? Sí, yo no te lo había dicho. No. Ah, sí, mamita, sí. Cuando mamita se enteró de que yo estaba al frente de la agencia, vino y me dijo, hijito, vengo a que me consigas una buena colocación. Entonces yo le dije, ¿Cómo no, mamita? Siéntate ahí a ver si se presenta algo que valga la pena. Ah, vamos, ¿y qué? Que al poco rato llamó a otra señora y me dijo que necesitaba una ama de llaves. Entonces yo le pregunté a mamita, mima, ¿te conviene una colocación de ama de llaves? Y ella con la sinceridad, que siempre ha tenido, para de tu caso, me contestó, pero hijito, por Dios, ¿cómo me voy a colocar de ama de llaves si tú sabes que yo nunca uso llaves para nada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Su mamita nunca usa llaves? Nunca, chico. ¿Y qué usa entonces? Bueno, ella usa gamusa, chico. Ah, gamusa para limpiar los muebles, ya. Ah, gamusa, para romper la puerta, chico. ¡Ganzúa! Ganzúa es la de pasarle. No, esa es la gamusa. Ah, ¿sí? También le colgó usted a esa señora. No, a esa le dije, oiga, de llaves no la tengo, pero le puedo mandar una de ganzúa. Y entonces fue ella la que me colgó a mí. Parece que brava la señora. Bendito, ya usted se da cuenta, doctor, ¿eh? ¿Eh? Gracias. Que me indisposo con una pila de marchantes. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó con la señora esa que le reclamaron los 500 pesos arrudeciendo, Trapatines? Bueno, chico, eso fue que un poco más tarde llamó a otra señora. Sí. Y me dijo, ¡Hablan de la calle Tarno, por lo tanto! Decía la señora. Sí, la voz de la señora, sí. Sí, entonces le dije, muy bien, señor, ¿cuál es su problema? Y dice, ¡Una cocinera! Porque la limpieza no me importa hacerla, pero la cocina no la quiero ni ver. Ah. ¿No le gustaba? Digo, no le gustaba la cocina, ¿verdad? Ah. Sí, parece que no, porque yo entonces le pregunté, ¿no le gusta la cocina? Ajá. Y ella me dijo, ¡No! ¿Me puede mandar a alguien que cargue con ella? Sí. Digo yo, sí, mi mamita. Dice, ¿qué edad tiene? Digo, 70 años. ¿Y a ese lado usted cree que pueda con el peso de una cocina? ¿Qué cocina tiene usted, señores? ¡Una cocina eléctrica! Déjeme ver, pues, entonces tapé el teléfono Ajá. para que no se filtrara la... Sí, la voz. Y le pregunté a mamita, misma, ¿tú podrás con el peso de una cocina eléctrica? ¿Y qué le dijo su mamita? Ah. Mamita se paró, hizo un poco de gimnasia, oye, mire, le dijo, sí, sí, mijito, ¿cómo no? ¿De dónde hay que llevársela? Pero, lo que hizo su mamita fue llevarse la cocina. Naturalmente, doctor. Por eso la señora me reclama a mí los 500 pesos que le costó la cocina esa. Bueno, lo decido, pero no tiene motivo, porque lo que hicimos nosotros no fue más que complacerla. ¿Cómo complacerla? Claro, chico, porque la señora esa no hacía nada más que decirme, la cocina no me gusta, la cocina no la quiero ni ver, y no te ocupe, que no la vuelve a ver más nunca en la vida. ¿Usted cree, usted cree que no la vuelve a ver más, ¿verdad? ¿Qué va, chico, si mamita la funde para venderla como hierro viejo? Ajá, escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. Este tribunal opina de acuerdo con lo que ve que el robo de esa cocina fue tramado por usted, y como que a su mamita no hay quien pueda echarle mano, le pongo a usted por villano seis meses en la lomita. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy mal. Hoy tuve que ir a la quinta que me viera el médico porque me descompuse otra vez. ¿Qué le pasa? El hígado, que no funciona bien. El estómago, que se pone imperio. Pertinente. El reuma, que me sigue fastidiando. En fin, que ya uno pasó la primera juventud. Sí, claro. ¿Y cuándo ingresa usted en la quinta? Bueno, el médico no me dijo que ingresara. No, yo digo en la quinta juventud. Momento, secretario. Tampoco así porque yo habré pasado ya la primera juventud. Sí. Pero todavía estoy en la segunda. ¿En la segunda ampliación de la primera? Póngase cinco pesos de multa por esa pregunta. Pero déjame, señor juez, yo no puedo tener una jarana con usted que es mi jefe que no quiero tanto. ¿Cuántos pesos cada una puede tener todas las jaranas que se le entoje? ¿Quiere seguir jaranieando? No, vamos a hablar en serio. Ah, bueno. ¿Qué caso tenemos para hoy? Un tipo que se mudó y ahora no le quiere pagar al agenciero. Pues llame entonces a lo complicado en ese agenciaricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos miran. Rudecindo, Calgueiro y Escoviña. ¡Bien! José Candelario, tres patines a la reja. Aunque a la reja, ¿no? ¿Dónde aprendió usted a decir eso, tres patines? Bueno, chicos, esa es una frase que se utiliza mucho para anunciar la visita entre la gente de alta sociedad del Vedado. ¿Ah, sí? ¿A qué alta sociedad se refiere usted? Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe. Y eso le llama usted alta sociedad. Bueno, chicos, en el Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no? Y usted pertenece a esa sociedad, ¿no? ¿Es así? Hombre, chico, yo soy socio distinguido ahí. ¿Esperas? Ah, cómo no, chicos. A mí en el Castillo del Príncipe me guardan toda clase de consideraciones, me guardan toda clase de respeto. Bueno, cuando me voy hasta me guardan la cuchara y todo. ¡Ajá! Sí, lo único malo es que de cuando en cuando pues me guardan a mí también. Vaya, hombre. ¿Y qué? Hoy viene usted a que yo lo guarde. ¿Eh? No, chico, no. Hoy no se me puede mandar a mí para la loma porque hoy sí es verdad que toda la sazón está de mi parte. ¿La sazón es esa? La... Ra, ra. ¿Eh? Ra, ra. La razón. La razón. Sí. No, hombre, no, no. De eso nada, compadre. El honorable señor juez de esta corte correcional en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 595 del Fondo Especial de Obras Públicas podrá remitirlo para la loma o no. Pero a mí me tiene usted que pagar los 30 pesos que me debe por la mudada que le hice. ¿Tú puede creer que no, Rudecindo, que yo no tengo que pagar a ti ni un solo centavo, chico? ¿Cómo que no? ¿Usted se imagina que Rudecindo ha venido de España a trabajar gratis para usted solo? Mire, señora, usted no se meta porque usted es una chota que me denunció el otro día al cantinero de la quina a mí. Porque usted se quería ir de la cantina sin pagar los tragos que se había tomado. ¿Sin pagar qué? Los tragos, las copas. ¿Esas copas no eran asuntos suyos? Y usted fue una chota porque me denunció al cantinero a mí. Hizo muy bien, compadre, porque usted es un hipócrita. ¿Yo? Sí, señor, usted mismo, sí. ¿Qué es usted, doctor, que el cantinero ese tiene dos vástagos? Usted sabe lo que quiere decir dos vástagos, ¿verdad? Sí, cómo no, dos hijos. Ah, bueno, pues tres patines, doctor, se puso a jugar con los vástagos del cantinero sirviéndole de caballo para con el jueguito ese de burro brincado, ¿no? Irse corriendo hacia la calle poco a poco y marcharse sin pagar. No me digas, tres patines, con que sirviéndole de caballito los vástagos del cantinero para irse sin pagar las copas que había tomado, ¿no es eso? Sí, chico, pero el hecho de que yo sea un caballo de vástagos no es motivo para que Nadanina se convierta en una chota de copas, ¿no? Secretario, póngale a tres patines veinte en oros de multa por el chistecito ese. ¿Pero el chistecito de qué? Si todo eso me contó a mí que el cantinero me entrara a palos, chico. Muy bien hecho. Y si usted no me paga milos treinta pesos de la modada, le voy a entrar a palos y yo también. Bueno, ya, ya, ya. Vamos a aclarar eso de los treinta pesos de la modada. ¿Cómo no, chico? Yo te aclaro todo lo que tú quieras. No grites. No, si no grito, pero eso sí, dile a la gorda esa que no se meta conmigo. Un momento. Nada de gorda, que yo no estoy gorda, yo estoy en la línea. ¿Pero en qué línea? En la línea O, que es la redonda. Y muy a gusto, porque la cucucita esa que usted tiene por novia está en la línea I, que es la línea de la flaca. Bueno, señora, ¿tú me permites contestar eso, juez? All right, conteste. ¿Qué quiere usted decir? Que en primer lugar, oíste, que para mí tan digna de consideración y de respeto es la línea I como la línea O. Porque si la letra O es la inicial del honor, que es una cosa muy respetable, la letra I es la inicial de hijo, que es una cosa muy respetable también. No me diga, ¿y qué pasó con la H? Que ya no está de moda, la línea H ya no hay quien la use. No, tres patines, no. Yo pregunto qué pasó con la H de honor y de hijo, porque un hijo sin H debe ser una vergüenza para sus padres, ¿verdad? Que va, chico, oígame, el cariño platanar. ¿Cómo platanar? Cariño de los padres. Paternar. Paternar es una cosa tan grande que aunque un hijo no tenga H sus padres lo quieren igual. Bueno, entonces está bien. ¿Cómo va a estar bien, doctor? Una vez cortarle la H a un hijo no lo puede hacer tres patines de ninguna manera. ¿Usted cree que no, No, señor. Eso se llama amputación de la H y tiene que hacer un médico titulado, doctor. Muy bien. A propósito, Rudecindo, usted ayer no era médico. Sí, doctor, sí, pero no me era negocio, no. Y en vista de eso cambié el título de médico por una agencia mudada. Entonces sigue usted en el mismo negocio, ¿no? Sí, ¿cómo en el mismo negocio? Claro, lo que usted tenía cuando era médico no era una agencia de mudadas para el otro barrio. No, doctor, no me levantes colunias, hombre, que de 14 enfermos que yo asistí, solo se me murieron 13, doctor. Se salvó uno nada más. Nada más. ¿Y eso cómo fue? No sé, no sé, todavía no he podido explicarme cómo se salvó. No, no, yo pregunto cómo fue que se le murieron los otros 13. Ah, vamos, pues se trataba de enfermos muy graves, desahuciados, ya por todos los médicos de guardia y por todas las boticas de turno. Bueno, siendo así no hay nada que decir. Muchísimas gracias. ¿Usted acabó de contestarle a Nananina Tres Patinas? No, chico, yo empecé por decir que siendo el mismo respeto, el que yo siento por la gorda que por la flaca, pero después de eso quiero hacer costar que desde el punto de vista de la vista mía y de la salud, la gordura es un inconveniente porque la abundancia de grasa, tú sabes que daña el organismo, ¿no? ¿Y eso por qué? No dicen que lo que abunda no daña. Bueno, en este caso sí daña, señora, y puede dañar a los demás, que es lo más grave. ¿Y a los demás por qué, Tres Patinas? Es sencillo, chico, es sencillo. A ver, explíqueme. Si una mujer que pesa 300 libras se cae de un balcón en el preciso momento en que yo paso por debajo, ¿qué me pasa a mí, chico? Que lo aplasta casi seguro. ¿Y eso no es una desgracia, chico? Desde luego que sí. Pues mira, a ver, chico, si me cae una flaquita de 75 libras, pues ni lo noto siquiera, chico. Bueno, Tres Patinas, pero sea justo y ponga el ejemplo al revés también. ¿Cómo al revés? Claro que sí. Supongamos que yo soy el que se cae de un balcón en el momento en que pasa por debajo una gorda. Es igual que si cayera sobre un colchón de muelle, ¿verdad? Bueno, sí, casi lo mismo. Bueno, pues mire, a ver, si caigo sobre una placa me desbarato los huesos. ¿Y qué, chico? ¿Cómo que es qué? Eso no es una desgracia también. No, chico, ¿cómo va a ser una desgracia para mí que tú te desbarates los huesos? Secretario, póngamele 180 días a Tres Patines. Ah, no, no, si eso me cae arriba así me hunde, oye. Cállese la boca, no me diría mala palabra. A ver, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues verá usted, doctor, lo que pasó fue que yo tengo ahora una agencia de mudadas y Tres Patines me fue a ver para decirme que quería mudarse porque la casa en que estaba viviendo el pobre era muy húmeda. ¿Húmeda de qué, chico? Lo que eran húmedos eran los siete meses que Tres Patines debía de alquiler. Oiga, señora, esos asuntos son asuntos privados de carácter personal que usted no tiene por qué andarlo divulgando. De manera que usted tiene que callarse. Sí, pero el casero suyo se ha cansado de decirle a todo el mundo que usted no le pagaba. Sí, pero el casero tenía sus motivos mientras que usted no tiene ninguno. De manera que... Oiga, ¿pero por qué no manda a esta señora para el planeta Marte, señor juez? Porque a quien tengo ganas de mandar para el planeta Marte es a usted, Tres Patines. ¿Qué? ¿Quiere que haga la diligencia? No, chico, no. Marte no me interesa, chico. ¿Tú sabes que no me interesa? Porque yo soy muy atrevido con la mujer, ¿no? ¿Qué me quiere decir usted con eso? Nada, que a donde yo quiero ir es a Venus. ¿Y a Venus por qué? Porque yo me he fijado. ¿Yo qué? Yo me he fijado. Yo me he fijado. ¿Tú también te has fijado en lo mismo? No, que se dice yo me he fijado. Sí. En que la Venus de Milo, por ejemplo, no tiene brazo. ¿La Venus de Milo? La Venus de Milo. Sí, Milo. Milo blanco. Sí. Ajá. La Venus de Milo no tiene brazo. Sí. Y yo quisiera ir a Venus para ver si las mujeres de allí no tienen brazo tampoco. ¿Y para qué quiere usted que no tengan brazo? Porque como que yo soy muy atrevido con las mujeres, tú sabes, pero, hombre, pero también me han sonado muy buenas galletas, tú sabes. Ah, vamos. Así que por eso, ¿usted no quiere que tenga brazo para que no le suene su galleta boba? Claro, chico, porque es un garnatón de eso. Ah, sí. ¿Y duele mucho las galletas? Las galletas, esas de en revés. Sí. Que te coge con la... Sí, con los nudillos. Con la parte de arriba de los nudillos. ¿Y a usted no le han dado nunca una galleta en la oscuridad? Ah, esa es la galleta que más duele, chico. Sí, ¿no? Porque tú no la esperas, chico. Ajá. ¿Tú sabes? Y te dan el garnatón, ¡pam! Y ahí a veces que tú sales a correr creyendo que vas huyendo y le partes para arriba el mismo que te la dio y te metes la otra. Bueno, oígame, pues según leí en una revista, a Venus no se podrá ir hasta el año 2000. Entonces ni hablar de eso, porque para el año 2000 ya yo tenderé 87 años, ¿no? Es que a lo mejor es verdad que las mujeres de allí no tienen brazo. Bueno, cuando yo tenga 87 años, ¿para qué lo necesita, chico? Verdad, verdad. En fin, rudeciendo, quedamos en que Trespatines lo fue a ver para que usted le hiciera la mudada, ¿no es eso? Sí, doctor. Me dijo que había estado hablando con Canuto Cantimplora, que es el agenciero que me hace la competencia a mí. Sí. Y que Canuto estaba dispuesto a hacerle la mudada por 35 pesos. Y que usted se la hizo por menos. Figúrese, doctor. Yo saqué mis cálculos y vi que en 35 pesos la mudada ya no dejaba más que 98 kilos de utilidad. Pero en fin, por no dejar ir al cliente, pues le dije a Trespatines que estaba dispuesto a hacerle la mudada por 5 pesos menos de lo que le cobraba Canuto. Por 30 pesos, entonces. Exactamente, por 30 pesos. No es verdad, rulecín, no es... ¿Qué gritos son de eso? No, chico, es que rulecín no está faltando a la verdad, señor juez. Y yo es una cosa que no, 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 oígame, no soporto la mentira. ¿Qué cosa? ¿Usted no soporta las mentiras? No, señora. Pues usted es un desagradecido porque las mentiras bien que lo soportan a usted. Bueno, ya yo le dije ahorita que no se meta, señora, va a salir bien. ¿Por qué? Va a salir bien y la culpa de todo esto la tengo yo por haber ido a una agencia tan falta de palabra y de seriedad como la que tiene rulecín. ¿Pero qué dice usted? Hombre, por Dios, en mi agencia no hay seriedad. No la hay, chico. Yo debería haberle dado esa mudada al tío mío Nicanor que es el cierro para también, chico. ¿Y por qué no se la dio? Bueno, porque ¿sabe qué pasa? Que el casero mío estaba apurado porque yo me mudara, ¿no? Y mi tío Nicanor no puede hacer mudada hasta dentro de una o dos semanas, chico. ¿Y eso? ¿Está en la cárcel metido? No, señora, no, señora. Está guardando cama por prescripción facultativa. Ay, ¿qué es lo que tiene, Tres Patiño? Que le hizo daño a la luna, chico. Diga, usted. Y se acostó a dormir en el sereno, seguro. No, no, que estaba haciendo una muda y le cayó la cabeza a la luna de un escaparate. ¡No! No me digas. Venga acá, Tres Patiño. Y lo lastimó mucho, ¿no? ¿Cómo no, chico? Le hizo una herida tremenda, chico. Tremenda. En medio de la cabeza. Sí. Parece ahora que está peinado a medio con la raya de México. No me digas. Lo más bonito es que lo llevaron al hospital para coserlo y eso, ¿no? Sí. Y el hospital al que lo llevaron no lo querían atender allí, chico. ¿Y eso a qué hospital lo llevaron? Lo llevaron al de Maternidad Obrera, chico. Pero, ¿cómo se le ocurrió llevarlo allí, señor? Bueno, porque era el que quedaba más cerca, tú sabes, al primer auxilio. Por cierto, que cuando yo me enteré de que estaba allí fui a verlo enseguida y me llevé un susto tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque al fin lo curaron, tú sabes. Sí. Y mi tío Nicanor aguantó la cura como todo un varón, chico. Oye, sin una queja, sin un grito, sin un suspiro. Y cuando el médico salía de la sala de operaciones yo me le acerqué y le dije, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo va eso? ¿Y qué le contestó el doctor? Dice, todo va muy bien. Es un varoncito, chico. Bueno, bueno, bueno. Pero el médico se refería a que su tío había aguantado la cura como un varoncito. Claro, eso era. Pero eso me lo vino a explicar después cuando yo casi ya me había desmayado del susto ya, chico. Se lo creo, se lo creo. Se lo creo. Ese tío suyo es Dicanor es hermano de Sinesio, ¿no? Es hermano de Sinesio, pero no por parte de padre. ¿Cómo no por parte de padre? No, y creo que ni por parte de madre tampoco. Bueno, bueno, está bien ya. Siga rudeciendo. ¿Hizo usted por fin la mudada de Tres Patines? Sí, doctor, y fue una mudada tan bien hecha que los vicinos de las casas cercanas hasta nos aplaudieron y todo. No, no se rompió nada en la mudada. Bueno, doctor, lo único que se rompieron fueron los cinco bombillos de la lámpara del comedor, pero la parte de cristal nada más. Ah, vamos, solo se rompió la parte de cristal. Sí, sí, porque la parte de metal no sufrió nada. De manera que las roscas se pueden aprovechar para hacer otros bombillos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó? Pues nada, doctor, que después de todo eso, el muy sinvergüenza de Tres Patines, no me quiere pagar los 30 pesos de la mudada. Porque yo no tengo que pagarte nada, hijo. ¿Cómo que no? ¿Usted cree que Rudeciendo va a hacer su trabajo gratis para usted? Si lo hace gratis o no, señora, ese no es asunto mío. Lo que yo sé es que Rudeciendo hizo un trato conmigo y ahora no le da la gana de cumplirlo. Bueno, Tres Patines, pero vamos por parte. Ustedes no ajustaron esa mudada en 30 pesos. No, chico, no. Rudeciendo me preguntó que cuánto me había pedido a mí Canuto a Notaflora. Cantinflora. ¿Eh? Cantinflora. Cantinflora por hacerme la mudada, ¿no? Yo le contesté que 35 pesos y entonces Rudeciendo me dijo, bueno, pues yo le hago la mudada por 5 pesos menos de lo que cobra Canuto. Fíjate bien, ¿eh? Por 5 pesos menos de lo que cobrara Canuto. Bueno, ¿y qué? Nada, como ¿y qué? Canuto me cobró algo a mí por esa mudada. Un momento, Canuto no le podía cobrar nada a usted porque él no fue quien se la hizo. Bueno, por lo que fuera, señora, pero el caso es que no me cobró nada y Rudeciendo me dijo a mí que me cobraba 5 pesos menos de lo que me cobrara Canuto. ¿No es verdad, Rudeciendo? Hombre, sí. Pues mira, a ver, chico, no solo te debo yo, óyeme, fíjate, no solo no te debo yo nada a ti, sino que todavía eres tú el que me debe 5 pesos a mí. ¿Pero qué está usted diciendo, Tres Patines? ¿Eh? ¿Todavía Rudeciendo le debe 5 pesos a usted? Claro que sí, pero que tú veas que soy yo de generoso, se lo voy a perdonar. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tanta generosidad, francamente, me confunde, pero el gallego lo hunde, esa es la pura verdad. Y como yo no tolero que le den el suelo así, o le paga su dinero o le entro a palos aquí. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice, ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, como siempre. Cuando no es el hígado, es el reuma, y cuando no es el reuma, es el estómago, pero siempre tengo algo. ¿No acaba usted de ponerse bien? No, para mí que eso se debe a que la medicina está muy atrasada. Y por eso los médicos no aciertan con lo que tengo yo. Pues mire, aquí le traje un libro de medicina que es algo formidable. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La Clave de la Salud por el doctor Trucutú. Para buscar en este libro su diagnóstico exacto, lo único que me tiene que decir es el año en que nació. ¿El año en que nací? Sí, díganmelo al oído para que nadie se entere. Bueno, perfectamente, ya. Déjeme buscar ese año en el libro. Ya, aquí está, señor juez. ¿De verdad? Aquí está su diagnóstico. A ver, ¿cómo dice? Pues dice así, no le eche a la medicina la culpa de sus achaques. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez, el libro. Póngale otro 10 pesos al libro y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A un alcalde. Pues llámelo complicado en ese alcaldicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí tomó todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. Cruyente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver quién es el alcalde ese. Servidor, señor juez. No me diga, Rubecindo. ¿Usted es alcalde? Sí, señor. ¿De qué pueblo? De Piernocas. ¿De dónde? Piernocas. ¿Y dónde está Piernocas? Poco más abajo de Manacas. No conocí ese pueblo. Hay mucha distancia de Manacas a Piernocas. 24 horas nada más. ¿Cómo 24 horas? Sí, señor, porque Manacas pertenece al ayuntamiento de Santo Domingo, ¿verdad? Sí, al de Santo Domingo. Pues Piernocas pertenece al de Santo Lunes. De manera que va a ser 24 horas de distancia entre un pueblo y otro. Ah, bueno. ¿Y qué le ha ocurrido a usted, Rubecindo? Pues que ese sinvergüenza de Tres Patines ha estafado al ayuntamiento de Piernocas perjudicando los sacrosantos intereses del municipio y haciéndome quedar en ridículo como alcalde. Eso no es verdad, Rubecindo. Eso es una calumnia suya, chico. Nada de calumnia. Si usted se robó los fondos del monumento a Don Tribilín. Usted no se meta en esto, señora. Pero, ¿cómo no me voy a meter? Si yo soy la presidenta del comité de damas de Chandipó. ¿De qué? Del Chandipó. ¿Y eso qué cosa es? Pues, el partido que me postuló a mí para la alcaldía, doctor, que se llama Chandipó. Ah, sí, ¿qué quiere decir Chandipó? Chambeloneros líricos populares. Se trata de un partido político musical que me confirió el honor de elegirme alcalde. No solo por mi honradez acrisolada y mi talento, que están fuera de toda duda, sino también porque entre los afiliados a ese partido, yo era el que mejor tocaba el cornetín. Ah, vamos, entonces usted reside ahora en el pueblo de Piernocas. Sí, sí. Y Tres Patines también. Eh, claro que sí. En cuanto él se enteró que Rubecindo era el alcalde de ese pueblo, se fue para allá a buscar la manera de estafarlo otra vez. No, es verdad, señora, hombre, a mí lo que pasó fue que yo me tuve que ir de La Habana por un disgusto que tuve con la novia mía. No me diga, tan grave fue ese disgusto. Sí, chico, porque resulta que un día yo le pregunté cuántos años tú tienes, mi vida, porque me intrigó, ¿no? Sí, usted le decía mi vida. Sí, yo le me intrigó una arruguita que yo le estaba viendo en la frente y le pregunté. ¿A una arruga? Entonces ella se me quedó mirando y me dijo muy seria, Paloma. ¿Paloma? Ah, sí, 24, ¿no es eso? Eso mismo, yo me quedé un poco dudoso, la verdad, pero como ella me lo hubiera dicho tan seria, pues no me iba a poner a discutirlo. Pero él resulta ser que esa noche la mamá de ella salió al portar a conversar con una vecina, con Bren, y nos quedamos solos en la sala, la novia mía. ¿Quedaron ustedes dos solos? Sí. ¿A qué se reí? No sé, porque esto me preguntó. Yo me di cuenta de que aquella era la importunidad mía, ¿no? Y entonces le dije con mucho cariño, mi vida, nos dejaron solos. Ajá. ¿Puedo pedirte una cosa? Y ella me contestó, ¿sabes? Dice, sí, mi amor, pídeme lo que tú quieras. ¿Y usted qué le pidió? ¿Eh? ¿Qué le pidió? Que me trajeran las cédulas electorales a ver si era verdad lo de los 24 años. Sí, que era verdad. ¿Qué va, chico? Tenía 33, chico. No me diga, ¿y qué le dijo usted cuando vio que tenía 33 años? Nada, lo único que le dije, óyeme, mi vida, tiene que estudiar historia natural, porque entre una paloma y una tiñosa hay mucha diferencia. ¿Qué me cuenta? Eso fue lo único que usted le dijo. Lo único, chico, pero óyeme cómo se me puso, chico. Bueno, me tuve que ir de La Habana, no te digo más nada. Fue usted para el pueblo donde Arrudecindo estaba de alcalde, ¿verdad? Sí, fui para allá porque yo sé que en eso no hay delito de la hacha. No, 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 en eso no hay delito. Pero lo que sí es un delito y un delito muy grave es que usted haya estafado al ayuntamiento de Piernoca robándose los fondos del monumento a don Tribilín. Eso no es verdad, nananina. El monumento de don Tribilín no se ha podido realizar y hacer por una causa de fuerza mayor, chico. ¿De fuerza mayor? ¿Será de fuerza de cara? No, señora, fuerza mayor, chico. ¿Mayor todavía que la de su cara? Oiga, señor Juez, dile a la lina que me respete porque ella está hablando de una forma ahí. Pero, oiga, ¿cómo rayos lo va a respetar, hombre, por Dios? ¿Cómo lo va a respetar si usted se robó los fondos del monumento a don Tribilín? No es verdad, Rulecindo, eso es una calumnia inventada por los dirigentes de Chalipó para perjudicar a mi partido político, chico. ¿Y eso, Tres Patines, su partido no es el Chalipó? No, el mío es el Fumanchu. ¿El qué? El Fumanchu. Fumanchu. ¿Qué quiere decir el Fumanchu? Fusión Mancomunada Chucheril. ¡No me diga! Entonces es un partido de chucheros. No, 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 espérate, no, no, tampoco así. Hay algunos enfilados en el partido. ¿Cómo enfilados? Que están... Afiliados. Afiliados, sí. Que son chucheros, porque eso es una cosa que no se puede evitar. Pero la mayoría no son chucheros. ¿Qué son entonces? Son tártaros. Venga acá, ese partido lo conoce el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo no, chico? Ese partido lo conocen todos los tribunales. Bueno, pero está inscrito. Bueno, nosotros fuimos a inscribirlo, pero no nos dieron tiempo, chico. ¿Cómo que no le dieron tiempo? No, porque nosotros llegamos y le preguntamos a un magistrado que qué plazo nos daba para inscribirlo. Y el magistrado nos dijo que 30 días. ¿Que 30 días para inscribirlo? No, 30 días para cada uno para que no volviéramos más por ahí. Pero en fin, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó en ese ayuntamiento? Que Tres Patines se robó los fondos del monumento a Don Tribilín. Eso ya me lo han dicho tres veces. Pero en primer lugar, ¿quién era Don Tribilín? Bueno, doctor, Don Trebelín cascote que en par descanse, que en gloria esté y que allá no se espere muchos años. No, no, a mí que no me perdo porque yo no doy, ¿eh? ¿Qué va a hacer usted cuando se le cumpla la hora? ¿Cómo? Cuando usted se le cumpla la hora, ¿qué va a hacer? Le meto otro níquel a paquímetro, chico. Póngale un níquel de multa, secretario. No sea así, ¿qué hacer, hombre? Póngale un peso por lo menos. No le haga caso. Acuérdate, óyeme, de que la economía es la base del capital. Bueno, cállense los dos. Bueno, yo quise... Que se callen los dos. Claro. Siga, rudecito. ¿Quién era Don Tribilín cascote que en paz descanse, que en gloria esté y que allá nos espere muchos años? Bueno, pues, un hombre que hizo mucho por el pueblo de Piernocas, doctor. No era gallego, pero eso no quita para que yo le reconozca su mérito y estime justo que el municipio erija un monumento a su memoria. Ah, entonces fue un benefactor del pueblo. Es la cosa, sí, señor, sí. Hizo un asilo para niños, otro asilo para viejos y no conforme con eso, hizo otro asilo para jóvenes también. ¿Cómo para jóvenes también? Sí, señor, sí. El vecino del pueblo que no tenía ganas de trabajar se metía en ese asilo y allí le daban casa, comida, ropa limpia y 15 pesos al mes para vicios. No me digas, ¿qué más hizo ese hombre? Dos hospitales. ¿Dos? Sí, uno para enfermos y otro para sanos. ¿Y para qué querían los sanos un hospital? Para nada, pero él lo hizo porque era un poco distraído y se le olvidaban las cosas. Ah, vamos, tenía mala memoria. No, que va, no, él tenía una memoria muy buena. ¿Qué le pasaba entonces? Que nunca se acordaba de dónde la tenía. No, no, y bien que no, yo no lo conocía a él, pero a mí me contaba. ¿Ah, no lo conoció a usted? No, yo llegué ayer a la presa. Ah, sí, cuando usted llegó ya él había fallecido. Sí, chico, ya él había fallecido. Yo oí hablar de Tribilín Cantor y de Tribilín Cantor. No, como Tribilín Cantor. ¿Qué es eso de Tribilín Cantor, señor? No, Tribilín, respete, ¿eh? Sí, era un hombre parecido. Cascote. Cascote, sí. Yo no lo conocí, pero a mí me contaron que una vez hubo que aguantarlo porque quería hacer dos hospitales de maternidad, chico. ¿Dos también? Sí, uno para la mujer y otro para los hombres, chico. No, 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 eso es mentira. Eso es mentira. A mí me lo contó un vecino del pueblo. Sería una confusión de ese vecino. Cuando hubo que aguantarlo fue cuando él quiso hacer los dos cementerios. Pero también quiso hacer dos cementerios. Sí, ¿cómo no los quiso hacer? ¿Y los para qué? ¿Uno para hombres y otro para mujeres? No, uno para los muertos y otro para los vivos. ¿Y a quién pensaba enterrar en el de los vivos? Bueno, doctor, por eso hubo que aguantarlo, ¿no? Pero en cuanto lo fui a visitar en una comisión de concejales y le hizo ver que con un cementerio nada más que fuera amplio y cómodo había suficiente don Tribilín cambio de idea y con lo que pensaba gastarse en el otro hizo dos ticinas. Una para mujeres y otra para hombres. No, 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 no. Una de agua fría para el verano y otra de agua caliente para el invierno. Sí, pero a mí me dijeron que le quería hacer una sola piscina con dos pisos de agua. ¿Cómo dos pisos de agua? No, qué piso. Un piso de agua fría y otro de agua caliente. Sí, la piscina de dos pisos. Dígame usted. ¿Y lo harían hijo predilecto? Usted también se me parece a don Tribilín, ¿eh? No, esos son los cuentos que me hacían de Tribilín, Cantor. Los cuentos de Tribilín. ¿Lo harían hijo predilecto de ese pueblo, ¿verdad? ¿Cómo, hijo? Lo hicimos padre. Ah, bueno. Venga acá. El don Tribilín Cascote se vive todavía. No, que va. Falleció hace bonitito de torcerina. Falleció. ¿Qué hora es? Bueno, pues ahora a las ocho y diez en punto. Entonces falleció hace exactamente dos años, nueve meses, doce días, seis horas y catorce minutos. Vaya por Dios. ¿Y qué pasó con su monumento y con Tres Patines? Pues nada, doctor, que hará cuestión de dos meses y medio, minutos más o menos. Por lo tanto, el ayuntamiento de Pernocas, reunido en sesión solemne, acordó honrar la memoria de don Tribilín, votando un crédito de quinientos pesos para hacerle un monumento en el parque del pueblo. ¿De cuánto era el crédito? De quinientos pesos. ¿Y de qué pensaban hacerle entonces el monumento de miga de pan, ¿no? No, doctor, pero es que el ayuntamiento de Pernocas es pobre, ¿no? Vamos, hombre. Y por el momento se pensó que habría bastante con una tarja de bronce sobre una basecita de mármol, dijera así, con una inscripción, ¿no? A la memoria de don Tribilín Cascote, el pueblo ahora he dicho, vamos, ¿y qué? Porque eso lo acordaron por mayoría de votos los concejales del partido Chan-Lipo, pero entonces los del Fu Manchu, dirigidos por ese bandolero de tres patines, empezaron a decir que con quinientos pesos se podía hacer un monumento mejor, y que lo que nosotros queríamos era darnos una poñalada. Porque era verdad, con quinientos pesos se podía hacer el monumento. Óyeme, si él era partido del espirazo que ni pecuazo tenía, chico. Se podía hacer un busto de los Tribilín, por ejemplo. ¿Usted cree tres patines? Sí, desde luego, no un busto de cuerpo entero, ¿no? Pero un busto de medio cuerpo se podría... ¡Joder, vamos a no discutir eso! ¿Y qué hicieron en vista de eso, Rudecindo? Pues en vista de eso, doctor, y como una demostración de nuestra honradez, le dimos los quinientos pesos a Tres Patines para que se encargara él de hacer el monumento. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿Un busto de don Tribilín? No, señor juez, que va. Lo que hizo Tres Patines fue meterse los quinientos pesos y dejar a don Tribilín sin monumento ninguno. Porque se trataba de un caso de fuerza mayor, señora. De fuerza mayor ni que nada. Lo que pasa es que la puñalada a quien quería dártela era usted solito. Bueno, 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 eso lo vamos a aclarar ahora. ¿Qué pasó con el dinero del monumento ese Tres Patines? Nada, señor juez, que nosotros para hacerle un buen monumento a su memoria nos pusimos a estudiar y a pedir datos sobre la vida de don Tribilín Cascote. Y un amigo suyo, un barbero que hay allí que tiene un ojo desviado, desnivelado, nos contó una historia de don Tribilín que, oye, mi viejo, nos desconcertó por completo. ¿Qué cosa le contó? Nada, que una vez a don Tribilín se le había olvidado completamente que el día 14 de febrero era el día de los enamorados. Hasta que el día 13, que cayó en sábado, ese amigo suyo se lo recordó. Entonces don Tribilín se puso el sombrero y salió a la calle a comprar un regalo a la señora. ¿Y se lo compró? No, porque se le había olvidado que eran las 6 y media de la tarde y que a la tienda cerraban a las 6. Entonces dijo, bueno, pues lo compraré mañana. ¿Pero cómo mañana? El día siguiente no era domingo. Sí, pero se le había olvidado que era domingo. ¿Comprende? Pero como que tenía que comprar el regalo de todas maneras, el domingo empezó a tocar en todos los establecimientos hasta que en uno le salió el dueño Abril, el mismo dueño, que estaba allí pasando balanza. Menos mal, entonces pudo comprar el regalo. Sí, pero a la hora de pagarlo no se lo pudo llevar. ¿Y por qué? Porque se le había olvidado la cartera en la casa. Entonces fue a su casa, cogió la cartera, salió a buscar el regalo y ahí vino el otro problema. ¿Qué problema fue el otro? Que se le había olvidado cuál era el establecimiento que le había abierto. ¿El establecimiento que había abierto la vez que él vino a buscar eso? Sí, ¿se acuerda que él salió tocando la primera vez? Sí, sí, sí. Que le abrieron la tienda. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, pues yo no me acordaba. A mí me lo contó el bombero y yo no sabía nada. Bueno, está bien, pero es que usted me lo está contando y ahora me acuerdo. Entonces tuvo que empezar a tocar otra vez en todos los establecimientos hasta que encontró otro que le abrió también. ¿Compró el regalo? Sí, compró otro regalo, lo pagó, llegó a su casa pero cargado con él y total, después de tanto apuro y tanto trabajo, no le pudo dar el regalo a la señora. ¿Por qué no se lo pudo dar? Porque se le había olvidado también que él era soltero. No, tres patinas. Sí, soltero era, chico. Caso de fuerza mayor. Cuando nosotros nos enteramos de eso no nos quedó más remedio que repartirnos el dinero del monumento y olvidarnos del asunto del monumento a Tribilín Cantor y eso, chico. No es Tribilín Cantor, es Tribilín Cascote. Tribilín Cascote, chico. fue destinado a otros fines, no hay duda que Tres Patinas estafó ese ayuntamiento y por esa ratería se condena al acusado a devolverlo estafado y a cumplir 90 días. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien, hoy no me duele nada. Ah, entonces se siente usted eufórico. ¿Que si me siento, qué dijo? Eufórico. ¿Qué quiere decir eso? Por Dios, será posible, señor juez, que usted no sepa lo que quiere decir eufórico. No, ¿qué quiere decir? Eso es lo malo, yo tampoco lo sé. Entonces, ¿qué es lo que se trae? Póngase un peso de multa y dígame qué caso tenemos hoy que es lo que me interesa. Está bien, señor juez, lo que tenemos hoy es un sereno que les reclama no sé qué a los dueños de un almacén. ¿Un almacénicidio, entonces? De algo por el estilo. Procede entonces a dar ahí los berridos de costumbre. ¿Qué berridos? Los que da usted para llamar a la gente. No, señor juez, lo que yo doy son gritos. Para el caso es igual. No, señor, porque berridos solamente los dan los animales. Berridos, por ejemplo, es lo que dan las vacas. No me diga, ¿de dónde ha sacado usted que las vacas dan berridos? Ah, no. Ah, ¿y qué dan entonces? ¿Leche? Póngase otro peso de multa por no saberlo y acabe de llamar a los complicados en ese almacénicidio. Está bien, está bien. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Bien! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Con que otra vez a la reja, ¿no? A ver, Tres Patines, ¿qué hizo usted hoy? Nah, chico, hoy sí es verdad que, oye, si te pones analizado, yo no he hecho nada, chico. Seguro que no. Palabra que no, señor juez. Lo que pasó fue que la gallinita iba sola por la calle. Entonces yo la agarré para que no la fuera a entropellar una máquina. Sí. Hasta ahí no hay delito, ¿verdad? Bueno, hasta ahí no. Bueno. En eso, el dueño de la gallina se mandó a correr y me cayó atrás, pero a toda velocidad. Y a toda velocidad, ¿por qué? Usted iba corriendo, ¿verdad? Bueno, sí, verdaderamente yo iba un poquito apurado, ¿no? Pero eso tampoco es delito, ¿verdad? Bueno, no, ir apurado tampoco es delito. Bueno, pues para que tú veas, chico, el hombre se puso de lo más pesado porque no hizo más que agarrarme y me empezó a preguntar, ¿dónde va usted con esa gallina? Entonces yo la aclaré con mucho respeto, óigame, yo no voy a ningún lado con esa gallina, caballero. ¿Y dónde llevaba usted la gallina? Dentro de un cartucho. ¿Y no iba usted a ningún lado con esa gallina? No, porque yo no iba con la gallina, era la gallina la que iba conmigo, chico. Ajá. Bueno, ¿y qué más? Nada que alto es el hombre, pues llamó a un vigilante y él, bueno, ¿tú me preguntaste algo de la gallina? No, yo solo le pregunté qué había hecho usted hoy. Entonces, ¿por qué me deja hablar tanto, chico, si la gallina no es problema tuyo? ¿Cómo que no es problema mío? No, señor, ese es un asunto personal mío con el juez de Guanabacoa, ¿no? Ah, bueno. Allá el juez de Guanabacoa, entonces. Claro, allá es. Pero, ¿de qué viene usted acusado aquí, si se puede saber? Bueno, señor juez, es una cosa injusta, chico. Porque a mí, oye, se me acusa nada menos del, pues, no, chico, yo no soy el acusado, chico. ¿Qué cosa? Usted no es el acusado. No, chico, los acusados son Rudecindo y Nananina, chico. Yo soy el sereno que le hace la reclamación a ellos, ¿Usted es sereno? Sereno, sí. Bueno, a ver, Rudecindo, ¿qué serenata es la que se traen ustedes hoy? No, serenata no es uno de estos nudos que se le están yendo. Que parece que le va a caer catarro. Ah, le va a caer catarro. Verá usted, ilustre y benimérito magistrado. Espérese un momento, que está diciendo que usted se siente mal. ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere alguna pastillita o algo para ese tornudo? Yo no tomo medicina, sino por cimiento. Mira cómo tiene la nariz con la nariz y se ha tornudado, óyeme. Es un poco de romadizo. Ah, tiene romadizo. Romadizo. Ajá. Bueno, ¿Usted, ilustre y benimérito magistrado, resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora un almacén. Exacto, almacén de víveres finos. Ah, venden ustedes jamones, embutidos y todo eso. No, 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 esos son víveres gordos. Nosotros vendemos víveres finos nada más. ¿Cuáles son los víveres finos? ¿Cuáles van a ser los fideos? Entonces lo que tienen ustedes es un almacén de fideos. Sí, doctor, pero qué clase de fideos. Hay que mirar los paquetes. Tenga cuidado. Algo fino, algo único. Algo único. Dicen que sí, señor Fe, unos fideos magníficos. Y muy resistentes, sobre todo muy resistentes. Es la verdad. Si quiere estornudar, puede estornudar aquí. No, no puede estornudar nada. ¿Cómo muy resistente, me dijo? Sí, señor, sí. Mire, usted cuece, usted sabe lo que es cuecer, ¿verdad? ¿Cómo no? Cocer una calvaeo, etcétera. Usted cuece un fideo de los nuestros con un poquito de sal, o media cucharadita, durante dos o tres horas hasta que se abra. A baño de María, ¿no? No, no, aquí no interviene ningún baño. No, 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 lo hierve a baño. A coción, coción de... Directo, directo, directo. Cuando está bien blandito, que se dobla para todos lados, puede usted amarrar con él lo que quiera, que no se le va a amar nunca, ni un escaparante se le va a ver. Tan fuertes son esos fideos. Magistral, magistral. No, sí, 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 no, en eso sí dice la verdad, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿tú ves los cordones que traigo yo a los zapatos? Sí. Bueno, esos son dos fideos de los que venden en esa manceta. No me digas, sirven para amarrar los zapatos. ¿Cómo no, chico? Para los zapatos amarillos. Ahora, para los zapatos negros hay que hervirlos en puré de frioles negros, ¿sabes? Pero para los zapatos amarillos no hace falta eso, ¿no? ¿Y con qué se le da el color? Le da un poquito de fafrán, nada más que leche. ¿De qué? ¿Fafrán? Asa. ¿Eh? Asa. ¿Qué te pasó? A mí nada. Y que... No es fafrán, es asafrán. 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 Sí. Pues le da un poquito de asafrán, nada más. ¿Nada más? No conocía yo esos fideos. No, no. ¿Con qué los hacen ustedes? Bueno, doctor, los que son para hervir los hacemos con cáñamo de primera calidad, ¿no? ¿Cómo que los que son para hervir? Sí, porque nosotros tenemos fideos para usarlos crudos. ¿Y para qué sirven esos fideos? Bueno, para hacer jaula para cotorra, para hacer varilla para paraguas, para todo lo que sirve el alambre, para eso sirve. Ah, vamos, esos fideos sustituyen al alambre. Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo no, chico? Óyeme, yo no debería decirlo porque ellos se han portado muy mal conmigo, ¿no? Y eso sería hacerle propaganda. Pero ellos tienen unos fideos de eso para ser cerca, que son algo formidable. ¿Para ser cerca? Sí, ellos tienen fideos de eso con púa y lo tienen sin púa. No, pero, pero, ¿y esos fideos se comen? Bueno, doctor, los que tienen más púas, esos, no, esos sirven para hacer sombreros, ¿sabes? Los otros, en caso de apuro, se pueden cocinar también, pero no se pueden partir con el cochillo. Ah, no. No, no, hay que usar una lima y reír. No, 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 lo diciendo, lima no. ¿Qué va, chico? Si yo lo he comido hoy, me fácilmente como un alicáter, chico. Secretario, ábreme una investigación sobre ese almacén de fideos, porque creo que va a haber que clausurarlo. En fin, ¿qué motivo es el que los trae hoy por aquí? Pues nada, doctor, que nosotros abrimos ese almacén, pero yo me puse a pensar que ese almacén no podía quedarse solo de noche. Claro que no, porque podían entrar ladrones a robarse los fideos. Exactamente, esa es la palabra. Y tenga la seguridad de que usted sabe que hay un refrán que dice así, más vale por un si acaso que un quien lo hubiera sabido. Sí, cómo no conozco ese refrán. Ese refrán lo conocen hasta los perros. Por eso dije que ya tengo la seguridad de que usted lo conoce. Usted me está llamando perro a mí, rudecindo. No, señor, yo no dije nada de perros, el cabrón de perros fue usted. Diez pesos de multa, por si acaso. Pero oígame, doctor. No proteste o le pongo otros diez. Está bien. Pues como le iba diciendo antipático y peludo magistrado. Diez pesos más. ¿Por qué, doctor? Si yo no protesté. Porque me da la gana. Limítese a decir lo que pasó en el almacén o le pongo 180 días. Al almacén. No a usted. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues lo que pasó fue que yo decidí poner un sereno para que cuidara el almacén de noche. Porque ya usted sabe que hay otro refrán que dice, hombre previnido vale por dos. Eso es lo que a mí me molesta de rudecindo, chico. Óyeme, que siempre está diciendo refranes esos. Porque oígame, en los refranes es donde está toda la sabiduría y toda la experiencia de la vida. Sí, pero es que tú te pasas la vida diciendo refranes y luego no le haces caso a ninguno, chico. ¿Cómo que no le hagas caso a ninguno? No rudecindo, porque vamos a ver si no hay un refrán que dice que al que madruga Dios lo ayuda. Sí, señor. Y tú te levantas a las once de la mañana porque mira a ver, chico. Bueno, pero eso es por que hay otro refrán que dice no por mucho madrugar se amanece más temprano. Efectivamente, en eso tiene razón rudecindo. Bueno, bueno, no vamos a discutir, no vamos a discutir eso. Pero no hay otro refrán que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues está bien claro que si una cosa se puede hacer hoy no debe dejarse para mañana. Eso es lo que entiendo yo, chico. Entonces, ¿por qué rudecindo tiene en el almacén un cartelito que dice hoy no se fía, mañana sí? Bueno, eso es distinto. No, señora, no es distinto, no se meta. Usted no entiende esto, no se meta. Si ustedes pueden fiar hoy, ¿por qué lo dejan para mañana, chico? Bueno, porque hay otros refranes que lo aconsejan así, compadre. ¿Cuáles? Chico, ¿cuáles? Pues más vale un toma que dos te daré. Las cuentas claras hacen los buenos amigos. El que paga descansa. Le bastan eso, no necesita más. Bueno, bueno, pero entonces tú eliges los refranes que te convienen a ti nada más, ¿no es eso? Hombre, claro que sí, no tengo razón en eso, doctor. ¿Cómo no? Nada. rudecindo tiene razón. Ah, tiene razón, Sí, señor, tiene razón. Eso digo yo, que tiene razón. Sí, pero yo lo dije primero. ¿Eh? Yo lo dije después, chico. Sí, sí lo dijo después. ¿Entonces por qué me lo discutes? Yo no discuto nada. Vamos, si me lo discutes, porque a ti te gusta discutir. No me gusta discutir. Lo ves, te digo que te gusta discutir y ya lo estás discutiendo. Póngale cinco pesos a Tres Patines, secretario, a ver si se está tranquilo. Pónme uno nada más, secretario. Señor, póngale cinco. Ve cómo te gusta discutir, ve, ve. ¡Cállese la boca! Me gusta discutir. Usted es el que forma las discusiones, por gusto, por gusto te forme esas discusiones. Yo no he formado las discusiones, es que yo te digo una cosa y tú de seguida viene con la... Señora, ¿a usted le gusta que yo le ponga multa? ¿Eh? ¿A usted le gusta que yo lo multe? No, no, pero ya las condiciones que entro yo, que llego y seis, y cuatro, y meto y meto, y cuando me veo gobiado, lo que quiero es que me mande a fusilar ya, chico. No, que me mande a fusilar. Está bien, ¿a usted no le gusta que yo le ponga pesos de multa? ¿Le pondré días? No, pon pesos, pon pesos. Así si lo consigo te pago, no lo... Entonces va a cumplir. Bueno, a ver, ¿qué pasó en ese almacén? Pues nada, señor juez, que Rudecindo consultó el caso conmigo, y yo le dije que él tenía mucha razón, que a lo mejor lo que podíamos hacer nosotros, era poner un sereno que cuidara el almacén por la noche. ¿Un sereno? Sí. ¿Y ustedes no encontraron más sereno en Cuba, que el señor Tres Patines? Eso mismo, señor juez, porque él nos juró por todos sus familiares y por todos sus amigos, que esta vez se iba a portar bien. ¿Qué me cuenta? Tres Patines, usted juró eso por todos sus familiares y por todos sus amigos, Tres Patines. Sí, porque eso lo... ¿Cómo se llama? Lo puedo hacer, ¿tú sabes? Lo único que mamita me tiene dicho es que no jure nunca, ni por ella, ni por mí, chico. Ah, ni por ella, ni por usted. No. Muy bien. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿No se portó bien como sereno? Sí, chico, cállese, ¿qué pasa? La piscina mía, ¿es Rudecito? No, 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 no me tumpas, no me tumpas. Rudecito, no lo mire así. ¿Qué? No, pero no vio que me quería ya... Oiga, usted lo mira que esa mirada... Es un cuchillo. Es un cuchillo. No, 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 es que cuando va a estornudar se le agotinan los ojos. Todavía tiene estornudas sin pena. Yo no tengo que atar, hombre. Cuando continúe. De su labor como sereno, sinceramente, va a ir aquí a tratar a esta persona reciente. No, la verdad, no, no tenemos queja, eso es la verdad. Él ha vigilado todo muy bien y hasta ahora, gracias a Dios, no he notado más que le ha falto una lata de sardinas. Pero eso no tiene importancia, pueden haber sido los guavitos, los ratones. Claro que sí, chico, yo, 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 oye, robarme algo yo, chico, a mí me extraña eso, la sospecha nada más, me ofende. Tú me digas, la sospecha nada más lo ofende. Sí, señor, la sospecha nada más. ¿Y el problema de Guanabacoa? Bueno, eso ya no era una sospecha, era una gallina, ¿comprende? Y además que eso lo arreglo yo fácil con el juez que es amigo mío. Ah, es amigo suyo. Sí, sí, no, amiguitísimo. Cuando yo tengo algún problema en la demarcación de él, yo voy a verlo a su despacho y le digo, ¿usted me quiere celebrar el juicio en privado? Y él me dice, ¿cómo no, hombre? A ver, ¿cuál es su problema? Entonces yo le explico que la cosa fue en un momento de debilidad, que el hombre de la gallina estaba confundido, y en fin, el caso es que siempre acaba dándome una palmarita en la espalda, y diciéndome, bueno, no lo hagas más, y vete para tu casa. No me digas, lo absuelve siempre. No, qué va, chico, me mete 180 días. ¿En qué quedamos? ¿No dice que lo manda para su casa? Sí, pero es que él dice que el príncipe es como si fuera a mi casa. Ah, vamos. Y eso se lo dice dándole una palmarita en la espalda, ¿verdad? Una palmarita, sí, lo único que la última palmarita me la dio tan dura, óyeme, que me aflojó dos cotillas, mira cómo es. Bueno, pero en fin, como sereno de ese almacén, hasta este momento ha cumplido usted bien, ¿no es eso? Sí, como no, chico, yo llego toda la noche a las nueve en punto, y a las nueve y media, apago las luces y me acuesto a dormir. ¿Cómo que se acuesta a dormir? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Se acuesta a dormir? Claro, señora, ¿qué? Me acuesto a dormir para descansar, ¿no? Ah, sí, nosotros le damos un sueldo a usted para que descanse. Sí, porque lo primero que yo hago es apagar las luces, señora, y el mismo Rudecindo acaba de decir hace un momento que el que apaga descansa, ¿no? El que apaga, no, el que paga. Ah, ¿eh, el que paga? Sí, señor, y para eso le pago yo, para irme a descansar yo, y no para que descanse usted. Entonces, el apagar las luces no da derecho a descansar. Claro que no. No hay problema, está bien, ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Pasar la noche en veras? No, domingo la luz se extendía. Sí, qué cosa, hombre, qué cosa, como a fin de mes la cuenta de la luz me pase de 350, le va a tener usted que pagar. Mira cómo la... Bueno, pero cábeme de explicar, ¿qué pasó en ese almacén? Pues imagínese, señor juez, lo que pasó en ese almacén fue que la... No, 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 chico, si en ese almacén no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? No, señor juez, lo que ocurre es que se ha cumplido el primer mes, y cuando le vamos a pagar su sueldo a tres patines, nos dice que tenemos que pagarle doble. ¿Cómo doble? Sí, señor, nosotros ajustamos en 60 pesos el mes el trabajo de él, ¿no? Y ahora nos sale que tenemos que pagarle 120. Porque eso es lo que hay que darme según el mismo rulecindo, chico. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo me coloqué de sereno, tú me dijiste, cómprese un revólver para que esté prevenido contra los ladrones. ¿No fue así? Sí. Luego me dijiste, tenga siempre a mano un cubo lleno de agua por si se declara un incendio. ¿No fue así también? Sí, también. ¿Yo no compré el revólver? Sí, se lo compró. Yo no tengo siempre el cubo con agua a mano. Sí, lo tiene a mano. Entonces estoy prevenido, ¿verdad? Sí, eso no se lo discuto. Pues entonces tiene que pagarme doble, rulecindo. ¿Por qué, señor? Porque tú mismo le dijiste ahorita que hombre prevenido vale por dos. Y si yo valgo por dos, hay que darme dos sueldos. No, tres patines, ¿esto quiere decir otra cosa? No, chico, eso quiere decir lo que a mí me convenga. ¿Cómo lo que a usted le convenga? Claro, rulecindo no elige los refranes que le convienen a él, porque yo elijo lo que me convienen a mí, Bueno, en esa reclamación es posible que el sereno tenga parte de razón, por lo cual no lo condeno. Pero como ha confesado que duerme en el almacén, que le paguen lo acordado, que con eso ya va bien. La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted la salud? No, 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 está usted equivocado. Eso se lo tengo que preguntar yo a usted. ¿Qué cosa? Yo no le puedo preguntar a usted por su salud, si me da la gana. Sí, pero a usted no le interesa nada mi salud, y en cambio a mí me interesa mucho la suya. ¿Por qué? Porque si yo tengo la desgracia de enfermarme, usted no me va a sustituir a mí. Mientras que si tengo la suerte de que usted se enferme, yo lo sustituyo a usted y me revuelvo. ¿Ah, sí? Póngase cinco pesos de multa por ese revolvido, ¿eh? Y contesten inmediatamente cómo se siente usted de salud. Divinamente bien. Diez pesos más por sentirse mejor que yo. Pero oígame, señor juez. No me diga nada que hoy vengo belicoso y le meto 180 días por el lomo. Está bien, gardenia es para usted, doctor. Póngase diez pesos por la gardenia esa. María santísima, aquí ya no se puede ni mover. Y dígame qué caso tenemos para... Él es muy gardenoso. Poco, poco se enreda, doctor. ¿Qué caso tenemos para hoy? ¿En qué queramos? ¿No dice que no le diga nada? Que no me diga nada cuando le ponga multas, pero eso sí me lo tiene que decir usted. Ah, bueno, está bien. Entonces lo que tenemos es un almacenista que acusa de robo a un empleado. ¿Qué le hizo el empleado? Le robó unos sacos de su almacén. Pues llame entonces a lo complicado en ese almacenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Siente! José Candelario Tres Pantines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el que acusa aquí. Yo, señor juez. Acuso a Tres Patines y a Nananina de haberse confabulado para cometer un despojo inaudito en el almacén de mi propiedad. Un despojo inaudito. Sí, señor. Usted sabe lo que quiere decir inaudito, ¿verdad? ¿Cómo no voy a saberlo, Rudecindo? Inaudito es lo que nunca ha sido oído. No me digas. Entonces, mi nariz es un inaudito. No, señor. Su nariz no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no dices que inaudito es lo que nunca ha sido oído? Sí. Pues mi nariz nunca ha sido oído. Siempre ha sido nariz, No seas el boruco, Tres Patines. Yo digo lo que nunca ha sido oído, pero del verbo oír. Ah, bueno, entonces no, porque mi nariz no es del verbo oír. ¿Ah, no? No, es del verbo oler. ¿Qué me cuenta? Su nariz es del verbo oler. Sí, chico, del verbo oler, que se conjuga así. Yo olo, tú oles, el ole. Hágame el favor. ¿Qué es eso del ole, Tres Patines? Ah, no sé, el ole es una palabra que no tiene explicación. ¿Tres pesos de multa por esa respuesta? Oye, chico, no empiece a ponerme en multa, que me va a dejar sin dinero para comprarle melo a mamita, chico. ¿Para comprarle qué? Melo. ¿Melo qué? ¿Melocotones? No, chico, no, melo nada más, ¿Y qué cosa es melo nada más? Yo no sé, lo único que sé es que vale 10 kilos y que lo anuncia mucho por radio. ¿Cómo, como el melo ese vale 10 kilos? Sí, 10 kilos, ¿Y lo anuncia mucho por radio? Muchísimo, chico. ¿Qué no vale más que un real? No lo ha ido. Tres Patines, hágame el pavor de callarse la boca o mando que le ponga un candado en los labios. ¿En los labios? Sí. ¿Un candado en los labios? En los labios. ¿En los tres? ¿Cómo en los tres, compadre? ¿Quién le ha dicho a usted que tenemos tres labios? Sí, señor, los labios no son tres. No, señor, son dos nada más, labio superior y labio inferior. ¿Y labio letera? Ay, 10 pesos más de multa. Pero oye, me ven acá. Cállese la boca. A ver, Rudecindo, ¿qué le hicieron a usted tres patines y nananina? Una infamia, doctor. Se confabularon los dos para robar mi amigo. No, no, un momento, de eso nada. Yo no me confabulé con nadie. ¿Qué cosa? ¿Usted me va a negar a mí que se confabuló con tres patines? Bueno, usted dice hace tiempo de eso, ¿no? No, yo digo ahora. ¿Usted no se confabuló con el robar mi amigo? No, señor, no, señor, tres patines me involucró a mí en ese robo, pero yo no tengo nada que ver con él. ¿Cómo, cómo, qué fue lo que hice yo a usted, señora? Involucarme. Bueno, pero eso fue hace tiempo también, ¿no? No, señor, eso fue ahora. Usted no sabe lo que quiere decir involucrar. Bueno, mitad y mitad, ¿no? ¿Cómo mitad y mitad? Sí, porque yo sé que lucrar es ganar dinero, pero imbo, no sé qué cosa es lo que es. Involucrar significa mezclar tres patines. Sí. Lo que quiere decir, nada, niña, es que usted la ha mezclado a ella en un delito con el cual no tiene nada que ver. Pero si ahí no hubo delito ninguno, chico. Bendito Dios, ¿cómo que no va a haber, hombre? Usted cometió un robo en el almacén mío. Eso no fue un robo, gallego, chico. No, oiga, nada de gallego a secas. Dígame don gallego o muy ilustre señor gallego. No, ya, ya, ya. Usted insiste... ¿Usted insiste en que se trata de un robo, verdad, Rudecindo? No, señor, yo no insisto, chico. Yo le he preguntado a Rudecindo tres patines. Bueno, sí, pero yo te contesto por él para que Rudecindo no tenga que molestar. Déjelo que se moleste. ¿Usted insiste en que se trata de un robo, no es así, Rudecindo? Dile que no, Rudecindo, para que vea que tú no te dejas coaccionar por él, díselo. No le voy a decir que no, compadre. Sí, señor juez, insisto en que se trata de un robo. Lo digo y lo seguiré diciendo mientras me quede un soplido de vida. No se dice un soplido, se dice un soplo. Yo lo digo como me dé a la gana porque para eso soy español. Diez pesos de multa. Eh, los pago, para eso soy español. Ciento ochenta días entonces. No, doctor, un momento, very moment, aguante eso, bien. ¿Por qué lo voy a aguantar? Cúmplalo, que para eso es usted español. No, de eso nada, he decidido hacerme ciudadano cubano. Ah, bueno. Ah, bueno. Y usted dice que no hubo robo, Tres Patines. Claro que no, señor juez. ¿Verdad que no hubo robo, nananina? Contente que no, porque usted viene acusada también, ¿eh? Yo vengo acusada, pero injustamente. Y si hubo o no hubo robo, yo no lo sé, porque eso es un asunto de rudecindo y suyo. Hágame, pero usted me va a dejar a mí solo ahora enredado en la pata de los caballos. ¿Enredado en dónde? En las patas de los caballos. Oiga, ¿a qué caballo se refiere usted? A rudecindo y al señor juez. ¿Eh? ¿Usted me ha dicho caballo a mí, Tres Patines? No, chico, no, te dije el señor juez. Ahora sí, pero primero me dijo caballo. Bueno, sería así en darme cuenta. Pues sí, en peso de multa para que otra vez se dé cuenta. A ver usted, rudecindo, ¿qué le hicieron a usted? Bueno, doctor, a mí nada. Yo vengo a pedir justicia en representación de los 74 empleados de mi almacén, que fueron los que resultaron porjudicados. No me digo, ¿usted tiene 74 empleados? Sí, Mejor dicho, para ser más exactos, 73 y medio. ¿Cómo 73 y medio? Sí, porque uno de ellos no tiene más que cinco pies de estatura, es calvo, le faltan seis dientes, y está muy flaquito, muy flaquito. De manera que a eso no lo cuento como medio empleado, nada más. Lo cuenta como muy bueno. lo cuenta como un medio empleado. De todo modo veo que su almacén es importante. Sí, no, bastante aceptable, ¿no? No es por darme lija en el almacén, ni nada de eso, pero es uno de los más importantes de la Habana Vieja, dicho sea lo de vieja sin ninguna alusión a la edad del señor juez. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? No, señor, lo de Habana Vieja vino bien por casualidad. Bueno, pues sí es peso de multa por casualidad también. Oiga, doctor. No oigo nada. Y dígame, ¿cómo se llama su almacén? Rodecindo Caldeiro y compañía S.A. Ah, vamos, es una sociedad anónima. No, señor, allí somos muy cívicos y no le mandamos anónimos a nadie. Pero, oiga, cara, ¿quién le ha dicho a usted que sociedades anónimas son las que se dedican a mandar anónimos? ¿Y qué son entonces? Que, pero, oye, oye, eso, era vergüenza. Caballero, que tenga yo que venir acusado aquí por un hombre que no sabe ni lo que es una sociedad anónima siquiera, chico. ¿Y usted lo sabe? ¿Cómo no lo voy a saber, compadre, si la misma palabra lo está diciendo? Sociedad anónima, fíjate bien, oye eso, anónima, que se dedica a vender anónimos. Oye al otro, dígame usted. Ah, no, espérate, es una calle, la calle anónima. La calle anónima. ¿Calle anónima no es donde está la cafecita base? No, señor, ánima. Ánima, ¿verdad? Calle anónima. Oye, no me lo suye algo serio, Trematito. ¿Usted estudió, ¿hasta qué grado estudió usted? ¿Eh? ¿Hasta qué grado estudió? Yo hasta, hasta el segundo. Usted fue al colegio, ¿verdad? Segundo grado. ¿Usted, ¿eh? Segundo grado. ¿Al segundo grado? ¿Entonces usted aprendió a sumar, restar? No, yo eso lo aprendí de oído tocho. Ahí todos me ponían 15, 21, 32 de los exámenes. Y, y asóbrate, en inglés 100. No me digas. Lo más difícil era lo que me llevaba yo más fácil. No me digas. Así que en inglés usted se llevaba 100 siempre. 100. Y en lo, en español nada. Ahí fallaba, no sé, parece que lo que había era que cambiarme en maestro. Mandarme a un maestro en inglés y... ¿Y entonces estudiar usted en inglés? Sí. ¿Y entonces usted de ahí no cruzó nada más que el segundo grado y de ahí va? Segundo grado, tuve 11 años en segundo grado. No me digas. Óigame, ¿a usted le gusta siempre estar en la misma clase, tuve? 11 años. no, 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 sí, ahí, 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 la misma, ahí. Bueno, 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 pero óigame, usted es un seboruco, usted es un seboruco. Es un seboruco, si rodecino es un seboruco. No, no, usted dice que yo, pero yo digo que no, yo digo que es un seboruco de rodecino. Pues calle si no diga nada. rodecino. ¿Significa que son ustedes albendarish? Sí, señor. Ajá. Las mandé poner yo para mortificar a los del almacén de frente, que son de La Habana. Bueno, está bien, entonces. Y, ¿y qué pasó en ese almacén? Pues lo que pasó, doctor, fue que yo tenía colocado a tres patines en ese almacén de mozo de limpieza. No, 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 ¿tú no me dijiste a mí que yo era el encargado de mantener el local en buen estado sanitario? Sí. Pues mira, a ver, chico, yo no era el mozo de limpieza, chico. ¿Y qué era usted entonces? ¿Qué cosa iba a hacer, chico? ¿Yo no cuidaba la sanidad del local? Sí. Pues entonces yo era el jefe local de sanidad, chico. Ay, bendito Dios, pero ¿qué iba usted a ser jefe de nada, hombre, por Dios? Pues sí, sí señor lo era, chico. Ya, ya, no me discuto más. no. Es que yo no soy, el que está discutiendo es Rudecindo. Y usted también. Sí, pero por culpa de él, chico. Que Rudecindo me dé la razón a mí, tú verás que yo no discuto más. cállese la boca, ya, está bueno ya. Acábeme de explicar, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, señor juez, que mis 73 empleados y medio, malo sea el caos, cuando entran a trabajar, dejan los sacos colgados en unos percheros que hay a la entrada del almacén. Serán unos percheros muy grandes, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Son unos percherones. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? Fue que Tres Patines, de acuerdo con una nanina, la señora, se robó todos los sacos ayer, y me dejó a los 73 empleados y medio, en mangas de camisa. Un momento, Rudecindo, de acuerdo conmigo, no. Sí, señora, usted fue cómplice del robo. Yo no fui cómplice de nada, y miradito con eso. Discrepe, no discrepe. Porque yo soy una mujer honrada con dos H. ¿Cómo con dos H? Sí, señor, con la H de honradez, y con la H del aletazo, que le voy a sonar a Rudecindo, como me vuelva a decir eso, porque me la he... paletazo se escribe sin H, nananina. Bueno, ¿me da lo mismo? Yo lo sueno con ella, y la ortografía, si acaso, que se la arregle el después. Entonces, usted no fue cómplice de ese robo. No, señor, yo cogí lo que me dieron, y nada más. ¿Sería usted capaz de jurar eso por sus hijos? Bueno, señor Fue, usted me está pidiendo algo muy grande, porque usted sabe lo que es ser madre, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo eso, señora? Ah, bueno, señor Fue. Yo quiero decir que usted se da cuenta de la importancia de ese juramento, ¿no es así? Así, desde luego. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo, ningún. Entonces, ¿qué importancia tiene para usted ese juramento, señora? Mucha, señor Fue, porque yo no tendré ninguno, pero todavía no me he muerto. All right, all right. Pero entonces, deje, no me jure nada. Dígame inmediatamente, Tres Patines, ¿por qué se robó usted esa ropa? Pues, pero si yo no me he robado nada, señor Fue. ¿Cómo que no se robó nada, vergante? Acabe de meterle 30 días a cada uno, señor juez, y désele tantas contemplaciones. Pues, no te metas en esto tú, Rudecindo. No me voy a meter, hombre, si me dejó usted 73 empleados y medio en mangas de camisa. Por culpa tuya, Rudecindo, tú mismo tuviste la culpa de eso, chico. ¿Cómo, cómo? Rudecindo fue el que tuvo la culpa. Sí, chico, porque lo que pasó fue que Nananina se dedica ahora a ir de almacén en almacén recogiendo sacos vacíos para un primo suyo. ¿No es cierto, Nananina? Sí, porque mi primo los vende, luego va por ahí por los ingenios y los vende. Ah, bueno. Pues resulta que Nananina llegó ayer a la almacén de Rudecindo y le preguntó, ¿tiene usted algún saco vacío que me regale? Entonces Rudecindo le contestó, deja ver si hay alguno por ahí. Entonces me llamó a mí, ¿no fue así la cosa? Sí, señor, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos aquí tratando, señor mío? Mucho, compadre, porque usted es que ha tu vida la culpa de todo, chico. ¿Y eso por qué? Porque sí, chico, porque él me preguntó a mí. Pero si no me llamó a mí, me preguntó que yo estaba parado yo pelando una caña que iba a comer a la hora después del almuerzo. Sí, sí. Entonces dijo, me preguntó a mí, ¿hay algún saco vacío por ahí? Yo le contesté a Rudecindo, vacío, lo que se dice vacío, no hay ningún saco, señor Caldeiro. Pero yo creo que se pueden vaciar algunos que no le hacen falta a usted. Entonces él me dijo, bueno, mire a ver lo que se puede vaciar y déselo a esta señora. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, que en vista de eso yo vacié todos los sacos que estaban colgados en el pechero y se los di a Nananía. Pero Rudecindo decía sacos de azúcar y de harina, no sacos de vestir. Bueno, él sí, pero yo no, yo decía sacos de los otros. ¿Y usted se llevó todos esos sacos, Nananía? ¿Cómo no, señor juez? A mí me los dieron y yo me los llevé. Usted no sabe lo bien que lo está vendiendo mi primo por ahí. Bueno, Tres Patines, entonces todo fue una confusión, ¿no es eso? Claro, señor juez, cosa de Rudecindo que siempre está confundiéndose. Rudecindo. Yo creía que el de la confusión era usted. Bueno, primero se confunde él y ya tú sabes, al confundirse él me confunde a mí y luego me acusa sin motivo ninguno. Sí, claro. Pero dígame una cosa, Tres Patines, usted vació los sacos antes de dárselo a Nananía, ¿verdad? Sí, porque Nananía quería sacos vacíos y había que complacerlo. ¿Y las cosas que esos sacos tenían dentro? ¿Qué cosas, chico? Las que había en los bolsillos de esos sacos. Ah, tú dices dinero y la pluma de fuerza, los relojes, esas boberías. Sí, todas esas boberías. Bueno, chico, esas cosas me las guardé yo porque algo tenía que ir ganando en el negocio. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga, la sentencia. Como suele ser honrada, Nananina, yo no sé si estaría en la jugada o si obró de buena fe, pero usted es un mandolero que no merece perdón y le pongo a porratero nueve meses de prisión. La historia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Como una roca. ¿Como una qué? Como una roca. Ah, perdón. Le entendí como una foca. Póngase un peso de multa para que otra vez entienda mejor. Está bien que le vamos a hacer. Pero, ¿se siente usted fuerte, entonces? Sí, bien que sí. Hoy me siento tan fuerte que le acabo de mandar una carta a Rocky Marciano retándolo para que boxee conmigo. Pero si Rocky Marciano ya no boxea. Por eso le mandé la carta, que si no, no se la mandaba. Bueno, señor juez. Oiga, venga acá. ¿Y qué hace usted si el cartero se equivoca? Y en lugar de entregarle esa carta a Rocky Marciano, ¿se la entrega a Patterson? Le pongo 180 días al cartero, 180 días a Patterson y otro 180 a usted. ¿A mí por qué? Por sugerir la idea nada más. De manera que procure que el cartero no se equivoque. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿De cuánto? De 100 pesos. ¿A quién le robaron esos 100 pesos? A un americano. Pues llame entonces a los complicados en ese americanicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines a la reja. Mr. Robert Tubey y Wenestrey here. ¿Cómo se hace, señor? Muy bien. ¿Y tú? Chévere. ¿Qué dijo usted? ¡Qué chévere! En fin, Mr. Robert, ¿qué le ha pasado a usted? Que me se ha robado otra vez por el señor Tres Pitones. El señor Tres Pitones haberme robado 100 dólares. ¿Quién me cuenta con que robando a los turistas también Tres Patines? No, chico. Yo no, chico. No oye que él mismo está diciendo que se los robó Tres Pitones. Sí, pero es que Tres Pitones es usted. ¿Desde cuándo? Desde siempre. No, es verdad. Yo siempre he sido Tres Patines. Ya lo sé, pero lo que pasa es que el americano no habla bien el español y se equivocó en el nombre. ¿Y qué? ¿Y no se habrá equivocado también en lo de los 100 pesos? Eso es lo que vamos a aclarar ahora precisamente. ¿Usted le robó algo al americano? Nada, chico. Lo que se dice es nada. ¿Seguro? Que vea a mamá manejando una guagua de la ruta 9 si no es verdad, chico. Bueno, pues entonces ya se puede su mamita ir comprando el uniforme de guagüero porque usted le robó 100 pesos a Mr. Tubey. Bueno, ¿y a usted qué le importa esto, señora? Sí, le importa porque es un abuso. ¿Usted cree que está bien eso de que Mr. Tubey venga de California que usted le robe 100 pesos aquí en Cuba? ¿Cómo de California? ¿Tú eres de California, americano? Yes. Entonces somos medio paisanos, chico. ¡Ay! ¿Usted es de California también? No, de California no, pero soy del otro Cali. ¿De qué Cali? Del Calimete. Calimete. Mi no conocer a ese pueblo. Eso estar en Illinois. No, eso estar en Matanzoy. Ya, ya, tres patines. No me convence. ¿De qué no sabe el mapa de... Bueno, no sabe el mapa ni usted tampoco. No me converse más con el americano. Pero déjeme darle coba, señor juez, a ver si no me acusa. Ninguna coba. Ya la acusación está hecha y al americano no se puede volver atrás. Claro que no. Y si no lo acusa a él, lo acuso yo, que es lo mismo. ¿Y a usted quién lo mete aquí, señora? Yo le hice algo a usted. Bueno, hoy no. Ah, bueno. Pero le robó usted cien pesos al americano y eso es perjudicial para el turismo. ¿Y a usted qué le importa el taurismo, señor? ¿Qué taurismo? Turismo. Pero ¿cómo no me iba a importar si tengo un sobrino que vende malaca, chico? Bueno, nananina, deja eso ya. Vamos a ver, tres patines. ¿Cómo le robó usted los cien pesos al americano? Chico, de la manera más fácil que tú te puedes imaginar. Ah, la cosa fue fácil, ¿no? Facilísimo. El americano estaba el... Estaba que... Ay. Ay. ¿Eh? Entonces él... Ay. Me da el corazón que yo metí la pata. ¿Qué me cuenta? Ya metió la pata, ¿verdad? Sí, pues aquí en confianza, chico, en confianza de amigos, hombre a hombre, tú y yo. Sí. ¿Qué tú me preguntaste? Yo le pregunté que cómo le había robado usted los cien pesos al americano. ¿Y eso es lo que yo te estoy explicando? Eso mismo. Pues mira, a ver si no estoy metiendo la pata. Yo no te puedo explicar eso porque yo no me robé insolutamente nada. ¿Y cómo él dice que sí? ¿Quién dice que sí? El americano. ¿Qué americano? Ese que está ahí, tres patines. Ah, tú dices el americano. Claro que sí. Ah, yo creí que tú decías el americano. Pero sí, eso mismo es lo que digo, tres patines. ¿Y eso no es lo que digo yo también? Sí. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Ponerte a discutir ahora? Yo no me pongo a discutir, tres patines. Lo que yo quiero es que usted me conteste lo que yo le pregunto. ¿Y yo no te estoy contestando lo que tú me preguntas? No, señor. Yo le pregunto que cómo le robó usted los cien pesos al americano. Entonces usted me dice que si yo digo al americano. Yo le contesto que sí, que digo al americano. Entonces me sale usted con que usted creía que yo decía al americano. Y lo que yo quiero oídalo bien es que usted me diga cómo le robó esos cien pesos al americano. ¿Pero a cuál de ellos, chico? ¿Cómo a cuál de ellos? Sí, chico, porque tú metiste ahí una pila de americano y ahora yo no sé la rueda de preso cuál es que yo le robé los cien pesos, chico. Óigame, distinguido sin verdad. ¿Con quién va eso? Con usted mismo. Ah, bueno, no, yo creí que era con el juez. Cien pesos de multa por creer eso. ¿Cuánto? Cien pesos. Está bien, ¿qué se le va a hacer? Americano, tú y yo estar en paz. ¿Cómo que estar en paz? Sí, señor, los cien pesos suyos se los tengo que dar al juez de manera que reclamaselo a él. No, 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 tres patines de eso, nada. Los cien pesos de la multa son aparte. No, chico, mira que entonces este juicio me va a dejar pérdida. ¿Y qué quiere usted entonces? ¿Venir al juzgado le deje utilidad? Claro, chico, pero tú no vives de eso, chico. Es distinto, tres patines. Yo soy el juez y usted se lo ha acusado. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, chico? ¿Tú quieres cambiar? Hágame el favor, nananina, ¿qué iba usted a decir? Pues al sinvergüenza de tres patines le iba a decir que no se hagan loco ni nada de eso porque él sabe muy bien que aquí no hay más americano que ese y ese americano fue a él que le robó él los cien pesos. Muy bien, muy bien. Y a usted le voy a decir que no ande con más averiguación y que acabe de mandar a tres patines para el presidio, para Mazorra, para los fosos municipales, para el vertedero de Cayo Cruz, para cualquier lugar, chico, para que se esté uno tranquilo y que no moleste más. Ay, orray, ¿se tendrá en cuenta esa petición? Muchas gracias, mi familia. De nada. Vamos a ver si aclaramos cómo fue el robo, Mr. Robert. Diva mi sangre. Por una curiosidad, nananina. ¿Usted es la que le está dando clase de castellano al americano este? Sí, señor, yo mismo. Ya me parecía, mi secretario. Sí. Póngale un peso de multa, nananina. Oye, ¿y eso por qué, chico? Por enseñar a los americanos a decir mi sangre. No, no, eso no se lo enseñé yo, señor juez. Eso, él solito lo aprendió a decir. ¿Seguro que lo aprendió a decir el sol? Palabra que sí. Bórrele el peso entonces, secretario. Gracias, mi sangre. Vuelvaselo a poner, secretario. Dígame, Mr. Robert, ¿cómo le robó tres patines esos cien dólares? Ah, pues, él ser un bandido que engañarme a mí. Porra, y él engañarlo a usted, pero ¿cómo engañarlo a usted? Pues, me llegar a Cuba hace dos semanas y me poner un anuncio pidiendo a un secretario que sea una persona ilustrada. Exactamente, por eso yo le fui a pedir el puesto enseguida, chico. Oiga eso, y usted es una persona ilustrada. ¿Cómo no? Desde que no ando con usted me he pulido muchísimo. ¿Pulido de qué? Si yo fui quien le enseñé a leer a usted, que usted no sabía leer. Eso no es verdad, yo sabía leer, chico. ¿Usted sabía leer? Sí, señora, yo sabía leer. Lo que pasa es que no lo decía porque a mí nunca me ha gustado dar mi importancia, ¿comprende? No, ¿verdad? Oiga, señor juez, míre lo bien que sabía leer a este tipo que un día recibió una carta del norte en un sobre de lo de correo aéreo. ¿Ya usted sabe cómo son, ¿verdad? Sí, como nada, ¿y qué? Pues que después que yo le leí toda la carta me señaló las rayitas azules y rojas del sur y me preguntó ¿qué dices ahí tú? Bueno, pero yo le pregunté eso porque la carta venía del norte y a lo mejor ahí decía algo en inglés que yo no lo entendía, ¿no? No me iba a decir ahí algo en inglés, Tres Patines. Usted no estaba viendo que eran unos dibujitos en colores que tenía el sobre nada más. Sí, pero como que en el norte hay muñequitos en colores, cine en colores, televisión en colores, yo dije, pues a lo mejor es que ahora el inglés lo están hablando en colores también, ¿no? ¿Cómo cree usted que se puede hablar un idioma en colores, Tres Patines? Bueno, chico, a lo mejor te dan unos toques la garganta de penicilina que es amarilla, mercurocolomo que es colorado, su demetileno que es azul y lo empiezas a hablar sin darte cuenta, chico. ¿Qué hubo, señor juez? ¿Usted se convence de que este hombre es un analfabeto? No, no, eso sí que no, cuidadito con eso porque yo sí, es verdad que nunca he sido analfabeto. Seguro que no. No, señor, yo sé leer desde que tenía 37 años, chico. No me diga. Y ahora es usted una persona ilustrada, ¿verdad? No, chico, tú no sabes que estoy escribiendo novelas y todo, chico. Ah, sí. Figúrate tú que empiezas, fíjate como... Oye, esto... A ver, a ver. Era una tarde del mes de angosto... De agosto. Agosto, ¿tú lo sabías, no? No, pero es agosto. Del año 1830, ante la casa donde vivía la marquesa del plátano burro, se detuvo un tremendo automóvil gris del que se apeó el visconde de la malanga marina. Momento, Tres Patines. ¿En qué año ocurre su novela? En 1830. ¿Y cómo mete usted un automóvil en una novela que ocurre en 1830? Eso no puede ser. ¿Por qué, chico? Porque en 1830 el automóvil no se había inventado todavía. Seguro que no. Claro que no. Mira, me alegro que me lo hubiera perdido. Mañana mismo borro el automóvil y le meto un tranvía ahí. No, señor. El tranvía en esa época no existía tampoco. ¿Y entonces qué va a llegar el visconde a casa de la marquesa, chico? ¿En motoneta? No, Tres Patines. Tiene que llegar en coche o a caballo. Lo que se usaba en esa época era andar a caballo. ¿El caballo ya se había inventado? El caballo, sí. ¿Seguro? ¿Quién inventó el caballo? Nadie, Tres Patines. El caballo no lo inventó nadie. Vamos, ¿se inventó solo entonces? Sí, se inventó solo. ¿Y el automóvil que yo puse ahí no puede haberse inventado solo, chico? No, señor. En fin, Mr. Robert, usted colocó a Tres Patines, ¿no? Yes, me darle a él la plaza de secretario. Secretario. Oh, yes, de secretario. Pero Tres Patines salirme un bandolario. Un bandolero. Decirse bandolero. Yes, decirse bandolero. ¿Y por qué si decirse bandolero no decirse secretario? Porque decirse secretario. ¿Y por qué si decirse secretario no decirse bandolario? Porque si usted... Mire, cállese usted también. ¿Quiere usted explicarme cómo fue el robo, nananina? Cómo no, señor juez. Lo que pasó fue que Mr. Tubey tiene un primo en el estado de Texas que le mandó a pedir 100 pesos prestados. Ah, ¿y qué pasó? Pues que el americano le dio los 100 pesos a Tres Patines para que él se lo girara a su primo. Y ya usted sabe el resto, ¿verdad? Sí, sí, cómo no, se lo robó, ¿no es eso? Eso mismo, señor juez. Vaya, hombre, de modo que usted se robó esos 100 pesos Tres Patines. Sí, pero es que sin mala intención, palabra de honor que me lo robé honradamente, chico. Pero, ¿por qué se lo robó honradamente? Porque yo creí que ese guano me lo regalaba el americano para mí, chico. ¿Y por qué creyó usted eso? Porque yo le estaba haciendo una casita mamita, tú sabes, pero yo no le podía terminar la casa porque no tenía dinero para hacerle el techo. Y le faltaba el techo nada más. Nada más, chico. Y uno no hacía más que pensar en eso, ¿de dónde sacaré el dinero para el techo? ¿De dónde? Y en eso el americano me dio dos cartas para Nueva York y un sobre con 100 pesos. Dos cartas para Nueva York y un sobre con 100 pesos. Sí, entonces yo le dije, ¿las dos cartas son para Nueva York? Y él me dijo, sí, para Nueva York. ¿Y el dinero también es para Nueva York? Y él me contestó, no, el dinero es para Texas. Ah, él le aclaró que el dinero era para Texas, ¿verdad? Sí, como él me dijo que era para Texas, yo le di la gracia, lo abracé y todo, con los ojos Llarozo. Sí. Me gasté los 100 pesos en Texas y le hice el tejado a la casita. Momento, Tres Patines, el americano dijo para Texas con mayúsculas. ¿Y qué tiene que ver eso? Que las tejas que usted compró eran con minúsculas. No me digas, chico, ¿era con minúsculas? Claro que sí. Pues para que tú veas, chico, el tejado de la casita no se le nota nada a la falta de ortografía. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Esa estafa de 100 pesos aparece tan clarita que no le rompo dos huesos por pena con su mamita. Pero como se ha aprobado el americanicidio, devuélva lo que ha robado y cumpla un mes en presidio. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, usted estaba ahí afuera cuando llegó el cabo Pedraza que traía un saludo para mimicar, creo que la... No, doctor, yo no estaba ahí, ¿no? No estaba, bueno, creo que sí, me dijeron que lo había saludado por la carretera, no sé, pero me parece que no la había conocido. ¿A mí mí? Sí, y también, usted sí vio a Alí Azade. Alí Azade sí lo veía afuera, como no, ya Castañeda y todo eso, como no. ¿Qué me iba a preguntar? No, iba a preguntarle que cómo se siente hoy. Regular. En estos días no me siento muy bien. ¿Qué es lo que tiene? Mucho calor. Bueno, señor juez, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, pero a mí no me pasa, a mí me sigue. Por ahí, pero aquí hay aire acondicionado, de manera que en este momento no tendrá calor, ¿verdad? En este momento no, pero para venir de mi casa al juzgado y para ir del juzgado a mi casa pasó mucho calor por el camino. Y eso no tiene más que un arreglo, que es ponerle aire acondicionado a mi automóvil. ¿Y por qué no le pone aire acondicionado a su automóvil? Porque yo no tengo automóvil. ¿Cómo que no tiene automóvil? No, señor, yo viajo en guagua. ¿Le molesta eso? No, a mí no. Pues a mí sí, de manera que pongas un peso de multa por llevarme la contraria. Y a ver, ¿qué caso tenemos hoy? Un empresario que viene acusado de estafa. ¿A quién acusó de estafa? ¿O quién lo acusó? ¿A quién estafó? ¿O a quién estafó? A dos artistas. Es el calor que me tiene. El calor lo tiene loco, doctor. Llámelo complicado en ese artisticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina, aquí como todos los días, Rubecindo, Caldeiro y Escoviña, José Candelario Tres Patines a la reja. Bueno, vamos a ver. ¿Quiere hacer el favor de explicarme qué les ocurre a ustedes hoy, Rubecindo? ¿Cómo no, doctor? Con mucho gusto. El gusto es mío. Muchísimas gracias. ¿Y de qué? ¿Quiere tomar algo? ¿Quién paga? Cada uno lo suyo. No, entonces deje. Acabe de explicar lo que sea, que el tiempo es oro. ¿Qué tiempo es? Es oro. No, el tiempo no es oro. ¿Cómo que no? No, viejo, porque si el tiempo fuera oro, Rubecindo con los años que tiene, ya sería multimillonario. Dios, ¿le puede sonar una galleta a Tres Patines, señor juez? No, señor. En el juzgado no se le pueden sonar galletas a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, otro día será. Cuando se pueda, acuérdese que yo tengo el primer turno. No, no, eso nada. El primer turno lo tengo yo. Un momento, señor juez. Vamos a aclarar eso del primer turno, porque yo no estoy aquí de boba ni nada de eso, ¿no? Ah, pero usted quiere el primer turno también. Hombre, claro que sí. Habrá que cedérselo porque se trata de una dama, ¿no cree usted, Rubecindo? Hombre, doctor, usted sabe muy bien que yo soy un caballero para el autor del ticio de la palabra, ¿no? De manera que tratándose de complacer a una dama y teniendo en cuenta las reglas de la galantería, mi opinión es que no debemos seguir discutiendo más y que lo que tenemos que hacer es caer los tres a un tiempo. Ah, muy bien me parece, pero muy bien eso. Bueno, pero ¿qué pasa aquí, caballero? ¿Esto es un juicio o es una confabulación para acabar conmigo? ¿Qué es lo que es? Esto es lo que usted se busca por ser sinvergüencita, Tres Patines. Porque seguro que también hoy es usted el acusado, ¿verdad? Sí, pero porque Rubecindo y Nananina no hacen más que perseguirme a mí, chico. ¿Perseguirlo de qué, hombre? Si yo a usted no le dirijo la palabra siquiera. Oiga eso, dice que no me dirige la palabra y se pasa la vida cayéndome atrás. Sí, pero aclare que me paso la vida cayéndole atrás con un estaca en la mano para darle. Con lo que sea, pero me cae atrás, lo del estaca es para disimular que me persigue. Y de contra cada rato me llama por teléfono y me asedia y me agobia. Sí, 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 sí. Pero aclare cuáles son las cosas que cuando lo llamo por teléfono le digo. Hombre, claro, hombre, claro. No, no, eso no se puede aclarar aquí. Ah, no se puede aclarar aquí porque no hay por qué. Ah, vamos, ah, vamos. Vamos, si yo dijera que sí. ¿De qué? ¿Qué? Dijera que sí, ¿de qué? ¿De qué? De que sí, que lo voy a decir aquí usted en la primera vez. Ah, ah, ah. Acábeme de explicarlo, decindo, ¿qué le pasa a ustedes hoy? Pues nada, doctor, que Tres Patines nos vino a ver a Nananina y a mí diciéndonos que se había metido a empresarios de un teatro. Que me cuenta, Tres Patines, usted se ha metido a empresarios. Sí, chico, ¿está privado? No, no está privado. Porque lo único que me falta ya es que tú vengas ahora a regañarme también por buscar una manera de ganarme la vida ahorraramente. ¿Horraramente de dónde? Si lo primero que ha hecho usted ha sido estaparlo a Rudecindo y a mí. Mire, señora, lo que tiene usted que hacer es irse de aquí, pero rápidamente, porque usted no viene a la corte más que acusarme a mí por gusto. No es verdad, porque yo no lo acuso ni a usted ni a nadie por gusto. ¿Usted quiere que yo me vaya de aquí? Sí, señora. Págueme lo que me debe. ¿Y si yo le pago usted se va de aquí enseguida? En el acto. Oh, Ray, ¿entonces qué es? Hágame el favor y yo que creí que me iba a pagar. ¿Lo ves, señor juez? Eso es lo que me da rabia a mí de esta gente, que siempre están creyendo cosas que no son cabrón. No me digas, siempre están equivocados, ¿verdad? Siempre, chico, y luego le echa la culpa a uno de las equivocaciones de ellos. Oye, ya eso, pero usted lo quiere más descarado, señor juez. No, nananina, le he dicho infinidad de veces que yo lo quisiera menos descarado, pero no hay manera de lograrlo. No discuta con esa mujer, chico, que no atiende a razones, chico. ¿Usted cree que no atiende a razones? Claro que no, chico, te cansa de decirle la cosa y lo mismo que si nada. Secretario, póngale diez pesos de multa. A nananina, ¿verdad? No, señora, usted. Eh, ¿y eso por qué? Porque a mí me da la gana. Continúe rodeciendo. Dice usted que Tres Patines lo fue a ver porque se metió a empresario de un teatro, ¿no es eso? Señor. ¿Y para qué nos fue a ver? Para que trabajáramos en su teatro, doctor, porque no sé si usted saberá que nananina y yo somos artistas. No le diga de verdad que son ustedes artistas. Mi palabra que sí, doctor. ¿Usted no lo sabía? No. ¿Desde cuándo es usted artista, Rudecindo? ¿De qué, compadre? ¿De qué? ¿A qué viene ese arrisito? No, nada, chico. Contesta eso que te preguntaron si puede. ¿Y por qué no voy a poder, compadre María? Soy artista desde que empecé a trabajar en un teatro. No, 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 Rudecindo. No, así no se vale. Así contesta cualquiera. ¿Y qué quiere usted entonces, compadre? Que dé fechas, que dé datos exactos, chico. ¿Cómo datos exactos? Sí, chico, díame el nombre del teatro, el nombre del indio que era cacique en la comarca, o del capitán general que gobernaba la isla en aquella época. Bendito Dios, óigame, señor juez, yo creo que... Sí, Rudecindo, no me diga nada. No, que me diga nada, no, que lo diga. Trespatines, hágame el favor de no meterse en esto. Tengo que meterme, chico, porque es que yo soy el empresario. Usted aquí es el acusado nada más, ¿me entiende usted? Bueno, pero de manera que... ¿Qué? Los contemporáneos... Cien pesos de multa por ese comentario. Pero oye, me diga nada. No oigo nada. ¿Por qué, chico? Porque no me da la gana. ¿Le molesta? No, chico, si eres sordo... No, yo no soy sordo. Póngale diez pesos más de multa. Bien. Dígame, nena Nina, usted también es artista de teatro. ¿Qué pregunta, señor? ¿Qué pregunta? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué risa es esa? Yo no me puedo reír cuando me dé la gana. ¡Ah! ¡Hombre! Bueno, ¿De qué género es usted? ¿Yo? ¿Ser femenino? No, no, no. Yo le pregunto ¿De qué género de teatro? ¿Usted hace teatro serio? Oh. ¿Pero cómo le vas a preguntar a la menina si hace teatro serio, chico? ¿Tú no la has visto nunca ella en la cama de la damellia, chico? ¿La qué? La obra esa que es la cama de la damellia. ¿Será la dama de las camellias? Sí, de verdad. ¿Tú no has visto nunca en la dama de las camellias? No, no. No la he visto nunca. Pues alégrate. No, no, no. Un momento. ¿Por qué? Óigame, señora. Esta es una conversación privada entre el señor juez y yo. Bueno, pues, por muy privada que sea, esa alegría me la va suprimiendo. Porque en el papel de Margarita Gutiérrez, la dama de las camellias, es un papel que yo lo bordo. ¿Que usted qué? Lo bordo. Bueno, señora, pero aquí se está discutiendo los méritos suyos como actriz, no como profesora de corte y costura. Es otra cosa aparte. ¿De corte y de costura? Usted tiene que saber que a mí me zumba la malanga como actriz para que usted lo sepa. Eso lo dice Margarita Gutiérrez en ese un rato. ¿Qué, Margarita qué? Margarita Gutiérrez. Yo creí que era Margarita Gutiérrez. Gutiérrez, la abreviatura de Gutiérrez. Ah, Margarita Gutiérrez. Pues que lo vuelvo a decir que me zumba la malanga para que usted lo sepa. Sí, está bien, sí. Y no, no se lo dice ella, no, se lo digo yo y a usted le consta que yo soy muy buen artista. ¿A quién? ¿A mí? Sí, señor, usted. Óigame, señor. Usted mismo, usted no oí a la dama de las camellias por toda la isla hará cuestión de que dar tres tandas diarias en lugar de dos por el éxito que tuve yo. ¿Por el que tuve? ¿No se acuerda de la última tanda? ¿Usted se refiere a la última tanda de palos que nos dieron? No, señor. Yo me refiero a la tanda especial que daba a las doce de la noche. Aquella en que Margarita Gutiérrez bailaba la rumba con Armando Duarte. Eso mismo, era un tiro aquello, viejo, un tiro. Bueno, sí, esa tanda no quedaba bien, yo no se lo discuto. Entonces usted también es artista, Tres, papi. Ah, 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 eso sí es un gran artista, Tres, eso sí. oiga, señora, oiga, de mí se puede decir que yo, oiga, yo he nacido entre batidores. Sus padres trabajaban en el teatro, ¿verdad? No, tenían una fábrica de maletas y de colombinas. Bueno, bueno, pero empezó usted a trabajar en el teatro siendo muy joven. Sí, como no, yo eché los dientes en el teatro. ¿Empezó usted de niño? No, cuando yo empecé ya yo era mayor. Entonces, ¿por qué dice que echó los dientes en el teatro? Porque una vez en un teatro quiero un aguacatazo en la boca que ahí mismo eché todos los dientes. Oh, rayos. Aguacate maduro. Aguacate maduro, pero es blandito. ¿Qué va? La masa es parramundo aquí para la cenilla. ¿Y qué, Rudecindo, aceptaron ustedes la proposición que les hizo Tres Patines para que trabajaran en su teatro? Bueno, doctor, al principio no, porque lo que Tres Patines quería yo no lo podía hacer de ninguna manera. ¿Y eso qué quería Tres Patines? Pues dar una temporada de opereta. Y de la mente, doctor, aparte de que en estos días yo lo ando muy bien de voz, y Nananina tampoco, y hay otra temporada de opereta caminando, a mí no me pareció correcto, la verdad, hacerle eso a Maruja González. ¿Es amiga suya? No, señor, no la conozco, pero es española, igual que yo, y que no lo hizo verdaderamente suficiente, doctor, para mí como si fuera de la familia. Bueno, Rudecindo, pero lo que yo quería hacer era distinto a lo que están haciendo en Martichis. No era opereta también. Sí, pero en la temporada que hay ahora, si tú quieres ver, por ejemplo, la viuda alegre, tienes que ir un día y pagar tu entrada, ¿no es eso? Si quieres ver el conde de Luxemburgo, tienes que ir otro día y volver a pagar tu entrada otra vez, ¿no es eso? ¿Y qué era lo que quería hacer usted? Compadre, lo mío era, óyeme, ya tú sabes, casar a la viuda alegre con el conde de Luxemburgo y dar las dos obras al mismo tiempo. ¿Y cómo va usted a casar a la viuda alegre con el conde de Luxemburgo o tres patines? ¿Qué tiene que particular eso? Una viuda no se puede volver a casar si le da la gana. Sí, pero es que la viuda alegre y el conde de Luxemburgo tienen dos músicas y dos argumentos completamente distintos. Eso no importa, chico, tú cásalo, que ya hay un canal de manera de ponerse de acuerdo, chico. Bueno, pero oiga, es que además de eso, para dar operetas se necesita un teatro grande. Y lo que usted tiene es una salita de esas que se usan ahora. Ah, vamos, es un teatrito pequeño, ¿no? Sí, es un apartamento entonces pusimos el encenario en la sala, la luneta en el comedor, el camerino en la cocina y la taquilla en el baño. ¿Y qué pusieron en las habitaciones? Bueno, ahí no podíamos poner nada porque en una duermo yo y en otra duerme mamita, tú sabes. ¿Y hay comodidad para los artistas en ese teatro? Pero, ¿cómo no? ¿Cómo va a haber comodidad ninguna, señor? Me figúrese usted que con el camerino en la cocina no es un solo camerino para todo el mundo. Bueno, pero ya yo le expliqué que las mujeres se pueden cambiar perfectamente dentro de la despensa, caballero. Es que las despensas no cabemos, señor. Lo que usted debió de hacer fue habilitar para ser camerino las dos habitaciones que tienen ustedes. No, 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 la mamita es muy seria y dice que no quiere cómico en sus habitaciones particulares. Venga acá. Porque se lleva la ropa y... Bueno, venga acá. ¿Cuántas personas caben en ese teatro? En el teatro caben 35... ¿Y se conforma usted con 35 espectadores? Bueno, ¿cómo no me voy a conformar, chicos? Y una vez dio una función en el Teatro Blanquita y fueron 14 no más, ¿Entonces no le fue en el ocio? La función no, vendí como papel viejo las entradas que me sobraron y tuve para comer durante mes y medio, ¿Y qué es, Rudecindo? Llegaron ustedes por fin a un acuerdo con Tres Patines, ¿verdad? Sí, porque oígame, doctor, él desistió de dar operetas. Sí. Y entonces, Nanani y yo aceptamos hacer teatro del otro a condición de que Tres Patines nos diera el 50% de lo que se recobara. ¿Y a cómo era la entrada? La entrada era a risa. ¿A qué? A risa, a peso. A peso. Y se me llenaba el teatro, chicos. ¿Qué obra ponían? La vela que muere. ¿Hay alguna obra que se llame La vela que muere? ¿Y cómo no, chicos? La segunda parte de La luz que agoniza, chicos. Exactamente, doctor. Y a propósito, quizás usted pueda aclararme una discusión que tuve hoy en el centro gallego con el vice. ¿Con el vicepresidente? No, con el viceportero. ¿Quién escribió La luz que agoniza? Creo que un tal Patrick Hamilton. Ah, entonces perdí. Perdí porque yo creí que había sido Calisto Piloguá. Ah, pues no. Pero, en fin, ¿por qué acusan ustedes a Tres Patines? Porque quedamos en que Tres Patines nos retiraría nuestra parte semenalmente y ahora al cabo de una semana de estar trabajando nos dice que no tiene que darnos nada a nosotros. Claro que no, señora. Claro que no, ¿por qué, Tres Patines? Usted no quedó en darle el 50% a ellos. Sí, pero explícame, ¿cuánto es efectivo ese 50%? Bueno, las entradas en ese teatro son a peso, ¿verdad? Sí, a peso. Pues entonces por cada 100 personas que entren tiene usted que darle 50 pesos a ellos. Eso es por cada 100 personas que entren, ¿verdad? Sí. Entonces no tengo que darle nada, chico. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, chico? ¿Cómo van a entrar 100 personas en ese teatro si no cabe nada más que el 35, chico? Bueno, en un solo día no, Tres Patines, pero las 35 entradas de hoy las suma usted a las 35 de mañana y... No, 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 aguanta, no me saques esa cuenta así, ¿no? ¿Cómo que no es así? No, 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 no. ¿Cómo que no es así? No, las entradas que tú compras en un teatro para mañana. No. Y si no te sirven para ti ¿por qué van a servir para ellos? Y tú no te das cuenta de que... Tres Patines, sea razonable una vez en su vida. Usted no ha oído decir que el que paga descansa. ¿Cómo no, chico? Yo sé de sobra que el que paga descansa. ¿Y entonces por qué no paga usted? Porque yo no estoy cansado. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En vista de lo que escucho y de lo que ha declarado usted no estará cansado pero yo sí lo estoy mucho. Y como en esos negocios nunca tiene usted razón o usted les paga a su socio o va a un año a una prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces Manolo Iglesias que les habla les dice ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue del hígado? Eh, como siempre. ¿Y del reuma? Como siempre. ¿Y del estómago? Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabo de preguntar. Sí, señor. Póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Y a ver qué caso tenemos hoy. Pues un caso gravísimo, señor juez. Porque al parecer se trata nada menos que de un intento de asesinar. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues llame inmediatamente a lo complicado en ese asesinaticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la red! Por eso es que este jugado está como está. Mira el Ujiel que han puesto hoy. ¡Ávalo de Ujiel! Mira que esto tiene gozo. Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Nada, que el sinvergüenza ese de Tres Patines me quiso agar, señor juez. ¡Ávalo sea Dios, chico! ¡Cómo a la profesión! ¡Oye, me ávalo sea Dios! ¿Eh? ¿Cómo ávalo sea Dios? ¿Cómo? ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Eso es lo que digo! ¡Me quiso agar! ¡No cambie la conversación que me quiso agar! Yo, no diga eso, señora. Usted sabe de sobra que yo siempre la he querido a usted con arma de niño. ¿Con arma de niño? ¿Usted a mí? ¿Y cuando estábamos casados me daba una paliza todos los días? No, no, no. No, mienta eso que esa paliza yo no se la daba todos los días. ¿Cómo que no? No, señor. Alternadas. Un día sí y otro no. Pero venga acá, venga acá, Tres Patines. ¿Usted le pegaba a Nananina? Bueno, no, chico. Yo no le pegaba. Lo que yo hacía era invitarla a boxear. Y como yo boxeo mejor que ella, pues ya tú sabes ¡Bim, bam! ¡Ble, ble, ble! ¡Pah! Vencedor a Tres Patines por los caos técnicos y quedaba la gorda. Y a eso le llama usted quererla con alma de niño. ¿Con alma de niño, Valver? Secretario, póngale 180 días a Tres Patines por esas palizas que le daban a Nananina. ¡Bábalos sea Dios! Pero si eso fue hace mucho tiempo, chico. Ah, vamos, fue hace mucho tiempo. Sí, claro que sí. Ya eso pasó, chico. Muy bien, secretario. Póngaselo con efecto retroactivo para que los tenga que cumplir de todas maneras. Bien. En fin, Nananina, dice usted que Tres Patines intentó ahogarla. ¡Sí, señor! ¡No, señora! ¡Sí, señor! ¡No, verdad! ¿Qué pasa? Hombre, que van a ver si ya que lo dice, chico. Díselo cuando lo dice porque es verdad. Ahora vas a coger conmigo tú también. Ya lo creo, esa gritería, usted no debe gritar así de aquí. ¿Me permite el doctor? Sí, diga. Sí, señor, es verdad. ¿Ves? Porque yo soy testigo de que usted trató de ahogarla en la playa. Bueno, no empiecen a discutir que eso lo aclararé yo. Es el más serio del grupo. ¿Qué? ¿Parece qué? El más serio. No, es el más feo. No es el más serio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó, mi querido doctor, fue que hoy por la mañana fuimos a darnos un baño de mar a la playa de Jaimanitas. Los tres. Sí, los tres. Perdónenme que me meta. Yo los invité a que fuéramos a Joaminita. ¿A quién? Jaima. Jaima. Jaimanita, porque yo soy jaimanitero, ¿no? Ah, nació usted allí. No, no, yo no nací allí, pero según la playa a que uno vaya, pues así se llama uno, ¿no? Ajá. ¿A qué playa vas tú? Yo a Santa Fe. Ah, tú eres Santa Feísimo. ¿Cómo Santa Feísimo? Sí, tú no lo sabías. Si tú vas a la playa de Santa Fe, tú eres Santa Feísimo. Ah, pues entonces voy a ver si cambio de playa. No, no, deja, no te molestes, porque tú no vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque si cambia de playa, pues eres que deje ser santa, pero feísimo lo vas a seguir siendo igual. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Seguiré yendo a Santa Fe entonces? Sí, es lo mejor que tú haces. Aunque, óyeme, yo tengo de esa playa un recuerdo más malo, chico. ¿De veras? Sí. ¿Qué le pasó? Porque yo tuve una novia en Santa Fe, ¿no? Sí. Que yo, hombre, yo me figuraba que era de Santa Fe. Sí. Y, óyeme, ni me salió fe ni me salió santa, chico. ¿Y por qué no le salió santa? Porque me, porque se me fue con otro. ¿Y por qué no le salió fe? Porque me salió fu. Ah, bueno, bueno. Pero por lo que veo, a usted le gusta dar su vuelquecita por la playa, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿De qué te ríes? De nada, nada. Siempre yo me conviene enterarme de cómo son los últimos modelos de truza femenina que se están incidiendo, ¿no? Entonces usted va a la playa a ver las truzas femeninas, ¿no es eso? Sí, porque por la parte de afuera nada más, tú sabes, es por donde la veo yo. Sí. Porque por la parte de adentro no se pueden ver en la playa, ¿no? Hombre, claro. Por la parte de adentro no se pueden ver en ningún lado. Sí, cómo no. Yo ponoco un lugar donde las truzas femeninas se pueden ver por la parte de adentro. ¿De veras? Por mi madre, que se dice. ¿Dónde? En los establecimientos donde la venden. Secretario, póngale tres patines diez pesos de multa por hacerme concebir esperanzas infundadas. Ábalo sea de ocho. Está bueno ya con Ábalo sea de ocho. Sí, sí, Garrudecito. Quedamos en que esta mañana fueron ustedes tres a bañarse a la playa a la playa de Jaimanitas, ¿no es eso? Sí, señor. Un rato de esparcimiento marítimo que verdaderamente con el calor que hace yo creo que usted no tenga inconveniente en reconocer que estaba justificado. No, no lo encuentro justificadísimo. Sí, me agradezco. Precisamente, de nada. Precisamente, a mí el calor es una cosa que me molesta mucho. Pues no sea bobo, doctor, y vaya a bañarse. Un momento, Rudacindo. Eso me lo ha dicho usted con segunda. ¡Oh! Libre me Dios, doctor, mi querido magistrado. No hago mal que recomendarle a usted lo mismo que hice yo esta mañana. De manera que espero que usted con la inteligencia natural que Dios no le concedió pero que podía haberle concedido se dé a usted cuenta de que no he tenido la menor intención de molestarlo y que lo que le dije se lo dije con toda mi buena fe y con la mejor intención del mundo. Usted se da cuenta de eso, ¿verdad? No, no, me doy cuenta. Entonces hágame caso y vaya a bañarse. ¡Diez pesos de multa! ¿Pero por qué, doctor? Una vez sí, pero dos no. A ver, nananina, ¿qué pasó en esa playa? Ya se lo dije antes, señor juez, que el sinvergüenza ese de tres patines trató de ahogarme en el agua. ¿Y eso se fueron ustedes muy lejos? No, 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 que va en la orillita nada más. ¿La orillita? Ah, bueno, nunca se aleje mucho de la orilla porque están expuestos a que los ataque un tiburón, una ballena. Yo lo sé por experiencia. ¿De veras que usted lo sabe? Sí, señora. Mire, una vez cuando yo era jovencito, es decir, cuando era todavía más jovencito de los jovencitos que soy ahora, me fui lejos nadando y pasé un susto terrible porque ¿saben lo que vi de repente a menos de tres metros de distancia? ¿Qué fue lo que vi? Una aleta. ¿Usted se da cuenta de lo que es eso? No, 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 no me doy eso. ¿Ah, sí? No me hable eso. Eso de las aletas lo conozco yo, pero bien, chico. No, ¿sí? Ah, tú no sabes la cantidad de aletazos que me han dado a mí en el agua. No me diga. ¿A usted mismo le han dado aletazos en el agua? ¿Cantidad, chico? Mira, ayer mismo me dieron un aletazo también. ¿Qué se lo dio a un tiburón? No, una tintorera. ¿La mujer de un tiburón, entonces? No, chico, la mujer de un tintorero. ¿Qué me cuenta? Ese aletazo se lo dio la mujer de un tintorero. Sí, y esta mañana me dieron el segundo de la temporada, chico. ¿También se lo dio una tintorera? No, me lo dio una rabirubia, pero traqueado, traqueado. No, Tres Patines, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque las rabirubias no tienen aletas. No tendrán aletas, pero dan aletas igual que las otras, chico. Ah. Bueno, mire, compadre, ¿pero usted va a la playa a bañarse o a que lo suenen? Bueno, yo voy a bañarme, rodecito, pero hay veces que uno va nadando y trompieza con alguien sin querer, ¿sabes? Sin querer. Porque tú cierra ese sambuí y cuando tú vienes ves, estás enredado. Sin querer. ¿Qué tú crees que es un pulpo? Bueno, pues no es un pulpo. Sí. Porque tropiezas tú. Entonces cuando tú sacas la cabeza y sientes que... ¡Ay! ¡Pah! En la ventana. Sin querer, ¿verdad? Y ahí tú se sambuí otra vez. Sin que usted cabez tropieza sin querer. Sin querer, sí. Pero yo no sé qué es lo que me pasa, a mí, chico, que cada vez que trompiezo con alguien sin querer me dan un aletazo queriendo, chico. Algo pasará, tres patines. No sé, chico, yo no sé. Óyeme, el otro día me cogieron por aquí atrás. Sí. Y de adentro del agua que yo estaba en una parte que apenas daba pie salía así de fly para la orilla. Para la orilla. Y me levanté con un buche de arena en la boca. Con un buche de arena en la boca. ¿Usted no sabía si era que le dieron un aletazo o era una ola que lo cogió y lo metió para adentro? ¿Qué va? Ni me saludó. ¿Me dieron si saludamos? No, ola. La ola. Ah, no, no. ¿Cómo se llama el animal ese que juega así, que brinca una pelota así en la punta de la nariz? ¿Cómo se llama? ¿Uno que es equilibrita? Sí. Ese es fosca. Esa es la fosca. Ese es fosca. ¿Y cómo se llama el otro que tiene dos cosas así, dos colmillos? Que tiene dos aletas y alante, dos cosas. Ese es cucaracha, chico. Eso es una cucaracha. No, hombre, no. Ah, no. No, no, mire, deje eso. De todos modos, siga mi consejo y no se aleje nunca mucho nadando. No, no, si yo soy de los más prudentes, chico. Ah, ¿cómo no? Sí, cómo no. Yo siempre, óyeme, me baño en la orillita. Bueno, para serte más sincero, donde se baña la mujer. ¿Qué me cuenta? Y a eso le llama usted ser prudente. Claro que sí. Bueno, ¿y a qué le llama usted ser descarado? ¿Qué cosa? ¿Usted quiere decir que yo soy un descarado? Claro que lo quiero decir. No hable bobería, señora. Descarado es que no tiene cara, chico. ¿Y usted tiene cara? Vamos, qué pregunta. Si no lo tuviera, ¿dónde me iban a sonar los aletazos que me suenan a mí? Bueno, tres patines. Pero de todos esos aletazos se los dan en el agua, ¿no? No, que va, me lo dan afuera, en la orilla también, en la arena, chico. ¿En la arena también? Sí. Mira, el domingo pasado, sin ir más para atrás del amanaque, iba yo caminando por la arena y trompecé sin querer. Y tropecé sin querer. Se pasó lo mismo, ¿no? No, que se dice tropecé. Sí, sin querer, con unos pescadores. Ajá. Y ¡pum! Me sonaron ahí el aletazo tremendo. Por molestarlo cuando estaban pescando. ¿A quién? A esos pescadores. No, no, si esos pescadores no estaban pescando. ¿Y dónde estaban entonces? Lo tenía puesto una chiquita que estaba cogiendo bañales sobre ahí porque a veces... Secretario, póngale diez pesos de multa a tres patines para que aprenda a caminar por la playa sin tropecer con nadie. Pero óyeme, chico... ¡Cállese la boca! Está bien. A ver, ¿cómo fue lo del intento de asesinato? Bueno, pues nada, doctor. Eso fue que llegamos a la playa, nos pusimos la truza y nos metimos en el agua. Supongo que no habrían comido nada antes, ¿verdad? No, señor. Ah, bueno. Sí, recibe... Nunca se meta usted en el agua después de haber comido porque le puede dar una congestión cerebral. No, que va. A mí no me puede dar eso, doctor. ¿Por qué no, Rudecindo? Usted no tiene cerebro. Tito Dios, ¿cómo no vas a tener cerebro, compadre? Claro que lo tengo. Entonces le puede dar una congestión cerebral. No, señor. A mí no me puede dar eso porque yo para bañarme espero siempre a que pasen tres o cuatro horas de haber comido. ¿Y tú crees que cuatro horas sea lo... 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 suficiente. Suficiente. Suficiente sea lo bastante. Porque yo me puse a hablar de eso con un caballero y ese caballero me dijo que él después de almorzar no esperaba cuatro horas. ¿Y cuánto esperaba entonces? Cuatro meses lo menos. ¿Qué cosa? Después de almorzar esperaba cuatro meses para bañarse. Sí, chico. ¿Qué caballero le dijo eso? El caballero de París yo estuve hablando con él. Póngale veinte pesos más, secretario. ¿Cuánto? Veinte. Ábalos es de ocho. Y siga agradeciendo. Quedamos que ustedes se metieron en el agua, ¿verdad? Sí, señor. Nos dimos nuestro chapuzón. Nadamos un poquitico, en cuestión de dos metros. Ajá. Tres patines tropezó, cogió su aletazo, seguimos nadando y entonces tres patines me apostó un peso a cuál de los dos aguantaba más tiempo con la cabeza debajo del agua. Y usted aceptó la apuesta. ¿Cómo no voy a aceptar, hombre? Yo sabía que le ganaba seguro, doctor, porque yo resisto mucho debajo del agua. ¿Ah, sí? Sí, señor. Yo fui el primer hombre rana que tuvo la escuadra española. Entonces le ganó usted... Cuando el submarino operal, cuando el submarino operal este era hombre rano. Entonces le ganó usted la apuesta. Ancho, doctor, ancho. Mintimos la cabeza debajo del agua, los dos al mismo tiempo, ¿no? Y efectivamente, señor juez, al poco rato tres patines tuvo que sacar la cabeza, darse por vencido y pagarme el peso. Me alegro mucho. ¿Y qué más? Pues que después de eso, doctor, fue cuando tres patines trató de ahogar a Nananina. No es verdad, Rubecindo. Lo único que yo hice fue tratar de desquitarme. ¿Cómo tratar de desquitarme? Sí, porque cuando él me ganó el peso a mí, yo le aporté dos pesos entonces a que Nananina resistía con la cabeza debajo del agua más tiempo que él. ¿Y usted aceptó, Nananina? Bueno, yo acepté por probar, señor juez, y ahí mismo fue donde tres patines trató de asesinarme a mí. No le haga caso, chico. Yo traté de asesinarla a usted. ¿Cuándo? Pero nada, nada. ¿Seguro que no trató? Palabra que no, chico. Lo único que yo hice cuando ella metió la cabeza debajo del agua fue sujetarla por el pecuoso con la mano y aguantarle la cabeza ahí para abajo, ¿ves? Hasta que ella le ganó el Rubecindo. Pero se la aguantó usted ahí a la brava. Claro que sí. ¿No ve que si saca la cabeza primero que Rubecindo pierdo yo los dos pesos? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina que aunque no hubo asesinato no hay duda que Nananina pasó en la playa un mal rato. Y como el hecho resulta que una apuesta con traición pague 100 pesos de multa y cumpla un mes de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal. Me volví a fastidiar otra vez. ¿Y eso? Pues nada, que el médico me ha prohibido comer toda clase de mariscos. Lo único que me deja comer son jaibas. Ah, jaibas sí las puede usted comer. Sí, jaibas sí. Como al fin y al cabo son de la misma familia y a mí me gustan mucho los mariscos. Ayer por la noche se me ocurrió comerme un cangrejo. ¿Y qué? Pues que hoy amanecí con el estómago encangrejado. Ah, pues eso no puede ser, ¿eh? ¿Qué le parece si le ponemos 180 días de prisión? ¿Quién al estómago? No, al cangrejo. ¿Cómo me va usted a dejar 180 días con el cangrejo dentro, señor? Póngase 5 pesos de multa por esa idea. Pero oígame, señor juez. No protejo, le pongo 5 más. Vamos al asunto a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Un barco. ¿Un barco? Sí. Ya, eso es el colmo, compadre. ¿De dónde se robaron ese barco? De un astillero. Pues llámelo complicado en ese astillericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patinas a la reja. Juan, vamos a ver quién acusa aquí. Servidor de usted, mi querido doctor. Aunque usted lo crea, le robaron un barco. Juan, ¿quién se lo robó? Tres Patinas. ¿Posible eso, Tres Patinas? ¿No le haga caso al loco este, chico? Yo tengo cara de robarme un barco, chico. Sí, cómo no. ¿Qué cosa, chico? ¿Tú no crees a mí capaz de robarme un barco? Sí, señor. Yo lo creo usted capaz de robarse una escuadra completa. Entonces tú no me conviene de juez, chico. ¿Cómo que no le convenga? No, señor, porque tú tienes un mal concepto de mí, chico. Yo quiero que me juzgue mamita en el juicio este. Que mamita, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver, Rudecindo, ¿será posible que Tres Patinas le haya robado un barco a usted? Pregúntele a Nananina, doctor, que presenció el robo. ¿Ah, usted presenció el robo, Nananina? Sí, señor, porque ahora yo vivo pegadita al río Almendare. Y vi cuando Tres Patinas se llevaba poquito a poco el bote. ¿Qué cosa? ¿Yo me llevé poquito a poco el río Almendare? No, 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 el barco, el barco. Ah, vamos, ya me entrañaba porque el río Almendare, óigame, nadie se lo puede llevar de ahí, ¿eh? No sé qué le diga, no sé, yo creo que usted es capaz de llevárselo. ¿Qué va? Ya yo estuve estudiando una vez, pero no hay manera. ¿Qué me cuenta usted? Hay que llevárselo en los viajes, ¿tú sabes? En los viajes. Primero hay que sacar el agua y tú tienes, ¿dónde tú depositas esa agua para después llevarte las tajas? Sí. Es tremendo. Así que usted estuvo estudiando la manera de llevarse el río Almendare. Bueno, vamos a aclarar las cosas bien, estudiarlo nada más, eso no es delito, ¿verdad? No. Bueno, entonces sí, o ray, lo estuve estudiando. ¿Y eso? Nada, cosa de mamita, que se le ocurrió un negocio ahí bueno. ¿Qué negocio era ese? Vender el río a peseta el metro para hacer piscina. Póngale una peseta de multa, secretario. ¿Cómo, cómo? Peseta de multa. ¿No le gusta? Sí, no, tranquilo, está consciente. Dígame, nenonina, ¿cómo permitió usted que Tres Patines se robara ese barco? Porque él me dijo que tenía permiso de rudecindo para llevárselo. Claro que sí, que lo tenía. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, pero es que ya... El mundo está hablando aquí como debe hablar y usted viene a gritar. Esta doña siempre aparece en todos lados para que pide testigo para venir a... Porque vio, vio. Y si vio, tiene que todo el que vea un delito, que el que se comete un delito debe venir y decir lo que vio. Sí, hasta el mismo que lo comete. No, el mismo que lo comete, no. Entonces no es todo, entonces no es todo el que lo vea. Todo el que vea a uno que haya cometido un delito. Ah. A ver, ¿qué iba a decir usted? Pues yo iba a decir que no tenía permiso mío ninguno, doctor. ¿Usted cree que yo me voy a gastar el dinero a hacer un barco para que usted se lo robe? Bueno, Rudecindo, pero vamos a ver... ¡No, loca, loca! Vamos a ver si yo me entero, Rudecindo. ¿Sí? ¿Barco era ese? Ah, doctor, un barco muy bonito, muy bonito que yo acababa de construir, ¿sabe usted? Sí. Porque ahora es cuestión de dos meses y medio, minutos más o menos, minutos menos, que yo saqué un dinerito ahí que tenía en el banco y me dediqué a la construcción de buques. Rudecindo, ¿usted se dedica ahora a construir buques? Sí, señor. ¿Sí, cómo no? Alquilé un astillero ahí en la desembocadura del río Almendares y me puse a construir un barquito que no me lo he dicho fuera el marquero de comillas ni nada de eso, pero en fin, podía hacer su viajecito hasta Cagüeso perfectamente bien, cargado de manito hostado, de mermelada de guayaba o de cualquier otro artículo de exportación porque era un barquito muy marinero. ¿Cuánto tenía de eslora? ¿Cómo dice? ¿Que cuánto tenía de eslora? ¿Quién? El barco. Ah, yo no sé, nunca se lo pregunté. ¿Cómo que nunca se lo preguntó? ¿Usted no sabe lo que quiere decir eslora? No. Pues se lo voy a explicar para que se entienda. No le explique nada, chico. Te lo voy a... ¿Por qué no quiere que se lo... ¿Que cuánto tenía eslora metido en ese negocio? Eslora, es que te hace los mantequillajes de la cara allá arriba. No, lo... Eslora, eslora. Eslora. No, lora, no. Eslora. Mire, yo... Usted entiende mejor eso. Acá, Tres Patines... Sí, el desconocimiento, la causa. Mire, eslora es la longitud que tiene la nave desde el codaste hasta la roda. Oye, ¿desde dónde? Desde el codaste hasta la roda. Y eso de que no me lo iba a explicar para que yo me enterase, ¿lo dijo usted en serio o jugando? Lo dije en serio. Entonces explíquemelo otra vez porque, oiga, no me enteré. Compadre, pero mira que tú eres bruto, rulecindo. ¿Bruto por qué, chico? ¿Usted sabe lo que quiere decir eslora? ¿Cómo no, chico? Ahora que hay... Elora es, pues, por ejemplo, tú haces así y sales de la proa hacia la popa caminando por la banda de estribor que es la que está por la parte de izquierda. No, Tres Patines. La que está a la izquierda se llama banda de vavor. La de estribor está a la derecha. Eso es en los otros barcos, chico. Los barcos ingleses que el tráfico de los ingleses es por la izquierda. Digamos que... Los otros barcos tienen la banda de estribor a la derecha pero lo que hace rulecindo la tienen a la izquierda. ¿Y eso por qué? Los barcos gallegos son así atravesados, chico. ¿Cómo van a ser atravesados? Sí, son zurdos. ¿Cómo van a ser zurdos un barco, Tres Patines? Usted está loco. No le hagas caso, señor juez. Lo que pasa es que él no sabe una palabra de marinería. Que yo no sé de marinería. No, señor. Lo que hizo usted el otro día con el bote, eso sí no tiene nombre. Pero ¿cómo no va a tener nombre, señora? Eso se llama sufragio. ¿Cómo? Sufragio. Now, now, now. ¿Eh? Now. Naufragio. Naufragio, ¿eh? No, no, no. No se llama naufragio. Eso se llama animalada. Un bote precioso que me había costado 90 pesos. ¿Qué le pasó? 90 pesos valió un parco, señora. No venga. ¿Qué le pasó a ese bote? Pues nada, señor juez, que como yo vivo pegadita al río, que ya se lo dije, compré un bote para pasear por el río y pescar un pececillo de cuando en cuando. Sí. Y el sábado pasado, que llovió muchísimo, el bote se me llenó de agua hasta la mitad. ¿Y qué pasó? Que yo le encargué a Tres Patines que le vaciara el agua al bote y le di hasta una latica para que fuera sacando el agua con la latica. Sí, achicarlo. ¿Y usted sacó el agua con la latica de Tres Patines? Bueno, chico. Achicó el bote. Bueno, yo la empecé a sacar con la latica, pero demoraba mucho, ¿no? Ajá. Entonces, para acabar más pronto, agarré un barbecue, le hice un agujero al bote en el fondo para que el agua saliera por ahí, No me diga, no me diga. Usted le hizo un agujero al bote en el fondo para que el agua se fuera por ahí. Sí, yo creí que eso era lo mismo que la bañadera, que tú le quitas el tapón y ya comprendes. Pero la bañadera es otra cosa. La bañadera no hace agua y el bote sí hace agua. No, si el agua estaba hecha ya ahí en el río, chico. Bueno, ¿usted no se daba cuenta de que así entraba más agua? Sí, yo me di cuenta de eso. Entonces, empecé a sacar el agua con la lata otra vez, pero no pude hacer nada, ¿no? Porque tú no sabes la cantidad de agua que había en el fondo. ¿En el fondo del bote? No, en el fondo del río. Cuando eso ya el bote y yo habíamos llegado abajo ya. Ah, ya habían llegado abajo. El bote aguantaba la respiración más que yo y aguantó más que yo. Entonces, yo hice así, salí nadando, pero el bote parece que no sabía nadar. ¿Y se fue a pique? No, no, no se fue para ningún lado. Sigue allí, en el fondo del río. Bueno, pero el caso es que yo me quedé sin mi bote, ¿no? Porque, porque, sí, esa es la cosa más fácil del mundo de sacarlo, caballero. Sí, y hay que pagarle un chorro de peso a un buzo, ¿verdad? No, señora, no hace falta. Si usted hace un hueco grande en la pared, lo puede sacar por el túnel. ¿Eh? ¿Pero cómo se va a sacar un bote por el túnel? ¿Se ha recotado la pared del túnel por la parte afuera? No, usted no sabe una palabra de bote ni de barco. Claro que no, doctor. Mire usted, una vez trabajó en una guleta, cuando fueron a atracar al muelle de luz, metió la guleta contra el muelle. Bueno, pero eso fue un choquecito que lo tiene cualquiera, chico. 40 veces ha atracado yo en el muelle sin problema ninguno, ¿Usted sabe atracar? Eso es... Óyeme, lo mejor que hago yo, Voy a ir un día a ver qué tal lo hace. Sí. ¿Dónde atraca usted en el muelle de luz? Bueno, ahora lo reparto. ¿Lo reparto? Sí. ¿Usted lo reparto? Bueno, yo busco un sitio oscuro, me escondo detrás de una mata hasta que llega el punto, ¿no? ¿Qué punto? El punto, el hombre. ¿El hombre? Sí, el hombre, entonces cuando me quiere decir a favor de darme candela, cuando va a sacar los pofros. Y esto, oíste, y ahí le... No, nosotros no estábamos en el muelle de luz, chico. Sí. ¿Y cómo fuimos a parar los repartos? Deja a ver si lo averigua el secretario. ¿Y a quién le metió la bofeta esa? Perfecto. Secretario, reparto y si hay alguien que le han dado una bofeta. ¿Y si lo hubo, avise que aquí tenemos al culpable? Sí, aquí tenemos, exacto. No, chico, espérate un momento, dile que no avise nadie. ¡Cállese la boca! Oíste, secretario, cállese la boca. Yo no se lo he dicho al secretario, sino a usted. Vamos a seguir rudeciendo. El caso fue que usted construyó un barco, ¿no es eso? Sí, señor. ¿Era un vapor? No, señor juez, era un velador. ¿Cómo un velador? Sí, un velador, un barco de vela. Qué manera de hablar, mi madre. ¿Quién? Los barcos de vela no se llaman veladores, rudeciendo. ¿Cómo se llaman, entonces? Se llaman velorios. Oye, tan bruto es el uno como el otro. El uno es rudeciendo, ¿verdad? Sí, pero el otro es usted. ¿Por qué, chico? Porque los barcos de vela se llaman veleros. Esos son los otros barcos, chico, lo que hace rudeciendo son distintos, chico. ¿Cómo que son distintos? Sí, porque rudeciendo no hace los barcos largos y estrechos como todo el mundo. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Este lo hace cuadrado? No. Sí, el barco de cuadrado, la chimenea cuadrada y el áncula esta, ¿cómo se llama? ¿Qué áncula? Chico, el anca. No, ¿cómo es? ¿Qué cosa es? Es una cosa de hierro que hay que se lo ponen de adorno en la gorra por la parte de afuera, chico, que es grande que lo tira para abajo. ¿Y de hierro? Sí. ¿La cadena? No, chico, es la... Yo he comido ancla de ranas que parece... Usted ha comido ancla de rana. ¿Usted dice el ancla? El ancla, sí. Sí. ¿Y cuántas millas hacen por hora? Bueno, eso depende de la fuerza que tenga. ¿De la fuerza que tenga el viento? No, el remolcador que lo jale. ¿Pero no navegan a la vela? ¿Qué va, chico? Los barcos que hace Rudecindo no son de vela, ¿Qué son entonces? Son de bala, chico. Háganme usted el favor. ¿De qué? De nada. ¿Eso es verdad, Rudecindo? Bueno, doctor, esos fueron dos o tres barcos pero el que me robó tres patines, doctor, era un barquito muy bonito, precioso, y hecho ya de acuerdo con las costumbres náuticas y los requisitos marítimos establecidos en las leyes de la Capitanía del Puerto. Ajá, ¿cómo se llamaba ese barquito? Bueno, pues yo quería ponerle Infanta, por la cuestión de Infanta Isabel, que fue el barco en que yo vine a Cuba. Mi mujer quería ponerle Marqués por el Marqués de Cumilla, que fue el barco en que vino ella, pero mi suegro estaba empeñado en ponerle su apellido, que es González. ¿Qué nombre le pusieron por fin? Pues para que todo el mundo quedara complacido, hubo que ponerle los tres. ¿Cómo los tres? Sí, como mi suegro quería que se llamara González, mi señora, que se llamara Marqués, y yo que se llamara Infanta, pues le pusimos Infanta y Marqués González. Ah, bueno, ¿y qué pasó con ese barco? Pues que ya lo teníamos listos para echarlo al agua esta mañana, ¿no? Pero esta mañana cuando llegamos al astillero, no lo encontramos allí. Porque tenía que ser, le cindo. ¿Tú no dices que ese barco se llamaba Infanta y Marqués González? Sí, señor. Pues Infanta y Marqués González no hacen esquina, chico, de manera que con esa dirección no podía encontrarlo nadie, chico. Sí, señor, debía haberlo encontrado yo, que era su dueño. Pero no lo encontró usted, ¿verdad? No, señor, porque tres patines llegó anoche al astillero, desbarató el barquito lo cual constituye un acto de piratería, doctor, porque los que roban barcos se llaman peratas. No, rudecindo, no me diga pirata que me da sentimiento de... ¿Y por qué no se lo va a decir si usted se robó este barco? No, señora, óiganme, señora, yo no me robé nada. ¿Cómo que no? Usted llegó y me dijo que tenía permiso de rudecindo para llevarse el barco y después de eso lo hizo astigua y se lo llevó porque yo lo vi. Bueno, pero eso era cierto, yo tenía permiso de rudecindo. ¿Permiso mío? Sí, señor, chico. ¡Ay, Dios! Óigame, me dio permiso usted a mí. Bueno, diga, ¿por qué? Cállese la boca. Porque, óigame, acuérdate, rudecindo, que yo te fui a ver y te dije a ti, la madera que no te sirva para nada, que vayas a botarla, ¿me la puedo llevar para hacer carbón? Entonces tú me contestaste, sí, lo que se vaya a botar puede llevarse. ¿Usted no me dijo eso? Sí, señor. pues yo llegué anoche al artillero, vi al barquito allí cerca del agua y le pregunté a la nina, ¿por qué está ese barco ahí? Ella me dijo, porque lo van a botar mañana. Como me dijiste que lo que se fuera a botar podía llevármelo, pues yo lo desbaraté y me lo llevé, chico. Ay, bendito Dios, pero usted está oyendo eso, doctor. Sí, cómo no, pero dígame una cosa, Tres Patinos, ¿usted creyó que el barco lo iban a botar porque no servía? Bueno, yo entré, yo, chico, mira, si a mí la nina me dijo que ese barco lo iban a botar y a mí me extrañó que Rubesín le estuviera trabajando tanto tiempo en hacer una cosa para botarla después, pero yo pensé, a lo mejor no le gustó después de terminado y entonces agarré un hacha y lo hice astille. Y usted encontraba eso muy lógico, ¿verdad? Claro, chico, ¿dónde estaba ese barco? En un astillero. ¿Y los astilleros no son para hacer astille? No, señor, los astilleros son para hacer barcos. ¿Cómo para hacer barcos? ¿Los barcos no se hacen en los barquilleros? No, señor, barquilleros son los que hacen barquillos. ¿Entonces el idioma catalano está mal hecho? ¿Qué va a estar mal hecho, hombre, por Dios? Lo que está mal hecho es que usted me desbarate un barco que me había costado tanto tiempo y tanto dinero a hacerlo para convertirlo en carbón. ¿Pero tú no lo ibas a botar, Rubesín? Sí, pero no lo ibas a botar a la basura, compadre. Lo ibas a botar al agua. ¿Para que se hundiera, chico? No, señor, un barco cuando se bota al agua no se hunde. ¿Y qué hace entonces? Nada. ¿Y si no hace nada protéste más y déjame defenderme a mí con el carboncito, chico? ¿Y usted qué se figura, Tres Patines, que usted puede agarrar un barco cualquiera, desbaratarlo así para hacer carbón? No, chico, yo no soy tan bruto. Eso se puede hacer con los barcos de madera nada más. ¿Qué me cuenta? ¿Con los de madera nada más? Claro, mira, ahora le tengo echado el ojo a un barco de guerra ahí americano que entró a este de hierro. Sí. Pero ese no es para hacer carbón, a ese lo voy a hacer chatarra. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Ese barco que ha robado era del Peninsurá y lo que le haya costado lo tiene usted que pagar. Y como no estimo justo que lo hiciera usted carbón, le pongo con mucho gusto doce meses de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Oiga, ¿me no estuvo nadie hoy aquí preguntando por mí? Sí, señor juez. Vino el señor Eliazade y Chamizo. Chamizo. Ajá. ¿Y Ponce, el de la moto 23, vino al policía? Bueno, Ponce, no. Le dejó un recado con Nananina. Ah, mandó un recado. Saludos, ¿no? Sí, señor. Saludos, porque no me pueden poner muchos saludos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, señor juez, ¿y cómo sigue de salud? Muy bien. En estos días estoy haciendo unas digestiones estupendas. Ah, ¿sí? Bueno, ¿y qué está comiendo usted? Sopa, nada más. Pues oígame, señor juez, le aconsejo que no coma mucha sopa, porque esa fue la causa de la muerte de mi abuelo. ¿Y eso qué le pasó a su abuelo? Que le dio por comer sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche, hasta que comió tanta sopa que un día le dio un soponcio y se murió de repente. ¿De repente? Claro. Comiendo tanta sopa tenía que morir de sopetón. No me diga, yo creí que habría muerto de un sopapo. Ah, pues no, murió de soponcio. Ajá. Porque usted sabe que la sopa tiene propiedad soporífera, ¿verdad? No, no lo sabía. Ah, pues sí. Además, si usted come mucha sopa en lugar de señor juez, le van a decir sopínpa. ¿Quién me va a decir sopínpa, amigo? Todo el mundo. Y de contra está demostrado científicamente que el que come mucha sopa es un sopín. El sopínco lo será usted y póngase cinco pesos de multa para que no siga comiendo sopa en el hogar. Bueno, pero si el que come sopa es usted, señor juez. Sí, pero yo no la como aquí, sino en mi casa. Y a ver qué caso tenemos hoy. Está bien. Empieza mal usted, ¿eh? Sí, señor juez. Bueno, señor juez, el caso de hoy es tres patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa. ¿Qué fue lo que hizo? Rifó un automóvil del cincuenta y ocho y ahora no quiere darlo. Pues ya me lo complicado en ese automovilicidio. Enseguida, señor juez. Luzmaría Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Siciente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, vamos a ver. Otra vez acusado de estafa, Tres Patines. No, chico, ven acá, pero ¿quién fue quien te dijo eso? ¿Quién me lo va a decir? El secretario no. Bueno, pues, oye, me entraña. Me entraña porque al secretario yo nunca le he estafado nada a ti. Al secretario no, pero a mí sí. A ti tampoco, Rudecindo. ¿Qué cosa? ¿Usted tiene cara para decir que no estafa a Rudecindo? Sí, señora. ¿Usted lo que es un descarado? Bueno, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado? Las dos cosas. No, las dos cosas un tiempo no puede ser. Estoy ilustrando a la doña esta No tiene usted que ilustrar a nadie. Como quiera que sea. Como quiera que sea nada, señor. Óigame, Sopimpa. Póngale diez pesos de multa a Tres Patines, hágame el favor. Muy bien, señor. Y póngase diez usted por el Sopimpa. ¿Por qué? Porque el del Sopimpa es usted. ¿Quién lo estaba aquí? ¡Cállese la boca! Bueno, silencio. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted? Pues que Tres Patines me ha estafado otra vez, doctor. No diga mentira, Rudecindo, que yo a ti no te ha estafado nunca, Pero será posible, Tres Patines, que usted tenga valor para decir eso. ¿Qué cosa? Que usted nunca ha estafado a Rudecindo. Bueno, sí, para decir eso hay que tener valor, chico. Claro que sí, que hay que tener valor. ¿Pero mucho? Muchísimo. Entonces yo soy un héroe, chico. No, señor, es usted un cínico, nada más. En mi vida, oye, lo más que me ha gustado es cine, la verdad. Es cine, no. Siga usted Rudecindo. Dice usted que Tres Patines lo estafó otra vez. Sí, señor, papeleta que me vendió Tres Patines. Quiero que la lea lo que dice. No, no, démela acá que lo voy a leer yo mismo. Ah, bueno, pero... ¿Qué sabe leer? ¿Cómo no voy a saber leer Tres Patines? Yo aprendí a leer cuando tenía seis años. Bueno, sí, pero hace tanto tiempo de eso que a lo mejor ya no te acuerdas. Póngale cinco pesos de multa a Tres Patines, secretario. Pero bueno, oye, cállese la boca. Vamos a ver lo que dice esta papeleta. Se rifa un automóvil del año 58 por el sorteo de la lotería correspondiente al 10 de mayo. Precio de esta papeleta un peso. Número 28.111. ¿Este no fue el número que salió en el primer premio? Sí, festivamente. Entonces Rudecindo se sacó el automóvil. Sí, chico. Qué dichoso es, ¿verdad, chico? ¿Qué costa? Rudecindo es dichoso. ¿Cómo no va a ser dichoso, señora? Si todo lo que yo rifo se lo saca Rudecindo. Sí, pero cada vez que se saca algo usted no se lo da. Bueno, pero ¿sabe usted por qué cosa es eso? ¿Por qué? Porque yo soy más dichoso que todavía. No me diga. Usted lo que es un buen sinvergüenza. Bueno, oiga, un momento, nada ni nada. Más sinvergüenza no. Si más sinvergüenza sí. Claro que no, señora. Yo soy menos sinvergüenza, ¿verdad, chico? No, señor. Menos sinvergüenza tampoco. Ah, vamos. Entonces seamos iguales. No, señor. Tampoco somos iguales. Lo que yo quiero es advertirle aquí a la poca, nada ni nada, y no diga que usted es más sinvergüenza que yo porque eso quiere decir que yo soy algo sinvergüenza y yo no soy nada sinvergüenza. Bueno, rudeciendo, sinvergüenza no, pero un poco guanajo sí, ¿verdad? ¿Y esa guanajería conmigo a qué se debe, doctor? ¿A qué va a ser, rudeciendo? ¿A qué va a ser? Si usted sabe que todas las rifas que hace Tres Patinas no son más que estafa, ¿por qué le compró usted esa papeleta? Bueno, señor juez, yo se la compré porque él me dio su palabra de que era una rifa muy seria para ayudar a una iglesia. No, 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 aguántate un momento, ¿qué pasa que es? Yo te hablé algo de alguna iglesia, ¿teche? Bueno, usted me dijo que esa rifa era a beneficio de un santo, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y los santos no están en las iglesias? No, oye, espérate, que yo te decía no, chico. ¿Qué santo era ese entonces, Tres Patinas? El santo de un amigo mío, chico. El dinero que se sacara de esa rifa era para ayudar a un amigo mío que celebra a su santo en este mes, ¿prende? ¿Qué día celebra a su santo? Bueno, ya llevamos catorce días de fiestas celebrándole a Chico. ¿Catorce días? Sí, no, y todavía nos faltan decisiete porque el santo de ese amigo mío dura todo el mes de mayo. Todo el mes de mayo. ¿Cómo se llama ese amigo suyo? Mayito, de apellido Cambó. ¿Mayito Cambó tiene todo? Oye, Mayito te recoge de... ¿Y Irma aguanta ese mes de fiesta? No, si a ella le gusta ese negocio de la fiesta. Bueno, póngale diez pesos más a Tres Patinas, secretario. En fin, Rudecindo, usted le pagó un peso a Tres Patinas por esta papeleta, ¿no es eso? Sí, doctor, sí, porque yo vi que se trataba de la rifa de un automóvil del cincuenta y ocho. Sí. Viblemente, señor juez, yo quise ver si me enredaba con un automóvil porque aquí entre nosotros, distinguido magistrado, la verdad es que las guaguas y los autobuses no me gustan. Dame cuenta, ¿no le gustan los autobuses y las guaguas? No, señor, no, yo comprendo que daría mucho trabajo, ¿no? Porque habría que romper otra vez las calles para colocar las líneas, el tendido eléctrico y las demás, vos dirías que hacen falta, pero aunque se trata de un pequeño sacrificio, yo creo que vale la pena, ¿no? ¿Y qué deberían hacerlo? ¿Qué cosa? ¿Construir un sobuey en La Habana? No, volver a poner los tranvías. ¿Tranvías? ¿Cómo va a pedir usted que vuelvan a poner los tranvías, Rudecindo? Eso no puede ser, señor. Claro que no, compadre. Los tranvías eran un atraso. ¿Por qué? Porque hacían mucho ruido y eran muy lentos. Oh, hombre, no, Dios de oro, ya que no te lo digas de la compañera de sobrevorio. No, hija, no, nada de lentos. Cuando yo era niño, me llevaban en tranvías a todas partes, ¿no? Y siempre llegábamos a tiempo a todos lados. Ah, pero los tranvías que a ti te gustan son los de cuando tú eras niño. Claro que sí, hombre. Entonces, lo que tú quieres es que vuelvan a poner aquí solo los tranvías de caballo aquellos que cambiaban de muslo ahí en la calle de San Francisco y Saja. No, hombre, no. ¿Cómo usted lo sabe? Yo he leído la historia de Cuba. He leído, ¿eh? Yo he leído la historia de Cuba. Cuando yo era niño, yo hacía mucho rato que ya habían tranvías eléctricos. Y eso, tú fuiste niño hasta los 32 años, ¿no? Bendito sea Dios, Dios, le voy a meter un aletazo. No, momento, momento, Rudecindo, nada de aletazos aquí. ¿Qué me estás girando aquí a Tuntankamen, a mí? Bueno, Rudecindo, pero es que solo a usted se le ocurre pedir que vuelvan a poner los tranvías. Claro que sí. La única ventaja que tenían los tranvías era que no echaba ese humo tan espantoso que echan las guaguas. Sí, eso sí, ese humo tan quechico. Espantoso. Ah, creí que había dicho apestoso. Bueno, apestoso también. Sí. Bueno, sí, la niña, pero no todas las guaguas echan humo. Y eso que algunas tienen derecho a echar, ¿no? ¿Quién es la que tienen derecho a echar humo? Hombre, chico, la de la ruta 36. ¿Y eso por qué? Porque 36 de cachimbas la echará. Y yo nunca he visto una cachimba que no eche humo. Fíjate, va a tu vez, ¿eh? Bueno, pero... Oiga, la cábala, déjela a un lado y acláreme una cosa. Dice usted que las guaguas de la ruta 36 tienen derecho a echar humo. Sí, y a pesar de eso no lo echan. Pero es que la ruta 36 no existe. Por eso no lo echan, señora. Yo sé lo que digo cuando yo... Bueno, ya, yo no sé cómo se mete en ese conmigo. Además usted está tratando con una dama. Porque hoy ya me te voy a parcelar la cara. ¿A qué? Te voy a hacer un reparto en la cara. ¿Qué es eso? A mí me... ¿Qué le vas a tener que vender la cara? Yo tengo cara de reparto que es lo que... Pero, ¿qué es eso? Él es que me tiene miedo a mí. Yo lo he probado. Yo lo sé que me tiene miedo. ¿Cómo que no? ¿Eh? Sí, me tiene miedo. Sí, me tiene miedo. Sí, ella está... Ella está, óyeme, haciéndole crédito. Mire, señora, óiganme, señora. Si yo le pongo un cocotazo a usted, le trepano el cráneo. Mire cómo es la cosa. Bueno, va a ver. Es doña la mollera, mira cómo es. No, para que ella se pegue un alarde. Sí, ya lo sé, ya. Dejen eso ya. Siga usted rudeciendo. Usted compró esa papeleta porque se trataba de la rifa de un automóvil, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Porque no es que yo, vamos, hombre, quiera insistir en el asunto ni nada de eso. La verdad, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Pero, eh, para darle más fuerza a la... a más énfasis, no, quiero decir. Óigame. Es la verdad, pero óigame, es que en los tranvías había, doctor, más amplitud, mientras que en las guaguas viaja uno más apretado y hay que rozarse con toda clase de gente. No, un momento. Aguante eso porque yo viajo en guagua y no me rozo con nadie. Hombre, claro, mira qué cosa, la gente sabe, óigame. ¿Qué le pasa a usted? No, señor, y el que se roce conmigo coge su galleta de todas maneras, mira cómo es la cosa. Óigame, nana, nina, yo me refiero al roce social. Y yo también porque a la guagua sube cada socio que es una fiera para el roce. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Eso no es un roce social. No, señora. Dejen eso ya. No te metas ahora que estamos... Ponga de 10 pesos de multa al señor Rudecindo. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues ya yo lo dejé, doctor, se acabó. Pero francamente me gustaría que volvieran a hacer a poner los tranvíos ahí esas líneas tan bonitas porque en las guaguas hay muchas veces que tengo que ir de pie ahí agarrado ahí arriba porque no hay dónde sentarse. Bueno, Rudecindo, pero pues que ven acá, chico, ¿qué ruta es la que coges tú, chico? Las seis. Ah, bueno, chico, las seis. Está justificado, chico. ¿Por qué? Porque el seis es psicoteca, chico. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿No te va a tener que ver, chico? ¿Cuándo tú has visto que una psicoteca tenga los necesidades, chico? Bueno, ya he dicho que ya, que no me hablen más de guaguas ni de tranvías. Yo no soy el que hablo de tranvías, chico, a pesar de que eso lo reconozco muy bien, ¿no? Porque mi tío Valentín, tú sabes que era la meteorita. ¿Y a mí qué me importa, Tres Patines, que sea meteorista? No, hombre, ya sé que no te importa nada pero era la meteorita porque manejó durante veinticinco años un príncipe Moya de Luchin. Aunque últimaba uno de los tornillos del eje trasero. ¿Qué hizo su tío? No le di a empataz porque se trataba de un tornillo en la mano. De manera que quitó el freno, salió caminando y resultó que el tranvía en vez de seguir por Carlos III dobló el porallestrán, siguió por la vía blanca, cogió por la carretera de Pancho Rollero. Rancho, boyero. Rancho, ¿tú viste el tranvía? No, señor. ¿Ah, sí? Y no paró hasta llegar a Mazor, rancho. ¿Y cómo fue a dar a Mazor? Ese tranvía estaba loco. Claro que sí, chico, ¿no te acabo de decir que le faltaba un tornillo, chico? Y lograron curarlo. Sí, pero que costó mucho trabajo. Ah, sí, ¿no? Pues como que él estaba incontumbrado a caminar con corriente eléctrica, le daban el electrochoc y lo que daba era unos brincos de diablo y caía retrancados, chico. ¿Y qué hicieron con ese tranvía cuando lo quitaron? Lo venderían como hierro viejo, ¿verdad? Creo que no, chico. Creo que no. Porque mi tío me dijo que llamaron a un comprador de hierro viejo para proponérselo. Sí. Pero en cuanto el hombre vio el tranvía, no quiso hacer negocio ninguno. ¿Por qué? Porque dijo que el hierro viejo que él acostumbraba a comprar era un hierro viejo pero mucho más joven. ¿Qué te diga? ¿Cuántos años tenía entonces ese tranvía? Bueno, chico, echa para atrás. Ah, echa para atrás. Debe haber tenido exactamente, no lo sé, ¿no? Pero podría bien, bien tener la edad que tú tienes ahora, poco más o menos. Póngale 50 pesos más a Tres Patines, secretario. ¿Y eso por qué? Porque a mí me da la gana. Ah. Y acá, derrudecindo, ¿qué pasó con esa rifa? Pues nada, doctor, que yo me saqué el automóvil y ahora ese bandolero de Tres Patines no me lo quiere dar. No diga mentira, Rudecindo, que yo sí te lo quiero dar, chico. ¿Y por qué no se lo da entonces? Porque no lo encuentro, señora. ¿Por qué no lo encuentro? No, señora, no lo encuentro. Yo he recorrido todas las agencias de La Habana y ninguna tiene automóvil del año 58. ¿Qué está usted diciendo, Tres Patines? ¿Usted pretende hacerme aclarar a mí que ninguna agencia de La Habana hay automóviles de este año? De este año, sí, chico, pero el automóvil que yo rifaba no era un automóvil de este año. ¿Cómo que no? La papeleta que le vendió usted a Rudecindo lo dice bien claro, Tres Patines. A ver, ¿qué dice la papeleta? Pues dice así, se rifa un automóvil del año 58, de manera que la papeleta dice el año. Sí, pero no dice el siglo, chico. ¿El siglo? Sí. ¿De qué año era entonces el automóvil que rifaba usted? Del año 1858, chico. Tres Patines, en el año 1858 no había automóviles. ¿Seguro que no lo había? Segurísimo. Muy en base, yo recorrí toda La Habana sin encontrar ninguno, chico. Pero entonces no hay estafa ninguna tampoco, chico. ¿Cómo que no hay estafa? Claro que no, yo traté de comprar el automóvil para dárselo a Rudecindo, pero si no lo hay, yo no tengo qué hacerle, chico, porque se trata de un caso de fuerza mayor. No, Tres Patines, se trata de un caso de fuerza de cara. No, chico, no, yo hice esa rifa de buena fecha. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿por qué no le dijo a Rudecindo que lo que usted rifaba era un automóvil del año 1858? ¿Por qué no me lo preguntó, chico? Si él me lo hubiera preguntado, yo se lo hubiera dicho, porque lo bueno que tengo yo es que nunca engaño a nadie. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No hay duda que Tres Patines rifó un auto con engaño debido a que en ese año no había más que quitrines. Y como es una engañifa que no merece perdón, le pongo por esa rifa 30 días de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy mal. Parece que se me ha recrudecido el reuma porque hoy me pasé el día con dolores reumáticos en todo el cuerpo. Bueno, señor juez, pero eso no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Claro que no. Aquí donde usted me ve también yo me pasé hoy todo el día con dolores. ¿Con dolores reumáticos? No, en casa de Dolores pero una amiguita mía. No me diga. Y es bonita esa amiguita. Óigame, preciosa. ¿Y qué edad tiene? 23 años. Póngase 23 pesos de multa por relajear el reuma del señor juez. Pero óigame, doctor. No oigo nada. Cállese la boca. ¿Cómo se atreve usted a comparar unas dolores de carne y hueso con unos dolores de hueso nada más? Dígame qué caso tenemos hoy qué es lo que tiene que hacer. Está bien, señor juez. Se trata de un caso de daños y perjuicios. ¿En qué consisten esos daños y perjuicios? En un automóvil que se incendió frente a un garaje. La dueña del automóvil le reclama al chofer pero el chofer dice que la culpa no es suya sino del garajista. Bueno, pero el caso fue que el automóvil se quemó, ¿no es eso? Sí, señor. Pues llame entonces a los complicados en ese automovilicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Pacente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver de quién era ese automóvil que se quemó. Mío, señor juez. Yo soy la que acuso. ¿A quién acusa usted? Ay, ¿a quién va a ser? A Tres Patines que es el chofer. Ay, ese suspiro, ¿por qué? Porque a ella le duele le duele acusarme, tú sabes, la represalia esa que se ha echado, ese juramento que se ha echado de llevarme a Talazón a mí es la que le obliga, ¿no? ¿Qué juramento me he echado yo? El juramento de acusarme a mí y perseguirme, yo sé lo que es. Pero ella lo acusa a usted porque usted comete el delito. Claro. Sí. ¿Usted es el chofer de ese automóvil Tres Patines? Bueno, era, señor. ¿Cómo que era? Sí, era. Preterito pasado que ya pasó del verbo fui que ya no soy. Ah, vamos. Entonces, usted era el chofer de ese automóvil. Sí, porque ese automóvil ya no necesita chofer. Ah, no. No, lo único que necesita es un entierrito decente, una florecita sobre su tumba y una oración por el eterno descanso de su carburador. ¿Quién me cuenta? Eso es todo lo que necesita. Sí, porque pobrecito tú sabes que se incendió, ¿no? Sí. Y se murió. Ajá. De manera que yo antes era chofer pero tú sabes qué cosa soy ahora yo. ¿Qué cosa es usted ahora? Transeúntes. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y de qué acusa usted a este transeúnte, nananina? De que yo le di mi automóvil para que me lo trabajara en ártiles y me acabó con él, señor P. Eso no es verdad, señora. Quien acabó con él fue la candela. Sí, pero por culpa suya. Usted no fue quien provocó el incendio. No, señora. Quien provocó el incendio fue Rulecindo. ¿Yo? Oiga, no calumne usted a las personas honradas, compadre. Sea usted sin vergüenza si quiere, pero sea usted con dignidad. Bueno, yo no calumnio a nadie, Rulecindo. Tú fuiste quien tuviste la culpa de que ese entromóvil pereciera en el siniestro, chico. No le haga caso, doctor. Yo le doy a usted mi palabra de ciudadano celtíbero, que es una palabra que no la doy más que en circunstancias especiales, de que Tres Patines es el único responsable de que ese automóvil cogiera candela. Pero si el automóvil no cogió candela, Rulecindo. ¿Cómo que no, señor? No, señor. Fue la candela la que lo cogió a él, chico. Para el caso da igual, señor. Yo he visto qué hombre más cerrado. Eres un bombillo, chico. La candela, óigame, la candela acabó con el automóvil, pero usted fue quien encendió la candela, de manera que el que acabó con el automóvil fue usted, señor. ¿No es así, doctor? Bueno, Rudecindo, yo no lo sé todavía. Es que no lo entiende todavía ni lo puede comprender, chico. Bueno, ven acá, hay que esperar usted para averiguarlo. ¿Ustedes le pagan por estar sentado ahí comiendo jaiva? Yo no estoy comiendo jaiva, Rudecindo. ¿Podría estar las comiendo? Yo estoy escuchando lo que dicen ustedes para hacer mi composición del lugar y formar mi propia opinión sobre el desarrollo de los hechos a fin de poder emitir un veredicto que se ajuste a los preceptos legales y que esté de acuerdo con los considerandos jurídicos de los resultados probados. ¿Me ha entendido usted? Sí, cómo no. ¿Qué fue lo que dijo? Nada. Cinco pesos de multa para que otra vez ponga más atención a lo que le digan. Pero oígame, doctor. Silencio. ¿Qué pasó? El suspiro del alma, doctor. Póngale diez pesos para el suspiro. Muchísimas gracias. En fin, Ananina, dice usted que ese auto se lo haría dado a Tres Patines para que lo trabajase en el alquiler, ¿verdad? Sí, señor. Yo ponía el auto, Tres Patines ponía la gasolina y luego íbamos a la mitad de lo que se ganaba. Se ganaba mucho. Bueno, señor juez, yo no ganaba casi nada porque Tres Patines me sacaba unas cuentas ahí que yo no sé, pero me parece que son unas cuentas que no son muy claras. No, un momento, señora. No me diga eso porque lo bueno que tengo yo precisamente es lo honrado que soy a la hora de liquidar y lo clarita que hago la cuenta yo. Ah, sí. Entonces, como el otro día hizo usted una carrera de tres pesos y no me dio nada más que 15 centavos a mí. Porque eso es lo que acordamos nosotros. El trato no fue que de cada peso que yo hiciera tenía que darle a usted medio. Sí. Ah, pues entonces si yo hice tres pesos tenía que darle a usted tres medios, ¿no es eso? ¿Y tres medios no son 15 centavos? Sí. Ah, pues mira, a ver. No, Tres Patines son momentos. Oye, oye, Fritágora no miente. Un momento, ¿qué es Fritágora? Fritágora no miente. No hay ningún Fritágora. Usted podrá tupir a Nananina con ese cuento pero a mí no me tupo usted. ¿Y tú me diste a mí algún automóvil para trabajar aquí? No. Entonces, ¿qué es lo que usted está reclamando? Yo no le estoy reclamando. ¿Está reclamando, chico? Sí, señor. Pues si usted hizo tres pesos tenía que darle a Nananina uno sin cuenta. Sin cuenta sí, pero... Y Fritágora no miente. Bueno, all right, sin cuenta sí, pero con cuenta no. ¿Cómo que con cuenta no? Claro, chico. Yo sé que tenía que darle a ella uno sin cuenta. Pero para eso hice la cuenta, para no darle nada más que quince centavos. Secretario. Dígame. Anote ahí un delito de estafa. No lo hay. Anótelo. Bien. Yo, anótelo ahí. Borrá ahí, pero anótelo con lápiz susceptible a borrarse después de que se aclare este asunto. Secretario. Dígame. Anótelo con tinta china. Bien. Siga usted, Nananina. Quedamos en que la máquina suya la trabajaba tres patines a la mitad con usted. ¿No es eso? Sí, señor. ¿Y esa máquina se quemó? Sí, señor juez. Se quemó frente a mi garage. ¿Pero se quemó toda? Toda, doctor. La carrocería quedó que parecía un chicharrón de tripita. Bueno. ¿Cómo pues? Una barbaridad de tres patines, señor juez, que es un salvaje. Vamos, yo no soy un salvaje, Rudecito. ¿Tú sabes lo que soy yo? ¿Qué cosa? Un transeúnte, chico. ¿Qué transeúnte? Ni que nada, hombre. Usted es un salvaje. No hable más bobería, caballero. Salvaje. Mire, la misma palabra te lo está diciendo, que es el que salva a una persona que se está ahogando. No, tres patines. No. El que salva a una persona que se está ahogando no se llama salvaje, sino salvador. ¿Seguro? Claro que sí. Oye, yo conozco a un marinero que ya ha salvado como a tres personas y no se llama salvador. ¿Cómo que no? Él se llama Pancho Rodríguez, lo conozco yo que vive en un cuarto detrás de... Yo no me refiero al nombre propio de la persona, tres patines. ¿Pero dices tú que es salvador? Salvador del verbo salvar. Ah. Y lo que se dedican a eso en las playas se llaman salvavida. No hable bobería, salvavida es una ruerita de menta con un agujerito en el centro, chico. Pero venga acá, tres patines. ¿Será posible que usted no sepa lo que quiere decir salvaje? Bueno, chico, te voy a decir, para saber lo que es salvaje lo primero que hay que hacer es analizar la palabra. Porque yo no sé si tú habrás estudiado el hedonma y gircio, pero el hedonma y gircio te lo dice la palabra salvaje es una palabra compuesta, chico. ¿Compuesta de qué? De sal, conjugación del verbo salir y viaje, conjugación del verbo bajar. Entonces tú haces así, sale de la casa, tú vas a la escalera, y en la forma de deletrear los escalones, cuando tú vas a deletrear, espérate, que ahora sí ve ya que creo que no es así la cosa, ¿no? No, no es así, ¿no? No, no, me equivoqué, salvaje, ah, ya sé, chico, salvaje es la palabra compuesta de sal, va y g. ¿Con que sal, va y g, no es eso? Sí, claro que sí, sal, que es el polvito blanco ese, que se le echa los huevos fritos y la salada de aguacate y se mete dentro de los saleros, ¿eh o no es? Sí. Ah, va, que es lo que uno hace cuando va al cine, va al café, va a... Sí. Y g es que, hombre, ya tú sabes lo que es. No, yo no sé lo que es, qué cosa es g. ¿No sabes lo que es g? No. La avenida de los presidentes, Secretario. Que desemboca la avenida de Pancho Rollero, chico. Secretario, póngale a Tres Patines cinco pesos de multa por analfabeto y dígame, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó con ese automóvil? Bueno, porque Tres Patines lo quemó, señor juez. Lo quemó. No, chico, vuelve con la misma bobería, yo no lo quemé, chico. Lo que pasó fue... Lo que pasó fue... Lo que pasó fue eso. Lo que pasó fue eso. Que yo hice así y fui a echarle longaniza al automóvil. ¿Qué cosa? Le fui a echar longaniza... ¿Cómo usted le va a echar longaniza a un automóvil? Para que camine. ¿Cómo puede caminar con longaniza? Vamos, viejo, loco. La longaniza es para comer. ¿Cómo la longaniza es para comer? Vamos. Sí, señor. Longaniza no es para que camine la máquina que se saca del potorio. No, eso es gasolina. ¿Ah, sí? Sí. Y como yo he llegado allá a Catalina y le he dicho a la gente aquella dame un pan con gasolina y se ha reído pero me ha puesto una botifarra metida. Ah, porque se sabían que usted lo que quería decir era longaniza. Pues yo fui a echarle gasolina al automóvil porque yo tenía una carrera, ¿no? Ajá, ¿y qué carrera tenía usted? Bueno, yo tenía la de abogado. ¿Cómo la de abogado? Sí, porque yo me conseguí un título de abogado prestado. Dígame. Para poder defenderme yo mismo cuando me prendieran por sospechas justificadas que es por lo que me prenden a mí siempre. No me digas. Por eso es por lo que lo prenden siempre. Sí, cuando tú veas que a mí me detienen ya tú sabes lo que es. Sospechas justificadas nada más. Bueno, ¿y qué? ¿Nah? ¿Y las sospechas justificadas esas cómo son? Las sospechas justificadas es que yo digo que me agarran porque suponen, pero después... Es verdad. Sí. Ajá. ¿Oíste? Sí. Bueno. Pues nada, el título de abogado ese no me iba bien de abogado y entonces lo cambié por el título. Primero, Coime de Villar. Y después cambié el título de Coime de Villar por el título de abogado. ¿Qué corría? Y después por el título de... El Coime de Villar va a la universidad, ¿no? ¿Eh? Va a la universidad. Sí, va a... Hombre, si tienes taco propio, sí. Pero oye... Bueno, ¿y qué? Un título de chofer. Un título de chofer. Sí. Y después estuve trabajando de chofer hasta que se quemó el automóvil. Ajá. Porque desde que se quemó el automóvil tú sabes qué cosa soy yo. Sí, transeúnte. No, peatón. Tres patines. ¿Eh? Limítese a contestar lo que yo le pregunto. ¿Ese automóvil se quemó? Sí, chico. ¿Y cómo se quemó? Hombre, ardiendo. Mira qué movería. Eso ya lo sé, Tres patines. ¿Y entonces para qué me lo pregunta si lo sabe? Yo no pregunto eso. Yo pregunto que por qué se quemó ese auto. Por culpa del estúpido de Rudecindo, chico. Bendito Dios, por culpa mía no, señor. Usted fue el que provocó la desgracia. ¿Qué desgracia? Pero si eso fue una suerte. ¿Suerte de qué? ¿Cómo va a ser una suerte que se queme mi automóvil que era un automóvil magnífico? Magnífico, dice usted, si era del año 51, señora. No, señor. El automóvil era del 51, pero la chapa era del 41. ¿Eh? No me diga. Esa era la que era del 41. ¿El automóvil ese tenía una chapa del año 41? Sí, porque cada seis meses me decían que yo tenía que cambiarla, pero yo decía, ¿pero qué la voy a cambiar, caballero, si está nuevita todavía? Bueno, pero es que cada seis meses las chapas son de distinto color. Ah, sí, cada seis meses yo le daba una manita de pintura y la ponía del color que estuviera usando esa temporada los automóviles. Bueno, ¿y qué? Nada, que ayer se me apareció tres patines con el timón, la chapa y el gato. Y me dijo, tome, esto es todo lo que queda de su automóvil. ¿Qué me cuenta? Eso fue... Todo eso fue todo lo que quedó. Sí, quedó bastante, ¿verdad? No, señor, no quedó nada. De modo, señor juez, que me estimo perjudicada en 1.842 pesos con 35 centavos, que era el valor exacto de mi automóvil. No hablemos verías, señora. Óyeme, en la tienda de entromóviles de uso hay carros mejores que el suyo a 7.50 nada más, con chofer y todo. ¿Con chofer y todo? Sí, señor, con chofer y todo. Bueno, bueno, bueno. Pero lo que yo quisiera, si es posible, es que alguno de ustedes me acabara de explicar cómo fue que se quemó ese automóvil. No faltaba. Otra pregunta de vos, este hombre, chico. No, yo se lo voy a explicar, doctor. ¿Quiere que se lo explique yo? A ver, explíquemelo usted. ¿Qué fue lo que pasó? Fue lo que pasó, mi querido y estimado juececillo, fue que tres patines arrimó a mi garaje para echar gasolina. Porque yo tengo un garaje ahora, ¿sabe usted? Ah, tiene usted un garaje. Sí, doctor, un garaje modesto pero con muy buen servicio, esa es la verdad. La gasolina es de primera, el agua no contiene microbios y el aire que yo sirvo para inflar las gomas es un aire tan bueno y tan puro que está recomendado por la ciencia médica para gente delicada de los polmones. All right, vámonos a discutir eso ¿y qué? Pues nada, que tres patines llegó a mi garaje, arrimó la máquina y me dijo, écheme cuatro galones. Yo le eché los cuatro galones pero cuando le fui a cobrar empezamos a discutir porque él quería pagarme cinco. ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos galones le eché usted? Cuatro. ¿Y cuánto quería pagarle él? Cinco. ¿Cinco galones? No, cinco centavos. Ah, vamos. Él quería darle un níquel nada más. Sí, quería darme un níquel y dejarme a deber el resto, doctor, pero yo le dije que no podía ser y entonces empecé a sacar la gasolina otra vez porque cuando yo estaba andando con la gasolina tres patines se encendió un cigarro y al botar el fósforo el fósforo cayó encendido dentro del tanque del automóvil. ¿Figúrese usted, doctor, ahí mismo fue la desgracia? La desgracia no, le siento la suerte. ¿Cómo la suerte, muchacho? Hombre, claro, ¿no dice que cuando uno bota un fósforo que cae encendido es suerte? Sí, claro, cuando el fósforo cae en el suelo, sí, pero cuando cae dentro de un tanque de gasolina es una desgracia porque se le quema uno al automóvil, ¿no? Ah, bueno, pues debían aclarar eso porque, mira, yo no lo sabía pero es verdad que la cosa fue como acaba de contar la rudecindo. Sí, así mismo fue. Y todavía dice usted que no tuvo la culpa de que se quemara el fósforo. Hombre, claro que no, que la culpa la tuvo rudecindo, chico. No, señor, la culpa la tuvo usted por encender un cigarro cuando yo estaba echando gasolina. Pues cree que no, que la cosa es al revés, chico. ¿Cómo al revés? Sí, señor, la culpa la tuviste tú por ponerte a echar gasolina cuando yo estaba encendiendo un fósforo, chico. Ahí está la dificultad, chico. ¿Qué dices? La culpa entonces es mía. Claro que sí, chico, porque fíjate bien, tú tienes un garaje, yo llego a ese garaje, ¿no es eso? Te digo, échamele aire a la goma, lo primero que empezaste a échamele aire de gaita a la goma. Eso, oye, después le pido cuatro balones. Tú échale cuatro balones, yo enciendo un cigarro. Tú te fijas bien que yo bote el fósforo apagado, sigue echando, que no hay problema, chico. Que tú ves que el fósforo cae encendido, aguanta la manguera a la gasolina, chico, y tú verás que no pasa nada, chico. Pero, ¿cómo voy a quitar la gasolina, compadre? Usted no sabe que es una imprudencia eso de que uno esté fumando delante de un garaje. No, señor, lo que es una imprudencia es tener un garaje delante de uno que está fumando. No me diga. Entonces el imprudente fue rudecín. Claro que sí, chico, lo que pasa es que él lo dice todo al revés, chico. ¿Cómo que lo dice todo al revés? Sí, tú guíate, óyeme, por lo que yo te diga, que tú sabes que yo no engaño a nadie. En lo sucedido se ve claro desde luego que el fósforo encendido fue lo que produjo el fuego. Y como fue su cigarro el que armó la chamusquina, tiene razón Nananina y hay que pagarle su carro. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice ¡Muy buena suerte, amigos! Son las 7 y 23 Yo soy Alejandro Castelazo Audiencia Pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su reuma? Un poco más calmado. Sabe usted porque hoy no lo tengo echando candela. Ah, no. No, hoy lo tengo echando chispas nada más. En fin, ¿qué caso tenemos hoy? Un automovilicidio. ¿Un qué? Un automovilicidio. Póngase un peso de multa por meterse a calificar el delito antes que yo. Está bien, señor juez, pero conste que lo hice porque me da el corazón que usted no sabe decir eso. ¿Qué cosa? Eso. Automovilicidio. Que yo no sé decir... ¿Cómo dijo usted? Automovilicidio. Oiga para que vea. A ver. Automovilov... 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 Tiene razón, quítese el peso. ¿Se convence? Ahora yo le debería poner un peso de multa a usted. Póngamelo, que tiene derecho y a ver, explíqueme usted en qué consiste ese automovilicidio. En una señor... Señor juez, lo digo bien ahora. No me diga, ¿seguro que lo dije bien? Sí, perfectamente, sí. Entonces bórreme el peso a mí y póngase cinco usted. Pero oígame, doctores. No oigo nada, explíqueme en qué consiste el caso. All right. Se trata de una señora y de su chofer que acusan a dos garajistas. ¿De qué los acusan? De haber acabado con un automóvil. Pues llámelos complicado en el asuntico ese. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Leoncio Garrotini Rompecocos. Leon. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Simplicio Bobadilla y Chomejaiva. ¿Terminón? Bueno, vamos a ver. Como el secretario me dijo que el automóvil era de una señora, supongo que esa señora será usted, ¿no es así, Nananina? Sí, señor. Yo soy la propietaria de esa máquina y le onció en mi chofer. No me diga. Y usted tiene máquina con chofer y todo. ¿Cómo no? Desde que yo no ando con tres patines he progresado muchísimo. ¿De veras? Sí, señor. Ahora yo ando en máquina y no en guagua como él. Oye, eso. Si yo tengo una pila de máquinas, señora y toda con chofer uniformado. No me cuenta con chofer uniformado. ¿Cómo no, chico? Todas las perseguidoras de La Habana se le viven por llevarme a mi casa, tío. ¿A su casa? ¿Al Castillo del Príncipe donde lo llevan a usted, Tojillo? Sí, pero es que el Castillo del Príncipe yo lo considero como si fuera a mi casa en La Habana el mayor tiempo de la vida. Ya le ha cogido usted cariño al Príncipe, ¿verdad? No, que va. Él es el que me ha cogido cariño a mi chico. Ah, bueno. Entonces usted, Leóncio, está trabajando ahora como chofer de Nananina. Sí, señor. ¿Y qué le pasó a la máquina de Nananina? Nada, que yo la llevé al garaje de Tres Patines para que la engrasaran y le hicieran unas reparaciones. Y este par de mataperros que todo usted viendo aquí parado en dos patas por un milagro de equilibrio me acabaron con ella. No, no, por una curiosidad. Ese par de mataperros se hemos implicido yo. Sí, señor. ¿Y el milagrito ese del equilibrio qué quiere decir? ¿Usted no lo comprendió, Tres Patines? Con mi madre que no me la llevé, ¿no? Pues muy sencillo. Cuando un individuo ignorante, falto de cerebro y escaso de inteligencia debería andar en cuatro patas se mantiene de pie sobre dos nada más se dice que es un milagro de equilibrio. Ah, vamos. Eso es cuando un individuo así se sostiene sobre dos patas nada más. Sí, sobre dos patas nada más. ¿De pie, naturalmente? Sí, de pie. ¿Y por eso tú estás sentado? 10 pesos de multa por esa pregunta. Pero óyeme, chico, ven. Silencio. Ah, me ríe, chico. En fin, Nananina, el caso fue que Leoncio llevó su máquina al garaje de Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. Y Tres Patines y Simplicio le acabaron con ella, ¿no es así? Así mismo. Perfectamente. A ver, Tres Patines, ¿qué le hicieron ustedes a la máquina de Nananina? Nada, señor juez. ¿Tú le hiciste algo a esa máquina, Simplicio? Ni jugo de piña, chico. Vaya, únicamente lo que Leoncio nos mandó que le hiciera. Pero, ¿qué cosa, men? Yo le mandé a ustedes que me dejaran ese automóvil inservible. Pero si ese automóvil no está inservible, chico. ¿Cómo que no? No, señor. Si tú le enganchas un par de mulas a la defensa de adelante, tengo la seguridad de que camina perfectamente, chico. ¿Un par de mulas? ¿Pero cómo le voy a enganchar yo a un par de mulas a mi automóvil, compadre? ¿Y qué quiere usted, señor? ¿Engancharnos a nosotros? No, señor. Lo que quiero es que me paguen el automóvil que para eso me echaron a perder. Pagar, je. Oiga, le voy a suplicar que no use nunca ese verbo refiriéndose a mí. Es una superstición que yo tengo. Bueno, pero vamos a ver. ¿Qué fue lo que le hicieron estos dos tipos a esa máquina, Leoncio? Pues nada, señor juez. Que hará cuestión de dos meses y medio. Nananina se compró un automóvil debido a que se lo dieron tan barato que se puede decir que fue una ganga. ¿De veras? ¿Cuánto le costó ese automóvil, Nananina? 14 mil pesos. ¡No me diga! ¿Y el 14 mil peso era una ganga? Sí, porque la costa es a plazo. 50 pesos de entrada y el resto a pagar cuando se pele el caballero de París. Y como eso no va a pasar nunca, pues... Ah, bueno, tiene razón entonces. ¿Y qué más, Leoncio? Bueno, porque el automóvil estaba un poco descuidado y entonces yo lo llevé al garaje de estos señores para que lo repararan, lo engrasaran, lo arreglaran y todo terminaba en ara. Me lo desbarataran que fue precisamente lo que hicieron. Entonces, Simplicio, y ustedes tienen un garaje de tres patines. Sí. ¿De qué se ríen? No sé. Oye, pero un garaje magnífico este. ¿Y ustedes entienden de automóviles? No me engañen porque tengo la seguridad de que yo sé de eso más que ustedes. Más que nosotros. Oye eso, Simplicio. Déjalo, déjalo. Déjalo que siga durmiendo de ese lado. ¿Durmiendo de qué? Yo sé de eso más que ustedes. Más que nosotros. No me hagas reír, chico, que luego me va a dar dolor de barriga, chico. Ajá, con qué dolor de barriga, ¿no? A ver, dígame, ¿qué cosa es un cigüeñal? Oye eso, Simplicio, oye eso. Sí. Pregúntanos a nosotros qué cosa es un cigüeñal. ¿Eh? Pregunta cosas más difíciles, chico. No, no quiero preguntarle más difíciles. Contésteme eso. Pero si eso lo sabe todo el mundo, señor. Por eso mismo, dígame usted qué cosa es un cigüeñal. Un cigüeñal viene siendo como si dijéramos la cual... Es un cigüeñal. ¿Me entiendes? Fíjate. Supongamos, tú te pochas en la carretera, ¿eh? Y tú no tienes gato. Oye eso. Sí. Entonces cuando en el mamífero está puesta la luz roja... Semá, semá. Yo sé más que tú dices. No, el semáforo. Sí. Que está la luz roja puesta, tú haces así y la... ¿Qué cosa es un cigüeñal, Simplicio? ¿Qué cosa va a ser? ¿Un nido de cigüeñas? Ahí está. Yo lo sabía. Oye, pero se lo pregunté al Simplicio para ver si él lo sabía también. Aunque un nido de cigüeñas, ¿no? Sí, chico. La cigüeña viene volando por el aire, se siente en el nido y pone un huevito. Y ese es el cigüeñal, ¿comprende? Es lo más sencillo. En efecto, sencillísimo. Pero díganme otra cosa. ¿Dónde está el cárter? ¿El qué? El cárter. ¿El cárter no son los huecos que tienen arriba los volcanes? No, señor. Ese cráter, el cárter. El cárter. Ah. ¿Del cárter? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde está el cárter del automóvil de Nananina? Ah, yo no sé. ¿Tú anduviste en eso, Simplicio? No, 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 no. Yo no lo toqué para nada. Entonces estará donde ella lo dejó porque yo no lo había tocado. Lo que yo me figuraba. Bueno, Leoncio, explíqueme usted, ¿qué le hicieron esos dos señores a la máquina de Nananina? Bueno, pues imagínese usted, estimado señor juez. Suprima la cova, hágame el favor. No, palabra que no es cova, señor juez. ¿Seguro que no? No, 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 señor, no, no. Es guata que tiene más. Diez pesos de pulso. Oye, aguanta la mano que yo soy un pobre chofer y Nananina pagamos poco. Pues que le suba el sueldo. No, tampoco así. Yo no le voy a subir el sueldo a él hasta que usted se degustó poniendo mucha. Ah, no. No, señor, porque a mí me cuesta mucho trabajo ganarlo. Mientras que usted, nada más que con decir veinte pesos de morta ya hizo el día. Bueno, pues cállese la boca o le pongo esos veinte pesos a usted. Y acábeme de explicarle, Leoncio, ¿qué le hicieron Simplicio y Tres Patines en esa máquina? Pues figúrese que lo primero que yo le dije fue que la engrasaran bien. ¿Ahí no la engrasamos bien? ¿Cómo no? Estupendamente. Imagínese usted, señor juez, que le dieron grasa hasta los asientos. Ah, bueno, chico, ya me extrañaba a mí que no estuviera usted satisfecho de la engracia. Porque eso sí es verdad que nosotros lo hacemos pero a conciencia, ¿comprende? Y bien que sí. Nosotros no andamos con tacañería como otros garajistas que echan un poquito de grasa aquí y otro poquito en el otro lado. Nosotros engrasamos el automóvil enterito. Entero y verdadero. El plato que le eché yo es donde se sienta donde se sienta. Oye, hasta los cristales de los varones le ponemos también su capita de grasa y todo. Claro que sí. Oye, y a propósito, tres patines, ahora que tú hablas de cristales, ¿te acordaste de engrasar el cristal del parabrisa? Cómo no, chico, le di dos manos, chico. Oye, y con dos manos no te quedó muy opaco. Bueno, sí, el cristal me quedó, óyeme, no se veía nada, la verdad, chico. Pero frente por frente al timón le hice un agujero al cristal para que se pueda manejar mirando por ahí, ¿comprende? Ah, chico, ¿y entonces de qué se queja Leóncio? De vicio, chico, que uno no sabe nunca cómo quedar bien con esta gente, chico. ¿Usted está oyendo eso, señor juez, eh? Sí, sí, no me diga nada. Es que son millonarios y oprimerizos, chico. ¿Usted es familia de Taraví? ¿De qué? De Taraví. De Taraví. De manera Leóncio que le engrasaron el automóvil entero, ¿verdad? Sí, señor. Y gracia que yo no estaba adentro que si no me engracen a mí también. Bueno, pero eso no es problema porque te engrasamos ahora, ¿no? Tú trajiste la, 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 la cosa, Simplicio. No, pero la puedo ir a buscar en un brinquedo. Bueno, vete y traje el papel de lija para lijarlo primero que está un poquito oxidado, vete. ¿Qué voy a estar yo oxidado? Pues es eso. Bueno, puedo ir a buscar la cosa. No, señor, no se me mueva de ahí. Vamos a ver qué más le hicieron a esa máquina. Pues que yo no sé qué cosa le hicieron a los guardafangos que me lo convirtieron en dos tablas. ¿Cómo que qué le hicimos? ¿Usted no nos dijo que los enderezásemos los daocios? Sí, 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 porque tenía una huelladura, señor. Ah, bueno, y estaban doblados además, chico. ¿Cómo que estaban doblados? Sí, chico, parece que el automóvil ese no estaba bien hecho porque los guardafangos estaban aplatados así contra la rueda, ¿no? Pero ya nosotros los enderezamos, tú sabes, y ahora están derechitos que da gusto, chico. Y bien que sí. Lo que me parece es que los levantamos demasiado de atrás porque ahora no se pueden abrir las puertas, ¿eh? No se puede abrir las puertas, chico, se puede entrar y salir por la ventanilla, chico. Bueno, pero eso es muy incómodo, tres patines. Bueno, ¿qué te parece tú si le abriríamos un hueco a la carrocería en el techo para que se pueda entrar por arriba, chico? ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿No es mejor? Abrirle, abrirle un hueco. Sí, mejor es abrirle para que haya subida y bajada, ¿no? Pero usted oyó eso, señor. Sí, cómo no, lo estoy oyendo. Por supuesto, al motor se lo habrán hecho polvo. El motor, pero si eso es de lo que más entendemos nosotros. ¿Ah, sí? Cómo no, chico, pregúntame para que tú veas. Bueno, a ver, ¿dónde están las bujías? En los faroles, chico. ¿Cómo en los faroles? Sí, porque cada farol lleva adentro un bombillo que puede ser de 15, de 30 o de 60 bujías según lo que tú quieras ponerle y según lo que tú quieras pagar de luz, ¿no? ¿Cómo según lo que yo quiera pagar de luz? Claro, porque cuantas más bujías le pongas, chico, más te cobra a fin de mes la compañía cubana de electricidad. Hágame el favor. ¿Y quién le ha dicho a usted que la compañía cubana de electricidad cobra la luz en los automóviles? No me digas, ¿la luz no la cobra en los automóviles? No, señor. ¿Y el teléfono tampoco? El teléfono sí. ¿Y por qué el teléfono sí y la luz no, chico? Bueno, vamos a ver si su socio sabe más que usted. ¿Dónde tienen los automóviles el carburador, Simplicio? En ninguna parte, chico. Los automóviles modernos ya no lo usan. ¿Cómo que no lo usan? Claro que no. El carburador era una cosa que usaban los automóviles cuando se alumbraban con carburos. Hágame usted el favor. Bueno, en fin, nananina, eso fue todo, ¿no? ¿Qué va, señor juez? Ahora falta lo peor. ¿Lo peor? Sí, porque mal que bien el automóvil aún caminaba cuando Leoncio me dijo que lo que le habían hecho. Y yo pensé más práctico era callarse la boca y llevar la máquina a otro garaje mejor. Mejor que el nuestro. ¿Dónde está ese garaje, señor? Silencio, tres patines. ¿Qué más, nananina? Pues que yo le di esa orden a Leoncio, pero él no pudo cumplirla según me dice él. ¿Y eso, Leoncio? Bueno, pues nada, señor juez, que yo entré en el automóvil por una ventanilla debido a que las puertas le dije a estos señores, échenle aire a la goma, agua, radiador y tres galones de gasolina al tanque que voy a ver si llego hasta otro garaje. Pero no me pude mover de ahí. Que no se pudo mover. ¿Y eso, tres patines? Bueno, en eso tiene razón Leoncio, pero la culpa la tuvo Simplicio. ¿Quién yo? Sí, chico, sí, sí, sí. Tú mismo. Ya me redaste la goma y me confundiste a mí que no sabía cuál era una y cuál era la otra. ¿Qué goma? ¿La del automóvil? No, chico, la del garaje porque en el garaje tenemos tres mangueras de goma. Comprende, una para la gasolina, otra para el agua y otra para el aire. Oye, ¿y qué pasó con ella? Que la trea andaba por el suelo y Simplicio cada vez que pasaba tropezaba con ella hasta que la heredó tanto que no sabía cuál era el agua y cuál era la del aire. Ah, no. No, chico, y por culpa de eso yo me confundí y lo hice todo al revés. ¿Cómo al revés? Sí, metí el radiador en la manguera de la gasolina y llené el radiador de gasolina. Vágame el favor y a la goma. Figúrate, a la goma, ¿eh? Le conecté la manguera del agua y la llené de agua. Dígame usted, ¿y el tanque y la gasolina qué le echó a usted? Tres galones de aire y le metí. Pero eso no tiene importancia porque se quita todo otra vez y ya está. Ah, vamos, con eso ya está, ¿no? Sí, ya está hecho polvo el automóvil. Qué barbaridad. ¿Y es posible que haya alguien que lleve su automóvil a ese garaje? ¿Cómo no, chico? Ahorita precisamente estamos arreglando un automóvil que llevó a una señora ahí a que lo repasáramos, ¿verdad, Simplicio? Sí, parece que la señora le quiere dar esa sorpresa al marido. Y mira qué casualidad, chico, la señora ha salido que su esposo era juez igual que tú, chico. Igual que yo. ¿Qué número tiene ese automóvil? Es 36.879. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Que ese automóvil es el mío, secretario. Borra ese garaje y lléveselo de allí. Pero rápido. ¿No vas a dictar sentencia? Sí, voy a dictar sentencia. Es cosa ya demostrada y de evitarlo. No hay modo al que usted se mete en todo sin saber nada de nada. Y como ha sido salvaje ese automovilicidio, cierre al punto ese garaje y cumpla un año en preciso. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia Pública El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular. Hoy amanecí con dolor de cabeza y un mal sabor de boca. Eso debe ser que tengo el estómago indigestado. A ver, abra la boca y saque la lengua. No, abra la boca más, más. Más aún, más aún. ¿No la puedo abrir un poco más? No. Entonces lo siento, pero no le puedo decir lo que tiene en el estómago. ¿Por qué? Porque así no le veo el estómago. No le veo nada más que la campanilla. Póngase 10 pesos de multa por tomarle el pelo a su jefe. Pero oiganme, señor juez. No me replico, le remito al vertedero de Cayo Cruz por todo el tiempo que marca la ley. ¿Y cuánto es el tiempo que marca la ley? El que me dé la gana a mí porque para eso este juzgado es mío. Y proceda a decirme sin más dilaciones, ¿cuál es el caso que tenemos hoy? Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A dos bailarines. Pues llame a los complicados en ese bailarinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escovilla. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡Ataja! ¿Ataja de qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice ataja? No sé, porque le ataja a este señor. ¿Ataja a quién? No, que parecía que había alguien corriendo, no sé. Nadie está corriendo. Póngale 10 pesos de multa para empezar. Ahí haciendo boca. Vamos a ver qué pasa que usted es el acusado de Tres Patines. Yo no, ¿y tú? ¿Cómo se atreve usted a preguntarme a mí si yo soy el acusado? Pero tú no me lo preguntaste a mí primero. Sí, señor. Entonces yo te lo puedo preguntar a ti también porque eso se llama legítima defensa. Bendito sea Dios, qué manera de desbaratar el idioma de Cervantes, hombre. Vamos, yo le hice algo al idioma ese. Claro que sí, señor, porque se dice llama con ella. Ah, se dice llama. Sí, señor. Llama es la señora del ñame. Rudecino, yo creo que tú estás equivocado. Equivocado. ¿Cómo se llama entonces la señora del ñame? La señora del ñame se llama espérate, secretario. ¿Cómo se llama la señora del juez? ¿Para qué lo quiere saber, Tres Patines? Para poderle contestar a Rudecino. Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. Ay, doctor, qué me lo duro. Y póngale otros 100 a Rudecindo. ¿Y eso por qué, doctor? Yo no hice mal que aclarar una cuestión gramatical. Sí, pero por aclarar eso usted me llamaron ñame a mí. No, yo no llame a mí. Y en cuanto a usted, Tres Patines, quiero aclararle que eso de preguntarme a mí si soy el acusado no es de ningún modo legítima defensa. Sí lo es, chico. No me discuta eso porque yo conozco las leyes mejor que tú, chico. ¿Pero qué está usted diciendo, Tres Patines? Usted conoce las leyes mejor que yo. Claro, y si no, dime una cosa. ¿Qué pena le echan al que entra de noche por la nocturnidad en un gallinero y se roba cuatro gallinas? Seis meses de arresto. No me digas. ¿Tú robaste gallinas alguna vez? No, señor. Yo no he robado gallinas nunca. ¿Y entonces cómo tú sabes que son seis meses? Porque lo estudié. Ah, tú lo estudiaste y yo lo cumplí, compadre. Mira a ver quién lo sabe mejor. All right, vamos a no discutir eso. Dígame, Tres Patines, ¿no es usted el acusado, entonces? No, señor. ¿Qué costa? ¿Cómo no va a ser usted el acusado? Si Rudecindo y yo lo acusamos de habernos estafado cincuenta pesos a cada uno. Sí, pero yo lo acuso a usted de acusarme a mí sin tener razón. De manera que los acusados hacemos los tres. No, señor. El acusado es usted. Y no me discuta eso porque, oiga, me fajo aquí mismo, ¿eh? ¿No se puede fajar en el juzgado, Rudecindo? Tenga presente que para algo estoy yo aquí. Bueno, pues faja el sustento. No me da la gana de fajarme. No me eche nada de ganas, ¿eh? ¿Cómo qué? Hoy la Madalena no está para atrás, Fretanes. Póngale veinte pesos de multa, ¿cómo decía? Muchísimas gracias. De nada. Vamos a ver, Tres Patines, ¿qué les hizo usted a esa señora y a ese individuo? Oiga, oiga, nada de individuo. Haga el favor de decir ese caballero. ¿Ese individuo y no hable más o le pongo una multa mayor? Si tu dios, yo no sé en qué piensa el centro gallego que no abra un juzgado para sus socios. Cállese la boca o le pongo una multa al centro gallego. No, eso sí que no. Nunca, nunca. Para ponerle una multa al centro gallego hay que pasar por encima de mi cadáver. Pues paso por encima de su cadáver. Ah, no, entonces pone la multa al centro gallego. Bueno, cállese la boca. No hay más remedio. Dígame usted, Nananina, ¿de qué acusan ustedes a Tres Patines? De que nos estafó 50 pesos a cada uno, señor juez. ¿Cómo se los estafó? Verá usted, señor juez, ante todo, tiene usted que saber, por si usted no lo sabía, que Rudecindo y yo formamos una pareja de baile para competir con Juliette Ansando, con Ana Gloria y Rolando, con Lucerito y el chaval. ¿Se le olvidó una pareja ahí que tiene muchos nombres? Ah, Misuko y Roberto. No, mamita y yo. Pero, ¿qué dice usted, Tres Patines? Su mamita y usted forman una pareja de baile. Sí, chico. Su mamita baila todavía. Que si baila, compadre. ¿Usted ha visto alguna vez a Alicia Alonso en el lago de los Sismes? Sí, cómo no. Pues yo quisiera que tú vieras, mamita. ¿En el lago de los Sismes? No, en la laguna de Ariguanabo. Yo quisiera que tú la vieras. Momento, Tres Patines. ¿Qué cosa es la laguna de Ariguanabo? ¿Algún ballet de Tchaikovsky? ¿De qué? De Tchaikovsky. Ah, tú dices de ballet ¿De quién, chico? De Tchaikovsky. T-S-C-H-A-I-K-O-V-S-K-I. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo ya? Sí, que ya... Eso ya... Sí, sí, ya sé. ¿Eso se acabó ahí o sigue para la página 15? No, eso no. No sigue en ningún lado. Eso se acabó ahí. Usted no conoce a Tchaikovsky, ¿no? Bueno, chico, el apellido de verdad que me suena, ¿no? Vamos, le suena. Sí, me suena muy raro. Pues, ¿cómo dices tú que es? No se ocupe, no se ocupe. Acabe de decirme qué cosa es la laguna de Ariguanabo. ¿Es algún ballet? No, chico, es una borracha. ¿De quién? Es de Cheo Chaleco. ¿Quién es Cheo Chaleco? Hombre, el hijo de Ñico Saquito, chico. ¡No me digas! Ñico Saquito tiene un hijo músico también, ¿no? No tiene dos, Cheo Chaleco y Cuco Pantalón, chico. Por una curiosidad nada más, caballero. ¿Pipo Calfoncillos también es hijo de él? No, chico, ese creo que es nieto, chico. ¿Y Mongo Camiseta? Ya, rudecino, no pregunte más. Estoy aclarando un problema de familia, doctor. Pues no aclare nada. ¿Qué le pasó? Nada, nada. ¿Qué pasa? No me arrezongue más ahí. Dígame una cosa, tres patines. ¿Cuántos años tiene su mamita? Bueno, te voy a decir, mamita debe tener, debe tener, mamita es mayor que yo, ¿tú sabes? Ah, su mamita es mayor que usted. Sí. Tres patines. Yo le pregunto, su mamita, su mamá, ¿es mayor que usted? Hombre, es lo que supongo yo. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro que es mayor que usted? Bueno, chicos, sí, porque... No, bueno, chicos, no. Concretamente, ¿es mayor que usted, sí o no? Bueno, eso hay que aclarar, caballero. Bueno, vamos a aclararlo entonces. Es que yo una vez... Y no me trate de, 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 de tú. Si ahora estamos hablando fuera de juicio. No, estamos hablando del juicio. Estamos en el juzgado. No, no, es... Y aunque estuviéramos fuera de juicio, usted no es quien para tratarme de tú a mí, porque yo lo trato de usted a usted. Sí. Ah, bueno. Bueno, pero es porque a ti te da la gana. No, porque debe ser. Tú me puedes decir tú igual que yo te lo digo a ti. No, señor. Ah, bueno. Si tú me ves más personalidad a mí que la que tienes tú, está bien, ¿orra? No, no me trate más de tú. ¿Usted me entiende? Que yo no, no, no le he dado esa confianza a usted. Está bien, no, si yo la he cogido. Bueno, pues no se la coja. All right. Vamos a ver, explíqueme eso. Bueno, pues el asunto del caso yo creo... Sí, porque cuando yo nací ya ella estaba casada, tú sabes. No, no. Así es que cuando yo nací tenía... ¿Qué edad tenía yo cuando nací? Pero ¿qué edad iba a tener usted, Tres Patines? Ninguna. No me diga, chico. Entonces mamita no me lleva a mí ninguna edad. No sé. ¿Cómo se la va a llevar, Tres Patines? ¿Le lleva la edad que tenía ella cuando usted nació? ¿Y qué edad tenía ella cuando nací yo? Bueno, la... ¿Yo qué sé? Usted no la sabe. No, chico. Cuando eso yo era tan chiquito que todavía no me acuerdo de nada. All right. Es una cosa... Es una película velada. No, no. ¿Cómo película velada? Cuando usted nació... No sé, no puede haber película ni nada de eso porque usted no... Era muy chiquito. Acababa de nacer no se puede acordar de nada. Sí, cuando yo nací no había ni película ni nada. Era los títeres lo único que había. Aquellos muñequitos que le daban los palos por la cabeza al otro. Oiga, ¿eh? Oiga, hombre. Cuando usted nació nada más que había títeres. Todavía no se había inventado la película. Dígame usted. Y teatro empezaba. Ah, empezaba. Yo veía una tal Mimical que hacía... No. Que trabajaba en un teatro. Sí, trabajaba en un teatro. Yo era niño y cogía miedo y me llevaban por la casa huyendo. No me digas. Pero venga acá, Tres Patines. Venga acá. Su mamita no tiene hora por lo menos, ¿eh? Vamos a echarle un cálculo bajito. 75 años. 75. Déjame ver si... 75 son más que 84. No, señor. Son menos. Ah, no, no, no. Entonces tiene más, chico. Más de 75. No, más de 84. Porque a los 84 se llevó ella, me acuerdo como si fuera ahora, el primer premio en un concurso de baile que hubo en Pobolotti. El primer premio. El señor se llevó una copa de plata preciosísima, chico. 75 pesos le dieron por ella en una casa de empeño. ¿Vete para ahí? Bueno, venga acá, venga acá, oígame, eso es una cosa, a esa edad llevarse un premio. ¿Qué fue lo que bailó su mamita en ese concurso? Bueno, no, ella no bailó nada, chico. Mamita estaba mirando nada más, chico. Y entonces, ¿cómo se pudo llevar el primer premio? Porque al hombre que estaba cuidando los premios lo llamaron por teléfono desde Calito García para decirle que a su señora la había enrollado una bicicleta y mientras el hombre iba al teléfono, mamita aprovechó y se llevó el primer premio. ¡No me diga! Su mamita tuvo valor para hacerle eso a un pobre hombre que atravesaba por la desgracia de que su esposa la hubiera enrollado una bicicleta. No, chico, si lo de la bicicleta era mentira, chico. ¿Mentira? ¿Usted qué sabe si era mentira o no, Tres Patines? ¿Cómo no voy a saberlo, chico? Si es que lo llamó por teléfono para darle esa noticia fui yo mismo. Secretario, anote ahí el robo de una copa de plata en Pobolote. No anote nada, chico, que ya eso caducó. ¡Cállese la boca! Hombre, chico, si hasta he jugado de Pobolote y quebró y todo, chico. ¿Cómo va a quebrar un jugado? En fin, nena nena, quedamos que Arrudecindo y usted formaron una pareja de baile, ¿no es eso? Sí, señor, una pareja de baile. Sí, oh, ¿y por qué una pareja nada más, Fumar? ¿Eh? Porque somos dos nada más. Sí, pero es que entre los dos tienen edad suficiente, oígame, para una comparsa, se lo digo yo. Hombre, María, bendito Dios, no es por mí, señor juez, sino por Nene Nina. ¿Me deja usted romperle las narices a la acosada? No, señor. Muchísimas gracias. Gracias de qué, Arrudecindo, le he dicho que no. Por eso mismo, doctores, que una vez que se las quise romper yo a él y me la rompió él a mí. Entonces, ¿para qué me pidió ese permiso? Para quedar bien, señor juez. Yo sabía que usted me iba a decir que no. Bueno, cállese la boca, entonces. Muchísimas gracias. No me hable más así, Arrudecindo. ¿Se cree usted que me va a meter miedo a mí? No, señor. Entonces, Muchísimas gracias. De nada, póngale 10 pesos de multa por ese atrevimiento. Prosiga usted. Y usted cállese la boca. ¿Eh? Ah, no, usted no está hablando. No, no, ya no está hablando, pero... Prosiga, Nananina. ¿Ya Arrudecindo y usted debutaron como bailarines? No, señor. Íbamos a debutar pasado mañana, pero probablemente ya no lo podamos hacer por culpa de ese sinvergüenza de tres patines. Oiga, no recalque tanto lo de sinvergüenza, señora. Dígalo con dulzura, con naturalidad. Cállese, tres patines. Pero es que esta señora cuando me dice sinvergüenza pronuncia hasta los dos puntos que van encima de la úchico. Porque usted se lo merece. Usted sabe lo que nos hizo, señor juez. ¿Qué les hizo? Nos estafó 100 pesos. Ya, eso me lo dijo Nananina, pero ¿cómo? ¿Cómo fue que se los estafó? De la manera más infame del mundo, señor juez. ¿Por qué resulta que Arrudecindo y yo íbamos a debutar con un ballet muy bonito, muy artístico, muy fino, en el cual los dos habíamos vestido de ángeles? Los dos vestidos de ángeles. Qué lindo. Si se visten de ángeles, me dan un retrato, me lo dedican y todo. ¿Cómo se llama ese ballet? Bueno, doctor, el ballet, el ballet se llama Una noche en el cielo. Sí. Pero la quinta vez que lo ensayamos no tuvimos más remedio que cambiarle el nombre. ¿Cómo le pusieron? Una noche en el suelo. ¿Y eso por qué? Porque las tres primeras figuras de ese ballet nos quedan bastante bien, la cosa medidita y bonita. Pero a la cuarta, Nananina extiende las alas como si fuera a volar. Corre un poquito para coger impulso. Se lanza sobre mis brazos y ahí mismo va para el suelo de todas maneras. Porque al lanzarme yo, usted tiene que aguantarme en sus brazos. Lo que hace usted es soltarme a mí y me suelta, compadre. Usted pesa mucho, señora, por Dios, y la musculatura mía ya no está para esa pelegrana. Bueno, ven acá, Rudecindo, y el público no protestará por eso de que Nananina se caiga al suelo. No, doctor, porque en el argumento del ballet se aclara que Nananina hace el papel de un ángel caído. Ella se va a llamar Nininina, ¿no? Nininina. Es que no ha aprendido todavía a decirme Nananina. Enes metidos ahí, hombre. Nananina, ¿qué Nininina de qué? Continúe, Nananina, ¿y qué fue lo que pasó? Pues que ese sinvergüenza de tres patines... Oí, ¿qué fue? Los dos puntos de la U ahí... ¡Cállese la boca! Siga, Nananina. Pues que ese sinvergüenza de tres patines cuando se enteró de que Rudecindo y yo íbamos a debutar con ese ballet, nos fue a ver enseguida. Y nos dijo que por cien pesos nada más nos vendía dos trajes de ángeles. ¿Y ustedes le dieron los cien pesos? Sí, señor, le dimos los cien pesos y efectivamente nos los robó. No, ningún nos los me los que los cien pesos se los di yo solo. Bueno, compadre, pero usted y yo nos formamos ahora una pareja de baile. Hombre, sí. Entonces yo tengo que hablar en nombre de los dos porque esos cien pesos me duelen tan bien a mí. ¿Y por qué le duelen a usted si eran míos nada más? Porque ahora como formamos una pareja de baile todo lo suyo me duele a mí también. ¿Qué cosa, hombre? El reuma que tengo yo en las cortillas le duele a usted también. No, no, ese no, ese no. No se nos hable por viril y eso, hombre. Bueno, dejen eso ya. El caso fue que usted le dio los cien pesos a Tres Patines, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor. Sin ver los trajes primero. Sí, porque Tres Patines nos dijo que la compra había que hacerla rápidamente antes de que otro se nos adelantara. Y nosotros no pudimos ver bien los trajes en ese momento porque estábamos ensayando un pasillo nuevo. Oye, eso, qué manera de hablar, chico. Yo dije algo mal. Sí, señor, dijo algo mal porque ya no se dice pasillo. ¿Cómo se dice entonces? Hall. Hall, ¿no? Sí. Póngale a Tres Patines un living room de multa, secretario. En fin, ¿qué pasó con esos trajes? Pues que Tres Patines nos engañó porque cuando fuimos a buscarlos resultó que eran dos trajes suyos, corrientes y viejos además que no servían para nada. ¿No eran disfraces de ángeles? ¿Qué iba a ser? Eran unos trajes corrientes. Vaya, hombre, con que engañando otra vez a Rudecindo y a Nananina a Tres Patines. No me digas eso, chico, porque esta vez yo no los engañé, chico. ¿Cómo que no? ¿Usted no les ofreció dos trajes de ángeles? Sí, chico. ¿Y lo que usted le dio no eran dos trajes corrientes? Sí, pero yo no los engañé porque esos dos trajes eran de ángeles, chico. ¿De qué ángeles eran esos? Porque ahí fue donde los compré yo, chico. ¿En dónde? En ángeles. En ángeles, en la calle Ángeles casi aquí en la Montes, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque disculparse intente su disculpa, no camina porque el señor juez opina que la estafa es evidente. Y como los trajes esos constituyen un engaño o devuélve los 100 pesos o va a la cárcel un año. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted esa luz? Ni me hable de eso que hoy tuvo un disgusto tremendo. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Pues que esta tarde fui al médico para que me tomara la presión y el médico me dijo que tenía 120. Pero eso es normal, señor juez. ¿Qué cosa? ¿Tener 120 de presión? Sí, pero él no me dijo 120 de presión. ¿Y qué le dijo entonces? 120 consultas pendientes de pago. Ah, vamos. Oiga, eso es otra cosa. Bueno, ¿y por qué deja usted acumular tantas consultas, señor juez? Usted debería pagarle a su médico todos los meses. ¿Por qué? Porque el que paga descansa. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo estoy cansado? Póngase un peso de multa por meterse en lo que no le importa. Está bien, señor juez. No le vuelvo a dar un consejo en mi vida. Me falta que me hace y a ver qué caso tenemos hoy. ¿Un hurto? ¿Dónde se cometió ese hurto? En un banquete. Pues llámalo complicado en ese banqueticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Feliciente! José Candelario Tepatine. ¡A la reja! ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. ¿De qué se ríe usted? ¿Qué le pasa a usted, secretario? No, es que él ha acusado siempre. Cuando usted me pregunta, él se pone en su bocadillo y yo estaba en penal. Y usted se retrasa un poquito a ver si... A ver si él... Para que yo le ponga una multa. Póngase 10 pesos de multa usted por eso. Ya salí yo ganando. Vamos a ver entonces, Rudecindo. Ah, güey. Eh, oiga, doctor, ¿de qué? ¿Qué? No proteste, chico. Esa multa está muy bien puesta. ¿A quién se le ocurre decirle en agua, señor juez, chico? ¿Y qué tiene eso de malo, chico? Hombre, que es una falta de respeto, Rudecindo. El señor juez es un magistrado. Y a un magistrado hay que respetarlo, chico. ¿Qué es eso de en agua, chico? Óigame, Tres Patines. Dime mi tierra. ¿Tu tierra de qué? Vamos a ver si hay un poco de más respeto para el juez. Eso le estaba yo diciendo a Rudecindo precisamente. Sí, pero yo no se lo digo a Rudecindo, yo se lo digo a usted. Ah, la cosa de conmigo. Sí, señor. Rudecindo, síguele diciendo en agua a este, chico. 20 pesos de multa por darle esos consejos a Rudecindo. Pero, oye, mi viejo... ¡Silencio! Póngale un peso por el AS. Sí. Y a ver, nananina, usted que es la más seria de los tres. ¿Qué le pasa a ustedes hoy? Que Tres Patines se robó una bandeja con treinta y tantos pesos que tenía encima, señor juez. No es verdad, señora. Yo quisiera que un día usted viniera a mí aquí a elogiarme. ¿Cómo lo? Y así, chico. Pero no, óyeme, es una cosa pertinente que se me ha montado a mí en el pecuazo, chico. Ese dinero me lo llevé yo porque tenía derecho a llevármelo, chico. ¿Derecho de que ese dinero no era suyo? Sí, era mío, señor. ¡Sí, sí, 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 sí! Que ya... ¿Qué es esa gritería? ¿Por qué? No, no, pero... Ah, bueno. Se subían de todo aquí. Era mío, era mío. Ponte con payasaje. Y era de mi mamita. No empiece a discutir. Cuéntenme, póngale otro peso por el A. Sin cara a las A. ¿Cuál es la letra más cara que hay en la A? No hay duda. Fíjese, lo que lo dice con muy mala intención el A. Yo lo sé, yo lo sé. Cuénteme usted, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó, señor juez, fue que Recaredo, el sobrino de Rudecindo, pidió a alguien la mala de Úrsula Moria. La sobrina suya, ¿no? La sobrina mía. Ajá, se decidió por fin. Sí, señor, y para celebrar el acontecimiento, Rudecindo y yo dimos un banquete a nuestras amistades. ¿Qué cosa, hombre? Ese banquete lo dimos los dos. Claro que sí. ¿Y entonces de por qué lo pagué yo solo? Ah, ¿por qué? ¿Por qué eso es lo correcto? ¿Usted iba a consentir que yo pagara? Sí, ¿cómo no? Yo lo iba a consentir, pero usted no me dio chante. Bueno, 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 eso aclárenlo después. Así que fue, se pidió a Úrsula Mónica y... A Úrsula Mónica. Cucaramácara no fue, ¿no? Társila. Ah, Társila. Esta Társila está todavía... Ahora, dígame, ¿qué fue lo que sucedió en ese banquete? Pues lo primero que sucedió, señor juez, fue que tres patines tan monos, tan graciosos, y su mamita se aparecieron en ese banquete sin que nadie los invitara, diciendo que iban a tomar fotografías del banquete. No, no. Eso es el descaro. Y eso, y eso. Ya da al pecho el descaro de este hombre. ¿Tres patines? ¿Ah? ¿Se ha metido usted otra vez a fotógrafos? ¿De qué te ríes? No, no me ríes. Este es así, así, contento. Sí. ¿Tú no sabías que mamita y yo ahora tenemos una fotografía? No, no me va bien con ella, ¿verdad? Bueno, chicos, se pasa mucho apuro, la verdad. Sobre todo con las mujeres, chicos, que van a retratarse, porque todas quieren salir bonitas, y luego hay veces que, oye, que no es posible, venga acá, venga acá, venga acá. No es posible. Ni retocando las fotos. No, 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 ni retoquen nada. Es una cosa tremenda. Mira, la semana pasada se fue a retratar ahí una dama que, oye, mi chico, mira que yo tengo buen diente. Bueno, pues, era un cáncamo, chico. Bueno, venga acá, ¿era joven? No, era una mujer entrada en años, pero no entrada recientemente, ¿no? Ah, no. No, no, ya hacía rato que había entrado adentro ya. Sí, me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta. Bueno, ¿y qué? Nada, que tú sabes que hay mujeres que, oye, se ponen de frente a la cámara y no quedan bien. Ajá. Que uno, oye, no la puede defender retratándole, ni, 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 ni tú lo mandas a reír, ni nada, porque la risa es, oye, la carcajada de la muerte. Sí, pero entonces la puede poner de perfil y a lo mejor. Bueno, de perfil también para defenderse, ¿sí? Sí, sí, es cierto. Pero esa que yo te dije que la retrate de frente y nada, chico. La retrate de que se la puse así de marfil. ¿Cómo de marfil? De perfil. Sí, de pernil. No, pernil no perfil. De perfil, sí. Oye, y nada, entonces ese esperado ya no tenía que hacer, hice así y la retrate de la patria de que atrás. ¿Qué? La retrate de la nunca. No, nunca, nunca. ¿Eh? La nuca. Nunca, sí, de la patria de que atrás. La nuca. ¿Y qué? Nada, lo mismo, chicos, lo mismo, eso era fea de cara y fea de pecuezo y fea de la... Bueno, vente. Seguía haciendo un cáncamo, chico. Venga acá, ¿y cómo resolvió usted el problema? Nada, bien, chico. Le dije que volviera al día siguiente a buscar su foto y al otro día se apareció la mujer. Cuando se dieron en la mano y toda la venía de esta manera preparada. Sí. Cuando volvió y le di la fotografía, ¿tú sabes lo contenta que quedó esa mujer? Ah, la retocó usted mucho. No, nada, chico. ¿Y cuál le dio, la de frente? No, chico. ¿La de perfil? Tampoco, chico. ¿La de la nuca? Nunca, chico. ¿La de la pata de la nuca? Sí, nunca. ¿Y qué foto le dio entonces? No, ni esa le di tampoco la de la nuca. ¿Y cuál, cuál? Nunca. Le di una que yo tenía allí de Gina Loyobrígida. Ah, la... La Loyobrígida. Sí, la... La Loyobrígida. ¿No me digas? O allá en una gaveta se la dio. ¿Y ella aceptó esa foto como suya? Sí, que de cara, chico, óyeme. Y la vio, chico, y todo, y la miró, chico, y dijo que era el mejor retrato que le hubieran hecho y que ningún fotógrafo la hubiera sacado nunca tan parecida. Tengamos usted el favor. Qué horror. Entonces se fue contentísimo. Javier María, encantada de la vida, dijo que dentro de un mes iba a volver para que yo la retrasara otra vez. Ajá. Eso sí, le dije, oiga, para el próximo retrato traiga pelo teñido de rubio. Ay, ¿eso por qué? Porque la fotografía que ya tengo de la Loyobrígida. Sí. Se me acabaron, sí. Y ahora tengo que ver cómo yo le empujo una de Mininim Mondor. ¿De quién? Mininim no. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, sí. Sí. Secretario, dígame, póngale otros 20 pesos a Tres Patines. ¿Por qué? Porque dije para el nombre de Mininim Mondor. No, Mininim no, por engañar a los clientes. Fotógrafo, tiene que ser honrado como lo es mi hijo, por ejemplo. Ah, ¿tú tienes un hijo fotógrafo? Sí, señor. Trabaja de fotógrafo en un periódico. Mira eso. Y supongo que usted leerá ese periódico, naturalmente. Hombre, por Dios, cómo no lo voy a leer, chico, trabajando en ese periódico con un hijo tuyo que le tengo que poner el postulamétrico. ¿Qué periódico es qué? El despertar habanero. Ah, sí, yo lo leo todas las noches. ¿Cómo todas las noches si el despertar sale por la mañana? Pues no, es que yo me despiento un poco tarde ahora. Ah, bueno. Me imagino también, naturalmente, que lo primero que hará usted será ver la foto de la plana gráfica que hace mi hijo. Hombre, qué pregunta, chico, esa es una pregunta tonta, chico. Lo primero que yo hago es ir a ver enseguida la plana gráfica de la... ¿Cómo me dijiste que se llamaba el polio de la... Pero, ¿cómo? Lo lee usted todos los días y no sabe cómo se llama. No, porque tú sabes que yo empiezo a leer de repente a prisa y brinco por la plana gráfica y se me olvida siempre leer la parte de la... La tita. La parte de la... La tita, la tita. Pues se llama El Despertar Habanero. Exactamente. Exactamente. El Despertar Habanero. Sí. Yo, figúrate tú que yo estoy suscrito a él desde hace seis años. Pero, ¿cómo va a estar usted suscrito a él desde hace seis años y hace uno nada más que está saliendo? ¿Un solo año que está saliendo el periódico? Bueno, ¿tú sabes qué pasa? Que yo sabía, oye, de antemano que ese periódico iba a ser tan bueno que no tuve paciencia para esperar a que saliera y me suscribía a él desde hace cinco años y me lo estoy pagando sin necesitar el periódico. Bueno, pues volviendo a lo de la honradez en las fotos. ¿Y usted la foto que publicó ayer mi hijo de la señora de Calandraca embarcándose en Rancho Bollero para el norte? Sí. Una foto en que ella estaba con un sombrero con un abrigo en el brazo subida en la escalerilla del avión. Exactamente. ¿Saludando así con la mano? Eso mismo. No, no la bici. ¡Eh! Y entonces, ¿cómo sabe que estaba con sombrero que tenía un abrigo que estaba en la escalerilla y que saludaba con la mano? Bueno, porque toda la señora que va para el norte se retrata lo mismo aunque esté haciendo calor relleno. Bueno, bueno. ¿Cómo no lleva el abrigo y se que es lo que pasa? Bueno, pues resulta que esa señora tiene una verruga en la punta de la nariz. ¿Una? Verruga. ¿No será el ombligo corrido? No, señor. Es una verruga en la punta de la nariz. Y el director del periódico quería que mi hijo retocase la foto para quitarle la verruga. Ah, sí. ¿Y tu hijo no quiso? No, señor. Porque mi hijo es honrado y dijo que si le quitaba la verruga las amistades de esa señora iban a creer que se había embarcado ella sola y que la verruga se había quedado en la vaga. Y la cosa no era así porque la verruga se fue para el norte también. Bueno, bueno, pero vamos por partes, chico. La verruga esa estaba anotada en la lista de pasajeros. No. Entonces no tenía derecho a salir retratada. ¿Por qué no si la verruga se iba también para el norte? Sí, pero no iba de pasajeros, iba de polisón, chico. A ver, María, bendito Dios. Doctor, vamos a ver si le metemos mano al juicio. Eso estamos haciendo, Rudecino. No, señor, lo que estamos haciendo es atracándonos de jaivas aquí. Diez pesos de multa por discutir con el juez. En fin, nananina, dice usted que Tres Patines y su mamita fueron a ese banquete sin que nadie los invitara, ¿verdad? Sí, señor, se aparecieron allí con una cámara y empezaron a tomar fotos de todos los invitados para vendérselas después y de entrada nada más Tres Patines ya tuvo una bronca con una señora. Bueno, pero eso fue porque yo galante con ella quise saludarla con la delegacia y la finura que le corresponde a los fotógrafos del acontecimiento de esa clase y ahí fue. ¿Y eso? Nah, chico, que en la cantina hubiera una señora preguntándole a dos tipos que estaban jugando al Lodado que a qué cosa le llamaban ellos patas. ¿Cómo patas? Sí, chico, ellos estaban diciendo ahí, yo tengo seis patas, el patio, ¿sabes? No, tú tienes cinco patas nada más, que no, que tengo seis. Entonces la señora que parece que no sabía la pobrecita de esa cosa le preguntó muy fina a uno de ellos, perdonen, pero ¿a qué le llaman ustedes patas? Bueno, ¿y qué? Nah, que en ese momento fue que llegué a saludar yo y dígole a los pies de usted, señora. A mi manía. Se pondría bravísima, ¿no? Pues ella creyó que le hubiera dicho que le llamaban patas a los pies de ella. Dígame usted. Ah, me quiso quitar la cámara para romperme la cabeza, me inflotó un bombillo de eso, una cosa terrible, chico. ¿Ponis qué? Y ahí fue la filamónica la sobrina de ella que intervino y la... ¿Qué filamónica es esa? La salomónica... ¿Qué salomónica la sobrina de ella? ¿Ajela Toribia? Ah, no, la que se... La filamónica, la filamónica. Su mamita y usted hicieron muchas fotos. ¿cómo no, chico? Nosotros retratamos al novio, a la novia y a muchos invitados. Y también retratamos al arrujeciendo la patada para comiéndose el bocadito. Estaba comiéndose el bocadito. Sí. Lo retratamos sin pejuelo. Así es. Pero arrujeciendo lo dejamos para los últimos. ¿Y por qué lo dejaron para los últimos? Pues si acaso se rompía la cámara, chico. Y se rompió. No, se jorobó un poquito nomás. Menos mal, menos mal. Menos mal de que... Cállese la boca. No, oye, oye, tampoco así. 10 pesos de multa. Y tu Dios, silencio. ¿Qué cosa? ¿Usted me va a estar mandando a callar a mí? No, chico, me estoy mandando a callar yo mismo. bueno. Pero en fin, Nelenina, ¿cómo fue lo del robo? Pues nada, señor juez, que usted sabe que en los banquetes hay la costumbre de pasar una bandeja entre los invitados para que echen ahí su propina para los camareros. Ajá, y en efecto sí. Pues la bandeja se pasó de mano en mano. Los invitados fueron echando dinero y cuando vinimos a darnos cuenta la bandeja que ya tenía treinta y tantos pesos había desaparecido. Me diga, ¿había desaparecido? Sí, señor, y Tres Patines y su mamita también habían desaparecido. Ajá. De manera que ellos mismos se llevaron la bandeja. Claro que sí, si no lo niego que nos la llevamos nosotros. ¿Y con qué derecho se la llevaron ustedes? ¿Con cuál va a ser, chico? Ese dinero no era para mamita y para mí. ¿Por qué iba a ser para ustedes? Ustedes eran los camareros. Hombre, chico, me extraña la pregunta, ¿cómo se llama lo que trabajan con un machete? Machetero. ¿Y lo que trabajan con un coche? Cochero. Pues nosotros trabajamos con una cámara de manera que seamos camareros, chico. ¿Con qué camareros, no? Dígame una cosa, Tres Patines, la fotografía suya tiene algún letrero. Sí, como no. ¿Qué es lo que dice? Dice Tres Patines y mamita, fotógrafo. ¿Y cómo ahí puso usted fotógrafo en lugar de camarero? Hombre, porque ahí no hay ninguna bandeja que llevarse. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines y su vieja parecen ser culpables, convictos y responsables del robo de esa bandeja. No condeno a la mamá porque no ha comparecido, pero el hijo por bandido va dos meses al vivazo. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice, ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted del hígado? Ahí. ¿Y del reuma? Ahí. ¿Y del vaso? Ahí. ¿Y de la vejez? Ahó. ¿Cómo ahó? Dirá usted que ahí... No, señor, digo que ahó, que ahora fue cuando usted se buscó los diez pesos de multa. Póngaselo en el acto. ¿Pero por qué, señor juez? Yo no me puedo interesar por saber cómo lo afecta usted el peso de los años. No, señor, porque para mí todavía los años no son un peso. ¿Cómo que no son un peso? No, señor, son cuarenta y tantos centavos nada más. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Una desfiguración de rostro. No me diga. ¿A quién le desfiguraron el rostro? Al señor Cascarilla. ¿Y quién se lo desfiguró? Un barbero. Pues entonces llámenlo complicado en ese barbericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Trespatines. ¡A la reja! Perico Jovellanos y Campo Florido. Aquí estoy, señor juez, porque he venido. Sí, es el poeta. ¿Cómo está usted, Jovellano? Regular como todos los cubanos. ¿Y eso qué le ocurre? Que oír la violetera ya me aburre. Un momento, Perico. ¿Por qué le contesta usted en verso al juzgado? Porque hoy me siento así, muy inspirado. ¿Se burla usted de mí, Campo Florido? Nunca ser cosa tal he pretendido. Cinco pesos de multa a este poeta. Ojalá te atropelle una carreta. Pero va usted a seguir. ¿Eh? Va a seguir. Espérense, señor juez. Es que hay días que se levanta así y que le da por contestar todo en verso. Bueno, está bien entonces. Vamos a ver, don Olegario. Usted es quien acusa, ¿verdad? Sí, señor juez, sí. Yo vengo a pedir justicia contra ese criminal de Tres Patines. Mire, mire cómo tengo el rostro de cicatrices. No me diga, pero todas esas marcas son cicatrices. Sí, señor. Cicatrices que me hizo ese criminal desnaturalizado que está usted viendo ahí parado en dos patas por un verdadero milagro de equilibrio. ¿Qué me cuenta? Entonces, ¿usted es barbero de Tres Patines? Sí, ¿tú quieres dar una afeita ahí? No, señor. No quiero afeitarme. Ah. Solo le pregunto si es usted barbero. Sí, cómo no, chico. Barbero con título. ¿Quién le dio ese título? Mamita. No me diga, el título de barbero se lo dio su mamita. Sí, chico. Bueno, pues en ese caso que Dios bendiga a la señora que le ha dado el ser. Gracias. No, no me dé las gracias porque yo digo el ser tan bruto. Caramba, don Olegario, parece mentira que usted me diga eso a mí. ¿Y qué quiere que le diga, compadre? Si lo que usted tiene no es una barbería. ¿Cómo que no es una barbería? Los señores, la antes sala de la casa de socorro. Señor juez, hágame el favor de decirle a esa señora que no me desacredite así. Yo tengo una barbería acreditada y ningún marchante se ha quejado nunca después de salir de esa barbería. ¿Seguro que no? Palabra que no. Se quejan mientras están adentro, tú sabes, pero después de que se van ya no se quejan. Ah, vamos, entonces cuando salen, salen contentos. Contentísimos. Óigame, lo único que pasa es que hay algunos que no salen. ¿Cómo que no salen? No, no, se lo llevan, chico. ¿Y cómo se lo llevan? Hombre, en una camilla, chico. Porque lo que pasa es que hay algunos que quedan tan estropeados, comprende, después que yo los afecto, que no pueden caminar por sus pies. Entonces yo voy al teléfono, aviso a la ambulancia y se lo llevan para la quinta, chico. Ah, esos van a la quinta. Sí, pero los otros no, los otros van a la cuarta. ¿Cómo a la cuarta? Sí, a la cuarta estación a hacer la denuncia. Boberías, de los machantes, que son así. Boberías, no. Mire, mire este rostro, señor juez, don Olegario, pero explíqueme, ¿qué fue lo que le pasó a usted en esa barbería? Pues nada, señor juez, que yo entré a afeitarme creyendo que entraba en una barbería civilizada. Pero lo que tiene Tres Patines no es una barbería. Ah, no. No, señor, es un matadero industrial. En menos de cinco minutos me dio como cuarenta y cinco navajazos y no me dego yo de milagro. Qué barbaridad y todavía se atreve usted a decir que es barbero Tres Patines. Sí, ¿tú quieres afeitarme? No, señor, no quiero afeitarme. En fin, don Olegario, usted acusa a Tres Patines de desfiguración de rostro, ¿no es eso? Claro que sí, sí, señor, porque mire cómo tengo ahora la cara. Y yo era bonito, ¿verdad, la niña? Precioso, señor juez. Últimamente no tanto, ¿sabe? Pero yo quisiera que usted hubiera visto lo bien que lucía don Olegario allá por el año 1914. ¿Usted me conocía ya en esa época? No, pero tengo en casa un número de caras y caretas que trae un retrato suyo. Está muy bien, ¿eh? Bueno, ya, ya, ya. De modo Tres Patines que se ha metido usted otra vez a barbero, ¿no es eso? Pero si yo soy un barbero formidable, chico. Con la venia de la sala, ¿me permite, su señoría, que recite unos versos? ¿Qué versos son esos? Unos versos que el marqués de Cocoseco le dice al barbero del rey don Tancredo II en la tremenda tragedia titulada La venganza de don Lolo o el platanal de Bartolo. ¿Y por qué quiere usted recitar esos versos? Ah, porque le vienen muy bien a Tres Patines. Ah, recítenlos entonces, a ver cómo dicen. Pues dicen así. ¡Uh, barbero que afeitas a puñaladas cortando los carrillos y las quijadas, destrozando el pellejo de las narices y llenando los rostros de cicatrices! Tras de ver cómo afeitas con gusto aclaro que no eres un barbero sino un bárbaro y que tienes ganados por tu torpeza veinticinco estajazos en la cabeza. Con la venia de la sala ¿Qué le pasa a usted? Me permite su señoría resucitar otro verso a mí. ¿Qué versos son esos? Unos versos que el conde de... ¿Cómo se llama? De Gatofino. Le dice al marqués de Pecado Grande la tremenda tragedia titulada El honor de un bolitero o un níquel al marinero. ¿Y por qué quiere usted recitar esos versos? Porque le viene muy bien a Pirico. Recítenlos entonces, a ver cómo dicen. Pues dicen así. A ver. En todas esas cosas que me dijiste aunque tú no lo creas te equivocaste. Pues yo soy un barbero muy entendido que deja a todo el mundo muy complacido. Y en cuanto a tu delirio de poesía no te sigas llenando de cativía. Pues está demostrado que eso es dañino para el hígado, el vaso y el istestilo. All right. ¿Ya se dijeron todo lo que tenía que decirse? Sí, ya está casi todo. Bueno, pues 100 pesos de multa cada uno por comer poesías en el hígado. Bueno, Tres Patines, vamos a ver. ¿Dónde aprendió usted el oficio de barbero? Yo lo aprendí en Presidio, chico. En Presidio. Sí, el oficio lo aprendí durante una temporadita que yo estuve en Presidio descansando, tú sabes. Y allí emprendí a pelar y a vender billetes al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo? ¿Usted aprendió a pelar y a vender billetes al mismo tiempo? Sí, porque resulta que cuando yo entré en Presidio por una bobería de una resa ahí que se perdieron en la provincia de Camagüey y que aparecieron después en la carnicería de Mamita. Un momento, Tres Patines, un momento. Dice usted que las resas se perdieron en Camagüey. Camagüey, sí. La zona de Pina. Sí. Según tu mapa, Santiago de Cuba, Mamiquierra. Y después de eso, las resas aparecieron en la carnicería de Mamita. ¿Y eso cómo fue? No sé, chico, no sé. Porque cuando las resas desaparecieron de Camagüey yo estaba de viaje. ¿A dónde había ido usted? ¿A Nueva York? No, chico, yo había ido a Camagüey. All right. Con eso me va. Bueno, pues... ¿Eh? ¿Y qué? Que cuando yo entré en Presidio me destinaron a la barbería y tú sabes que todos los presos tienen un número, ¿verdad? Sí, cómo no, tienen un número. Sí, tú tuviste en Presidio también. No, señor, pero eso lo sabe todo el mundo. ¿Todo el mundo que tuvo el Presidio? No, todo el mundo, toda la gente. Ah, bueno, pues yo trabajaba en la barbería y cuando acababa de pelar a un preso tenía que avisárselo a la escorta para que viniera a llevárselo. Ah, sí, ¿qué pasó? Bueno, que así fue como aprendí a vender billetes, yo he hecho. ¿Cómo a vender billetes? Sí, porque supongamos que el preso que venía a pelarse era el número 5.000, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando yo acababa de pelar tenía que evitar el 5.000 pelado. Ah, vamos, y eso era para avisarle a la escorta que ya había terminado. Sí, tú estabas ahí, ¿no? No, señor. Bueno, y a lo mejor venía el número 4.000 que quería pelarse porque lo habían indultado y salía en libertad al día siguiente. Entonces yo tenía que gritar el 4.000 pelado, mañana sale. Hácame el favor. Y así fue como aprendió usted a vender billetes. Sí, y a cada rato vendía algún pedacito. ¿Algún pedacito de billetes? No, algún pedacito de nariz o de oreja según lo que le cortase yo al preso. Ah, vamos, y a don Olegario por lo visto lo desbarató usted, ¿no? No, chico, no, no, le hice eso, fueron unos arañacitos nada más, chico. ¿Arañacito de qué, compadre? Si la oreja izquierda se la tuvieron que pegar con cola en emergencia porque usted se la llevó de cuajo. Sí, y bien que sí, señor juez. Y si no, fíjese, fíjese en este rostro. Mire, aquí tengo una herida aceral de 14 centímetros de extensión que interesa la nuez. Aquí en la nuca tengo una puñalada trapera a traición de pronóstico menos grave. Y lo peor de todo es que ahora cuando me baño no me puedo mojar la oreja izquierda porque se me despega. Vamos. No fatigues más con tu oreja, chico. Si ni se te nota siquiera que estás pegada, chico. Bueno, no, pero a lo mejor un día se me cae en la calle sin darme cuenta y me quedo sin ella. Bueno, no te preocupes, vete por mi obería que yo siempre tengo yo una cajita llena de orejas y te puedo dar otra más, chico. Usted está oyendo eso, señor juez. Este hombre es un peligro para la sociedad. En efecto, nada, nina. Tiene usted mucha razón. No, no, no. Tiene razón. Sí tiene razón, Tres Patines. Ahí está, oye el otro. ¿Qué otro es ese? Póngale 10 pesos de multa. Y creo que voy a tener que condenarlo porque yo no puedo consentir que usted siga tasajeando a sus clientes solo por el hecho de que esa barbería le produzca ganancia. Ganancia de... No, que va, chico. Lo que produce esa barbería son pérdidas. Ah, produce pérdidas. Sí, pérdidas de sangre. Yo quisiera que tuvieras, oye, la cantidad de sangre que pierden los clientes. Mucha, ¿no? Ah, ya lo creo. Yo tengo que apelar con botas de bomberos. A la mayoría de ellos después de afeitarlo hay que hacerle siempre una transfusión de jabón de afeitar para reanimarlo un poco, tú sabes, y dar tiempo a que lleguen hasta emergencia. Ay, déjame el favor. Bueno, ¿y cómo entró usted en esa barbería, don Olegario? Equivocado, señor juez. Yo iba para una fiesta, vi que estaba un poco barbudo y entré en la barbería de Tres Patines. Por cierto, que apenas me senté en el sillón, la primera pregunta que me hizo ya empezó por asustarme un poco. ¿Qué le preguntó? Que si quería afeitarme con anestesia general o con anestesia local, nada más. No me diga. Sí. ¿Y usted afeita con anestesia a Tres Patines? Bueno, sí, chicos, hay muchos marchantes que la piden. Cuatro velas, cuatro velas navajas la piden. Lo que viene por primera vez como don Riricario. Olegario. Olegario. ¿Tú lo conoces? No, señor, pero lo ha dicho. Pero lo que ya ha venido otra vez se prefieren afeitarse con anestesia. Ay, Carmen, Fabri, ¿y usted qué le contestó a don Olegario? Bueno, pues yo como no sabía que la cosa era así, pues le dije que no quería anestesia ninguna. Entonces Tres Patines me untó el jabón, me puso la navaja pegada a la cara y me dijo ¿a qué dirección hay que avisar si le pasa a usted algo? No, ¿eh? Imagínese. ¿Y esa precaución Tres Patines? Chicos, nunca está de más. Siempre conviene tener la dirección del familiar más cercano por si es caso. Bueno, pero ¿cómo afeita usted entonces? Según, chico, yo cuando vengo con el pulso bien, cosa que pasa muy pocas veces, el cliente deja la cara quieta y yo me pongo a su lado y muevo la navaja, ¿Y cuando viene usted con el pulso mal? Ah, no, entonces yo dejo la navaja quieta y el cliente que mueve la cara, ¿no? ¿Y así no se corta? ¿Cómo no? Se corta lo mismo, pero entonces es responsable el cliente. No me diga, cuando afeitó usted a don Alegario, ¿cómo tenía el pulso? Bien, bien, lo que pasó fue que la navaja estaba un poco mala. No cortaba bien. Sí, pero parece que estaba un poquito mellada, porque mamita tiene la costumbre de abrir la lata de leche por la navaja que yo uso para afeitar y ya tú sabes. Hágame el favor, entonces usted afeitó al pobre hombre este con una brelata. Sí, cosa de mamita, pero ya le dije que eso no lo haga machi. Pero usted reconoce que lo que hizo con don Alegario fue una salvajada, pero que no soy yo el responsable de nada, chico, porque él mismo lo pidió, ¿Cómo? ¿Cómo que yo lo pedí? Sí, claro que sí, compadre. ¿Qué fue lo que usted me dijo cuando entró allí, chico? Bueno, que quería afeitarme. ¿Y qué más pidió? Un masaje. ¿Cómo un masaje? ¿Usted dijo masaje? Sí, señor. Adiós, chico, entonces fue que yo no lo entendí bien. ¿Qué entendió usted? Yo entendí masacre. ¿Masacre? Sí, cuando yo hice eso, ya tú sabes. Yo dije, bueno, ya este sabe lo que le espera y entonces, como que no había problema, agarré la navaja y ra, 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 pan, pan, y un machante más para que eso corra. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Si en el presidio aprendió el oficio de barbero, creo que el que lo enseñó le ha robado usted el dinero. Y como yo soy el juez y eso no hay quien lo perdone, vaya a presidio otra vez para que se perfeccione. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Campana, hoy amanecí y panetela. De modo que no le voy a poner ninguna multa. Oh, muy agradecido, doctor. Le digo entonces el caso que tenemos para él. Sí, cómo no, ¿de qué se trata? Pues al parecer se trata de un intento de robo. ¿En qué consistió ese intento de robo? En un sujeto que fue sorprendido dentro de una casa que no era la suya, por lo cual se supone que no llevaba buenas intenciones. Un allanamiento clandestino de morada particular, ¿no es eso? Bueno, no, no. Más bien una introducción fraudulenta y furtiva en un domicilio ajeno con fines tendientes a la sustracción de pertenencias privadas. ¿Qué fue lo que dijo usted ahí, secretario? Dije que se trata más bien de una introducción fraudulenta y furtiva en un domicilio ajeno con fines tendientes a la sustracción de pertenencias privadas. ¿No está claro? No, señor. Bueno, entonces se trata de un tipo que se metió en una casa de un vecino con la intención de robar. ¿Lo entendió ahora? Ahora sí. Ahora sí, pero conste que usted no tiene cultura suficiente para juez. ¿Cómo que no tengo cultura suficiente para ser juez? No, señor, sabe para lo que está usted bien, 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 bien. ¿Para qué? Para conserje del juzgado. Muy bien. Póngase veinte pesos de multa ahora mismo. ¿En qué quedamos, doctor? ¿Usted nos dijo que hoy venía a panetela? Sí, pero ya me despanetelicé. ¿Eh? Y dígame inmediatamente dónde queda la casa que intentaron robar. En la calle Benjumeda. Pues llámenlo complicado en ese Benjumedicidio. Enseguida, doctor. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡José! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues verá usted, mi querido y coleóptero magistrado. Momento, Rudecindo. Momento, momento. ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy un coleóptero? Yo que lo vi, doctor. ¿Qué cosa? ¿Usted lo vio? Sí, señor. Ayer a la hora del almuerzo lo vi a usted sentado en una fonda comiendo una ensalada de col. ¿Y qué me cuenta usted con eso? ¿Qué le voy a contar? ¿A usted no le gusta la col? A mí sí. Entonces usted es un coleóptero, hombre. ¿Qué me va a decir? Ah, vamos. Usted me lo dijo por eso, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, sigue entonces. Con muchísimo gusto y satisfacción. Pues como le iba diciendo, doctor, resulta ser que Nananina y yo vivimos en la calle de Benjómeda número 199. Y en el 298, o sea, dos cuadras más para allá, vive en Tres Patines. No me diga. Entonces usted vive ahí pegadito a Rudecindo. Nananina, ¿no es eso Tres Patines? Sí, mi querido y cuadrúpedo, magistrado. ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy un cuadrúpedo? Hombre, yo que lo vi también, chico. ¿Cómo que usted lo vio? Claro, tú no vives en una casa. Sí. Y esa casa no está en una cuadra. Sí. Ah, bueno, chico, entonces si tú estás en una cuadra, tú eres un cuadrúpedo. Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. ¿Y eso por qué, chico? Por decir disparates. Y el cuadrúpedo lo será usted para que lo sepa. No, chico, tú estás equivocado, chico. ¿Por qué estoy equivocado? Claro, porque tú sabes que yo tengo una novia que se llama Cucucita, ¿verdad? Sí. Pero que yo nunca le digo a ella Cucucita. ¿Y cómo le dice usted entonces? Yo siempre le digo mami, chico. Ah. Siempre le estoy diciendo me quieres mucho, mami. ¿Te sientes bien, mami? ¿Quieres ir al cine, mami? De manera que yo no soy cuadrúpedo. ¿Qué es usted entonces? Mamífero. Secretario, póngale 20 pesos más. ¿Pero por qué 20 pesos más, chico? Porque me da la gana. ¿No le gusta? No, sí, está... Póngale 10 más. Pobre María, chico. ¿Qué le pasó? No. Póngale 20 más. Sí. ¿Qué le pasa? Me planto, jala tú a ver. Vamos a ver qué le pasó a usted con Tres Patines. Pues nada, señor juez, que anoche lo sorprendimos en la azotea de nuestra casa y no hay manera que quiera decir cómo llegó hasta allí. Y eso, Tres Patines, ¿por qué no quiere usted decirlo? Porque no me lo van a creer, chico. Yo sé que no me lo van a creer, chico. Claro que no se lo van a creer, porque lo que hizo usted fue subirse a la azotea y esconderse allí para esperar la oportunidad de colarse en mi cuarto y robarme todas mis joyas. ¿Usted cree que esa era la intención de Tres Patines, nada más? Señor, porque él sabe que Isidro Cámara me estaba enamorando y me ha regalado unas joyas muy lindas. Mire, no hable bobería, señora, no hable bobería. Yo no puedo estar desesperado por eso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hoy me prendió a mí un vigilante de la Policía Nacional. Ayer me prendió un inspector de la secreta y antes de ayer me prendió un agente de la judicial. ¿Y qué me cuenta con él? Hombre, que el collar de la sortija, óigame, todavía yo no lo tengo, pero prendedores, ya lo tengo de sobra yo, bastante que tengo. Bueno, Rudecindo, ¿y usted qué opina de este caso? No, ¿que le importa a él lo que dije yo? ¿Cómo no me va a importar? Ah, de juicio, dice. No te dejes engañar, corazón, porque no me importa, absolutamente, no te dejes engañar. Póngale 20 pesos de multa arrudeciendo por ese cariño que me trae. Pero oiga, doctor, me trae eso. No, ¿qué es eso de no te dejes engañar, corazón? Atrevido. Continúe lo que le estoy preguntando. Muchísimas gracias, doctor. Está bien, ¿eh? Bingo, no te ocupe. Bueno, pues le voy a decir, doctor, yo no estoy muy seguro realmente de que Tres Patines fuera a robar, ya que pudiera ser que se encontrara en esa azotea practicando un acto de espionaje tropical nocturno. ¿A qué le llama usted espionaje tropical nocturno? Al rascabucheo ventanal clandestino, doctor. ¿Y usted cree que eso está bien? No, de ningún modo, señor juez, como lo voy a creer. Se trata de una falta desde luego, pero vamos, disculpable, en cierto modo, porque tengo la seguridad de que usted mismo, doctor, con toda la cara de persona seria que tiene, también hace de cuando en cuando su excursión clandestina a la azotea, ¿no es así? Efectivamente. Digo, no, señor. Póngale arrudeciendo diez pesos de multa, secretario. Bingo. ¿Y eso por qué, doctor? ¿Por qué va a ser arrudeciendo? ¿Usted cree que un magistrado como yo sea capaz de hacer eso? No, doctor, yo no lo creo, esa es la verdad. Pero le puedo traer a usted ocho testigos que lo han visto subir a la azotea de su casa en zapatillas, vestido de negro y con unos gemelos de campaña. ¿A mí? Sí, señor, a usted. ¿Cuánto dice usted que son los testigos? Ocho, dos viejos, cinco adultos y un muchacho. ¿Y dice usted que los puede traer aquí al juzgado? ¿Cómo no? Les doy un telefonazo y vienen enseguida para acá. ¿Quiere usted que lo llame? No, no, no hace falta. Bórrele los diez pesos a arrudeciendo, secretario, enseguida. Secretario, aproveche y borra la muerta que me puso a mí también. No, señor, la de usted se quedan puestas. Ah, sí, arrudeciendo, dame el teléfono de la gente esa, me favorito. No le dé nada, arrudeciendo. Pero oye, chico... ¡Pilencio! ¡Oh, Dios mío! En fin, arrudeciendo, usted no está seguro de que Tres Patines subiera esa azotea con el propósito de robar, ¿verdad? No, señor, aunque desde luego no cabe duda de que su presencia en la azotea de una casa ajena en horas nocturnas de la noche no deja de ser bastante sospechosa. Pero usted opina de otro modo, ¿verdad, Nananina? Sí, señor, yo estoy segurísima que Tres Patines estaba en la azotea vigilando a ver si se podía colar en algún cuarto para llevarse todo lo que pudiera. Sí. Échame a mí la culpa. No, 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 échame a mí la culpa. Yo siempre he dicho que Nananina era muy inteligente, ¿verdad? Ah, usted reconoce que Nananina tiene inteligencia. Inteligencia. Figúrate tú, chico, con tanto tiempo al lado mío algo tenía que habersele pegado. Entonces ella está en lo cierto al suponer que usted iba a robar. Claro que sí, que está en... Espérate, chico, espérate. Yo dije algo de eso. Sí, señor. Bueno, sería sin darme cuenta, borra eso, chico. Lo que yo quise decir, o sea, como si dijéramos, el punto de vista de la vista mía es que nunca en ningún momento de la vida se puede acusar a un caballero como yo sin tener en cuenta las circunstancias inesperadas del hecho fortuito, aunque haya sospecha justificada. Porque entonces lo que pasa es que cuando la... Si tú le... ¿Qué es lo que pasa entonces que se me olvidó, chico? Yo qué sé, Tres Patines. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién? Usted. ¿Lo que dije quién? ¿Yo? Usted. ¿Cuándo? Ahora. ¿En dónde? En el juzgado. ¿Qué juzgado, chico? ¿Cuál va a ser, Tres Patines? ¿Cuántos juzgados hay aquí? Ah, yo no sé. ¿No sabes quién puede que lo sepa bien? ¿Quién? Está loco. ¿Quién está loco? Tú que estás discutiendo y hablando bobería, ¿eh? Dale otro cien pesos de multa, secretario. Bendito, señor. Pero oye, me quiero... ¡Cállese la boca! Hombre, chico. Aquí saco de suerte y pierdo dinero, chico. En fin, el caso fue que a Tres Patines lo sorprendieron de noche en esa azotea sin que pudiera justificar su presencia en la misma. ¿No es eso? Sí, señor. Eso mismo. ¿Y quién lo sorprendió? Yo, señor juez. ¿Usted? ¿Y a qué subió usted a la azotea de noche, nananita? Eso es lo que hay que averiguar. ¡Cállese la boca! No hay nada, no hay que averiguar nada. Y hay que averiguarlo. Pero no, usted no tiene que averiguarlo. Esa es la persecución que te digo yo. No, no, ¿a quién, a quién? ¿A perseguir a quién? Vamos, señora. ¿A usted? ¡Cállese! Compadre. Es una cosa que es terrible eso, chico. Dígame, ¿a qué subió usted? Yo subí allí a colocar una ratonera. Eso es el primer año, señor. Eso es el primer año. ¿Una ratonera? Sí, señor, porque hay unos guayaditos que viven allá arriba y todos los días bajan a la cocina de mi cuarto a comerse todas las cosas. ¿Por dónde bajan? ¿Por la escalera? No, no, ¿qué va? Por el alambre de la antena del televisor. No me digas, los guayabitos son maromero. Primero guayabito maromero que veo yo, chico. Bueno, yo no sé si son maromero o no, pero bajan por ahí. Y cuando subí a ponerle una ratonera me encontré a tres patines escondidos detrás de la chimenea. Mentira, eso no es verdad. Yo no estaba escondido detrás de la chimenea. ¿Pero cómo que no? No, señora, la chimenea es la que estaba parada delante de mí. Ah, ¿sí? ¿Y la chimenea para qué tenía que esconderse? Ay, yo no sé eso, pregúnteselo a ella si la conoce. Yo no tengo que preguntar nada. Usted estaba escondido allí para cuando todo el mundo se quedara dormido, colarse en el cuarto y cargar con todo lo que se encontrara. Oye, la acusación que le da. ¿Qué quiere que diga? Cállese, cállese la boca. ¿Qué, qué, qué le pasa a usted? No, no, a mí no me pasa. No, estoy, le estoy hablando delicadamente y me viene a gritar así. ¿Qué, qué le pasa? Aquí todo el mundo te dice mentira y tú se la crees. Yo soy el único infeliz que no te puedo colar una. ¿Quién me dice mentira aquí que no sea usted? La gorda y el otro. ¿Cómo está diciendo? La gorda tiene su nombre, la gorda tiene su nombre y conmigo no se tire que usted me conoce a mí, ¿eh? Claro, no, no, que me conoce a mí. Nos conocemos, señora. Nos conocemos. Nos conocemos. Usted me conoce a mí y no cree que porque estuve enferma y estoy débil y que todavía tengo el brazo prohibido. Sí, tiene brazo prohibido. Estoy tomando mucha remolacha, mucha... La remolacha, no, no, la remolacha es lo que le ponen los ojos amarillos a la gente. Esa era la zanahoria, la remolacha colorada. Usted sabía que era la zanahoria, ¿verdad? Yo sabía, yo sabía, era para averiguar si usted sabía qué vianda era la que le ponen los ojos amarillos. La vianda que le ponen los ojos amarillos. Sí, chico. Pero usted oyó la... Usted oyó a Rudecindo hablar. Usted oyó a Luz María, ¿verdad? Sí. Usted oyó la acusación. ¿Qué dice usted de esa acusación? ¿Qué te voy a decir, chico? A una mujer que acaba de confesar que tiene guayabito en la azotea, chico. No, 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 no. Hombre. Un momento, que yo no tengo guayabito en la azotea, ¿eh? Lo que tiene guayabito en la azotea es el edificio donde yo vivo. Bueno, rejen los guayabitos ya. El edificio que estuviera anduviera correteando por ahí por La Habana, chico. Bueno, cállate la boca. Porque metido en una azotea que no era la suya, tres patines. Sí, chico. ¿Qué pasó? Es fatalidad que tengo yo, chico. Porque cuando yo te diga lo que ha pasado, seguro, seguro que no me lo vas a creer, chico. ¿Tan difícil de creer es la cosa? Sí, porque yo no subí a esa azotea. Oye esto, oye esto, yo no subí a esa azotea, chico. Yo bajé a esa azotea, chico. ¿Cómo que bajó? Sí, chico, yo... yo me caí, chico. ¿Y de dónde se cayó usted? ¿De un aeroplano? No, de un aeroplano no. Asómbrate. ¿Qué es? De un papalote, chico. ¿Cómo de un papalote? Sí, porque lo que pasó fue que yo estaba en la azotea de mi casa que está como a dos cuadras. empinando un papalote. Sí. Pero en eso vino una racha de aire y me arrastró, chico. Como como el aire lo arrastró. Sí, porque fue una racha muy fuerte, ¿no? Que se llevó el papalote y como yo tenía el cordelito de papalote atado al dedo meñique, no me pude soltar a tiempo y salí volando también pero guindaba del papalote. No me digas, ¿salió usted volando también? Sí, aquí donde tú me veo y tú sabes lo que soy yo. ¿Sí? Lo que el viento se llevó, chico. ¡Vámonos! De manera que usted salió volando por el aire colgado del papalote, ¡Uy, cómo no! ¡Bendito Dios! ¡Abre María, bendito Dios! ¡Qué juez! ¡Más come bolas! ¿Qué dijo usted ahí, rudeciendo? Nada, doctor. Estaba hablando solo. Ah, muy bien. Póngale veinte pesos de multa, secretario. ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? Yo estaba hablando solo, rudeciendo. Ah, bien, bien. Dígate, Patines, la cosa fue que usted salió volando, ¿verdad? Sí, salí volando colgado del papalote por el aire de los meñiques. ¿Y no podía usted soltar? Chico, traté de hacerlo, viejo, pero es que no pude. Y en eso, cuando iba volando, se partió el cordelito y ¡pum! Caí en la azotea de la casa donde viven ananinas y rudeciendo, ¿no? Pero pura casualidad, caballero, que fui a parar ahí de casualidad nada más. ¡Qué me cuento, de verdad! Y la ganzúa que tenía usted en la mano. La ganzúa de que yo soy... La ganzúa, ganzúa de abrir puertas. Ah, esa estaba allí en la azotea, estaba. Ah, bien. Yo la vi, creí que era una llavecita esa de abrir la lata a esa chica. Ajá. La cogí y me puse a pensar, chico, ¿a quién se la verá acá y va esto aquí? Y en ese momento llegó una nanina con una ratonera en la mano y se puso a gritar, ¡ladrones, Urquilio! ¡Socorro! La nanina se puso a gritar. Sí, y eso que yo le decía, no grite, señora, ponga la ratonera en el suelo y váyase, que yo no, que yo soy un guayabito. Pero a pesar de eso, ella seguía gritando, ¿verdad? ¿Tú la oíste? No, le pregunto. Ah, sí, seguía gritando, una falta de ortografía, una pila de vecinos que ya estaban durmiendo a esa hora. ¿Qué hora era? La una de la mañana, doctor. ¿Y a la una de la mañana se pone usted a enfinar papalotes, tres patines? Sí, porque son papalotes lumínicos especiales para abuelos nocturnos. Vaya, hombre, vaya, ¿y usted puede presentar algún testigo que lo haya visto por el aire colgado del papalote? ¿Cómo no? Yo tengo uno. ¿Quién es? Mamita. ¡No me diga! Ella lo vio. ¿Cómo no? Con sus propios ojos. ¿Y cómo no vino a declarar en favor de usted? Porque ella hace dos semanas aire a usted colgado del papalote. ¿Cómo no? ¿Tú no sabes la clase de vista que tiene mamita? ¿Y no tiene usted más testigo? No, pero tengo una prueba, chico. Fíjate que aquí en el dedo gordo de la mano derecha todavía tengo amarrado un pedazo de cordelito del papalote. ¿Qué quedamos? ¿Usted no dijo que el cordelito se lo había amarrado al dedo meñique? Sí. ¿Y cómo aparece ahora en el dedo gordo? Espérate, espérate, yo dije que tenía amarrado el cordelito en el dedo meñique. En el meñique lo dije. Sí. ¿Qué sangra ni qué circulación trepatina? ¿Usted se figura que yo voy a creer ese cuento? ¿En qué quedamos, chico? ¿Tú no ibas creyendo ya? Sí, pero me cansé de creer porque todo lo que usted me ha contado es mentira. Es verdad, chico. Si quiere convencerte pregúntaselo hasta lejos, chico. ¿A quién? Hasta lejos. ¿Quién está lejos? El papalote que sigue volando y ya tiene que estar lejito. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como que yo no soy bobo, lo natural es que crea que usted subió a esa azotea con el fin de hacer un robo. Y como reo resulta de semejante intención, 300 pesos de multa y tres meses de prisión. A la audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. No, no, que pueda sonar. Buenas noches, señor juez. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ahí? ¿Está bravo? No, no, aquí no, aquí no. Bueno, señor juez, momentico, yo tengo 18 años, estoy cambiando la voz. Te suplico que me perdonen por eso. Póngase 18 pesos de multa. Está bien, señor juez. 18 mil, gracias por eso. ¿Y cómo sigue? Antes que pago nos regañen. Sí. ¿Cómo sigue de salud? Bien, porque ahora el médico me ha puesto una dieta muy buena. Fíjese que no le he dicho nada de las gardenias. Sí. ¿Han sido una dieta y qué alimento le ha suprimido? Ninguno. Puedo comer todo lo que quiera. ¿Y entonces en qué consiste esa dieta? En que después de comer tengo que sentarme en un sillón y pasarme hora y media balanceándome. Ey, ¿y eso por qué? Ah, porque se trata de una dieta balanceada. No, no me diga. ¿Y le da resultado a esa dieta? No lo creo. ¿Se acuerda usted de aquellos dolores de estómago que me daban siempre a las 2 de la tarde? Sí, señor juez. Pues ya no los tengo a las 2 de la tarde. Ah, no. No, ahora los tengo a las 2 de la mañana. Oiga, pero ¿y no le molestan lo mismo? No, porque a las 2 de la mañana estoy durmiendo y no me entero de nada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, señor juez? Los felicito sinceramente. Muchas gracias. En fin, vamos a ver si trabajamos. A ver, ¿qué caso tenemos para hoy? Bueno, lo que tenemos hoy, señor juez, es un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? Una bicicleta. Pues llame a lo complicado en ese bicicleticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Escente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿Me permite explicárselo a mí, doctor? Como no, Rubecindo, explíqueme a ustedes, ¿nada? Pues ante todo, mi querido magistrado, tengo que advertirle que ahora soy cartero. Ah, es usted cartero. Señor. Y como me pasa el día dando ruedas, pues tengo un complejo de bicicleta que le zumba el mango. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tiene usted un complejo de bicicleta? Sí, doctor. Y eso que yo tengo una zona bastante buena porque es cortica y no hay que caminar mucho. ¿Qué zona tiene usted? Bueno, pues yo tengo la zona comprendida entre la parte de acá, del muelle de talla piedra y la parte de allá de la playa de Viriato. ¿Qué me cuida? Y dice usted que no hay que caminar mucho, No, porque según el reglamento de Correio, yo solo tengo que repartir la mitad de las cartas andando. ¿Y la otra mitad? La otra mitad tengo que... autorización para repartirlas a pie. Bueno, pero si la zona de usted queda entre el muelle de talla piedra y la playa de Viriato, ¿por qué no reparte las cartas en un bote? Eh, ya lo pensé, man, ya lo había pensado. Pero no se puede remar y repartir cartas al mismo tiempo porque eso de repartir cartas es muy complicado, ¿eh? Bueno, y eso... Perdóname que me... Está perdonado. ¿Y eso por qué, Robecindo? ¿Qué tiene eso de complicado, chico? ¿Cómo que no va a tener? ¿Cómo que no va a tener? ¿Qué tiene de complicado? Mucho, compadre. Usted sabe repartir cartas. Bueno, como no voy a saber si eso es lo más sencillo que es, chico. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Bueno, a mí me lo enseñó mi tío Nicanor, chico. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo reparte usted las cartas, compadre? Bueno, muy fácil, chico. Yo hago así, barajo. Entonces tú corta. Entonces yo hago así, te doy a ti un 2 y me echo yo un as. Te doy a ti un 5 y me echo otro as. Te doy a ti un 4 y me echo otro as. Un momento, Tres Patines. Usted está hablando de las cartas de la baraja, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero de todas maneras, ¿cómo se las arregla usted para echarse todos los as? Bueno, eso fue lo que me enseñó a mí el tío mío ese precisamente. ¿De verdad? ¿Y dónde está su tío? Bueno, el tío mío que ¿dónde está? Sí. Él está en el Calipto Vacía. ¿Y eso? Trabajando allí, ¿no? No, no, nada. Que el otro día jugando al poke con unos amigos, ligó 4 as y ganó. Ajá. Pero le dieron una clase de burronazo por la cabeza. Que lo mandaron para el hospital de cabeza. ¿Y eso por qué? Porque los 4 as y que el hijo era el pobrecito. Tú puedes creer que da la casualidad que eran los 4 del mismo palo, chico. Vaya una clase de tío que tiene usted. Pero siga arrudeciendo. Quedamos en que usted tiene un complejo de bicicleta, ¿no es eso? Sí, señor. Mejor dicho, lo tenía. ¿Cómo que lo tenía? Sí, lo tenía. Sí, porque lo que me pasaba a mí era que todas las noches soñaba con una bicicleta. Ajá. Entonces fui a un psiquiatra y el psiquiatra me explicó que eso se llamaba complejo de bicicleta. ¿Y a qué se debía ese complejo de bicicleta? Ya se lo dije, doctor. Aquí yo daba muchas ruedas. Bueno, rudeciendo. Y en lugar de dar ruedas no podía usted dar tusa, por ejemplo. Ah, eso se me ocurrió a mí también, nananina. Pero el psiquiatra me dijo que no lo hiciera porque iba a salir peor. ¿Y por qué iba a salir usted peor? Hombre, porque la tusa procede el maíz. Entonces iba a tener un complejo de tamal en cazuela que eso no me convendría muy a mucho tampoco. Ay, Dios mío, qué complicado es esta cuestión de los complejos. Sí, es complicado. Oye, sí, es complicado. Es complicado. A mí no me extraña que... ¿Usted también quiere complejito? No, que estaba pensando... No, a mí no me extraña que rudeciendo tenga el cangrejo vinagreta. ¿Cómo cangrejo vinagreta? Complejo de bicicleta. Complejo de bicicleta. Óyame, yo tengo un amigo mío que tiene complejo de panadero, chico. Y eso es... Eso sí es algo terrible. Terrible, sí. ¿Tú sabes lo que está vendiendo desde que le entró el complejo de panaderos? ¿Qué está vendiendo? El pan de matanza, chico. ¿El pan de matanza? ¿Y cómo lo está vendiendo? Por libras, chico. ¿Cómo por libras? Sí, al real la libra de pan de matanza sin tostar, el que lo quiera en tostar le cuesta 14 centavos. No me diga. ¿Y vende mucho pan de ese? Oh, yo lo creo, chico. Yo quisiera que tú viera cómo van los machantes a sus panaderías, chico. De veras, ¿y dónde tiene la panadería? ¿Eh? ¿En matanza. ¿Dónde? En matanza. No, chico, ahí en la ciudad de los locos. En Mazamorra, chico. No. En Mazorra. Mazorra, sí. Ah, bueno, entonces sí está bien. Bueno, en fin, rudeciendo, ¿qué le recetó el psiquiatra para ese complejo? Bueno, pues que me compraron una bicicleta y que repartieran las cartas en bicicleta, doctor. Sí, era lo indicado. Bueno, ¿y qué? Pues que yo no sé cómo rayos enteró tres patines de que yo quería comprar una bicicleta, pero el caso fue que se apareció en mi casa a decirme que me vendía una bicicleta muy buena en 25 pesos nada más. No me diga más nada. Usted se la compró. Sí, señor. No, 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 señor. Yo se la compré, le di los 25 pesos que me pidió por ella y ahora resulta que esa bicicleta se la había robado tres patines a nananinos. No, 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 no. No me grite. No, no, no. No me grite. Pero no, eso es que se la hubiera robado, no, chico. No, se la hubiera robado, no, él lo dice y usted lo que tiene que demostrarlo. Bueno, pues yo le digo que no, rudecito. Esa biblioteca, yo no sé. ¿Qué biblioteca? La que dice... Bicicleta. Bicicleta. Yo no se la robé a nadie, chico. Pero, ¿cómo que no? Si esa es la bicicleta del mensajero de mi botica. Sí, será de... el mensajero de la botica suya, nananina, pero yo no me la he robado. Bueno, bueno, no grite. No, si no es gritar, hay que defenderse, viejo. No, no, defenderse, pero si usted se puede defender sin gritar, tres patines. Yo no sé, perdone cómo él me grita a mí, yo no me explico. No, por eso mismo. Yo no sé, en un momento que yo no me explico. Sí, es verdad, porque yo nunca acostumbré a gritarle, a darle sin gritarle. ¿Qué es eso? Mire, eso lo aclararemos ahora, pero acláreme una cosa, nananina, que oír una cosa ahí, así, tiene una botica usted. Es claro que sí, que tengo una botica. Y mire, si le cae catarro a usted, vaya por mi botica, que le voy a dar las medicinas a mitad de precio. Yo tengo sociedad con amigues. Ah, sí. No le hago a amigues, sí. Le dije a la zarraza. Yo siempre a la zarraza me lo llevo. ¿La qué? La zarraza del barrio. Ella, ¿no? ¿Qué es la zarraza, qué? Óyeme, si le cae catarro, señor juez, vaya a ver a mamita, yo se la recomiendo. Que ella tiene una medicina ahí para el catarro, que es una cosa magnífica. ¿De veras? ¿Qué medicina es esa? Se llama estornudina. Estornudina. Sí. ¿Qué cosa es la estornudina? No, no, eso no se puede divulgar, es un invento de mamita. Bueno, pero es un jarraza, o qué cosa? Bueno, vienen siendo una especie de una pastilla, pero buena, tú sabes. Tíldora. ¿Eh? Tíldorita. No, están más bien aplataditas, tú sabes. Una pastillita. Sí, parece así como un vitecito de filete, pero la verdad. Cuando tú te sientes el primer intornudo nada más, ¿El primer qué? En la punta, intornudo, en la punta de la nariz. Es. Es. Es lo que yo digo. No, no, es tornudo. Sí. Entonces tú te compras un pomo, ¿oíste? Ajá. Que tiene 8.976 pastillas de pomo, Ajá. Y te cuesta 76 pesos 22 centavos. Sí. Entonces el primer día tú te tomas una pastilla por la mañana y otra por la tarde. Una por la mañana y otra por la tarde. Segundo día, dos por la mañana y dos por la tarde. Ajá. En tercer día, terreré por la mañana y terreré por la tarde. Y a los 6 meses ya tú te estás tomando 72 por la mañana y 74 por la tarde. Bueno. Y sigue así. ¿Hasta cuándo sigo así? Hasta que se te pase el catarro. Y cuándo se me pase el catarro. ¿Cuándo se te pasa? Te voy a decir, un catarro sin tomar nada Sí. te venderá a durar así poco más o menos una semana, ¿verdad? Sí, una semana. Bueno, pues tomando esa pastilla te dura 6 meses, no falla. ¿Pero cómo me va a durar más si no tomase nada? Claro, chico, porque el negocio de mamita no es que a ti se te cura el catarro, chico. ¿Y cuál es su negocio, entonces? Que tú compres bastante pastillas de esas, Ah, secretario, avísele al Ministerio de Salubridad para que prohíben el acto la venta de esa medicina. No, ya está prohibido. Ah, bueno. En fin, nananina, ¿usted está segura de que la bicicleta que le vendió tres patines a Rudecindo era del mensajero de su botica? Sí, señor, segurísima. Esa bicicleta se la robó tres patines a mi mensajero. No es verdad, nananina, esa bicicleta no me la robé. Bueno, ¿y cómo fue a parar a sus manos, entonces? Le voy a explicar, señor. Ajá. Tú sabes que yo tengo una novia, ¿verdad? Sí, usted me lo ha dicho. Sí. Yo te... Y te dije también que está muy inmemorada de mí. No, eso no me lo había dicho. Ah, locura, chico. Ah, no, no. Oh, locura, pues sí. Aunque eso no hace falta decirlo, ¿oíste? Sí. Porque con verme a mí ya, óyeme, ya se supone que... ¿Por qué se supone? Hombre, chico, fíjate en mi figura. Observa mi manera de... La manera de mirar, mía. Fíjate en mi caída de esos ojos, fíjate. Oye, ¿pero qué cosa, hombre? ¿Su manera de mirar tiene algo que ver con alguna caída? Claro que sí, con la caída de ojos. Ay, hijo, la caída fue grave, ¿eh? ¿Cómo que fue grave, Daniel? Sí, porque tiene usted una mirada de casa de socorro que le zumba al mando, mijito. ¿Y entonces por qué tiene usted una fotografía mía en la sala de su casa, señor? No, está usted equivocado. La fotografía suya no la tengo en la sala. ¿Dónde la tiene entonces? En la puerta del escaparate por la parte de afuera. ¿Para verla más a menudo? No, para espantar a los ladrones que vengan a robarme. Secretario, pónmele 11 pesos de muñeca. No le ponga nada, no me da la gana, señor. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no le va a dar la gana, señor? Que no me da la gana. Bueno, no ponga nada, chico. ¿Qué? Yo soy así, no ponga nada, chico. Si no se le iba a poner de ninguna manera. Y acá debe de explicar cómo fue a parar a su mano esa bicicleta o le pongo ya 180 días. ¿A la bicicleta? No, señora. ¿Usted? Bueno, lo que pasó con esa bicicleta fue que yo me la encontré en la calle. ¿Cómo que se la encontró en la calle? Sí, chico. Yo iba con mi novia por la calle cuando en eso vi la bicicleta. Ajá. Y al encomencipio ni le hice caso siquiera debido a que estaba llorando. No me diga. ¿La bicicleta estaba llorando? No, la que estaba llorando era la novia mía. Entonces yo, pues, me le quedé mirando y vi que estaba sola y que tenía dos ruedas. ¿Cómo? ¿Su novia tenía dos ruedas? No, chico, la bicicleta. Es que en ese momento fue cuando yo vi la bicicleta. Bueno, ¿y qué? Entonces hice así y le dije, te amo, te quiero, tú serás la futura madre de mi ciclo. ¿Qué cosa? ¿Usted le dijo todo eso a la bicicleta? No, chico, a mi novia. ¿Cómo le voy a decir yo eso a una bicicleta? Ya me extrañaba, amiga. ¿Qué más? No, ni que fuera carretón yo. Bueno, ya me, ¿qué más? Nada, que mientras yo le decía eso a mi novia, me puse a mirarla bien a ver si estaba ponchada. ¿Quién, su novia? No, la bicicleta, chico. Ah. Yo no hablo capillano que es lo que pasa aquí, chico. Mire, Tres Patines, lo que pasa aquí es que usted se trae un lío con su novia y con la bicicleta que no hay quien lo entienda. Sí. Y lo que yo quiero es que acabe de decirme qué hizo con ella. ¿Con mi novia? No, con la bicicleta. Tu novia no me interesa, señor. Ah, bueno, pues, en vista de que la bicicleta estaba abandoneada. Sí. Yo hice así y me la llevé para mi casa. ¿Y por qué se la llevó para su casa? Porque yo creí que era órfana, chico. Digamos. Que estaba solita en el mundo, la pobre, ¿no? Y entonces me la llevé para buscarle un hogar. ¿Para buscarle un hogar o para venderla? No, no, no. Para buscarle un hogar. Pero en eso me enteré de que Runecindo quería comprar una bicicleta y pensé en el harto. En el harto. Ese es el hogar que ella necesita. Ajá. Y se la vendía Runecindo en el veinticinco pesos. Entonces lo que hizo usted con esa bicicleta fue una obra de caridad, ¿no es eso? Sí, es propiamente, chico. Porque yo soy, oye, un sentimental de diablo. Un sentimental. ¿Usted lo que querrá decir que es un bandolero? Porque esa bicicleta no estaba abandonada. ¿Cómo que no, señor? No, señor. Lo que pasó fue que el mensajero la dejó en la calle mientras subía a un quinto piso a entregar una medicina. ¿Y por qué no subió en la bicicleta? Así como va a subir a un quinto piso en una bicicleta. ¿Usted es bobo? ¿Qué le pasa? No, entonces la bicicleta estaba abandonada. No, Tres Patines. Estaba abandonada. No se me haga loco. ¿Usted no tenía derecho a llevarse esa bicicleta? Bueno, chico, pero eso se puede arreglar. Sí. Mira, yo tengo una solución para que todo el mundo quede contento. ¿Qué solución es esa? Lo más sencillo. A ver. Rubecindo le devuelve su bicicleta a Nananina y así queda contenta a Nananina, ¿no es eso? La Nananina le devuelve su 25 pesos a Rubecindo y así queda contento Rubecindo. Sí. Entonces tú me suelves a mí y así quedo contento yo. Un momento, un momento. ¿Y usted se va a quedar con los 25 pesos que le pagó Rubecindo? Bueno, claro que sí, chico. Yo no quería... O sea, pero así no... Yo no voy a quedar contento si me quedo sin dinero. Así que la solución mía es para que quede contento todo el mundo. Bueno, escriba ahí, secretario. Para que quede que el secretario contento también. Esa solución no va pues clarísimo. Se ve que la solución que da solo es buena para usted. Y para los trucos esos tengo yo otra solución. Una multa de 100 pesos y 10 días de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo casco. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Espérese, antes de comenzar, hágame el favor de anotar ahí. Sí. Ponga de multa a Bebo Teiza e hijos y familia. Le pone 2 pesos de multa cada uno. 2 pesos de multa al doctor Teiza. Muy bien. Continúe. ¿Qué decía usted? No, le quería preguntar que cómo se siente usted hoy, doctor. Yo me siento campana. Me siento como si hubieran quitado 20 años de encima. ¿Y qué piensa hacer con los 40 que le quedan? Póngase 40 pesos de multa para que aprenda a restar un poco mejor. ¿Cómo para que aprenda a restar? Claro que sí, porque si quitándome 20 me quedan 40, eso quiere decir que tengo 60 y yo no tengo 60 años. No, pero si yo me refería a los 40 que le quedan a usted de vida. Ah, usted se refería a eso. Naturalmente, doctor. Yo le pregunté qué piensa usted hacer con los 40 años que le quedan de vida. Ajá. Porque se ve usted tan saludable que seguro que va a llegar a los 100. Ah, bueno, quítese la multa entonces. Digo, no, vuélvasela a poner. ¿Por qué, doctor? Porque si viviendo 40 años más llego a los 100 y sigo teniendo 60. ¿Y qué culpa tengo yo de que las matemáticas se han asido? Póngase 10 pesos más por echarle la culpa a las matemáticas. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una bronca entre dos billeteros. Pues llámenos complicado en ese billetericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leóncio Garroquini Rompecocos. Servidor. Simplicio Bobadilla y Tomejaivas. ¡Va! José Candelario Tres Patines a la reja. Con que otra vez a la reja, ¿no? Secretario. Dígame, doctor. Yo piense por ponerle cinco pesos de multa a Tres Patines por las rejitas. Pero oígame... No tengo nada que oír, señor. Ah, pero así es la cosa, caballero. Vámonos para otro jugado que esto no sirve. ¿Qué ha dicho usted? Al que se mueva de aquí le pongo cadena perpetua y un día. ¿Cadena perpetua hoy un día? Sí, señor. ¿Qué? ¿Se van para otro jugado? No, no, veamos aquí. Si es todo bien, chico, esto está bueno. No, vamos. A ver, ¿por qué fue la bronca esa? Bueno, porque Tres Patines la tiene cogida con el pobre Simplicio, señor juez. ¿Yo? Sí, señor. Sí, señor, usted que no lo deja vivir en paz. Hágame pa' pero si él es quien no me deja vivir a mí. Mentira, que yo a usted no le hago nada. ¿Verdad que no, padrino? Claro que no, hijito. ¿Cómo hijito? Simplicio es hijo suyo o leóncio? No, no, señor juez. Es aijado. Pero yo le digo hijito porque todo el mundo dice que visto de perfil con los ojos cerrados y acabado de pelar se parece un poco a mí. un poco un poco nada más se parece bastante lo único que tiene es la cara un poco más chiquita y más estrecha. Sí, parece que fue un anteojo que tuvo la madre. ¿Un anteojo? ¿Un anteojo, chico? ¿Qué anteojo es ese? Cuando ella antes que nacía que siempre la... Antojo. ¿Eh? Antojo. Antojo no es para mirarla de todo. No, ese es el anteojo. Sí, señor. Parece que fue un antojo de hecho. ¿Pero cómo un antojo? Sí, cuando la mamá de Simplicio estaba en el aeropuerto de Pancho Rollero. ¿De qué Pancho Rollero? Pancho Rollero el... Rancho Boyero. Rancho Boyero esperando el cigüeño plano. Oye, que viene procedente de París ¿tú sabes? Sí. Pues se le antojó comer guayaba parece que no se la dieron y por eso el muchacho este nació así con una cara de guayabito que, oye, me... Fíjate acá y eso de los antojos es cierto. Que sí es cierto. Fíjese en tres patines señor juez para que usted vea. ¿Qué tiene tres patines? ¿Qué tiene tres patines? ¿Qué tiene tres patines? Que la mamita de tres patines cuando estaba en el aeropuerto también se le antojó comer sopa de fideos no se la dieron y por eso tres patines me dio como nació tan flaco y tan raro como tan... ¿Usted me vio nacer a mí? ¿Yo? Sí. No señor eso me lo contó el más chiquito de los hijos de usted cuando yo iba a la escuela. Ah, ¿usted se refiere a la escuela nocturna para adultos analfabetos? No señor yo me refiero al kinder kinder Ah, kinder usted estaba de maestra ahí, ¿no? Bueno, bueno no discutan más No, pero ese del anteojo ¿Qué anteojo es eso? Lo va a seguir con los anteojos ¿Antojo? Sí. A ver Simplicio ¿Qué fue lo que le hiciste tú a tres patines? Yo nada señor juez nada Él es quien no me deja trabajar a mí en la calle San Rafael Ah, pero tú trabajas en la calle San Rafael Sí señor yo le aconsejé a Leoncio que lo estableciera allí porque es Simplicio ahí donde usted lo ve con esa cara de bobo que tiene Tiene una voz estupenda No me diga tiene buena voz Manguífica señor juez ¿Cómo Manguífica? Sí, Manguífica ¿Eso no viene de mango? No padrino no, tú estás confundido no se dice Manguífica ¿Y cómo se dice entonces? Manífica porque eso viene de maní Oye eso qué par de esos burrucos los dos ¿Verdad señor? Sí, bueno Oye, qué par de esos burrucos los dos Sí, hay algo de eso Hay algo de eso Pero venga acá tres patines usted sabe decirlo bien Hombre, por Dios chico la pregunta me ofende No, dígame Se dice Magnífica Ajá Porque eso viene de magnesia Aunque de magnesia ¿No? ¿No? De magnesia ¿De gimnasia? No, magnesia Póngale un sulfato de multa a tres patines secretario En fin, dicen ustedes que Simplicio tiene buena voz Ya lo creo que sí señor juez Yo lo oí a cantar en la ducha de su casa y enseguida me di cuenta de que Simplicio tenía un tesoro en la garganta Claro Y cuando él me lo dijo a mí yo le aconsejé que lo llevara a un maestro de canto ¿Y usted lo llevó a Leóncio? Oh, sí señor juez Y el maestro le dijo A ver Canta ahí un trozo de ópera Y Simplicio lo cantó Sí, pero el maestro le dijo No Para la ópera no sirve Ah, para la ópera no sirve No señor juez Entonces el maestro le dijo Canta un bolero Y Simplicio cantó el bolero Sí, pero el maestro le dijo No Para radio no sirve tú tampoco ¿Qué me cuenta? Tampoco servía para radio Tampoco señor juez Pero entonces el maestro le dijo Canta ahí el 22 mil pelados para mañana Oiga señor juez Ahí mismo fue donde el maestro dijo entusiasmado Para lo que tiene este muchacho una voz privilegiada es para vender billetes Ah, para eso sí servía Sí servía Que sí servía Simplicio Cántale algo al señor juez para que te oiga Bueno, me da pena señor Pero que te va a dar pena chico si te lo haces muy bien Bueno, es que no traje la música, ¿sabes? Pero que no importa chico aunque sea de oído Mira, cántale un 15 mil que son los que te quedan a ti mejor que hace unas notas Bueno, bueno El 15 mil solito mañana se juega Ay, ¿qué le pareció señor juez? Dígalo con confianza no le da pena Efectivamente el muchacho tiene poquita voz pero la poquita que tiene es como para que no le compre un billete a nadie ¿Pero qué dice usted compadre? Si es una voz preciosa Por eso mismo uno se queda extasiado yéndolo pregonar y se olvida de comprarle los billetes Ah, vamos Ah, vamos Oye Simplicio Oye, tienes que ensayar un poco más porque mañana se juega hay un re menor que no te quedó muy bien Bueno, eso no es falta de ensayo señora No discuta el muchacho eso es falta de ensayo No palino, no Eso fue que Tres Patines me dio una patada en la boca y me desafinó las cuerdas vocales Usted está oyendo a eso señor juez Usted tiene que condenar a Tres Patines de todas maneras Y bien que sí señor juez Hágalo por Nananina por mí y por la escala de Milán ¿Y qué tiene que ver la escala de Milán con todo esto? Bueno, señor juez si en Milán hay lotería ¿Quién quita que algún día veamos a Simplicio pregonando billetes en la puerta de la escala de Milán? ¿Y usted cree que lo van a dejar que pregone billetes en la puerta de la escala de Milán? ¿Y por qué no? Si lo que tiene Simplicio en la garganta es un tesoro ¿Qué es lo que tiene Simplicio en la garganta? Un tesoro ¿Y eso le cambiaron el nombre a los teneros ahora? No señor no le cambiaron nada ¿Y usted lo que tiene es envidia? ¿Por qué Simplicio canta mejor que usted? Bueno, no, no No cantaba más que decima guajillo y muy mal cantaba Dios lo libre oiga me dio lo libre a ese niño Vamos Dios lo libre Vamos no empiecen a discutir No, si no es discutir es una aclaración ¿Por qué usted dice que Dios lo libre él puede cantar mejor que usted? All right pero él es infisionado ¿Cómo infisionado? Y yo soy billeterro que oiga me echo de abajo yo aprendí aprendí con los boletos vendiendo boletos ¿Qué pasó con Simplicio y con su voz? Pues que como el maestro dijo eso yo pensé pues nada que se dedica a vender billetes y ese es su porvenir y le puse a Simplicio un establecimiento de vender billetes en la calle de San Rafael Ah, le compró usted una vidriera No, no señor juez lo que le compré fue un sombrero ¿Cómo un sombrero? Sí un sombrero de paja con dos ganchitos delante para colocar el cartón con el número Ah, vamos el establecimiento era ambulante Sí señor pero a Tres Patines se le ha metido en la cabeza que Simplicio no venda billetes en San Rafael y lo quiere botar de allí de todas maneras Venga acá Tres Patines contésteme ¿Por qué es eso? Esa calle es suya Bueno No, contésteme primero es suya la calle Bueno, espérate yo te voy a... Pero piensa lo que va a contestar No, no voy a contestar Chico Lo que se dice es mía Sí Mía, mía, mía Sí No Ah, no es suya la calle Claro Pero bueno Pero yo estaba allí primero y el niño este me tiene salado a mí Chico porque el que se apareció por allí oye, no me deja vender billetes Chico ¿Y hace mucho tiempo que se apareció? A ver, eran unos... Tres meses una cosa así Y antes usted vendía muchos billetes ¿Cómo no viven hecho? Si yo era solo en la calle ¿Qué cantidad vendía usted mensual? Yo vendía unos 17, 18 pedazos el día de la jugada 18 pedazos y con 18 pedazos usted vivía Sí ¿A cómo vendía usted los billetes? Según, chico como se pueda uno a 18 centavos otro a 14 ¿Qué es lo que se dedica? Los americanos que no saben lo que es los disparaba a 1,20 y 1,40 Así que usted vendía el billete a 14, a 18 Yo lo vendí yo se lo he vendido a gente de extranjero hasta como certificado médico que lo he llenado por atrás Entonces usted vende los billetes así y como le da la gana no tiene un precio fijo para vender los billetes No hay precio fijo porque tú sabes que es flurtua Flurtua La venta flurtua El precio sube y baja de acuerdo con la demanda que hay ¿No? Pero es que el precio puede venderse a 20, 25 pero menos Así lo vendía tú y te era el negocio ¿Quién ha vendido billetes, señor? Además, dígame ¿Qué es lo que le hace a usted, Simplicio? Bueno, chico fíjate resulta ser para que tú te des cuenta de que yo soy el que tengo la razón Sí, dígame Oíste, y no la pido porque la tengo Sí Porque esa es una cosa óyeme que la ve cualquiera que tenga dos dedos de frente que tú no los tienes ¿Cómo que yo no los tengo? No, tú tienes más de dos dedos, chico Ah, bueno Está bien, entonces Tú tienes una cuarta de frente bienvenida ¿Qué es lo que pasa con Simplicio? Nada, que como yo soy billetero también Ajá ¿Entiendes? Y toda la mañana yo me levanto de frenito en casa con el primero buchito de café siendo el cabrón de cigarro y a eso de la 10 o 10 y media Sí Me lavo la cara me evito me peino corto las uñas Suprima todo eso hágame el favor ¿Qué cosa suprima? Eso de lavarse y vestirse Compadre, ¿cómo voy a salir sin lavarme la cara y sin vestirme? No, yo no le digo yo le digo que que no deje de hacerlo lo que le digo es que no me interesan esos detalles y que vaya al grano ¿A qué grano, chico? A lo que estamos hablando Nosotros estábamos hablando de algún grano No, tres patines estábamos hablando de billete ¿Y qué fue lo que dije yo, chico? Usted dijo que se levantaba temprano que se vestía que se lavaba la cara cosa que a mí no me interesa No me diga ¿A ti no te interesa lavarte la cara? No, digo sí pero acabe de explicarme qué es lo que le hace a usted simplicio a los condenos y más averiguaciones ¿A simplicio? No, a usted Ah, bueno Lo que pasa es que a mí todos los días yo me lo hago temprano ¿Oíste? Lo primero que se es safar en los nudos en los zapatos porque yo siempre me los quito amarrados Y entonces cuando canta el gallo ¿Eh? ¿Qué gallo? ¿Qué gallo? Es un gallo uno que me llevé de ahí de un patio de marianado 100 pesos de multa por robarse gallos en marianado Oye, viejo pero a ti no se te puede contar un secreto de gracia cualquiera ¿A qué juez le puede usted decir que se ha robado un gallo de marianado sin que lo condenen en el acto entre patines? No, lo vería yo se lo dije al juez de marianado y no me puso oye, no me puso 100 pesos de multa Me pondría 180 días No, señor ¿Cuánto? 180 días Eso mismo fue lo que me puso Esa es la jirafa ¿No? La tarifa ¿Eh? La tarifa A ver, ¿qué es lo que se trae usted entonces? Lo que yo me traigo o lo que yo me llevo Lo que se trae porque lo que se lleva ya veo que son gallos Sí ¿Qué hace usted después que se levanta por la mañana? Bueno, el desayunarme Cuando mamita me da el desayuno ¿El desayuno? El desayuno Tú me viste, ¿no? No, señor Sí Cuando mamita me da eso yo hago así Me voy para la calle de San Rafael a vender billetes porque yo vendo billetes allí y tengo mejor voz que es implicio para que te lo sepa ¿Qué va a tener usted, hombre? Si parece un pito auxilio con catarro No me diga, bobería, señor A mí una vez me oyó pregonar billetes de un americano y me dijo que si en el norte hubiera lotería me contrataba en el alto Sería para darle vueltas bombos No, señora para cantar los números con Mario Lanza de compañero ¿Cómo de compañero? Sí, Mario Lanza ya es niño de la beneficencia, chico Para cantar yo canto el 13.013 y Mario Lanza le mete el lado ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! Ya, ya vamos a creérselo ¿Pero qué tiene que ver todo eso con simplicio? Bueno, chico porque lo que pasa es que el niño ese me está esperando siempre cuando yo llego se me coloca detrás de mí sin decir nada oye, mi sombra yo voy delante gritando y gastando saliva y él ahí detrás de mí guillado, guillado y calladito la boca sin tirar un chicharro ¿Cuándo de veras y qué? Nada, que cuando alguien llama billetero él le grita ¡Voy! Se me manda a correr como corre más que yo llega primero vende su billete y me da a mí en el suelo Chavo, lo tiene usted pregonando todo el día para él Sí, chico y eso que yo siempre voy tirando cacarro de plata no para atrás para ver si rebala un día y se rompe una pata Vaya, hombre ¿Es cierto que tú haces eso, Simplicio? Bueno, es que yo ¿Qué digo, padrino? Que sí, chico Además, ¿por qué no va a hacer eso el muchacho? ¿Acaso tiene él la culpa de correr más que tres patines? Ahí está y si tres patines quiere correr más que él que compra una bicicleta, ¿no? Bueno, pero es que además el niño ese me está desacreditando Mira, yo tenía un comerciante ahí que me compraba siempre Oye, y ya no me compra por culpa de Simplicio ¿Por culpa mía? Pero si yo le dije al comerciante ese que tú eras un cheque al portador Mentira, no, no tú no le dijiste un cheque al portador ¿Qué le dije entonces? Un ñeque para el comprador le dijiste Ah, bueno, me equivocaría Claro que sí y usted le va a hacer caso a la equivocación de un muchacho Sí, pero hay que comerciante sí, porque le hizo caso porque cada vez que yo me acercó con el telombre se puso a hacer cruce con los dedos y me dice fuera de aquí no quiero ñeque el establecimiento mío Ah, entonces la bronca fue por eso Sí, señor porque Tres Patines le prohibió a Simplicio que vendiera billete a menos un kilómetro de distancia de mi Exactamente, señor juez y entonces yo me calenté fui para allá me enredé con Tres Patines y le metí una patada en el pañuelo ¿Y en el pañuelo por qué? Porque Tres Patines usa el pañuelo en el bolsillo del pantalón Sí Entonces usted fue el que empezó la bronca No, señor la bronca la empezó Tres Patines que le pegó a Simplicio Pero él no se quería ir entonces no tuve más remedio que que amonestarlo, chico Ah, usted lo amonestó Sí, le amonesté una patada en el dedo gordo de la mano derecha que le rompí tres dientes ¿Cómo, cómo? ¿No dice usted que esa patada se la dio en el dedo gordo de la mano derecha? Sí, chico ¿Y entonces cómo le rompió tres dientes? Porque Simplicio se chupa el dedo, chico ¿Y usted cree que esa es manera de amonestar a un muchacho? Pero, óigame Si es que ayer, óigame yo le estaba vendiendo seis pedazos de billetes a un señor ahí educadísimo Sí Que hoy me debía era el hombre Que se veía óigame que era un caballero Y cuando yo estaba haciendo mi negocio viene el niño ese y le dice Señor oiga no le compré esos billetes que son del sorteo pasado ¿Tú crees que hay derecho a eso? No, de ningún modo Porque supongo que los billetes no serían del sorteo pasado ¿verdad? No, no eran del otro del anterior ¿Cómo del anterior? Sí Entonces esos billetes ya se habían jugado Sí, pero no habían salido estaban nuevecitos sin una manchita ni nada ¿Y usted vende billetes que ya se han jugado? ¿Y qué tiene que ver eso, chico? No venden automóviles muebles y hasta ropa de uso Sí ¿Y entonces ¿por qué no se van a vender los billetes de uso también, chico? Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Hay dos cosas indudables y que se ven claramente que ninguno es inocente y que todos son culpables Más como el billete usado no es vendible ni aún en broma Tres Patines se ha ganado treinta días en la loma Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue su reuma? Muy bien Caramba, señor juez me alegro mucho ¿Qué cosa? ¿Usted se alegra de eso? Claro ¿No dice usted que sigue muy bien? No, el que sigo bien no soy yo ¿Y quién es entonces? El reuma Ah, no, entonces lo siento, señor juez Lo siento ¿Por qué lo siento? ¿Usted tiene reuma también? No Entonces usted no lo siente que lo siente soy yo que soy el que lo tengo Bueno, señor juez lo que yo quiero decir es que me da mucha tristeza eso de saber que usted tiene reuma Ah, vamos eso era lo que usted me quería decir, bebé Claro que sí Póngase un peso de multa por Huataca Pero oígame, señor juez No, no oigo nada A ver qué caso tenemos hoy Un billetero que viene acusado por dos personas ¿Qué fue lo que hizo? Parece ser que engañó a una de ellas en la venta de unos billetes Pues llame entonces lo complicado en ese billeticidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Luz María Nananina Luz María Rubecindo Caldeiro y Escoviña Luz María José Candelario Vamos a ver ¿Quién es el acusado? El acusado es Rubecindo Oiga, ¿cómo va usted a decir que el acusado soy yo, hombre? El acusado es usted No te moleste No te moleste Rubecindo que ya perdiste ¿Cómo que ya perdió? Claro, señora Aquí no gana el que acusa primero No, señor Aquí gana el que tiene la razón ¿Seguro? Segurísimo Entonces no le conviene ese juego, mi chico ¿Cómo que no le conviene? No, mejor vamos vamos a jugar a ver, usted no ha jugado burro brincado El burro no es que brinco ¿Usted es el acusado, sí o no? Sí, digo no Digo, espérate, espérate ¿A ti te conviene que yo sea el acusado? A mí no me conviene ni me deja de convenir Lo que tiene usted que hacer es contestar la verdad ¿Qué cosa? Lo que yo tengo que hacer es contestar la verdad Sí, señor ¿Y eso te conviene a ti? Eso sí ¿Qué fatalidad ¿Tú puede creer que a mí no? Ah, no ¿Y eso por qué? Porque la única vez que fui a un jugado y dije la verdad me pusieron 180 días ¿Me diga? De verdad que le echaron 180 días ¿A qué? ¿A quién va a ser el tres patines? ¿A usted? No, no, no ¿Tú sabes cuánto me echaron a mí? ¿Cuánto? 180 días ¿Y eso no es lo que digo yo? No, chico No, trate de atupirme ¿Cuántos días dices tú que me echaron a mí? 180 ¿Y cuánto digo yo? 180 también ¿Y 180, 180 ¿Cuántos son, chico? 360 ¿Qué tal le da 360 a los 180 que dices tú? ¿Cuánto queda? 180 ¿Eso no fue lo que traía yo? Sí ¿Entonces qué tú quieres? ¿Que me metan más por gusto? Póngale a tres patines 180 centavos de multa, secretario ¿180 centavos? ¿Y eso por qué, chico? Porque me da la gana Ah, bueno Usted viene siempre haciéndose el bobo para que yo le coja lástima pero eso se va a terminar ¿Qué cosa, chico? Eso de que usted venga haciéndose el bobo ¿Y tú no vienes haciéndose el bobo también? No, señor Yo nunca vengo haciéndome el bobo Ah, ¿tú vienes el bobo ya? Póngale 180 centavos más, secretario Pero oye, mi viejo ven acá ¡Cállese la boca! Padre, bendito así gana con tierra a fuese dinero Cállese Ah, ¿no quiere que le ponga más dinero? Póngale diez días Bien Ah, buen día ¿Qué? ¿No le gustó? Pues sígueme una semana santa una cosa ¿No le gustó? Sí, ¿cómo no me va a gustar? Está equitativo Está bien Dígame, nananina El acusado es Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor juez Aunque usted le parezca mentira Tres Patines estafó otra vez al bobera este que está aquí Por una cuestión de orden nananina y sin que esto sea llevarle a usted la contraria ¿El bobera ese soy yo? Claro que sí ¿Y qué le pasó? ¿No queramos que usted venía a defenderme a mí? Claro que sí que yo vengo a defenderlo a usted Y para defenderme a mí empieza usted por llamarme bobera Naturalmente, Rudecindo porque para dejarse engañar como se dejó engañar usted hay que ser muy bobera muy guanajo y muy come raiva ¿Usted no cree, señor juez? Hombre, desde luego que sí pero todo eso lo dice usted para defenderme Sí, Rudecindo para defenderlo de verdad Pues mire no me defienda de verdad y atáqueme de mentira que me es más negocio Óyense ya No te metas en esto, chico ahora estamos hablando nosotros ¿Cómo no me voy a meter, secretario? Dígame Póngale cien pesos de multa No le hagas caso, secretario hazme el favor Cien pesos más Hazle caso entonces, viejo anda pero mañana mismo abro un juzgado particular para juzgar a mi caso yo mismo Usted no puede haber juzgado ninguno, Rudecindo ¿Por qué, doctor? Porque la ley no se lo permite Lo abro clandestino, chico para juzgar los casos míos nada más Pues ni para los suyos ni para ninguno Usted tiene que venir aquí a que lo juzgue yo Que tú eres un juez muy malo, viejo Eres igualito a Canuto ¿A qué Canuto? Al que cuanto más viejo se ponía más bruto 500 pesos de multa Está bien, chico Cógete todas mis cosas de una vez ¿Todas sus cosas? ¿Cuántas cosas tiene usted? Yo ninguna Por eso te digo que te las cojas todas que si no no te lo decía ni a carana Pero ¿qué pasa? Que iban a respetar al huevo necesitan que le rompan las narices a uno Bueno, si es a uno nomás yo estoy conforme con eso de acuerdo contigo Siempre y cuando empiece por Rudecindo Pues no, señor Cuando empiece voy a empezar por usted ¿A qué? A romper narices ¿Qué me dice? 180 centavos más No se puede ni un buen vestido Oye, viene grisado tú hoy Cállense la boca Un momento, mi querido doctor ¿Por qué a Tres Patines le pone a usted centavos y en cambio a mí le pone a usted peso? Porque usted tiene más dinero que Tres Patines, Rudecindo Bueno, pero es que si Tres Patines me sigue robando todos los días ahorita va a tener el más dinero que yo ¿Qué vas a Rudecindo? ¿No lo crees, chico? ¿Cómo que no lo crees? No, porque tú no sabes lo cara que está la vida, chico El dinero se va como agua, chico Sí, pero es que usted me lo roba como agua también ¿Se van a callar? ¿Sí o no? Deja a ver, deja a ver yo te voy a arreglar eso ¿Tú te vas a callar Rudecindo? ¡No! Ponle ciento ochenta pesos ahí a este hombre ¿Usted qué se ha figurado Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué se ha figurado usted? No, yo no me puedo ah, ¿eh? Yo no puedo ponerle un movilita ahí de cuando en cuando también No, señor Ah, no Los ciento ochenta días se los pongo yo a usted Pero oye, me vea ¡Cállese la boca! La ha cogido conmigo este hombre, chico Dígame, nananina ¿Qué fue lo que pasó? Que él no sabe nada, chico Sí, sé Sí, sé Lo que pasó, señor Cue fue que Tres Patines ahora se ha metido a billetero No, se ha metido a billetero no, que lo estudié yo, señora Tres Patines, usted Sí, hay Tres Patines así, a secas ¿Cómo a secas? Sí, hoy me va a decir usted Tres Patines nada más ¿Por qué no me dice el sinvergüenza de Tres Patines? El bandolero de Tres Patines Bueno, porque ya me duelen las amistades de decírselo todos los días Ah, bueno, pues dése unos toquecitos en la garganta con Mercurio Cromo Mercurio Cromo Y haga unas instalaciones ¿Una qué? ¿Instalaciones? ¿Instalación eléctrica? No, chico Pues buche de vapor caliente eso Buche de vapor caliente Sí, casi A la para adentro, chico Inhalaciones ¿Eh? Inhalaciones Inhalaciones en los alumbres de la luz No, esas son las instalaciones Antes de acostarse acotarse haga eso, señora ¿Me entiendes? Para que... Pero venga acá Venga acá Será posible... ¿Es que se acorre con el buche de vapor caliente? No, ya lo veo que está Usted está hoy imposible Pero será posible que usted quiera que me digan bandolero Y sin vergüenza tres patines Es que ya tengo la costumbre, chico Y eso de tres patines acerca no me suena bien Me da la impresión de que están hablando de un pariente mío Entonces a usted nunca le ha molestado que le digan bandolero Bueno, te voy a decir una vez cuando yo era pequeñito porque todavía yo iba a la escuela ¿Se acuerda de eso? ¿Eh? ¿Se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? Ay, yo sé Usted era chiquito ¡Ah! Cuando usted usaba el sombrero aquel de plato con la cinta y una cosa que decía callonero baire Sí, era una gorra de margenero de plato con una cinta que caía ¿Era eso solo? Tenía una florcita en la mano y unos botincitos ¡Ey, botines! Y para dar una cinta Y para dar una cilla Para dar una cilla ¿Qué año fue? Mariposa, te dé la mano Mariposa Echa pa' atrás Echa pa' atrás Echa pa' atrás Echa pa' atrás los fines ¿Cómo que echa pa' atrás los fines? Bueno, mío mío hay retrato de aquella época Ahora hay gente que todavía no se había inventado las fotografías No se ha podido retratar No se ha podido retratar ¿Otra gente? Bueno Venía Mariposo Viene Cállese Cállese usted De acento de reír Mire, cállese la boca que usted tiene un hueso ahí por un gollejazo que le ha mandado a usted ayer Así que hágame el pavor Cuando yo era pequeño iba a la escuela así que No siga No siga No siga Si no le molesta desde que iba a la escuela ya yo sé que iba a tener Sí Contenúa usted ¿Qué hizo tres patines? Que le vendió arrudecindo cinco pedazos de billetes que salieron premiados del último sorteo Mira, a ver qué dichoso soy yo La verdad es Oye, me hay que tener dicha Y todavía arrudecindo se queja caballero ¿Cómo no me voy a quejar compadre? Si cuando los vi en la lista y los fui a cobrarme al contré con que esos pedazos eran de hace seis meses Eso me diga ¿Qué? Jeje Le vendió cinco pedazos atrasados Sí, señor Y todavía dice que es dichoso ¿O qué verdad que soy dichoso, señora? El que es fatalísimo es el hombre este, arrudecindo ¿Qué cosa, hombre? Yo soy el fatal Claro que eres fatal arrudecito eres fatal Yo te vendo cinco pedazos de billetes Tú los compras Me los pagas Se celebra el sorteo Salen premiados Y hasta ahí en donde intervengo yo todo es dicha y alegría Entonces cuando ya yo salí de eso tú lo vas a cobrar y resulta que no te lo quieren pagar ¿Por qué, chico? Porque eres muy fatal arrudecito Tú tienes que darte un baño de hamaca, chico ¿Qué hamaca? ¿Cómo baño de hamaca? ¿Qué es eso? Un baño de aldeas secas No, de albahaca Albahaca, era ese, chico Hombre Baño de albahaca Sí, pa Ya lo yo, arrudecito Qué bárbaro Dice que usted tiene que darse un baño de albahaca No, hombre, no Qué bárbaro Lo que yo tengo que hacer es comprarme un bastón y darle a usted un baño de leña Mira, te vendo cuando tú entres a Prado con Néstor y te doy un bollejazo naranja polareja Que caes boca debajo ahí para que lo sepa Pómele ahí a este Esto sí Pómele a este ¿Cuánto le voy a pedir? No, no, no va a ponerle nada ¿Pómele a este 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 Dígame, Rodecindo ¿Usted no miró la fecha del billete cuando compró esos pedazos? No, señor, no Tres Patines pasó pregunando el 9009 y el 14057 Sí Y a mí, realmente doctor el 9009 no me interesó ¿No? Porque a mí no me gustan los elefantes A mí tampoco, chico Oye, el elefante es un animal que me cae antipático, chico porque es demasiado grande No sé ¿Qué tiene que ver que sea grande? No, me da miedo, chico yo no sé porque a mí me asusta a todos los animales que tengan un tamaño mayor que el de una persona Nunca han conseguido llevarme a mí a ver a uno Entonces usted nunca ha visto una jirafa supongamos ¿Qué va, chico? Yo nunca he visto una jirafa ni un elefante ni nada de eso ¿Qué estatura tiene usted señor juez poco más o menos? No, seis pies dos pulgadas Seis pies Bueno, pues tú puedes ver que yo nunca he visto un animal más grande que tú ¿Eh? ¿Eh? Póngale otros 180 días a tres patines No, chico yo no digo que oye, yo no he dicho que tú lo seas que yo no he visto ninguno que tenga esa madre o seis pies de estatura Bueno, por si acaso Ah, bueno, rey Dígame, Rudeciendo entonces no compró usted el 9.009 No, pero en cambio me gustó el 14.057 porque de breve esos son los años que yo tengo No me digas, chico tú tienes 14.057 años 14.057 años no 57 nada más ¿57 y qué es? 57 años, señor ¿De qué? ¿De casado? No, hombre, no de narices No me digas las narices tuyas son más jóvenes que el resto del cuerpo Bendito sea Dios, doctor ¿Pone usted orden aquí o los pongo yo? No, no haga caso, Rudeciendo En fin, la cuestión fue que tres patines le vendió cinco pedacitos de billetes viejos ¿No es eso? ¿Viejos de qué, chico? Si esos pedacitos no eran viejos, chico ¿Cómo que no eran viejos? No, señora no se mete lo que no le importa Tenían seis meses nada más de manera que eran unos niñitos los billetes ¿Pero qué niñitos ni que nada, hombre? Eran viejos Claro que sí Usted lo sabía de manera que lo que hizo usted fue estafar a Rudeciendo Perdona que la contradiga, señora pero ahí no hubo estafa ninguna ¿Cómo no va a haber estafa, tres patines? Ahí está, oye el otro ¿Se oye el otro de qué? Más respeto Es que había hablado a Rudeciendo ¿Usted cree que no es un delito vender billetes atrasados? En este caso no porque el mismo Rudeciendo me los pidió así, chico ¡Eso no es verdad! ¡Sí es verdad! ¡Hombre! ¡Dame acá, gollejo naranja! ¡Qué gollejo naranja! Lo que pasa es que tú tienes muy poca memoria y no te acuerdas, chico No señor, Rudeciendo no tiene poca memoria Usted que tiene muy poca vergüenza Y tu Dios pero todavía se va a usted a poner ahora a elogiar a tres patines ¿Y yo lo estoy elogiando acaso? Claro que sí Pero le va a usted a decir que tiene poca vergüenza si está aprobado científicamente que no tiene ninguna, hombre Ah, ¿verdad? Sí, palabras que se... se me fue sin querer eso Usted ha cuidado porque... Basta ya ¿Eh? Oiga, maestro Patines no quiero condenarlo sin escuchar su defensa De manera que dígame qué fue lo que pasó No pasó nada, chico que yo iba por la calle pregonando el nueve... el nueve mil nueve que suma quince ¿Eh? El nueve mil nueve que suma quince Momento, momento A llevar el... Espérase ¿Cómo que suma quince? ¿Me llamas para comprarme? No, no El nueve mil nueve no son dos nueve y dos cero Sí ¿Y nueve y nueve no son dieciocho? Claro que sí que son dieciocho ¿Cómo usted decía que sumaban quince? Porque eso era lo que sumaba ¿Quién? Los dos nueve ¿Qué cosa? Los dos nueve sumaban quince Sí, porque el nueve no es elefante Sí, ¿y qué? ¿Cómo es qué, chico? ¿Tú has visto algún elefante que sepa sumar, chico? Ah, vamos lo que sumaban así eran los elefantes Claro, chico por eso eran dos nueve y dos cero o sea, un cero para cada elefante ¿Y por qué un cero para cada elefante? Porque esa fue la nota que le dieron en matemáticas Bueno, está bien entonces ¿Qué más pasó? ¿Eh? ¿Qué más pasó? No, yo iba pregonando el nueve mil nueve catorce mil cincuenta y siete ¿Y en eso Rulecindo me llamó? Compré Y yo me le acerqué y le dije ¿Qué desea, caballero? Porque a todos los que me van a comprar billetes yo le llamo caballero ¿Ah, sí? Sí, tú me compro un pedacito de billetes y te digo caballero Yo no le compro nada y a mí usted me tiene que decir caballero siempre Aunque no me compre billetes Sí, señor Ah, bueno Sí, señor Oye, pues yo le pregunté a Rulecindo ¿Qué desea, caballero? Y él me contestó cinco pedacitos del cincuenta y siete Entonces yo le di los cinco pedacitos él me los pagó y asunto concluido Tuve alguna malicia alguna estafa ahí ¿Qué me pregunta que si yo veo alguna estafa? Sí, chico Se cívico Dile la verdad Aunque perjudique a Rulecindo ¿Cómo no vaya a haber una estafa ahí tres patines? Esos billetes no eran de hace seis meses Sí, de hace seis meses pero él me los pidió así, chico ¿Cómo se los pidió así? Claro, chico Él no me pidió cinco pedacitos del cincuenta y siete ¿Qué? Pues yo se los le doy del cincuenta y siete Del catorce mil cincuenta y siete No, del año cincuenta y siete, chico Eso era lo que él pedía, chico Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Tres patines He observado que cuando usted se confunde usted sale bien parado pero el gallego se hunde Y como usted es un maldito que nunca tiene razón le pongo por su delito treinta días de prisión La tremenda corte Con Leopoldo Fernández Aníbal Demar Minutal Adolfo Otero y Julito Díaz Escribe Casper Viste Producción y dirección de Paco Lara Audiencia Pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, mi juez ¿Cómo se siente de salud? Pues mitad bien y mitad no sé ¿Cómo que mitad no está? No, porque durante el día me siento bien pero por la noche no sé si me siento bien o si me siento mal ¿Por qué? Porque estoy durmiendo y no me entero Hágame el favor ¿Y no consultó eso con el médico? Cómo no, lo fui a ver y le pregunté si no había manera de averiguar qué tal me sentía yo cuando estaba durmiendo ¿Y qué le dijo él? Que sí, que le llevara un ronquido dentro de un pomo para analizarlo No me diga, doctor ¿Y usted se lo llevó? ¿Qué va? Mi pobre mujer lleva tres noches sin dormir tratando de cazar un ronquido mío para meterlo dentro de un pomo vacío y taparlo bien para que no se evapore ¿Y alguien ya ha conseguido? Todavía, dice que cuando ya lo tiene medio agarrado se le va ¿Qué va, pero ya? Óigame, señor Jue la verdad es que se le pasen cosas que no le pasa a nadie Y bien que si póngase una multa dígame el favor ¿Y ese por qué? Porque es el único desquite que yo tengo Ah, hombre Usted debe ser razonable y darse cuenta de que las cosas que me pasan a mí tienen que pagarla a alguien Naturalmente y siempre quiera pero la verdad Sí Está bien Así que me siento y me voy a poner una multa de dos centavos ¿De cuánto? De dos centavos Póngase la de diez pesos para que no sea tan generoso Vamos a ver qué caso tenemos hoy Una infracción de las ordenanzas municipales ¿En qué consiste esa infracción? En una señora que tiene macetas en su balcón y las riega cuando le da la gana mojando el vecino del piso de abajo ¿Y quién es el vecino del piso de abajo? Incluso ahí Llame entonces a los complicados en ese bobadillicillo Enseguida se enjece Luz María Nananina Cachito Matalosía Olegario Castailla Pervidor José Candelario Tres Patines ¡A la reja! Simplicio de Galilla de Comejalba ¡Voy! Bueno como la acusada es una señora supongo que la señora esa será Nananina ¿Verdad? Óyeme señor juez eso de que lo supone nada más me parece una vejación a mi persona hay una duda ahí que ofende a mi dignidad de caballero Exactamente Exactamente y como que esa duda me ofende a mi también vamos a ver si el señor juez tiene formalidad o se forma aquí el arroz con mango ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué manera de hablar este está insolente? ¿Qué me dijiste? Le dije insolente Ah bueno yo creí que me había dicho indecente ¿Y si le digo indecente qué pasa? Si me dice indecente pregunto igual si no lo entiendo porque siempre conviene saber lo que le dicen a uno Ah vamos yo creí que se iba usted a pajar No secretario póngale 180 días a tres patines para ir a empezar ¿Cómo para ir a empezar? Y ese es el aperitivo nada más Bueno pues no quiero potre ni manado ¿Este? Bueno póngale 180 días más secretario Mire pues En fin nananina quedamos en que usted es la acusada ¿No es eso? Si señor total porque yo me puse a regar mis macetas y al simplicio este que estaba en el balcón de abajo le cayeron encima una gótica de agua una gotita y lo que me cayó encima fue el río de un endale con pescaí y todo No 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 exagere compadre no exagere que la cosa no es para Bueno 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 pero que yo me entere nananina al regar los mojó a todos ustedes No señor mojó a simplicio nada más Entonces ¿Qué hace usted aquí? Yo soy el abogado de nananina ¿Y usted tres patines? Yo soy el embogado de simplicio ¿El qué? Embogado embogado con jugación del verbo tú me pagas y yo te saco disueltos Dino tres patines Ab Dino ab ¿Cómo? ¿Cómo? Ab, ab ¿Te tragaste una boca? No señor yo no le he tragado nada lo que le estoy explicando es que se dice absuelto ¿Absuelto no es lo que está derretido del agua? No, no señor eso es disuelto Entonces uno de los dos lo estaba diciendo al revés ¿No? Nada de uno de los dos el que lo estaba diciendo al revés era usted ¿Eh? ¿Yo no soy uno de los dos? Sí ¿Qué tú quieres? ¿Discutir? Póngale diez pesos ¿Eh? ¿Diezas arriba de los trescientos sesenta días que tengo? Sí señor diez pesos a tres patines secretario Vamos al asunto Usted reconoce haber mojado a Simplicio cuando estaba regando sus macetas nananina Bueno señor pues la verdad es que yo acostumbro a regar la maceta de mi balcón a eso de las seis y medio a las siete de la tarde porque usted sabe que las matas deben de regarse al anochecer Tome nota de eso secretario ponga ahí en el harta que la señora esa riega las macetas con ensañamiento y todo chico ¿Con ensañamiento por qué? Porque moja a los vecinos de abajo al anochecer cuando ya no hay ni sol para ponerlo a secar ni nada ¡Protesto señor juez! ¡Protesto! Si mi defendida mojó a Simplicio a las seis y media de la tarde quiero hacer constar que eligió la hora correcta ¿La hora correcta por qué? Sí señor porque esa es la hora que se baña casi todo el mundo Bueno ¿Esa será la hora en que se bañe todo el mundo en el cuarto de baño pero no en el balcón? ¿Usted se bañó en el balcón? ¡Claro que sí! ¡Señor juez! Pido seis meses de cárcel para Simplicio por ofensas a la moral y a las buenas costumbres ¡Eh! ¿Cómo rayos me van a pedir seis meses de cárcel a mí? ¿Qué pasa ahí? ¡Tres patines! ¡Eh! ¡Eh! ¡No voy a dejarlo! Deja lo que diga lo que quiera que al abogado ese le voy a pedir yo cadena perpetua ¡Qué me cuenta! ¡Ah! ¿Y usted cree que yo le voy a poner cadena perpetua a don Olegario? ¡Hombre! ¿Qué pregunta? Si lo pido yo que soy el abogado no, 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 no se la tiene que poner tú ¡No señor! ¡Ay chico! ¿Entonces qué? ¿Te vas a parcializar tú ahora? No, no tengo que decirle nada a usted ¿Cómo no le vas a tener que decir eso? ¡Cállese! Bueno, nena, nena entonces usted confiesa que se puso a regar las matas de su balcón ¿no es eso? Sí señor, porque las matas hay que regarlas sobre todo el mar Pacífico que estaba regando cuando se me fueron algunas gotitas para el balcón de abajo porque esa es una mata que necesita mucha agua ¡No me diga! Entonces cuando usted me llamó a mí estaba regando un mar Pacífico Sí señor Pues oígame señor güey de ese mar Pacífico me cayeron a mí encima como seis o siete olas ¡Ay no está género hombre! ¡Fuera una gotita jamás! ¿Una gotita? Oye señora usted parece que no moja pero empapa ¡Ahora mire mire mire! ¡No le doy tanta importancia a la cosa compadre! Que un remojón más o menos no va a ninguna parte ¿sabes? Pues es que ya me he mojado tres veces ¿Y a los vecinos de al lado también? No venía, a los vecinos de al lado también Sí señor güey sí Pero los vecinos de al lado ya no salen al balcón más que cuando avisan que se rompió la cuenta azul ¡Qué barbaridad! Bueno resumiendo el caso la cuestión es que Nananina al regar sus macetas riega también a los vecinos que están en los balcones del piso de abajo Exactamente ¿Ve cómo te va dando cuenta ahora? Por eso yo además de venir a esta corte correcional como embogado de Simplicio Sí Vengo también en representación de todos los vecinos vecinas y vecinitos del piso de abajo ¿Qué dice usted a esto don Olegadio? Que me tiene sin cuidado porque yo además de venir como abogado de Nananina vengo en representación de todos los vecinos vecinas y vecinitos del piso de arriba ¿Cómo del piso de arriba? ¿Qué señor? Porque con el piso de arriba nadie se ha quejado de nada Nunca les ha caído una gota de agua por mucho que mi defendida riegue sus vacetas Pero hombre compadre ¿Cómo va yo voy para arriba chico? Usted no puede ejercer la carrera de abogado compadre ¿Cómo que no lo puedo ejercer? Claro que no, el hombre que presenta esa prueba está demostrando que tiene menos célebro que un tomeguín De manera señor juez que en nombre de la ley de juiciamiento criminal pido que se le retire a don Olegadio la cartera de abogado ¿Retirarme la cartera a mí? Pues ruego al abogado de la parte contraria que tenga mucho cuidado con lo que dice porque puede coger su galleta ¿A quién le va a dar una galleta? ¿A usted mismo? ¿A mí? Sí Bótate feliz y anda que te voy a morder una ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, trepatine! ¿De qué manera? No te metas en esto chico que estas son cuestiones de hombres chico Me parto la cara si no retiras en el ángel ¿Qué cosa chico? Yo dije algo más Sí señor, usted dijo que yo no puedo meterme en cuestiones de hombres ¿Y qué tú quieres? ¿Meterte? No señor, lo que quiero es que guarden la debida con postura y que me respeten a mí Un momento, ¿y por qué no tenemos que respetar a usted? Vamos a ver Porque yo soy el señor juez ¿El señor juez? Mire compadre, no se lo quería decir delante de la gente, pero acuérdese de que yo lo conocí a usted vendiendo café y a kilos en la plaza de papor ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Usted no lo vendía también? Sí, pero entonces no se dé tanta importancia porque tan buche es usted como yo Un momento, don Olegari, que eso hay que aclararlo ¿A qué buche se refiere usted? ¿A mí? No, 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 al buche café que dábamos usted y yo por un kilo Ah, bueno ¿Tú ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Ya eso es una cuestión de hombre, tú ves Ah, no ¿Eh? ¿Cómo digo? Que eso no es una cuestión de hombre, es una cuestión de buche y ya, chico ¿Cien pesos más de multa? Padre, este hombre me lleva requintado, si vengo de abogado yo, chico Y ahora explíqueme, ¿por qué quiere usted que se le retire el título de abogado a don Olegari? Porque está diciendo que puede llover para arriba, chico, y eso ni Millá lo dice, chico Pregúntale a los doctorólogos Millá para que tú veas, chico Millá no es odontólogo, tres partidos Bueno, ya es meteorólogo Vamos, chico Es lo mismo, chico Morotólogo No, morotólogo no tampoco Meteorólogo ¿Cómo, cómo, chico? Repita a los sílabas por sílabas para que aprenda ¿Cómo para que aprenda? Para que lo recuerde Sí, diga, me Me T T O O Ro 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 Arraya, ¿lo sabe decir? Hombre, hombre, cómo no, chico Ya, tú, ella, eso no se me olvidó, Manuel Seguro, a ver qué cosa es Villá ¿Cómo andan? Cien pesos más de multa En fin Aceptemos que nananina regó sus flores Y aceptemos que al hacer eso mojó un poquito a Simplicio ¿Pero qué es lo que quieren ustedes? ¿Que le ponga un peso de multa a nananina? Porque el delito no es para más No, viejito, estás muy equivocado Lo que yo pido son 150 pesos de hildenización para Simplicio Por el catarro que le hizo coger la mojadura de nananina, chico ¿Qué cosa, compadre? 150 pesos por un catarrito de nada ¿Cómo un catarrito de nada? Entonces ahí, Simplicio, para que el señor juez vea la clase de catarro que tú tienes No, 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 no Tengo que toser más duro, chico Por un catarro así no se puede pedir ni, 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 ni tres cincuenta, chico Tengo que toser más duro Claro, chico Hombre, para que parezca una bronquita y mira a ver Déjame, a ver Eso es lo que es Catarro de siete pesos a todo tirar, ese que tú has metido ahí Sí Tiene que meter, mira, mira Cuál es la, mira en la tonalidad que te doy yo Secretario Secretario, ¿quién le ha metido esos gallos que están cantando aquí? Ve, ve la clase de bronco neumonía que tiene ese hombre, mire, a ver, métele, a ver Ahí está, capaz que le dé un ataque de fiebre a este hombre y se muera, chico ¿Un ataque de qué, tres patines? Fiebre, fiebre, fiebre de, ¿qué dijo yo? Fue, fiebre, dijo fiebre Sí, de puerperal, fiebre puerperal Puerperal, ¿eh? ¿Eh? Usted dijo fiebre puerperal, ¿no? Sí, 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 sí ¿Usted no lo sabe? Yo no, chico ¿Y entonces por qué se mete a decir lo que no sabe, tres patines? A dios ¿Usted ha tenido alguna vez fiebre puerperal? Yo no, tú sí, ¿verdad? Yo sí Digo, no, yo tampoco Y dígame una cosa, Simplice ¿Usted no cree que es mucho pedir 150 pesos de indemnización por un simple catarro? No, 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 señor juez Porque de ahí le tengo que atar a tres patines por la defensa A ver, María Para mí no son más que 75 pesos ¿75 pesos de qué? ¿Así me vale a la mitad? Oigan eso, bendito sea yo ¿Qué cerrado? Eres un bombillo eléctrico, muchachos Si te entra aire en los sesos, te fundes De manera que yo soy el que me fijo, el que la nanina está regando Yo soy el que te aviso para que salgas del vacún y te mojen Yo soy el que invento lo del catarro Soy el que te enseño a cocer y todavía me vas a pedir la mitad De ahí tú no coges nada más que 5 pesos y bajas en coche Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Este tribunal opina que aquí hay un fraude escondido Por lo cual he decidido absolver a nananina Y termino este juicio poniéndoles con agrado 5 pesos a Simplice Y 90 a su abogado Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo anda su hígado? De ninguna manera porque mi hígado no anda ¿Cómo que no anda? El señor está quieto Bueno, pero se porta bien Regular Anoche quiso empezar a fastidiarme Pero le puse una multa de 3 pildoritas y se quedó tranquilo Bueno, ¿sabe cuánto me alegro, señor juez? Todas las noches antes de acostarme Rezo un padre nuestro para que se ponga usted bien y deje de estar hecho una calamidad ¿De veras que usted hace eso? Palabra que sí Pues muy agradecido por sus oraciones No, hombre, de nada Y póngase 5 pesos de multa por llamarme calamidad Pero señor juez, por favor No me replique porque hoy vengo belicoso Y a ver qué caso tenemos hoy Un cobrador de impuestos que viene acusado por un bodeguero ¿De qué lo acusa el bodeguero? De que le quiere cobrar una pila de cosas sin derecho alguno Pues llame a los complicados en ese bodeguericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Presente! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy ¿Qué Tres Patines está loco, doctor? ¿Cómo que está loco? Sí, señor, tiene guavitos en el penhouse No, Rudecindo, no lo crea Lo que tiene Tres Patines es mucho cemento en la pisonomía Oiga eso, oiga eso Pero, señor juez, usted ha visto qué manera de injuriarlo a uno por gusto, chico ¿Cómo no lo vamos a injuriar, compadre? Por Dios, si usted me quiere dejar sin bodega Yo no, Rudecindo, es la ley ¿Qué ley? La ley de impuestos, tributos, contribuciones Derechos arancelarios Albitrios municipales Garabámenes hipotecarios Y demás cuestiones similares, chico Hágame el favor Pero, ¿cómo va a haber una ley especial Para dejar a Rudecindo sin su bodega, compadre? Usted no se meta, señora Rudecindo me tiene que pagar todo lo que yo le diga Porque eso es lo que mandan las leyes ¿Qué leyes? La de Napoleón Reyes ¿Qué tiene que ver Napoleón Reyes con eso? Nada, chico, pero es que la doña esta Oiga, se mete ahí en lo que no le importa Es para que ella se calle Para que Rudecindo pague lo que yo le diga, chico Bueno, pues yo no le pago nada, ¿oyó? Si se me aparece otra vez en la bodega, le rompo un hueso No, no, Rudecindo ¿Cómo no? Nada de romper hueso Usted no puede proferir esa clase de amenazas en el juzgado Es que Tres Patines se me ha aparecido ahí con una pila de impuestos especiales Que no es por discutir, doctor Pero vamos, yo creo que eso no puede ser legal de ninguna manera Bueno, eso lo aclararemos ahora Usted es cobrador de impuestos, Tres Patines Sí, tú lo sabías No ¿No lo sabías? Tiene su nombramiento ahí Sí, aquí lo tengo en el bocillo No, chico, ahora me acuerdo que me dejé el bolsillo en el otro saco, chico ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que se dejó en el otro saco? El bolsillo no tenía el nombramiento Parece que al cambiarme de nombramiento dejé el saco en el otro bolsillo Momento, Tres Patines ¿Usted dejó el saco en el otro bolsillo? No, chico, el saco lo dejé en el pechero Espere entonces a ver si nos entendemos ¿Dónde tenía usted el nombramiento? En el bolsillo del otro pechero Pero parece que al cambiarme de pechero Bueno, pues dejé el bolsillo olvidado dentro del nombramiento del otro saco ¿Usted sabe lo que usted está diciendo, Tres Patines? Yo no, chico, ¿tú lo sabes? Sí, señor Pues explícamelo, chico, y no te ponga más enredar las cosas Ah, pero yo soy el que las enreda Claro que sí, chico, ¿dónde tú pusiste el pechero? Yo no lo puse en ningún lado, Tres Patines Está bien, lo botaste Lo que usted quiere decir es que se dejó el nombramiento en el bolsillo del otro saco, ¿no es eso? Eso mismo, chico Entonces el nombramiento lo tiene usted en el otro saco Sí, en el saco que yo puse en el pechero All right, ¿y qué es lo que dice? Nada, chico, ¿qué va a decir un pechero? El pechero no habla Yo digo el nombramiento, Tres Patines Ah ¿Cómo es el nombramiento que usted tiene? Bueno, es un nombramiento que dice al pie de la letra ¿Está bien dicho eso de al pie de la letra? Sí, está bien dicho ¿Y por qué va a estar bien dicho? Si las letras no tienen pie No sé, Tres Patines Dígame cómo es ese nombramiento, qué es lo que me interesa Bueno, chico, pues es un nombramiento que dice así, óyelo bien, ¿eh? Sí ¿Va a cantar ahora? No, chico Ah, yo creí que usted iba a cantar aquello Óyelo bien, Rubén Óyelo bien, yo creía que iba a arrancar con eso No, chico, yo no Porque usted arranca de un lado para otro, brinca de aquí para allá, yo no sé qué es lo suyo ¿Tú quieres cantar? ¿Tú quieres que te traiga una guitarra? ¿Tú quieres que te traiga una guitarra? No quiero guitarra, ni quiero nada A ver si te la ponen de corbata o de madera ¿A quién va a ponerle corbata de madera? Hágame el favor de continuar Fíjate, dice, fíjate cómo dice el nombre mío, ¿eh? A ver cómo dice Con esta fecha queda usted nombrado cobrador de impuestos del Ministerio de Hacienda Punto Punto Luego hay una firma que no se entiende muy bien, tú sabes Ajá Y debajo dice, subsecretario Bueno, si fue subsecretario que lo nombró a usted, está bien Claro que está bien, chico, entonces me puede ir para casa No, todavía ¿Por qué, chico? ¿Tú no dices que está bien? Sí, pero ahora tengo que ver de qué lo acusan a usted Bueno, pero eso lo tiene que ver tú solo, ¿no? Sí Ah, bueno, yo me puedo ir No, señor, no se puede ir Qué capricho de hombre, caballero ¿Capricho de qué, señor? Usted tiene que quedarse aquí hasta que se termine el juicio ¿Por qué, chico? Porque tiene que quedarse, señor Caballero ¿Por qué usted cree que se va a celebrar un juicio con una sola parte? Pero si esto lo tengo ganado de arriba, ya, chico ¿Por qué lo tiene ganado? Ganado, infector Infector, yo Sí, usted ¿Y lo voy a perder? No sé No sé, a lo mejor, a lo mejor lo pierde Vamos ¿Me entiende? Y si lo tiene ganado, ¿para qué está tan apurado? No, pero si lo está ganado, te quedas tú, averigué, le metes los 60 días arruleciendo Y a la señora esta me le pone su miajita también No, pero si es que es la señora... Me la tira para la loma aunque sea con 10 días Conmigo déjate de gracia que el día te apure, ¿eh? ¿Eh? Mire, la señora ni Rudecindo son acusados Aquí el único acusado es usted Y el que tiene que demostrar que no está acusado Que no ha cometido el delito es usted Y el único sinvergüenza, entre paréntesis No, ahora no Ahora no es sinvergüenza hasta que no se demuestre lo contrario ¿Qué fue lo que pasó con este cobrador? Segúrese usted, señor juez, que tres patines llegó a la bodega de Rudecindo a fiscalizar los impuestos Ajá Y lo primero que quiere hacer es cobrarle dos pesos a Rudecindo por tener un sobrino suyo empleado en esa bodega Claro que sí, señora, claro que sí El sobrino de Rudecindo tiene que pagar impuestos suntuarios porque es un artículo de lujo ¿Y quién le ha dicho a usted que mi sobrino es un artículo de lujo, compadre? Él mismo me lo dijo, Rudecindo Él mismo porque yo se lo pregunté Le dije, ¿de dónde eres tú, Monsalvete? Y él me contestó, yo soy de lujo Y todo lo que sea de lujo tiene que pagar impuestos Ay, bendito Dios, lo que quería decirle el muchacho es que era de lujo, compadre, de la provincia de Lugo No importa, Rudecindo, de todas maneras tu sobrino tiene que pagar un impuesto, chico ¿Por qué? Porque sí, señora, ese sobrino no vino de España Sí, vino de España Bueno, pues busquen la sección de vino y licor y verá que el vino de España también paga impuestos, chico Pero usted oye eso, doctor, ese hombre me quiere lanzar a la ruina Ah, recién, déjate a la infelía Ahora yo no hago más que aplicar los conceptos contributivos especificados en la legislación fiscal vigente ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué cosa es lo que usted hace? ¿Eh? Mira, tató le entra ¿Qué fue lo que ha llegado? Me entró, fíjate eso, es que el médico me lo ha dicho, que eso no lo puedo decir nada más que una vez al día Porque me da hasta catarro ¡Ah, no! Se va Si lo digo dos veces seguidas me puede estallar el cerebro y reventarse la garganta también Bueno, pues la verdad es que quisiera equivocarme tres patines Sí Pero me parece que usted no está aplicando bien las leyes de impuestos Claro que no, doctor Lo del paraguas, por ejemplo, es una brava que él me quiere dar No, Rudecindo, nada de brava, que lo del paraguas es legal también ¿Qué cosa es lo del paraguas? Pues nada, señor juez, que yo llegué a la bodega de Rudecindo y lo primero que vi allí fue un paraguas arrimado a la pared Un paraguas arrimado a la pared Sí, yo cumpliendo con mi deber pregunté enseguida ¿Quién es el propietario de este paraguas? Rudecindo me dijo Yo Y entonces yo le dije Pues tiene que pagar cincuenta kilos de impuestos, chico ¡Eh! ¿Y eso por qué? Si los paraguas no pagan impuestos ninguno Caballero, lo que es la ignorancia, señora, por su madre ¿Para qué? ¿Para qué le sirve ese paraguas a usted, Rudecindo? Contesta la verdad, chico, que la ley es... ¿Quién te lo pregunta, chico? Bueno, compadre, ese paraguas me sirve para taparme cuando... cuando llueve Claro, tú reconoces que ese paraguas te reporta una utilidad Claro que me reporta una utilidad Entonces no hay duda ninguna, chico Ese paraguas está comprendido dentro del impuesto de las utilidades No me diga ¿Le aplica a usted el impuesto de utilidades? Claro, chico Después de eso, cuando yo estaba haciendo el recibito del paraguas En principio va a sonar el timbre del teléfono Y esos son ochenta kilos más que no se los quita nadie ¿Por qué? El hombre, por el impuesto del timbre ¿Y ese impuesto se lo aplica usted al timbre del teléfono? ¿Cómo no, chico? El impuesto del timbre se lo aplico yo a todo lo que suene a timbre Muy bien, ¿y qué más? Hasta lo que viene en el lado por la calle está comprendido en eso, chico También, ¿y qué más? Porque en ese momento entró la doña esta en la bodega Y ese otro peso de impuesto, chico ¿Por qué? Por entrar en la bodega, señora Usted no entró en la bodega Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué va a tener que ver? Usted no es una persona Claro que soy una persona Entonces su entrada en la bodega fue una entrada personal, ¿no es eso? Sí Pues las entradas personales también pagan impuestos Dígame usted De manera que ya tú sabes, Rulesino, me debes un peso Venga acá, Tres Patines Y cada vez que esta señora Entre en esa bodega, Rudesindo, tiene que pagarle a usted un peso Sí, bueno, es decir, espera un momento ¿Usted sabe cuántas son las partes del mundo, nananina? No, yo no ¿Usted sabe cuántas son siete por ocho? No, tampoco Hombre, ¿sabe usted algo de gramática? No, ni media palabra ¿Quién inventó el teléfono? Yo qué sé Me equivoqué, en lugar de un peso son dos cincuenta ¿Y eso por qué? Porque la que entró en la bodega fue una bruta Y las entradas brutas pagan más Digamos Oiga, ¿y eso también lo tengo que pagar yo? Sí, tiene que pagarlo usted, chico Porque esa entrada bruta tuvo lugar en su bodega, chico Y todavía tiene que darme peso y medio más De otro impuesto que se me olvidó cobrarte ¿Otro más? Sí, porque tú eres español, ¿verdad? Así Dios me salve que sí Bueno, pues en la sección que trata de los impuestos, de los artículos sustuarios Dice que pagarán impuestos los perfumes, las lociones, las esencias y las colonias De manera que me tiene que dar peso y medio ¿Pero por qué, señor? ¿Por el impuesto a la colonia? ¿Pero a qué colonia? A la colonia española, Rubicito Ay, indítese a Dios Doctor, yo no creo que usted pueda consentir que se me atropelle de ese modo Me está dejando ¿Por qué no consulta este caso con el tribunal Soprendo? No tengo que consultar nada porque yo sé muy bien lo que tengo que hacer Yo sé, lo digo, doctor, por si acaso, ¿no? A lo mejor tres patines lo tupe porque usted es un juez medio comebolas ¿Diez pesos de multa? ¿Por qué, chico? Por llamarle comebolas al juez No, doctor, no, 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 vamos a aclarar eso bien, hazme el favor Yo dije medio comebolas, nada más De manera que solo me tiene usted que poner cinco pesos ¿Por qué? Porque si le digo medio comebolas, no me debe poner más que media multa No es así la cosa No, señor, aquí las multas se ponen enteras Está bien, chico, la próxima vez te diré comebolas enteros, vaya, para que no me cobres de más Veinte pesos más por esa población ¡Cógete la bodega de una vez, hombre, por Dios! Total, para lo que me va a dejar tres patines lo mismo me da Bueno, 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 pero yo, 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 yo cobro primero Porque los impuestos tienen preferencia que el artículo del asunto del gobierno que suele menor de edad No, señor, no, señor, no cobra usted nada ¿Cómo que no cobra nada? No, señor ¡Rolló! ¡Adiós! ¡Bravo, bravo! ¡Que viva el señor juez! Treinta pesos de multa ¡Que muera el señor juez! Treinta pesos más Muchísimas gracias, doctor Pero venga acá, Rudecindo ¿A usted le gusta que le pongan multa? Sí, sí, yo gozo con eso, doctor Sí, 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 cada uno se gasta el dinero verdaderamente lo que le da la gana Bueno, tres patines, ya casi estamos llegando a la orilla No, ya estamos agarrados a la piedra Sí, señor, estamos llegando al final Yo quiero hablar con usted ahora, sí, particularmente, ¿oyó? Sí Quiero que me aclare usted una cosa Bueno, y bien que sí, que hay que aclararla Porque tú dijiste ahorita... Usted dijo ¿Eh? Usted dijo No, yo no lo dije No, 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 usted tráteme de usted ¿Eh? Yo lo trato a usted de usted y usted tráteme a mí de usted Tú me dijiste tú No, yo no le dije tú Ay, ahora, ¿es por qué teníamos confianza? No, señor, no hay confianza que valga Bueno, está bien, está bien Tráteme de usted Bueno, ahora, y usted dijo ahorita que yo no cobraba nada No, señor, ni un centavo ¿Y eso por qué, chico? Porque está usted aplicando los impuestos de una manera muy extraña Sí Una manera que... ¿Usted quiere hacerme un favor, por favor? A ver Enséñeme su carnet ¿Eh? Enséñeme su carnet ¿Qué carnet es este? ¿Cuál va a ser? Pero usted no tiene carnet Yo no, chico ¿Y entonces cómo prueba usted su condición de cobrador de contribución? Hombre, por Dios, chico No basta con mi palabra No, señor, no basta Seguro que usted es cobrador de impuestos Sí, señor, cobrador de impuestos a domicilio, chico Nombrado por el subsecretario de Hacienda ¿De Hacienda? ¿Qué tiene que ver Hacienda con él? ¿Cómo no va a tener que ver, Tres Patinas? Oye, eso, chico Usted no me dijo que tenía un nombramiento firmado Sí, un nombramiento firmado ¿Firmado por quién? Por mi tío Toribio, chico ¿Y qué puesto tiene su tío Toribio? ¿Cómo no va a tener un puesto, chico? Tiene un puesto de fruta ahí, de viaje Un momento, un momento, que yo me entere ¿Cómo es el nombramiento suyo? Ya te lo dije, chico Es un nombramiento que dice Mira, aquí está Sí Dice, con esta fecha queda usted nombrado cobrador de impuestos Firmado Toribio Tres Patines Subsecretario ¿Y su tío Toribio es subsecretario? Sí, es el secretario mío ¿Cómo es secretario suyo? Sí, chico Yo lo nombré secretario mío Para que me firme todos los nombramientos que yo le pida Y por eso, debajo de la firma, él pone subsecretario O sea, subsecretario quiere decir que él es secretario mío ¿Qué me cuenta? Claro Entonces los impuestos que quería cobrarle a Rudecindo eran para usted No, no, no Que para usted, para mí solo no, chico ¿No? A mi tío le tengo que dar el 5% Y a ti te tendré que tirar tu basurita también Y no me tiene que tirar usted nada Si no, el hombre no me firma nada, chico ¿Y usted cree que está bien eso de que ande usted por ahí con un nombramiento falso Cobrándole impuestos a todo el mundo? Yo sí, yo creo que está bien ¿A ti te parece mal eso? Claro que me parece muy mal Pues no lo hagas tú entonces, chico Pero no me obliga a mí a que no lo haga, chico Escriba ahí, secretario Tenga la sentencia No hay duda que el acusado usó de medios astutos para recaudar tributos sin estar autorizado Y como eso es un delito en La Habana y en Cantón Le disparo por malditos 30 días de prisión Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente hoy? Regular ¿Qué le sucede? Yo tengo un dolorcito aquí en la espalda ¿Uno nada más? ¿Cómo uno nada más, compadre? ¿Cuántos dolores quiere usted que tenga? Bueno, señor juez, le pregunto si le duele toda la espalda o un pedacito nada más Ah, un pedacito nada más ¿Y el dolor es seguido? Sí, seguido, seguido ¿Así como si fuera una punzada? Exactamente, como si fuera una punzada Entonces ya sé lo que tiene usted ¿Qué es lo que tengo? Que le duele la espalda Póngase cinco pesos de multa para que no coma jaibas en el jugado Pero si eso es científico, señor juez ¿Qué cosa? ¿Comer jaibas es científico? No, lo que yo le dije Bueno, pues los cinco pesos que le puse son científicos también Bien, y a ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿A quién estafaron? A un bodeguero Llame a los complicados en ese bodeguericidio Enseguida, señor juez Luz María Ananina ¡Aquí como todos los días! Rubecindo Caldeiro y Escoviña ¡Sí, sí! José Candelario Tres Patinas ¡A la guerra! Bueno, vamos a ver qué es lo que le ha pasado a usted hoy ¡Nada, señor juez! Hoy sí es verdad que no ha pasado nada ¿Pero cómo que no ha pasado nada? ¿Usted no le estafó treinta pesos a Rubecindo? No, señora, esa es una excusación injusta que se me hace a mí ¿Una qué? Una excusación Una acusación Sí Entonces usted no estafó nada, ¿verdad? Hombre, por Dios, la duda suya solamente ya me ofende, señor juez Bueno, pues oiga, yo lo siento mucho Pero aunque se ofenda, usted me estafó treinta pesos Y esta ya la estafa número catorce mil catorcecientos catorce Que usted me hace a mí No, 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 Rubecindo Es la catorce mil catorcecientos trece que yo llevo la cuenta No me diga, usted lleva la cuenta de las estafas No, chico, yo no... Yo dije algo de estafa ¿Y de qué lleva usted la cuenta, entonces? De las excusaciones injustas que se me hacen Ah, vamos ¿Ah, sí? ¿A dónde vamos? A ningún lado Ah, bueno, entonces nos vamos, chico Vamos a quedarnos aquí, ¿no? Ah, vamos quiere decir que he comprendido tres patines ¿Qué tiene que ver que tú hayas comprendido Con que nosotros no vayamos o no quedemos? Nos vayamos o no quedemos Bueno, pues nos vayamos o no quedemos, chico Nada, pero eso es así ¿Por qué es así, chico? Porque se trata de una expresión idiomática Que surgió probablemente entre el vulgo Pero que a la extenderse a estratos sociales más elevado Adquirió carta de naturaleza gramatical Y hoy está admitida por todos los lexicógrafos Y todos los eruditos ¿Se da cuenta usted ahora? Bueno, ¿de cuenta de qué? De lo que le acabo de explicar No, chico, tú no me podías explicar todo eso en castellano Pero si se lo ha explicado en castellano, tres patines No me digas ¿Tú me estás hablando en castellano? Sí, señor Todas las palabras que acabo de decir están en el idioma de Cervantes Bueno, pues si Cervantes me pide un cigarro en el idioma ese Se queda sin fumar, ¿qué te parece? Porque yo no lo entiendo Secretario Póngale dos pesos de multa por analfabeto ¿A Cervantes? No a usted A ver, Rudecindo ¿Qué le ha pasado con tres patines? Que me estafó treinta pesos, doctor De hecho ya me lo dijo ¿Cómo se lo estafó? Pues verá usted, ilustre y benemérito pica pleitos Diez pesos de multa ¿Y eso por qué, doctor? Por decirme pica pleitos ¿Quién me ha visto a mí alguna vez picándole un pleito a alguien? Bueno, doctor, eso no está admitido también por los eruditos No, señor, eso no está admitido por nadie Bueno, perdón entonces, creí que estaba admitido Y como le iba diciendo ilustre y benemérito Leguleyo Diez pesos más por decirme Leguleyo ¿Por qué, doctor? Tampoco Leguleyo está admitido por los eruditos No, señor, tampoco ¿Y eso? Los eruditos no admiten más que lo que a usted le dé a la gana ¿Quince pesos más por esa pregunta? Dios, aguanta la mano, compadre Que ya este juicio me deja cinco pesos de pérdida ¿Cómo cinco pesos de pérdida? Claro, porque yo vengo a reclamar treinta pesos Y ya usted me puso treinta y cinco de multa Pues dígame, señor juez, ¿qué es lo que tiene usted que hacer? Sí, señor, muchísimas gracias De nada Acabe de contarme qué fue lo que pasó Sí, señor, con muchísimo gusto Lo que pasó, doctor, fue que yo tengo una bodega Ajá Y no es porque yo esté delante Y porque esa bodega sea mía Pero vamos, hombre Nananina, que tiene una casa de hóspedes Y que me compra los víveres a mí Le podrá decir que en esa bodega no se venden más que mercancía de primera calidad ¿No es verdad, señora Nananina? Bueno, eso habría que discutirlo Porque los garbanzos que usted me vendió ayer no hubo quien pudiera comérselo ¿Por qué? Porque estaba muy duro Bueno, perdone que la guardada Ajá Pero, señora Óigame, usted lo puso en remojo desde la noche anterior Sí, señor ¿Con una cucarachita de bicarbonato? ¿Qué le voy a echar una cucaracha a los garbanzos? ¿Te voy a...? No, pero una... Cucharadita Una cucharadita Ah, con... Sí, señor Sí ¿Lo echó? ¿Y no se emblandaron? No, señor, que va Entonces la próxima vez, en lugar de una cucharadita de bicarbonato Póngale dos cucharadas de potasa Y usted verá cómo se ablandan ¿Qué cosa? Vamos ¿Usted cree que los huéspedes míos van a comer garbanzos con potasa? No, no, la potasa se la quita a usted al otro día Porque eso es nada más que para ablandarlo El momento de ablandarlo ¿Y no le queda el sabor a potasa? Bueno, sí, siempre le queda un requintadito, ¿no? De manera que lo que tiene usted que hacer es avisarle a los huéspedes ¿Me entiende? Que lo que hay ese día no es potaje de garbanzos ¿Y qué es entonces? Le dice que hay potasa de garbanzos Que suena muy parecido y nadie se va a andar fijando en la diferencia, ¿no? No, hombre, no, que lo que quiere es que yo me quede sin un huésped en la casa de huéspedes No, 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 niña, mire, usted hace así Ya, ya, ya Al echarle la potasa Ya, 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 patina, déjelo garbanzos tranquilos No, pero yo digo la, 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 la potasa Déjelo garbanzos tranquilos Los ablandes y los de estupe, porque oiga Deje esto tranquilo Es que estoy ilustrando a nada Usted no tiene que ilustrar nada Siga arrudeciendo, ¿qué pasó en esa bodega? Pues nada, doctor, que yo escribí a la coruña Pidiendo que me mandaran cuatro cajas de sardinas gallegas Que no es porque yo sea gallego también, ¿no? Pero usted sabe que son las sardinas que contienen mayor cantidad de alimento por espina cuadrada ¿De veras? Ya lo creo que sí, doctor Antes la gente comía más sardinas gallegas Y por eso la gente de antes vivía más tiempo que la de ahora ¿Y cómo sabe usted lo que va a vivir la gente de ahora si todavía no se ha muerto? Me refiero al promedio, doctor Mi abuelo murió de 97 años Pues el mío está vivo y tiene 98 Sí, pero si el mío no se hubiera muerto, ahora tendría 135 años Y si el mío no se muere nunca, llegará un momento en que tenga 500 años Bueno, de todos modos, señor juez Las cosas de antes eran mejores que las de ahora ¿Qué cosas eran mejores? La misma música, por ejemplo, doctor, por Dios Antes lo que gustaba era la novena sinfonía de Beethoven Y ahora, ya usted sabe, lo que gusta y priva es el cha-cha-cha Que no es bonito ¿Que el cha-cha-cha no es bonito, rudecindo? Sí, nananina, pero vamos, hombre, por Dios, no hay comparación ¿Qué conoce la novena de Beethoven? No, la única novena que yo conozco era de las mentares Entonces no hable, señora, por Dios ¿Por qué no va a hablar, chico? Si tiene derecho, la novena de Beethoven ganó algún campeonato, chico ¿Cómo que si ganó algún campeonato? ¿Sí? ¿Cuánto bateaba a Beethoven, chico? Beethoven no bateaba tres patines Ah, era piche, ¿no? No, señor, era músico ¿Cómo que era músico? Sí, señor, era músico ¿Entonces lo que tenía era una novena o un sete? Era una novena ¿Pero de dónde jugaba? En ningún lado, señor Era músico, era músico, era una música la novena sinfonía de Beethoven Sí, pero era novena Era una... Tres patines, ¿por qué usted se mete en esa profundidad que usted no conoce ni sabe? No es una novena de pelota Bueno, vamos a ver qué cosa era músico, es eminente de eso Sí, señor Es lo que te escribes en la música la que no hay quien se la aprenda Que es diferente de arriba hasta abajo Conocco grandes músicos de esos, chico Mira, oiga, me... Mira, Mozart, Mozart era un músico... ¿Qué Mozart es ese? Mozart Mozart Mozart, chico, hombre Bueno, mire ¿Y Pichón? Chopín Chopín, vega así Pichón, Chopín Oiga, ve que lo suyo es una cosa horrible, tres patines No, pero nada de horrible Sí, señor Adiós En fin, Rudecindo, cállese la boca Rudecindo Cállate la boca, sigue tu bobría y chico Póngale 50 pesos de multa a Rudecindo por ese atrevimiento Muchas gracias, doctor Dígame, en lo de la música puede que tenga usted razón Pero ahora, por ejemplo, tenemos automóviles Y antes solo había coches de caballo Sí, doctor, pero tenía sus ventajas Porque yo he paseado mucho en coche por el Prado Y nunca tuve necesidad de colgarle, cogerle un ponche a un caballo Bueno, bueno, Rudecindo, pero si vamos a eso Yo también he paseado mucho en automóvil Bueno, ¿y qué? Que nunca el automóvil se ha parado en el camino a comer jeba Ni a conversar con una yegua, ni nada de eso Bueno, mire, oiga, de todos modos, compadre Usted no me negará que en nuestra época No, espérate, espérate, espérate Espérate ahí mismo, no te me muevas nuestra época de queche Mire, oiga, oiga, déjese de bobiría Que usted y yo hemos ido junto a la escuela Sí, es verdad, pero aclara que yo iba como alumno Y tú ibas como maestro, chico Bueno, como fuera, como fuera, pero hemos ido juntos Bueno, ya Sí, pero oye, si cuando usted nació Yucatán estaba pegado apenas de río, chico Sí, ¿no? Sí, no había todavía... Bueno, bueno, vamos a dejar eso también Bien, sigue usted, Rudecindo La cuestión es que usted escribió a La Coruña Para pedir que le mandaran cuatro cajas de sardinas, ¿no es eso? Sí, señor Yo iba a pedir que me las mandaran por Avellón Sí Pero luego cambia de idea, ¿no? Porque... Porque, doctor, el barco me pareció más seguro y más consistente Bueno, pero es que en avión se viaja más rápido Claro que sí, no, eso sí es verdad, ¿eh? Lo malo es que hay lugares a los que se puede ir en barco, chico Se puede ir y no se puede ir Que se puede ir en barco Y que no se puede ir tampoco Y que no se puede ir en avión Pero, ¿quién le ha dicho a usted que no se puede ir en avión? En avión se va a todas partes No, no, eso no es verdad, señor Sí, sí, sí Perdóneme, señora Oh, no me discuta eso Yo hubiera querido que se muriera en Puerto Limón Para no discutir con usted Pero murió en Santa Marta Óigame, yo hice un viaje en barco el otro día Que no se puede hacer en avión ¿Qué cosa? ¿Usted hizo un viaje en barco? Sí Y ese viaje no se puede hacer en avión No, yo pregunté si podía ir en avión y me dijeron que no Que tenía que ser en barco ¿Y eso de dónde a dónde fue usted? Del muelle de luz A reglas ¿Y quién va a coger un avión para ir a reglas, tres patinas? Hombre, ¿quién va a coger un avión? Lo iba a coger yo, chico Pero me dijeron que no lo había hecho ¿Y eso tan apurado estaba usted? No, no es apurado Pero me hubiera gustado hacer ese viaje en avión Para ir más rápido y más cómodo, chico Bueno, oiga, más rápido sí Pero más cómodo no Porque en los aviones tiene usted que abrocharse el cinturón Mientras que en los barcos no se necesita ¿Qué cosa? En los barcos no se necesita el cinturón Claro que no ¿Y no se le caen los pantalones a la gente? Ay, bendito Dios Yo digo el cinturón del asiento, compadre Bueno, bueno, dejen eso también Ya, ya está bueno de avión Porque usted ni va a ir en avión, ni va a ir en barco, ni va a ir en nada Usted lo que va a ir es para la loma ¿Este monta muchas motocicletas? ¿Quién? Este, escucha La mandita Crespo se va por ahí a pasear por el marco ¿Le gusta la motocicleta a usted? Ah, la motocicleta no La moto, la moto La moto, ¿verdad? Sí, no, yo estoy estudiando para policiales No me diga ¿Usted está, con quién está estudiando? Estoy estudiando con este, ¿cómo se llama? Con Chamizo ¿Con quién más? Estoy estudiando con Elía ¿Con Elía sabe? Sí Con un cabito El 22, con la 3 ¿El cabito? Sí, con el cabito Crespo Ajá Esa es la borda La borda Y manera de montar motocicletas Sí, sí, sí Yo he visto a ese hombre en la motocicleta por una orilla de la calle Sí Y es volando por la izquierda Y al llegar a doblar la esquina la coge la motocicleta Ah, sí Bueno, muy bien Siga rudeciendo Las sardinas vinieron por barco, ¿verdad? Sí, señor ¿En qué barco vinieron? En el Conde de Paréntesis ¿Hay algún barco que se llama el Conde de Paréntesis? ¿Por qué no lo va a ver? No hay uno que se llama el Marqués de Comillas Sí, tres patadas Pero Comillas es un pueblo español de la provincia de Santander Bueno, y Paréntesis es un pueblo cubano de la provincia de Mi Máquina de Crevich Póngale 10 pesos por decir mentiras, secretario Y siga rudeciendo ¿Qué pasó con esas sardinas? Bueno, porque yo recibí un aviso de la compañía del barco Diciéndome que las sardinas habían llegado Pero usted sabe que para sacar las sardinas del barco hay que ir a la aduana Firmar una pila de papeles Presentar los documentos Sí, cómo no Conozco eso, conozco eso ¿Tú también trajiste sardinas del barco? No, señor Yo no traje sardinas de ningún lado Ah, bueno ¿Y cómo tú sabes que hay que hacer los papeles para sacar las sardinas del barco? Porque conozco los aranceles ¿Los qué? Los aranceles ¿Qué clase de pescado es? Póngale otro 10 pesos de multa, secretario Pero ahí en medio No oí con nada Está bien Ya cabe, Rudecindo ¿Cómo sacó usted las sardinas del barco? De ninguna manera, doctor Porque ahí fue donde tres patines me estas, fue los 30 pesos Mentira, Rudecindo Yo no te estafé nada ¿Cómo que no? ¿Usted no le dijo a Rudecindo delante de mí que tenía un puesto en la aduana? Yo sí ¿No le dijo también delante de mí que se dedicaba usted a despachar mercancías? Sí, señora ¿Y no le dijo también a Rudecindo que si él le daba 30 pesos Usted se comprometía a dejar las cuatro cajas de sardinas en su casa? ¿A dónde, señora? ¿En la bodega? ¿Eh? ¿Sí que usted se la dejaba en la bodega? Sí Entonces que ajuste a Rudecindo Porque de eso hace una semana y él no ha recibido la sardina todavía ¿Y a mí qué me cuentan ustedes con eso? ¿Cómo que qué le cuenta, compadre? Usted no me cobró 30 pesos a mí por sacar las sardinas del muelle No, no, Rudecindo No empiece a levantarme calumnia que yo no te he hablado aquí de muelle para nada, chico ¡Cito Dios, señor juez! Por favor Sí, Rudecindo, no me diga nada Hágame el favor, tres patines, que tenemos que aclarar una cosa ahí ¿Cómo no, chico? Aclaramos todo lo que tú quieras, ¿cierto está claro? Lo bueno que tengo yo precisamente es que siempre lo aclaro todo Porra y dígame entonces, ¿usted es agente de aduanas? No, yo no soy agente de nacho Entonces engañó usted a Rudecindo ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no le dijo que tenía un puesto en la aduana? Sí ¿Y qué puesto es ese? Un puesto de café de Aquilo, chico, y de cigarro al menos deos No me diga, y ese puesto lo tiene usted en la aduana Sí, en la puerta de la aduana, allí es donde me paro yo con el cajoncito, chico Bueno, pero usted dijo que se dedicaba a despachar mercancías ¿Y los cigarros y el café no son mercancías? Sí Ah, entonces, pues yo me paso el día despachando café y cigarro De manera que yo no dije ninguna mentira, chico Pero es que usted le dijo a Rudecindo que por 30 pesos le dejaba las sardinas en la bodega Le dejaba las sardinas en la bodega, eso fue lo que hice yo, dejarlas en la bodega ¿En la bodega de Rudecindo? No, señor, en la bodega del barco Pregunta en el barco para que tú veas que están allí todavía Ah, sí, entonces ¿por qué le cogió a usted esos 30 pesos a Rudecindo? Hombre, porque me los dio, chico Tú comprenderás que si él no me lo hubiera dado Yo te doy mi palabra de que no se lo hubiera cogido ¿Eh? Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Aunque usted ponga esa cara de inocencia y de honradez No hay duda de que esta vez la estafa se ve muy clara Y como eso se ha aprobado lo condeno por Bribón A devolver lo estafado y a tres meses de prisión Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública El tremendo juez de La Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue de salud? Regular nada más ¿Eh? ¿Y eso? ¿Te duele la cabeza? No, al contrario, me duelen los pies ¿Los pies? ¿Y a qué achaca usted eso? No sé Pero anoche dormí con el aire acondicionado de mi cuarto demasiado frío Quizá fuera que saqué los pies fuera de la frazada Porque cuando me decí tenía los pies helados No me diga ¿De verdad que tenía usted los pies helados? Sí, eso es grave Bueno, eso depende ¿Cómo que depende? Sí, los tenía helados de mamey, de guanábana o de mantecavo Póngase dos paleticas de multa por esa pregunta Pero oígame, señor juez Yo le estoy tratando de ayudarlo a remediar sus padecimientos Usted no puede ayudarme en nada porque no es médico Lo que yo tengo que hacer es ir a un especialista ¿Y a qué especialista piensa usted, doctor? Pues como se trata de los pies, supongo que tendré que ir a un pediatra Usted ve como usted necesita mi ayuda, señor juez Un pediatra es un especialista en niños ¿Y a quién tengo que ir a ver entonces? Bueno, está claro Lo que le duele a usted no son las patas Sí, las patas Entonces tiene que ir a un patólogo, doctor ¿Verdad que...? Digo, venga acá Eso de patólogo lo dice usted por las patas, ¿verdad? Claro, señor juez ¿Por qué va a ser? No, por nada Pero póngase un peso de multa por si acaso Pero oígame, señor juez No quiero protestas y a trabajar ¿Qué pasa? Que no gana por multa, ¿eh? Póngase 10 pesos Bueno, bien A ver que... a trabajar, que para eso le pagan A ver qué caso tenemos hoy Una estafa, señor juez ¿A cuánto asciende esa estafa? A 99 pesos justos ¿Quién es el estafador? Un bodeguero Ya me lo he complicado en ese bodeguericidio Y enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos miran Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Presente! José Candelario Tres Patines ¡A la rea! ¿Alta alguien por llamar, secretario? No, señor juez, ya está todo el mundo aquí Pues vamos a ver entonces Según me informa mi secretario La estafa es un bodeguero De manera que usted no es, ¿verdad, Nananina? Oiga, señor juez, me extraña esa pregunta ¿Usted me ha visto cara de bodeguero a mí? ¡Oray, orray, orray! Entonces quedan Tres Patines y Rudecindo Pero Tres Patines seguro que se la ha acusado, ¿verdad? Eh, ¿y en qué me lo conociste? En la cara de sinvergüenza que tiene ¿Qué? ¿Usted? No me diga, yo tengo cara de sinvergüenza Sí, señor Pero cara nada más ¿Cómo cara nada más? Sí, el resto del cuerpo lo tengo de persona decente, ¿no es decir eso? Eso quiere decir que lo mismo que se tiene la cara, se tiene el alma también ¿De veras? Sí, señor ¿Entonces tú tienes alma de mango filipino? 100 pesos de multa por esa parte respecto a la sal Pero es que el asunto... Póngale 200, doctor, que se los merece ¿Usted cree? Claro que sí, hombre No hay derecho a decir que usted tiene cara de mango filipino Porque no la tengo, ¿verdad? Eh, no, porque todo el mundo sabe que usted no es filipino, sino de Guantánamo 200 pesos de multa Gracias por ponerle a Tres Patines lo que le he pedido No, si los 200 pesos son para usted ¿Para mí? No, oígame, doctor Silencio, le pongo 200 más Qué sucio eres Póngale 100 pesos más por el sucio ese Y contésteme usted, Tres Patines Usted es el acusado Sí, pero el acusado injustamente, señor Porque hoy sí es verdad que tengo, oígame, la conciencia limpia, señor ¿Limpia de qué, hombre? Si usted no tiene conciencia ¿Cómo que no la tengo? No, señor, donde los demás tienen la conciencia, lo que usted tiene es una ganzúa Hágame el favor, ¿usted está oyendo eso, señor juez? Sí, señor, lo estoy oyendo ¿Y usted permite que me digan eso a mí? ¿Por qué no lo voy a permitir si es la verdad? ¿Qué cosa? ¿Eso es verdad? Claro que sí Entonces está bien, ¿no? Yo creí que era una calumnia, está bien Pues no es calumnia ninguna Vamos a ver, Rudecindo, usted es el bodeguero estafado Sí, señor, soy el bodeguero, el estafado y el asesino en ciernes ¿Cómo el asesino en ciernes? Sí, porque un día de estos ya me va a terminar la paciencia, doctor Y le voy a apretar el pescuezo a tres patines Vamos, no me diga esa cosa, Rudecindo, que luego me da miedo y no puede dormir por la noche ¿A mí qué me importa eso, hombre? Usted no tiene ya hasta la colonia, compadre, me tiene usted loco y un día de estos fallece a mi hermano Está bien, haz lo que tú quieras, chico, lo único que te voy a pedir es un favor ¿Cuál? Que cuando tú veas que se te está acabando la paciencia Que se te pone una nube roja en los ojos Y que sientes el impulso frenético de apretarme el pescuezo Me avise por teléfono primero, chico ¿Y eso para qué? Porque para darme el tiempo a que yo huiga, chico ¿Qué es eso de huya, tres patines? Huiga, chico, huiga Se dice huya ¿Cómo? Huya No, no, perdóname, huya es otra cosa ¿Cómo que es otra cosa? Huya, el apodo que se le llama al carbón de piedra Eso es huya, con L Sí Y yo digo huya, con Y ¿Con qué? Con Y Y aquí estamos nosotros hablando en griego o estamos hablando en español En español, tres patines Entonces, ¿qué te pasa a ti, chico? Pero da la casualidad de que la Y es española No me diga, ¿cambió de su ciudadanía? No, señor Claro, no cambió de ciudadanía La Y es la letra que viene después de la X Ah, vamos, es la letra que viene después de la X Claro que sí ¿Cuál es la X? Hágame usted el favor Pero será posible que usted no conozca las letras, tres patines Bueno, chico, todo no hay quien la conozca Porque son una cantidad granísima que no hay quien la conozca, chico Pero cómo no va a haber quien la conozca, tres patines La conoce cualquier niño de seis años Yo no tengo seis años, tengo mucho más de seis años, chico A ver, María, bendito Dios No discuta más con ese analfabeto, doctor ¿Qué fue lo que dijiste ahí, recién? Analfabeto Adjetivo calificativo del idioma español que se deriva de analfabada Oye al otro, ¿con qué de analfabada, no? Secretario Dígame Póngale a Rudecindo un caldo gallego de multa por la explicación Gracias, doctor Me lo comeré con mucho gusto No, lo que tiene que hacer no es comérselo Sino pagarlo Comérmelo, me lo como yo Bueno, yo quiero preguntar ¿Qué es lo que pasa aquí, caballero? Esto es un juzgado, una fonda Él quiera porque para eso soy el juez Y explíqueme, Rudecindo ¿Qué le hizo a Tres Patines? Pues me estafó noventa y nueve pesos, doctor No es verdad, perdóneme, Rudecindo Yo no estafé nada Sí, señor Usted le estafó noventa y nueve pesos Que yo lo vi con estos propios ojos que sale comer la tierra Bueno, bueno, vamos a ver si aclaramos eso Usted tiene una bodega, ¿no? ¿Está así, Rudecindo? Sí, señor Una bodega muy buena y muy bien surtida Esa es la verdad, ¿no? Y conste que no lo digo porque yo esté delante Ajá, ¿ah, no? No, señor, no, lo mismo lo digo cuando yo esté detrás Bueno, y, venga acá, ¿dónde queda esa bodega? Donde yo la dejo La dejo Sí, señor, yo, donde yo la dejo, ahí mismo pues se queda De ahí no se mueve Bueno, pero lo que yo le pregunto es ¿Dónde está situada? Ah, vamos, en la calle de Lamparilla Pero hoy voy a ver si la mudo, ¿sabe usted? ¿Para dónde? Para Obrapía y Campanario No, Rudecindo, no, no ¿No? Para Obrapía y Campanario no puede ser ¿Y por qué, doctor? ¿Qué cosa hay en Obrapía y Campanario? Nada ¿Y si no hay nada, por qué no se puede poner ahí una bodega? Porque Obrapía y Campanario no hacen esquina Yo no tengo interés en ponerla en una esquina Me da igual que esté en medianía de cuadra ¡Oh, ray! Está bien, entonces Muchas gracias, doctor De nada Lo mismo que usted está siempre haciendo lo que hace con Rudecindo Ella también está ahí para ver lo que usted El abuso que usted comete Ya eso, ya está bueno, ya tú sabes lo que es toda la vida Con la vida, pero ¿Y lo que usted está cometiendo con ese pobre español? Oiga, tampoco, tampoco me es por romper de tres tanto Págame el favor Vamos a ver, usted presenció la estafa ¿Me vas a venir a nadar aquí, ofrece? Eh, nananina, explíqueme cómo fue la cosa Bueno, la cosa fue, señor juez, que tres patines Llegó a la bodega y le dijo a Rudecindo De parte de mamita que le mande una lata de mermelada de 40 kilos Y vuelto para un billete de 100 Pero que se lo mande enseguida porque se tiene que ir para el final del río ¿Usted no dijo eso, tres patines? Sí, yo dije eso, sí Yo lo dije, de verdad, está bien Pero eso usted se enteró No, señor, eso fue a tafar a Rudecindo ¿Cómo que ella se enteró? ¿Cómo ella va a dar esos detalles si se enteraba? Se lo dijo el otro, chico Se lo dijo el otro En la vida, mamita, ha comido marmolada de esas, chico En la vida Mermelada Mermelada Y ya yo estoy viendo el robo clarito, clarito, clarito Sí, pues trata de ocurrecerlo porque me vas a desgraciar No, no lo voy a desgraciar Usted mandó ese vuelto con tres patines a Rudecindo No, hombre, ca, hombre, ca, por Dios ¿Cómo le voy a confiar tanto dinero a tres patines, doctor? Yo no puedo hacer eso Claro que no, señor juez Rudecindo es comebola, pero no tanto Óigame, óigame, señora, eso de que yo soy comebola No sea malagradecido, te lo estoy defendiendo, hombre Bueno, ya, ya, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó, señor juez Fue que a mí verdaderamente me sorprendió Que la mamita de tres patines Pidiera vuelto para un billete de a cien Porque en su casa no creo que hayan visto nunca cien pesos juntos Vamos, no hable bobería, compadre No hable una vez mamita y yo llegamos a tener más de cinco mil pesos, chico ¿Eh? ¿Y qué hicieron con tanto dinero? Bueno, no pudimos hacer nada, ¿verdad, chico? ¿Y eso por qué? Porque en ese momento llegó la pelucía Cargó con mamita, conmigo Con los cinco mil pesos que teníamos hecho Chico, la maquinita esa que estábamos haciendo de dinero ¿Qué estábamos haciendo? ¿Te cogieron a ti también? No, señor, que se dice estábamos Estaban fabricando monedas falsas No, 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 ¿qué? No era moneda falsa ¿Cómo que no era falsa? No, señor, era moneda de fantasía, chico Tú me digas, era de fantasía Claro, no hay brillante de fantasía y perla de fantasía Sí ¿Y por qué no puede haber billetes de fantasía también? Tome nota de eso, secretario Prosiga usted, Rodecindo Pues, como le iba diciendo Benemérito y Cayuco Magistrado Un momentito Póngale veinte pesos por el Cayuco Muchísimas gracias A mí me sorprendió, doctor, que pidiese en cambio para un billete de a cien Ajá Pero luego pensé Bueno, a lo mejor ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, quiero para darle Ah, sí ¿Por qué no, entonces, Rodecindo, a decirle a que a la gaita esa de una vez? Continúe ¿Qué pensó luego? Bueno, pero luego pensé, quiero decir yo Sí A lo mejor es que se han sacado una centena, un palete, algo así Claro que sí, porque una centena después de todo se la puede sacar cualquiera ¿Qué cosa? Una centena se la puede sacar cualquiera Naturalmente, señor juez ¿Y cómo yo no me la saco nunca? Porque usted es muy fatal Pero yo este año he cogido cuatro centenas ya ¿Y usted, Rodecindo? Bueno, doctor, yo en lo que va de año he cogido cinco ¿Cinco centenas? No, cinco catarros Pero me puse vitamina C y ya llevo cerca de un mes sin coger ninguno Bueno, pero yo le pregunto si cogió alguna centena Ah, no, centena no cogí ninguna Ah, vamos Bueno, pero en fin, ¿qué hizo usted cuando Tres Patines le dijo lo del cambio? Pues lo que hice fue que abrí la caja, cogí noventa y nueve pesos con sesenta centavos Que era el vuelto que me pedían para el billete de avión Ajá Se lo mandé a la mamita de Tres Patines junto con la lata de mermelada ¿Con quién se la mandó? Con un dependiente de toda mi confianza, hijo Un sobrino unido de paquete que me llegó de España en el Marqués de Comillas el otro día Ah, llegó en el Marqués de Comillas Sí, señor, en tercera preferencia ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Pues que mi sobrino salió para allá con la lata de mermelada y el vuelto Y al poco rato volvió con un sobre y me dijo De parte de la mamita de Tres Patines que dentro de ese sobre está el billete de A100 Pero cuando yo abrí el sobre, doctor, oh decepción Lo que había dentro era un billete de A1 ¿Cómo de A1? Tres Patines no pidió vuelto para un billete de A100 Sí, señor, pero el billete era de A peso nada más De manera que me estafaron 99, pero justo ¿Y usted no le reclamó a la mamita de Tres Patines? ¿Cómo no, doctor? Yo me mandé para allá enseguida Pero ya se había marchado para Pinar del Río De modo que todo eso fue un truco de Tres Patines para estafarme ese dinero Vaya hombre, vaya Muchísimas gracias, doctor De nada ¿Por qué me da más gracias? ¿Eh? Ah, sí, está bien, está bien Y usted se sentirá muy tranquilo, muy satisfecho Después de lo que ha declarado Rudecindo, ¿no es así, caballero Tres Patines? Bueno, mientras tú no me condenes, yo me siento encantado de la vida Ay, qué clase de cara, caballero Entonces, ¿a usted le parece bien eso de robarle 99 pesos a Rudecindo? Pero si yo no le robé nada, señora, no insista Eso fue que Rudecindo se equivocó en el vuelto ¿Ah, se equivocó? Sí, señor, lo que pasó fue que mamita quería ir a Pinar del Río ¿A qué pueblo? ¿Al mismo Pinar del Río? ¿Pero viste vuelta abajo? No, espérese, espérese Espérese, vuelta abajo Bueno, iba a Pinar del Río, pero al mismo Pinar del Río ¿Al mismo Pinar del Río? ¿O iba a algún pueblecito? Sí, no sé ¿A qué pueblo? Esa zona de ahí ¿Pero qué lugar? Bueno, yo creo que era... ¿A Artemisa? ¿Eh? ¿Guanajaya? ¿A dónde? Yo creo que era Piñales ¿A qué? Piñales ¿Viñales? ¿Eh? ¿Viñales? Viñales, sí ¿Al Valle de Viñales iba? Al Valle de Viñales, sí ¿Era la vista esa? Es que hay una piedra que se caramba la gente y mira para abajo y ve la palma chiquitica y eso ¿Pero ella iba a pasear o iba a hacer... Iba de paseo, pero a ver si oíste ¿A qué iba? A visitar a unos parientes que tiene por ahí Pero estaba un poco escasa de dinero la verdad Ah, estaba escasa de dinero Sí, entonces yo le dije Mima, te voy a mandar de la bodega de Rulecindo una lata de mermelada para el viaje Sí Aquí dentro de un sobre te dejo un billetico de a peso Le dije yo, tú pagas la mermelada de ahí y te coges el vuelto Entonces usted le regaló a su mamita el vuelto de un peso Efectivamente, me alegro que te dé cuenta, de un peso nomás Y nadie tiene la culpa de que Rulecindo se equivocara y mandara más dinero del que debía mandar, chico ¿Pero cómo que nadie tiene la culpa? ¿Usted no le dijo que mandara vuelto para un billete de a cien? Sí, para un billete de a cien Ah, y un peso es un billete de a cien De a cien centavos, aquí en Guatemala y en Aguas de Pasajeros y donde quiera que vaya Ay, bendito Dios Doctor, en nombre de los chavales de España pide justicia Calma, Rulecindo, que se le hará justicia De manera, Tres Patines, que usted llegó a la bodega y pidió que mandase envuelto para un billete de a cien, ¿no es eso? Sí, pero sin mala intención, no la hubo Eso lo hago yo siempre para darme importancia con la gente que está en la bodega No, no es para darse importancia nada más Sí, chico, yo digo, mande vuelto para un billete de a cien Entonces toda la gente que está en el botrador comiendo galletas de a cien Mira al hombre que habló de los cien, ¿oíste? Que el bodeguero pregunta si el billete es de cien pesos Pues entonces yo le aclaro honradamente No, chico, cien centavos y pasa como una gracia Pero si el bodeguero no pregunta nada, usted se coge el vuelto, ¿verdad? No, chico, yo no hago eso ¿Cómo que no? No, chico, eso lo hace mamita Y cuando va a salir de viaje nada más Escriba ahí, secretario Tenga la sentencia La estafa se ve tan clara que no tiene discusión Y no le rompo la cara porque tengo educación Pero como usted es un pillo más malo que el comején Vaya a cumplir al castillo ese billete de a cien Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice Muy buena suerte, amigos Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue esa luz? Divino, mentadero Hoy me siento de lo mejor No le duele nada Ni pescado frito ¿Cómo dices? Digo que no me duele ni pescado frito ¿Y el pescado frito le ha dolido usted una vez? Póngase peso y medio de multa por preguntar bobería Pero señor juez No protesto, le pongo peso y medio más Y vamos a ver qué caso tenemos hoy Hurto ¿En qué consiste ese hurto? En un bodeguero que acusa a su dependiente De haberle vaciado la caja de su establecimiento Entonces el perjudicado es un bodeguero Sí, señor Pues llámalo complicado en ese bodeguericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rubensindo Caldeiro y Escoviña ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, bueno, vamos a ver ¿Quién es el bodeguero perjudicado? Surtidor de usted, señor juez ¿Cómo surtidor? Usted querrá decir servidor También Pero dije surtidor de usted Porque yo soy quien lo está surtiendo a usted De arroz, frijoles, manteca Y demás comestibles de primera necesidad ¿A mí? Sí, señor Yo soy quien le vende los víveres a su señora Ah, bueno, está bien, entonces Por cierto, doctor Que yo sé que el momento No es el más apropiado para eso, ¿no? Sí Pero la verdad es que tenemos Hay una cuanticita pendiente Que si a usted no le fuera molestia liquidarla Hombre, no, no No es molestia ninguna ¿Le parece bien ahora? Estamos ahora empezando el mes No, mejor vamos a dejarlo para cuando acabe ¿Para cuando acabe el mes? No, para cuando acabe mi mujer Con la resistencia de su bodega Ah, bueno, pues no se preocupe por eso Que no hay problema por eso No hay problema, ¿verdad? No hay problema No, señor No, no hay problema Ni hay fiado Porque mañana mismo Se los oprimo A comprar víveres a casa yuca No trate así a la marchanta, Rudecindo Que se van a ir a otra bodega Que se vayan, señora, por Dios ¿Usted se imagina que a mí me regalan la mercantía? ¿O qué se queda? No le haga caso, chico Que eso es un arrebato que le dio Rudecindo ahora, señor Pero eso se le pasa Díganle a su señora, señor Que siga yendo a esa bodega Que yo le pido a ella ¿Usted? Si usted me vuelve a poner un pin en esa bodega Cojo un cochillo y lo obligo a tomarse dos botellas de cerveza ¿Y eso es algún castigo? Sí, porque yo digo con botella y todo, eh Bueno, bueno, Rudecindo Pero entonces yo no voy a seguir colocado en la bodeguita esa No, no, señor Está usted despedido ¿A mí despedido yo sin formarme de impediente ni nada? Bendito sea Dios ¿Pero qué expediente le voy a formar a un empleado que me roba, compadre? ¿Usted cree que yo puedo tener un dependiente así? Bueno, Rudecindo, no me coloque de dependiente entonces Ah, vamos Pero para no dejarme en la calle completamente desamparado por la sociedad Y expuesto a caer en los cabismos de la delincuencia A un efuesito y colócame de otra cosa, chico ¿De qué lo voy a colocar? Hombre, colócame de cajero, vais ¿De cajero? Sí, de cajero Señor juez ¿Cuánto ponen por apretarle el pato expuesto a uno hasta que saque la lengua? Treinta años ¿No me lo puede dejar en menos? No, señor, ese es el precio de tarifa ¿Qué le vamos a hacer? No deje de avisarme cuando haya alguna rebaja En eso no hay rebaja, Rudecindo ¿Está usted nervioso? Un poco Ya me voy a apretarle el pato Déjame un día que lo voy a estrapallar Me a estrapallar, estrapallarlo en la calle ¿Qué no puede ser en el jugado? No entiendo Dígame, usted es el acusado, ¿no es eso? Sí, pero el acusado injustamente Porque hoy sí es verdad que yo no hice nada ¿Qué así, pobrecito? Usted siempre es inocente, ¿verdad? Bueno, siempre Yo no sé qué es lo que me pasa a mí Que cada vez que me pongo a trabajar honradamente Vengo a parar a jugar hoy ¿Pero qué es lo que le va a pasar? ¿Que te roba usted el dinero de lo demás y tiene que hacer? Hombre, señora, no levante calumnia Que yo soy incapaz de robarme nada de nadie Si yo tocara un dinero que no fuera a mí Ese dinero me quemaría las manos Sí Óigame que tiene ahí en la mano derecha usted ¿La mano derecha es la manchita esta? Sí, ¿qué cosa es esa manchita? Es una quemadura de la joya ¿Con qué una quemadura? Sí, se me reventó la joya Bueno, Tres Patines, vamos al asunto El caso es que usted trabajaba como dependiente en la bodega de Rudecindo, ¿no es eso? Sí, porque mamita me llamó y me dijo Tres Patinitos, tienes que trabajar Si me cuentas, su mamita le dijo que tenía que trabajar Sí, entonces yo le pregunté ¿Y eso por qué, mima? Ella me contó Porque ya yo estoy vieja Y no lo puedo hacer De manera que ahora tiene que trabajar tú Para que descanse yo Ajá, ¿y qué? Nada, que yo le dije No, mima, no te hagas esa idea Que tú todavía estás fuerte Y puedes seguir trabajando Mejor descanso yo y sigue trabajando tú Ay, cámelo, favor ¿Usted le dijo eso a su mamita? Sí, la pobre Yo se lo dije para darle ánimo, ¿tú sabes? Lo que son las cosas, caballero ¿Tú puedes creer que mamita no trago? No me diga, de verdad que no trago No, chico, se me quedó mirando así Con los ojos abiertos Con mucho cariño Sí ¿Oíste? Sí Con el labio de abajo mordido Y me dijo Tres patinitos Pero soltó el labio para decirlo, ¿oíste? Sí Me dijo Tres patinitos No seas carretudo Vete a buscar trabajo ahora mismo O te rompo un hueso Vaya, hombre Y eso lo dijo con mucho cariño, ¿verdad? Sí, con mucho cariño Y con una estaca en la mano Óyeme De manera que no tuve más remedio que a colocarme de peluquero ¿Qué es eso de a colocarse, Tres patines? A colocarme, chico Con ovación del verbo buscar trabajo y conseguirlo Colocarse, Tres patines Le sobra una A Sobra una A, seguro Sí, señor Bueno, no la voto Guarda la pocha acá Por ahí Pero dice usted que se colocó de peluquero Sí No, primero me coloqué de peluquero y barbero Ajá En un establecimiento que era mitad barbería para caballero Y otra mitad peluquería para señora Ajá Y tú puedes creer, oye esto Que el dueño me votó, chico ¿Por qué lo votó? Nada, chico Por una bobería, chico Una equivocación sin importancia que la tiene cualquiera ¿Qué equivocación fue esa? Nada, que al segundo día de estar trabajando Llegó un matrimonio de una mujer y un hombre que era casado Sí Y me tocó atenderlo a mí, chico Entonces yo senté a cada uno en un sillón Cogí la navaja de afeitar ¿Eh? ¿La navaja de qué? De afeitar, chico De afeitar la barba Afeitar, Tres patines Le falta una A Y yo no te dije que guardara la que sobraba ahorita Sí Bueno, ponla ahí, chico Y asunto concluido All right ¿Pero qué pasó con ese matrimonio? ¿Ya la pusiste? Sí, ya la puse All right Pues yo cogí la navaja de afeitar al marido Ajá Y el tono brillante Sí, el tono brillante Sí, sí Escogida, ¿verdad? Sí, escogida De cada grupo, lo más selecto Y ahí, trackeado Sí Yo le aguanté que me dijera lo que le diera la gana Porque el hombre tenía razón Pero cuando me sanó la primera galleta Ahí fue cuando me tiré en el suelo Y se bajó usted con él No, no, no me convenía Por eso era más grande que yo, chico ¿En qué quedamos? ¿No dice usted que se tiró del suelo? Sí, para que no me siguiera dando el chico Ajá Bueno, pero en fin, Rudecindo ¿Qué fue lo que le pasó a usted contra el patine? Pues nada, ilustre y violetero, señor juez Póngale diez pesos con la violetera Continúe Muchas gracias, doctor Eh, que yo tengo ahora, doctor Una bodeguita ahí en la avenida novena del reparto Almendare ¿Sabe usted? ¿Cómo se llama esa bodega? El Pelotero ¿El Pelotero? ¿Por qué le puso ese nombre? Porque ya le he dicho que está en la novena del Almendare ¿Y qué más? No, no, nada más Con ser pelotero vaso No, yo le pregunto que qué más pasó Ah, pues que era cuestión de cuatro días Y una semana, centímetro más o menos Tres patines se presentó en mi bodega Diciéndome que se iba a portar bien Que quería trabajar Y en fin, que lo colocara de dependiente Y como eso de que se iba a portar bien Me lo jugó por los tres angelitos de la azotea del centro gallego Y yo no podía poner el dueño A ver, porque me equivocaba la buena fama de que siempre hago mal De hecho, en nuestro edificio rodeado ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues más remedio Que colocarlo en mi bodega otra vez Usted estaba delante cuando él mejoró eso ¿Verdad, Nanami? Señor Es cierto que yo estaba comprando unos garbanzos Que usted me dijo que eran muy buenos Y me salieron durísimos ¿Durísimos? Hombre, caramba, me extraña eso ¿Usted los ablandó con bicarbonato como yo le recomendé? Sí, señor Los puse en remojo desde el día anterior Con un puñado de bicarbonato en el agua ¿En el agua? Ya me parecía, mi hombre El bicarbonato no se echa en el agua, Nanami ¿Cómo que no? No, señora Para ablandar esos garbanzos Hay que abrirles un agujerito en el centro a cada garbanzo Y echarle el bicarbonato dentro Ahí está, sí Se va en el relleno Y si en vez de bicarbonato le mete potasia Oiga, mejor todavía Bueno, ya los puse otra vez Pues sí, señor Pues tres patines le dijo a Rudecido delante de mí Que si le daba trabajo, él se portaría bien Porque es la verdad Es que yo quiero ser bueno Pero lo, óigame, lo que me pasa a mí Es que yo no sé, chico No tengo suerte, chico ¿Cómo? ¿Qué es lo que no tiene usted? Suerte, señora ¿Suerte? ¿Y eso? Se cambiaron el nombre a la vergüenza ahora Sí, señora A la vergüenza usted sabe bien que es otra cosa Aparte que no tiene nada que ver con esto Pero usted no la tiene tampoco, hermano Bueno, chico Te voy a decir que tenga mucha... All right, all right Con eso me va Pero es buena la poca que... All right, all right Qué más... Sí, ya Qué más rudecido Bueno, pues que cuando tres patines me dijo eso, doctor Yo me conmoví Sí Porque aquí donde usted me ve, doctor Yo tengo el corazón muy blandito Te lo abraza, cocheado, ¿no? Sí, es verdad que me tiene blandito, sí Ojalá que los garbanzos que me den de usted Fueran tan blanditos como su corazón Pero los garbanzos son piernas Deje los garbanzos tranquilos, hermano Sí, ya eso pasó Ya pasó En fin, el corazón se lo tiene blandito, ¿verdad? Sí, sí Parece que este lo va hablando con mi camarón tú también, ¿no? No, señor No lo va hablando con nada Lo tengo así de nacimiento Bueno, por decirme, ¿qué pasó? Bueno, porque yo coloqué a tres patines No Bueno, en los primeros días Como yo estaba allí vigilándolo No pasó nada Pero ayer no me quedó más remedio que dejarlo solo en la bodega Eso tuvo usted que salir Sí, señor Tuve que ir a la quinta a que me dieran radioterapia profunda En el dedo gordo del pie derecho Que lo tengo muy inflamado ¿Qué le pasó en el dedo gordo? Bueno, hijo El otro día bajé de golpe el cierre metálico de la bodega, ¿no? Sin darme cuenta de que tenía el pie debajo Y oiga, mi doctor Cuando ese cierre me cayó encima del dedo gordo Creí que me lo había matado ¿Tan duro fue el golpe? Ay, terrible, doctor Gracias a que en la casa de socorro le hicieron la respiración artificial Que el señor no se salva ¿Y tú estás seguro de que lo que te cayó en el pie fue cierre metálico? ¿Y qué otra cosa iba a ser, hombre? No sería un garbanzo, doctor ¡Hombre, no! ¿Qué va? Si llega a ser un garbanzo hay que cortarle el dedo Mira cómo era No, no, no Si le cae de mucha altura, sí Pero a lo mejor le cayó de cinco o seis pulgadas Bueno, ya, ya ¿Ya estoy ilustrando? Pues no ilustre Para que sepa la categoría de garbanzo No ilustre nada Déjate estar, déjate estar Se entiende Fuegale diez pesos a ese señor Y siga usted mismo El caso fue que tuvo usted que salir, ¿no es esto? Sí, señor Y cuando regresé de tres patines había desfalcado la casa ¿Cuánto se llevó de ella? Todo lo que había, doctor Veinticuatro, setenta y cinco Que yo lo había contado antes de irme Por si acaso ¿Y eso tres patines? Bueno, nada, señor Yo no hice más que lo que me mandó Rudecindo ¿Seguro? Sí, chico, seguro Porque lo que pasó fue que Rudecindo Tuvo que ir a la quinta, ¿no? Eso ya me lo dejó ¿Quién? Rudecindo ¿Cuándo? Hace un momento cuando habló conmigo ¿Cuándo habló contigo quién? Rudecindo Bueno, pero es que yo te estoy hablando de Rudecindo ¿Y Rudecindo también hablaba de él? ¿De quién? De Rudecindo, compadre Entonces cuando estaba hablando con Rudecindo Rudecindo pedía que Rudecindo Tuvo que ir a la quinta Rudecindo estaba hablando de Rudecindo ¿Diez pesos de multa por llenarme el juzgado de Rudecindo? A ver, María Y acá deben de decir qué pasó en la bodega Bueno, lo que pasó fue que Rudecindo Me dijo antes de irse Mucho cuidado con lo que haces Sí Trata a todo el mundo bien No le pides a nadie Y a todo el que te pida algo Dale el peso completo que no quiero problemas ¿Usted no me dijo eso? Bueno, eso sí Porque últimamente he tenido algunos problemas ¿Qué problemas tuvo usted, Rudecindo? Nada Que si en esta libra de papa faltaban los hozars Que si en este litro de aceite faltaban tres dedos Que si en esta libra de bacalao faltaban catorce espinas ¡No, no me jodería de la gente! Que siempre está reclamando Hacen bien No tienen derecho a que se les dé el peso exacto Sí Y por eso le hice esta recomendación a Tres Patines Pero eso no tiene nada que ver con que se robase el dinero de la caja, doctor Pero lo que me dijiste fue El que cuando... Ay, chico, si ahora es que yo me vengo a dar cuenta Todo ha sido una mala interpretación, señor ¿Por qué una mala interpretación? Sí, oye, oye esto No, o sea... ¿A quién le está hablando? No, yo con usted Ah, ¿y qué es eso de oye esto? Se le fue, ¿no? Se le fue, sí Retractese, no, retráctese ¿Pero de carné o para cartera de atila? No, no, que, que, que... Que me retrate, dice No, que se retracte Ah, sí, bueno, no, yo estoy regular A todo el que, oye Tu vecino me dijo A todo el que te pida algo, dale el peso completo Ajá ¿Y eso fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, que primero que vino fue un cieguecito Sí Ahí, que me pidió un centavito, por favor Y entonces abrí la caja y le di un peso completo ¿Qué cosa, hombre? ¿Le dio usted un peso en efectivo? Hombre, claro que sí Luego vino una viejita Me pidió un níquel La pobrecita Y yo le di otro peso completo Bendito Dios Pero eso no fue lo que yo le dije, compadre Sí, Rulecindo Tú me dijiste que a todo el que me pidiera algo Le diera el peso completo Yo seguí dando el peso completo Hasta que dejé la caja vacía Mentira, señor juez Tres patines le dio este guano a su mamita Que yo lo vi Ah, usted dio la mamita de tres patines Sí, que trabajamos bien La conozco Sí, sí, sí ¿Y eso, tres patines? Bueno, eso fue que... ¿Qué? Yo vi que... Claro, ¿eh? Claro, quiero las cosas Primero llegó un individuo que pidió un bacalao entero Y me buscó No, no, siga, siga, siga Pero no le encontré la cabeza del bacalao Sí, siga, contigo Bueno, entonces... Oíste, yo vi que todo el mundo se estaba llevando un coco a la bodega Entonces llamé por teléfono a la mamita para que cogiera su chance también la pobre No me diga, y la cosa empezó por un cieguito, ¿verdad? Sí, primero que llegó fue un cieguito Yo le di un peso Y luego una viejita, ¿no es así? Sí, una viejita, le di otro peso ¿Y esa viejita era su mamita? No, mamita llegó después de vestida de corto y con el capín y pidiendo para un asilo infantil ¿Y le dio usted otro peso? No, ¿pa' qué? Ya era una vez le di todo lo que quedaba en la caja para no andar... Así, escriba ahí, secretario Venga la sentencia Ese dinero que ayer a su mamita le dio lo tiene que devolver porque se lo mando yo Y no vuelva a cometer otra pechoría, igual o lo tendré que poner 10 años en un penal Escucha el siguiente programa de la Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora Hasta entonces, Manovo Iglesias que les habla, les dice ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue de salud? Ay, hoy el médico dijo que tenía que hacerme una radiografía de la parte de delante del páncreas ¿Cómo de la parte de delante? Sí, porque no le interesa el páncreas entero Lo que le interesa del páncreas es el pan nada más Sí, eso, señor juez, pero ¿qué es lo que él quiere averiguar? Si lo tengo de flauto o de molde Bueno, señor juez, pero para eso no hay que hacerle una radiografía ¿Qué hay que hacerme entonces? ¡Hombre, un sándwich! ¿Cómo me van a hacer un sándwich a mí? Póngase un peso de multa por decir bobería All right Póngase otro peso por decir all right Ah, qué va, mañana mismo compro una lata y me pongo a vender tamales Porque este empleo me deja mi pérdida, ¿no? Haga usted lo que quiera, pero primero dígame qué caso tenemos para hoy o le pongo otro peso más Por favor, aguante los pesos, señor juez Lo que tenemos hoy es un hurto ¿A quién hurtaron? A un bodeguero Pues llámenlo complicado en ese bodeguericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí como me lo tiran! Rubecindo Caldeiro y Escovilla ¡Viente! José Candelario Tres Patines ¡A la rea! ¿Ya está aquí todo el mundo, secretario? Sí, señor Everybody Póngase un peso por el body y otro por el ebri A ver, ¿quién es el acusado? El bandolero de Tres Patines, señor Tres Patines Óigame, señora, ¿usted no puede suprimir los adjetivos calificativos? No, señor Cuando yo estaba hablando de usted, la palabra bandolero no es adjetivo ¿Y qué cosa es lo que es? Un nombre propio Tres Patines y bandoleros son dos palabras que quieren decir lo mismo para que lo sepa Para que lo sepa quién ¿Usted? No, si eso ya yo lo sabía ¿Qué me cuenta? Usted ya sabía que Tres Patines y bandolero era lo mismo Sí, pero fíjate en que tú mismo dices que era ¿Cómo que era? Sí, chico, era, preterito pasado que ya pasó del verbo fue, chico El verbo fue no existe, Tres Patines No me diga, se murió No, señor No ha existido nunca, porque el verbo a que usted se refiere se llama ser ¿Ser qué? ¿Servando? No, ningún servando, ser nada más Ah, bueno, pues yo reconozco que era un bandolero, pero ya no lo ero, chico Ya no lo soy Ah, tú fuiste bandolero también No, señor Estoy explicando que no se dice ero, sino soy Ah, sí, ¿verdad? Pues yo, yo era un bandolero Pero mamita me regañó y entonces me arrepinté, chico Me arrepentí Ay, mamita, te regañó a ti también, ¿no? ¡No! Y entonces, ¿por qué tú te has arrepentido? Yo no tengo nada de qué arrepentirme, Tres Patines Y hágame el favor de callarse La boca, ¿verdad? ¿Qué otra cosa va a ser? Si le digo que se calle, tiene que ser que se calle la boca No, porque podría ser... Pues sí, ¿verdad? Sí, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Sí Pues dése cuenta A ver, ¿quién acusa a Tres Patines? Servidor de usted, doctor Gracias por lo de servidor De nada, señor juez Usted sabe que se lo digo con sinceridad Y que yo lo aprecio a usted como si fuera de mi familia No me diga ¿Quién? Seguro que me aprecia como si fuera de su familia Palabra que sí, hombre Pero, bueno, no quiero a usted como siquiera a un hermano, naturalmente Bueno, ¿y cómo me quiere usted, entonces? Como siquiera a una suegra y ya basta No, deje, deje, no me quiero tanto Muchísimas gracias Vamos al caso, ¿qué le sucede a usted? Bueno, pues ante todo, doctor, permítame brindarle mi establecimiento para cualquier cosa que se le pueda ofrecer. Tome, le voy a dar una tarjetita. A ver, la tarjeta... Muchísimas gracias. Aquí, Rudecindo... No, la gracia se la doy a usted por dármela. No, yo a usted por aceptarla. Muchas gracias. Rudecindo Caldero y Escoviña, S.L. ¡Ah! Se trata de una sociedad limitada. No, señor, ahí no hay límite ninguno. Mi establecimiento puede usted comprar todo lo que usted quiera. Entonces, ¿qué quiere decir S.L.? Siga leyendo. ¡Ah, vamos! ¿Qué quiere seguir? Rudecindo Caldero y Escoviña, S.L. Siga leyendo. Bodega La Jaiva Jíbara. Maloja, 99, sótano. ¿Usted tiene su bodega en un sótano, Rudecindo? Sí, doctor, porque es muy cómodo, ¿sabe usted? Así los marchantes, para entrar en la bodega, pues no tienen que subir escaleras, sino bajarlas. ¿Y cuando se van, no tienen que subirlas? Sí, pero cuando se van ya compraron y no me interesa, no me importa, ¿no? Vaya un día por allá, doctor, para que vea eso. Está muy bonito, pintadito de verde y todo. Pero tenga cuidado al bajar las escaleras, ¿eh? Porque todos los días se caen cinco o seis marchantes allí. ¿Qué cosa? ¿Todos los días se caen cinco o seis? Sí, porque la escalera está un poco oscura. Y todos los días hay cinco o seis que ponen el pie donde no hay escalón y se van de cabeza para abajo. ¿Y esos marchantes no se rompen la cabeza? No, ¿qué va? Quedan blanditos, pero enteros, chico. Ah, bueno. ¿Y qué pasó en esa bodega, Rudecindo? Bueno, pues el que tres patines me robó, señor juez. Yo lo coloqué de dependiente, ¿no? Sí. Y él, aprovechando un momento en que yo salí, pues me dejó vacía la caja contadora. Oiga, yo no hice más que cumplir las órdenes suyas, Rudecindo. ¿Qué órdenes ni qué toronja, hombre? Usted me robó. Momento, Rudecindo. No me eches toronjas en el juzgado. Estoy sembrándolas, doctor, porque usted sabe que hay que sembrar para poder comer. Pues siembrelas en otro lado. Hay que sembrar en todas partes. La patria necesita toronjas. Pues aquí no hay toronjas. Por eso hay que sembrar las precisas. ¡Cállese la boca! Dígame, tres patines, ¿es cierto lo que dice Rudecindo? Bueno, eso es según cómo se mire, ¿no? Ah, eso es según cómo se mire. Claro que sí, porque que tú lo miras de frente, entonces ya hay que discutirlo. Que tú lo miras de marfil. ¿De qué marfil? De helado. Perfil. Ajá, de pernil. Perfil. De perfil. Pues no hay que discutirlo nada más que como se discutió lo primero, ¿no? Sí. Porque eso de sembrar toronjas parece muy sencillo, pero tiene sus complicaciones. Momento, tres patines. Porque la toronja es la postura de la toronja. Momento. Tres patines. Si tú le... Momento. ¿Y cierto de...? Momento. Yo le pregunto si es cierto lo que dice Rudecindo del robo. ¿Y qué te estoy diciendo yo? Usted me está contestando que la siembra de toronja tiene sus complicaciones. ¿Y una cosa no viene bien con la otra? Claro que no. Entonces uno de los dos está equivocado. Uno de los dos no. El que está equivocado es usted. ¿Y yo no soy uno de los dos? Sí, señor. Entonces, ¿qué bobería es la que tú le traes? Yo no me traigo ninguna bobería. ¿Y te la traes, chico? Silencio. Confiesa usted el robo, ¿sí o no? Bueno, chico, tú te pones a hablar de una forma y le colocas uno los problemas de una manera. Si te digo que sí, ¿qué me hace? ¿Qué voy a hacer? ¿Condenarlo? Entonces, no, chico. Ah, no. A ver, Rudecindo, explíqueme qué pasó en esa bodega. Bueno, pues lo que pasó, ilustre y batilongo magistrado, fue que Tres Patines estaba colocado de pendiente en mi bodega. ¿Cómo que estaba, chico? ¿No lo sigo estando? No, señor. ¿Y eso? Yo no me acuerdo haber renunciado. Usted no renunció, pero lo boté yo. Ay, entonces me quedé sesanto. Hombre, claro que sí. Ya usted ve, señor juez, ve eso. En cuanto uno quiere trabajar honradamente, viene el patrón y lo bota. ¿Pero honradamente de qué, hombre? ¿Si usted le vació la caja contadora? No exagere, señora, que yo no se la vacié. ¿Pero cómo que no? No, señora, los ocho kilos prieto que había en la gaveta del menudo ni los toqué siquiera, chico. Bueno, pues yo no los encontré en la caja. ¿Que no los encontraste en la caja? No. Ah, no, perdón, perdón. Ahora que me acuerdo, me los llevé para la guagua, ¿sí? Ajá. ¿Y quién lo autorizó usted para llevárselo? Nadie, esa es la verdad. Pero si ese es el problema, yo lo devuelvo. Le devuelvo los ocho kilos a Rudecindo y aquí mismo terminamos este juicio y nos vamos a tomar un cafecito. Pero tomando tranquilo, ¿eh? Tomando un cafecito, ¿verdad? A tomar algo. ¿Eh? A tomar algo. ¿Usted invita? Bueno, yo invito, pero Rudecindo pagan. ¿Qué rayos voy a yo a pagar nada, hombre? Y los sesenta pesos que usted me llevó, joven. Ah, ¿tengo que devolver eso también? Hombre, claro que sí. Pues entonces hay que seguir el juicio, chico. Y claro que hay que seguirlo. Claro. Claro que hay que seguirlo. Y si el señor juez no lo condena a usted hoy, más vale que cuelgue la toga y que vuelva para los tiempos en que trabajaba de guaguero en la ruta 15. En la 16, señora. Bueno, en una ruta yo lo vi. No me cambie de ruta y absténgase de emitir opiniones relacionadas con los deberes del señor juez. Es que lo de tres patines es un fuego, ya, compañero. Cállese la boca. No me grites, chico, porque conmigo sí que la cosa es distinta. Fueste más fueste que tú me has puesto treinta días a mí y yo lo he cumplido, chico. Oiga, nananina, ¿se va a callar, sí o no? No, no, y no. Ah, bueno, creí que me iba a decir que sí. Claro. Siga arrudeciendo. ¿Qué pasó en ese establecimiento? Bueno, doctor, que ayer por la tarde entre cinco y cinco y cinco menos cinco centímetros más o menos centímetros menos, no tuve más remedio que ausentarme de la bodega, cosa que yo no acostumbro a hacer casi nunca. No acostumbra usted a ausentarse. No, porque no me gusta dejar a los dependientes solos en el establecimiento, ¿no? Usted sabe que el ojo del amo engorda al caballo. Espérete, aguántate un momento, por una curiosidad, chico, el caballo ese soy yo, chico. No, señor, es el negocio. Ah, bueno, sí, sí, ya me extrañaba, porque a mí no me engorda ni el gofileño. No interrumpa tres patines. Y mira que lo he tomado con el lado de cañito. No interrumpa tres patines, continúe arrudeciendo. Pues como le iba diciendo, doctor, ayer por la tarde tuve que salir. Y cuando regresé, me encontré con que tres patines se había marchado, llevándose sesenta pesos que yo tenía en la caja contadora. ¿Y usted está seguro de que fue él quien se los llevó? Sí, señor juez, porque yo a mi mitica lo vi. Ah, usted lo vio. Sí, porque a eso de las seis de la tarde, yo entré en la bodega a comprar un kilo de sal. Y vi a tres patines sacando dinero de la caja y metiéndoselo en el bolsillo. No me diga, usted fue tan indiscreta que se puso a mirar lo que yo estaba haciendo con el dinero. Claro que sí, para eso tengo los ojos de la cara, mira qué cosa. Dejé que vuelva a comprar sal a una bodega donde trabaje yo, que le voy a decir que no hay para que se vaya pronto. De eso nada, si yo llevo mi dinero, usted me tiene que despachar los víveres que yo le pido a usted. No, señora, porque usted va a espiar lo que hacen los dependientes, vaya a comprar víveres a un potrero, hombre. En los potreros no hay bodega. ¿Y qué es lo que hay entonces? Hierba nada más. Pues a ti, si coma hierba. ¿Pero qué rayos voy a comer yo hierba, hombre? Momento, nena, nena, no me eches rayos aquí. Tengo que echarlo, chico, me están diciendo que coma hierba yo. Pues échalo en un potrero, pero no aquí. A ver, tres patines, ¿por qué se cogió usted ese dinero? Pues si yo no cogí, yo cogí algún dinero, chico. No se haga el bobo, que yo le he dicho que lo vi. Sí, y además, señor juez, yo le puedo decir lo que hizo él con el guano ese. ¿También lo sabe usted? Sí, señor, se fue para un cabaret y cogió un jalao tremendo. Sí, pero yo no hice más que seguir las destrucciones que me... Las destrucciones que me dejó Rodecindo. ¿Qué destrucciones? La que me dio él cuando... ¿Qué destrucciones? ¿Eh? ¿Instrucciones? ¿Instrucciones de juzgado, chico? No, señor, es intrusión de lo que le dio Rodecindo. Sí, sí. Sí. Eso fue lo que... Bueno, mire, yo le voy a decir, yo no le dejé yo a usted nada de instrucciones, señor. Ah, no. Absolutamente. Ah, ¿usted no me dejó en un papelito que había dentro de la caja con todas las destrucciones? Ay, no digan mentiras, hombre. Lo único que había en la caja era una nota con unas cantidades que yo había pagado a primero de mes. No, Rodecindo, yo creo que tú estás errado, viejo. No estoy equivocado ni errado. Eso, doctor, es que yo tengo tres empleados más. ¿Ah, sí? ¿Qué empleados son esos? Bueno, pues la primera es una criada que me va a la casa, que yo le tengo colocada porque la pobre se cayó un día de un ónibus, se quedó coja. Sí, sí. Ella se llama Rosalía, ¿no? Rosalía. Pero yo le digo la coja, ¿sabes? Ah, usted dice la coja y ella no se molesta. Qué va, doctor, si es buenísima, hombre. Y los otros dos son un guarda que yo tengo para que me cuide la bodega de noche. Y Tomás, el mensajero. Muy bien, ¿y qué pasó? Bueno, pues que el día primero les pagué su sueldo a los tres y anoté en un papel que le había dado a cada uno. Sí. Ese era el único papel que había en la caja. ¿Qué cosa, chico? Eso no era un papelito que tú dejabas para mí, chico. No, señor, era lo que había dado a cada uno, que lo tenía anotado ahí. Sí, me acuerdo perfectamente de que en la caja le di 15 pesos al guarda, 25 a Tomás, 30 pesos a... No, 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 un momento. El papelito que está aquí dice que 15 pesos a la coja, al guardia 25 y a Tomás 30. Capito yo, pero qué confusión más terrible. Cáense la boca, estamos sacando cuenta aquí, Tres Patines. Ya lo sé, chico. Entonces... Ese papel que ustedes descamisaron de... ¿Quién descamisó nada aquí? Ese papel no lo recuerdo. No, 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 no. Oígame, Tres Patines. Como una prueba. Espérense un momento, espérense un momento. Lo suyo no tiene nombre, Tres Patines. ¿Cómo no tiene nombre? Dicete que es robo, chico. Ah, lo sabe que es robo. Dicete, pero de eso a lo que sea. Bueno, pues no, pero no es que sea robo, es que no tiene... Pero óigame, Tres Patines, atiéndame un momento. Si yo lo estoy entendiendo. Óigame, mire que yo le doy consejos a usted, para que no cometa este bandolerismo, porque eso es bandolerismo. Y con el mismo hombre. Eso es como cuando usted se faja con uno y le da el ojo, y le sigue dando en el mismo ojo, en el mismo ojo, en el mismo ojo, y se lo saca. Claro, chico, eso es una parte de autografía, que se faje uno y le den dos piñazos en el mismo ojo. ¿Tú sabes lo que es arriba del dolor del primero que te dé al otro? Dele el otro que está bueno. Si me da el segundo, me saca la rutina de ahí, compadre. ¿La qué? La rutina del ojo. ¿Qué rutina? Oye, ese. El redondel, señor. Oye, la rutina. ¿Y cómo se llama? ¿La qué? ¿Cómo se llama eso? La parte del medio del ojo. Sí. Eso es la... ¿Cómo se llama? Eso es distinto, chico. Ah, es distinto. Sí, hombre, sí. La rutina de los homilandeses es grande, chico. Bueno, oígame. Pregúntale cómo se llama, doctor. ¿Le pregunto cómo se llama? Yo no me acuerdo cómo se llama, pero... ¿Secretario cómo se llama? Retina. Ah, Retina. Ah, Retina. Bueno, oígame una cosa. ¿Usted, por qué se cogió usted el dinero? ¿A dónde tú andas? ¿Cómo que dónde andas? Dos veces se lo he dicho. Dos veces. ¿Dónde se cogió el dinero? Bueno, porque yo me encontré el papelito que tenía tres líneas y la primera línea decía así. Sí. Fíjate, ese papelito que tú tienes ahí, ¿no? Sí. Fíjate que lo que yo voy diciendo. Sí. Coja quince pesos. Eran los quince pesos que le había dado a la coja. Sí, pero como que en esa línea decía coja quince pesos, yo creí que tú me decías que cogiera quince pesos y lo cogí. No me diste. Sí. Se cogió usted quince pesos. Claro. Luego seguí leyendo y la segunda línea decía guarda veinticinco pesos. Sí. Cuando yo leí eso de guarda veinticinco pesos, cogí veinticinco pesos seguido y los guardé, ¿no? Ah, los guardó. Sí, los guardé en el bocillo. Y la tercera línea decía para Tomás treinta pesos. Y yo pensé, bueno, esto es que me deja treinta pesos para Tomás. Y en vista de eso agarré los treinta pesos y me fui para el cabaret a darme unos tragos. Oye, o sea, adiós, hombre. Pero en el papelito no decía para Tomás, hijo, sino para Tomás. Ah, bueno, pero se te olvidó ponerle el acento porque yo leí clarito para Tomás, chico. Vaya, hombre. ¿Qué más decía ese papelito, Tres Patines? El papelito decía... No, no, el papelito ya no decía más nada. Ah, no. No, no, pero no hacía falta que dijera más nada. ¿Por qué no hacía falta? Porque tampoco en la caja había más dinero, chico. Ah, vamos, ya no había más. No, únicamente los ocho kilos prieto que si tú quieres para demostrarme un revés... Sí. ¿Se lo devuelvo ahora mismo a Rolecitos? No, deje, deje, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Desde luego lo primero que va a hacer el acusado es devolver el dinero que se cogió equivocado. Y como que todo ha sido solo una equivocación, le pondremos por bandido treinta días de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana. Hoy me siento joven y fuerte, como si tuviera veinticinco años. ¿Veinticinco años de casado? No, señor, veinticinco años de edad. Bueno, usted dice años de veinticuatro meses cada uno, ¿verdad? No, señor, años de doce meses. No me diga. Entonces usted se siente hoy joven. Sí. ¿Y fuerte? Sí. ¿Como si tuviera usted veinticinco años? Sí. ¿Y ya le dijo todo eso al médico? No. Ah, pues dígaselo, porque eso es grave. ¿Cómo que es grave? Oh, ya lo creo que sí. ¿Desde cuándo padece usted de esas alucinaciones? Póngase cinco pesos de multa por esa pregunta. Pero mire, doctor, yo... No miro nada. Dígame qué caso tenemos hoy, ¿qué es lo que me interesa? All right. Déjeme ver el acta. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿De cuánto es el hurto? De cien pesos. ¿Quién fue la víctima? Un bodeguero. Llame a los complicados en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Qué hubo, secretario? No vino hoy, Nananina. No, señor Labrón. No, ella es la pobre, está... ¿Qué está aquí? Está corriendo atrás de la fabada. ¿Qué fabada? ¿De la comida? De la papa. De la comida. ¿Quién le preguntó a usted nada? No, pero... No, no, pero yo se lo pregunté. Sí. No se lo pregunté. No. Póngale diez pesos de multa por meterse en lo que no le importa. Bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿por qué no vino, me dijo? Porque Labrón cae entre estos dos señores. Ah, muy bien. Supongo que usted será el bodeguero a quien le hurtaron los cien pesos, ¿no es así, Rudecindo? Derdichadamente, sí, señor. Me lo surtó ese bandolero de tres patines, dicho sea lo de bandolero, sin ánimo de ofender. ¿Sin ánimo de ofender a tres patines? No, sin ánimo de ofender a los bandoleros. Bueno, Rudecindo, no diga eso, chico. Mira que hoy sí es verdad que no tiene razón ninguna, chico. ¿Cómo que no tengo razón, hombre? Por Dios, todavía tiene usted la poca vergüenza de negarlo. Bueno, no empiecen. No empiecen a discutir. Usted quiere hoy seguir premiándose así, solo, así. Vamos al caso. ¿Qué fue lo que pasó, Rudecindo? Pues verá usted, doctor, resulta ser que hará cuestión de dos semanas y media centímetro, más o menos, que me estoy dedicando otra vez a la venta de víveres al monudeo. ¿Y eso? ¿Abría usted otra bodega? Sí, señor. Bueno, hay que ser una bodega muy buena, es la verdad, ¿no? Porque una bodega, para ser buena, tiene que estar en una esquina y en bajos. ¿Y la suya no está en una esquina y en bajos? No, señor. Está en medianía de cuadra y en altos. No me diga. La bodega esa está en unos altos, ¿verdad? Sí, porque yo anduve buscando unos bajos desalquilados que fueran baratos, doctor, pero no los encontré. Entonces me propusieron una azotea que estaba bastante buena, ¿no? Y como que no había otra cosa, pues dije, bueno, pues ahí mismo pongo la bodega. ¿En una azotea? Sí, señor. ¿Y los marchantes suben a comprar ahí? Se va, hombre, no hay uno solo que quiera subir. Pero bueno, eso no es problema, doctor, no, porque ellos piden que las cosas por teléfono y yo se las mando. Ah, vamos, ¿tiene usted mensajeros? Sí, señor. Sí, la casa tiene un servicio especial de mensajeros. ¿En bicicleta? No, en paracaídas. ¿Cómo en paracaídas? Sí, es lo más moderno que se conoce, doctor. Doctor, usted supongamos, veamos usted a la bodega, ¿no? Tiene tres centavos y medio de sal. Entonces yo pongo la sal en un cartucho, lo doy al mensajero. El mensajero se encarama en el muro de la azotea, abre el paracaídas, se tira y a los dos segundos y medio ya está en la calle. ¿Qué me cuenta? A los dos segundos y medio ya está en la calle. Sí, sí, ese promedio de bajada que hay en el itinerario de paracaídas, ¿no? A los dos segundos y medio en la calle y a los doce minutos y medio está en emergencia. ¿Cómo en emergencia? Sí, chico, yo soy uno de los mensajeros de la bodega esa, chico. Y la primera vez que me tiré en paracaídas desde la azotea la cosa salió bastante bien, esa es la verdad. Salió bastante bien, ¿no? Sí, en la mano izquierda yo llevaba un cartucho con una docena de huevos, que lo había pedido un marchante. Y en la mano derecha cinco botellas de cerveza que había pedido otro, chico. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Nada, pues nada, que yo me subí al muro de la azotea, me tiré, llegué al suelo. Seguí para la casa del primer marchante, toqué el timbre, salió la cocinera y yo le pregunté, por una feliz casualidad, los huevos que ustedes pidieron eran para tortillas. ¿Qué le dijo la cocinera? Que no, que eran para freír. Sí, entonces ya tú sabes, yo le dije, pues mire, mejor que lo frían con cartucho y todo, porque vienen un poco esparramados. ¿Cómo esparramados? Sí, porque cuando yo salí de la bodega, lo que llevaba dentro del cartucho era una docena de huevos, tú sabes. Pero cuando llegué a la casa ya no era una docena, chico. ¿Qué era entonces? Medio litro, chico. ¿Cómo medio litro? Sí, porque salieron sólidos, pero llegaron líquidos, tú sabes. No me digues, las cinco botellas de cerveza que había pedido el otro marchante. Bueno, esas llegaron bien, pero destapadas. Menos mal, solo llegaron destapadas, ¿no? Sí, lo único que las botellas de cerveza generalmente se destapan por arriba, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estas no, estas llegaron destapadas por abajo, por un costado. Por abajo y por un costado, entonces llegaron rotas. Bueno, rotas completamente no, porque yo había pedacitos de botellas que estaban enteros. Los picos que así todos los tenía enredados los dedos yo, ¿no? ¿Los qué? Los picos de las botellas. Ah, sí. Ah, usted llevaba los tres picos. Sí, las cinco botellas repartidas, sí. ¿Qué me cuente? Y esa fue la primera vez que usted se tiró, ¿verdad? Sí, porque la segunda yo llevaba diez libros de papa. Oye, esto, para otro marchante. Entonces me tiré de la exotea, abrí el paracaídas, sujeté bien la papa. Y para que la cosa saliera como era debido, el paracaídas, la papa y yo teníamos que haber llegado al suelo al mismo tiempo. ¿No es eso? Claro que sí. Ya lo ves, se lo dije recién, dice que no. ¿Cómo que no? Bueno, sí, decía que no. Pues primero, oye, me llegó el paracaídas, mire eso. El paracaídas. Después llegué yo. Y a lo último de todo llegaron las lluvias, chico. ¿Cómo que llegaron las lluvias? Las lluvias de papa. Pues, oye, cuando yo estaba allá en el suelo, las papas me caían encima. Y figúrate tú, cada vez que me caía encima una papa, era un tremendo papazo. Bueno, bueno, pero acláreme una cosa. Usted llegó al suelo después que el paracaídas. Bastante después, la verdad, chico. Y eso que yo le gritaba al paracaídas, espérame, no te me apure tanto, chico. Pero él no me hizo caso, ya tú sabes, a los doce minutos y medio, tres patines en emergencia, con una pata desencolada. Desencolada no, señor. Deslocada. Bueno, como sea, chico. Pero el caso es que cuando yo quería caminar para acá, pues la pata caminaba para allá, chico. Y todo es por culpa de rudeciendo, chico. Mía no, porque un accidente lo tiene cualquiera. Y además, yo no le di a usted los cincuenta pesos de indemnización que me pidió por esa pata rota. Bueno, sí. ¿Y entonces de qué se queja? No, si yo no me quejo, chico, yo le estoy explicando al juez cómo funciona el servicio de mensajeros de la casa tuya nomás, chico. Ah, bueno, porque si se va a ver, usted se rompió la pata por tirarse mal. Ah, vamos, pero el patine se tiró mal. Claro que sí, doctor. Yo siempre les advierto a los mensajeros que no se tiren de pie, porque si falla el paracaídas, se pueden romper una pata. ¿Y cómo tienen que tirarse, entonces? De cabeza. ¿Y si se tiran de cabeza, no pueden romperse la cabeza? Sí, pero hay menos probabilidad, porque la cabeza es una nada más, mientras que las patas son cuatro, doctor. ¿Cómo que son cuatro? Póngamela una horta, el español es este. No me da la gana, no me mande poner muerta. Pero qué cuatro patas de cacho. Cállese la boca. Y obliga a la gente que se vende para tirarse. ¿Cómo que se...? Pa' que no vea uno ni la guagua, ni los camiones, ni nada, chico. ¿Lo obliga a taparse los ojos? Sí, chico, que se tire vendado. Bueno. Bueno. Con papel de caramelo se pega ahí el papel de caramelo. Vamos, vamos, vamos. No hable usted, que ya estoy viendo aquí una cosa que no me gusta. Vamos a ver, usted le pagó una indemnización a Tres Patines por ese accidente. No, sí, señor, cincuenta pesos como cincuenta soles de mi vida. Lo cual no ha sido obstáculo para que ese bandolero me robara cien pesos más. Mentira, Rudecindo, yo no te robé nada, chico. Sí, señor, que me lo robó usted. Y la culpa la tengo yo por haberlo colocado de mensajero en mi bodega. No, no, pero eso precisamente le iba a preguntar yo a usted. ¿Por qué colocó usted a Tres Patines sabiendo de sobra cómo es Tres Patines? Usted sabe cómo es el corazón español, doctor, ¿no? Bueno, me lo garantizó su tío Crescencio, que es una buena persona. Me dijo que esta vez se portaría bien y yo lo crié. ¿Su tío Crescencio? ¿Ese tío es nuevo a Tres Patines? Sí, me lo traen la semana pasada. No me digas. ¿Por qué? ¿Tú lo conocías? No, yo no lo conocía. Bueno, es que yo tengo cuatro tíos, ¿tú sabes? Sí. Mi tío Venacio, el tío mío Leorcio. ¿El tío qué? Leorcio. Leorcio, sí. ¿Tú lo conoces, no? No, sí, pero usted me ha hablado de él. Mi tío Crescencio y el tío mío Piloncio, que ya es... Ah, Piloncio, sí. Piloncio lo conozco. Venga, Kai, ¿todos sus tíos, todos son tan sinvergüenzas como usted? No, chico, no. No. Mis tíos son todos personas decentes, chico. Ah. Tú puedes creer que no parecen de la familia, esa es la verdad, chico. Bueno, ¿y cómo han podido mantenerse así? Ya sé. No se juntan con usted. No, porque ninguno vive cerca, tú sabes. Mi tío Venacio es boticario, ¿y tú sabes dónde tiene la boticá? ¿Dónde? En remedio, chico. Qué casualidad, ser boticario y vivir en remedio. Sí, no, no, es casualidad, es que cada uno se mudó para el sitio que más le convenía para el negocio. Ah, vamos, lo hicieron a propósito. Sí, porque mi tío Leorcio es guagüero, ¿y tú sabes dónde vive ese? ¿Dónde? El racho veloz. Ah, está bien. ¿Y su tío Crescencio? Ese es bombero, ya que tú no me aciertas dónde vive. Déjeme pensar. Mira, a ver. ¿Sí, en fuego? Frío. ¿Quemado de güine? Frío también. ¿Te da por vencido? Sí, ¿dónde vive? En la cueva del humo. No me digas. Mira acá, y su tío Piloncio. Mi tío Piloncio se dedica a criar guanajos, chico. Sí. Porque eso es lo que a él le gusta, siempre lo verás con un guanajo al lado, chico. ¿Y dónde vives, en Guanajay? No, al lado del Ruecino. ¡Mendito Dios! Doctor, en nombre de Pedrito Rico, póngale usted una multa de 20 pesos. No, Ruecino. Déjelo que me informe sobre su familia, que siempre comienza a conocerla. No te hagas, si tú eres más rico que Pedrito, óyeme. Porque yo sé que tú tienes dinero de la cantidad de... No, no tengo nada de esa, hombre. Bueno, dejen eso. De modo que esos son sus cuatro tíos, ¿verdad? Sí, luego tengo tres tías, que son... Las tres tías son mujeres de las tres. Sí, ya lo sé. Sí. Que la pobre no está muy bien de salud, tú sabes, las tres están bastante malas, chico. ¿De veras? Sí, una tía mía es Sara. ¿Qué tiene su tía Sara? Sara, Sara Ampeón. Y la otra es Mirdalia. ¿Qué tiene su tía Mirdali? Mirdalitis. Mirdalitis. Y la otra es mi tía Pancha, que ya tiene 84 años y está muy viejita, chico. ¿Qué enfermedad tiene esa? No, ninguna, chico. Esa está bien de salud. ¿Qué quedamos? Nos dijo usted que también estaba mala. Compadre, ¿tú quieres que esté buena con 84 años? All right. Y esa es toda su familia, ¿verdad? Bueno, chico, luego está mamita, tú sabes. Pero a esa ya tú la conoces, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Gracias, yo sé. Oh, y bien que la conozco. Ya lo creas, sí. Luego queda el tío mío, ese, ¿cómo se llama? Sandalio. ¿Tío? Entonces hay más tío. No, yo le digo tío, pero es primo, ¿tú sabes? Ah. Es zapatero. Hay otro primo mío, el Adio. Sí. Sí, que él vive en el pueblo de Guanábana. Ese es el heladero. El heladero. Todo el mundo le dice el Adio de Guanábana. El heladero. Y el primo Juanito, primo Juanito, que oye, mi viejo, es una clase de admirador tuyo que se pasó, chico. ¿De veras? Ah, se pasa la vida diciendo que tú eres el juez más inteligente del mundo, que tienes una cultura salvaje, que tienes un talento tremendo, como te hace Eulogio ese hombre. Caramba, pues me alegro de conocer un hombre que se exprese tan bien de mí. Sí. ¿Dónde vive ese? Bueno, ese está metido en Mazorra, no lo sabe. Cien pesos de multa. ¿Con qué, chico? ¿Qué culpa tengo yo de que lo obliguen a vivir allí, chico? Cállese la boca. Eso es lo que le gritan a él cuando se pone a decir que tú eres inteligente. Cien pesos más. Pero oye, me dio. ¡Silencio! ¿Cuánto me pusiste? Cien. Pásamelo todo para la lotería. La lotería, ¿no? A usted lo voy a enseñar yo a respetar a la justicia. Vamos a ver usted, Rodeciendo. ¿Quién le recomendó a tres patines? Fue su tío Cresencio, ¿verdad? Eh, sí, doctor. Y como ese tío es una persona decente, yo accedí a su petición y coloqué a tres patines, pero creyendo que esta vez se portaría bien. Sí, pero Rodeciendo, vamos a aclarar eso. Porque a mí me gustan las cosas claras. Mi tío Cresencio te dijo que yo me iba a portar bien. Sí, señor. Y yo no me porté bien. No, señor. Caballero, nunca hubiera creído que mi tío Cresencio fallara de ese modo. Está visto que ya uno no... Oye, no se puede creer en nadie, señor. Bendito sea Dios. Pero si la culpa de que su tío Cresencio fallara la tuvo usted mismo. No, Rodeciendo. Mi tío fue el que se puso con el problema de la... De cual... Bueno, yo... Déjenme eso a mí, caballero. ¿Cómo que se lo dejen a usted? Sí, yo arreglo eso con mi tío Cresencio. Ah, ¿usted lo arregla? Sí, yo le explico cómo fue la cosa y estoy seguro de que no va a haber problema. ¿No tiene miedo de que se ponga bravo? No, él tiene muy mal genio y por cualquier cosa suena a la galleta, ¿no? Pero en la forma que yo se lo pienso explicar es muy difícil que me dé la galleta. ¿Por qué? Porque yo le pienso explicar el asunto por teléfono, ¿tú sabes? En fin, Rodeciendo, ¿qué fue lo que le hizo Tres Patines a usted? Pues verás, hijo, verás. ¿Qué? Digo, imagínese usted, doctor, ¿no? Que el mismo día que le di los 50 pesos de indemnización para que se curara su pata rota, le di 100 pesos más para que se los entregara a Susana Caldeiro, una prima segunda mía por parte de padre, que fue la que me prestó el dinero para abrir la bodega, y a la cual, doctor, le estoy pagando a razón de 100 pesos mensuales. Y ese bandolero de Tres Patines, señor juez, no le dio nada. Pero, ¿qué? ¿Esos 100 pesos no eran para mí también, señor? ¿Qué iban a ser para usted, hombre? Por Dios, ¿usted no conoce a Susana Caldeiro? Bueno, sí. Y yo no le dije bien claro que esos 100 pesos eran para Susana. ¿Para Susana? Hágame el favor. Si ahora es que me vengo a dar cuenta yo de lo que ha pasado. ¿Qué fue lo que ha pasado? Hombre, que la cosa vino ligada, señor juez. Y por eso es que yo me figuré que todo el dinero era para mí, chico. ¿Y por qué se figuró usted eso? Porque yo le dije a Ruelecindo que me tenía que dar 50 pesos para acabar de componer mi pata rota. Y él me dijo que sí, que me lo daría al día siguiente. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente me llamó, me dio un billete y me dijo, estos 50 pesos son para su pata rota. Y luego me dio otro y me dijo, estos 100 son para Susana. ¿Y sabe lo que entendí yo, chico? ¿Qué entendió usted? Que eran para la pata sana mía, chico. ¿Cómo para su pata sana? Sí, primero me dijo, estos son para su pata rota. Y luego me dijo, estos son para Susana. No hay ahí una equivocación, caballero, justificada. Bueno, tres patines, pero dígame una cosa. Usted nunca se equivoca en contra suya, ¿verdad? No, chico. La equivocación en contra de uno mismo no puede ser nunca equivocación justificada. ¿Por qué? Porque no son negocios, chico. Dejan pérdida, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted quizás estimó que su truco iba a colar, pero tiene que aflojar el guano que se cogió. Y además, como resulta que dejó mal a su tío, le pongo por este lío 500 pesos de multa. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo. Cuando no es el hígado, es el estómago. Cuando no es el estómago, es el reuma. Pero siempre tengo algo. ¿De veras, doctor? Y bien que sí. Hoy pagué 40 pesos de médico y 32.90 de botica. Oiga, ¿y eso no es mucho gasto, señor juez? Sí, pero ¿qué quiere usted que le haga yo? ¿Hágase socio de una quinta? Bueno, mire, a ver si me consigue una que sea bien resistente. Porque ya yo fui socio de tres. ¿Y qué le pasó? Quebraron. No me diga, ¿quebraron las tres? Las tres. Yo estoy ya que me ven a acercarme a una quinta nada más y cierro la puerta. Bueno, déjame ver si yo le consigo una donde lo admiten. Mientras, le digo el caso que tenemos para... Sí, cómo no, ¿de qué se trata? De un hurto. ¿Quién fue la víctima de ese hurto? Un bodeguero. Pues llámenos complicados en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Hoy no vino de la mina, secretario? No, parece... ¿Qué le pasa? ¿Yo? ¿Usted es secretario de aquí? Contésteme, ¿usted es el secretario de aquí? No, yo... Entonces, ¿por qué habla si yo no le he preguntado a usted? No puede preguntarse la... No, no he preguntado... Yo a usted no le he preguntado, he dicho... Hoy no vino de la mina, secretario. ¿Se me quiere quitar el puesto, no? No, no es que le quede, es que le den muy... Póngale un peso de multa. Bueno, doctor, está mal, está mal, me conteste cuando el señor juez... Sigue tu bobería ahí, anda, dame el favor. Póngale 10 pesos, dame el favor. Gracias, doctor. Bueno, doctor, la bronca es... Entre estos dos señores, nada más... ¿Cuál de los dos es el acusado? Bueno, tú dices el acusado injustamente, ¿verdad? No, señor, yo digo el acusado nada más. Bueno, y no podríamos nosotros meterle ahí lo de injustamente... ...como el que no quiere la cosa. No, señor, no podemos meterlo. Bueno, entonces déjame ver si yo te averiguo el asunto. ¿Tú eres el acusado, Rubén Sindo? No, señor, yo soy el que acuso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ojalá me equivoque, pero me da el corazón que el acusado soy yo. No me digas, el corazón le da a usted eso, ¿verdad? Sí, no es por darme importancia ni nada, pero yo tengo un corazón que, óyeme, no me falla nunca. Funciona bien. Perfectamente. Cada vez que el corazón me dice que yo soy el acusado, ya tú sabes, trepatine pa' el vivacho. Hombre, claro. En eso no le puede fallar a usted ni el corazón, ni el hígado, ni el duodeno. ¿Por qué, Rubén Sindo? Porque usted es un delincuente habitual, compadre. Usted es carne de presidio. ¿Qué cosa, Rubén Sindo? ¿Pero tú me habito bien a mí, chico? Sí, cómo no, estoy cansado de verlo. ¿Y tú sabes lo que peso yo? No. Pues yo peso 105 libras con todo y lo voy a ver. ¿A qué te parece? ¿Y qué? ¿Qué quiere decir? Es que con ese peso no se puede ser carne de presidio. ¿Cómo que no? No, viejo, con ese peso lo único que se puede ser es hueso de presidio nomás, chico. Listo sea Dios, póngale una multa ahí, doctor. No me mandes poner multas. Hoy vengo de buen humor y no quiero ponerle multas a nadie. Qué bueno, tú ves, óyeme, ¿de verdad que hoy no vas a poner multas? No, hoy voy a poner días nada más. Oh. Para empezar le voy a poner 30 días a usted para que no sea tan descarado. Pero óyeme, viejo Bernardo. Silencio. ¿Qué ha hecho yo, chico? Silencio. Vamos a ver, Ruda, ¿siendo usted la víctima del hurto ese que aparece en el acta? Sí, señor, yo soy el ociso. Entonces usted es bodeguero. Sí, señor. Yo tengo una bodeguita ahí que... No, espérense, 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 espérense. ¿Qué? ¿Usted es bodeguero? Sí, señor. Contéste mejor. Tengo una bodega, doctor, que no vamos a decir que sea la mejor bodega del mundo ni nada de eso, no. Pero en fin, es una bodeguita pintadita de verde muy bonita que está bastante bien sortida porque ayer mismo, doctor, sin ir más lejos, recibí del campo unos frijoles negros que da gusto verlos. Son blandos. Que va, son durísimos. ¿Cómo que son durísimos? Sí, por eso le digo que da gusto verlos nada más. Comerlos no da gusto ninguno. Entonces, ¿por qué trae usted del campo esa clase de frijoles? Porque yo no los como, doctor. Yo los vendo nada más. Ah, está bien, entonces. Hombre, es comerciante. ¿Eh? ¿Que usted no pertenece al giro de comercio? No, yo no. Entonces no sabe nada. No, yo no sé nada de eso. Pero yo sé ponerle un peso de multa por atrevido. Ah, eso sí. Ah, bueno. ¿En qué consiste el hurto que le hicieron a usted? Bueno, pues consiste ilustre y aplaudido magistrado en que ese bandolero de tres patines me robó un paquete de mercancías, vulgo víveres y más vulgo todavía comestible. No, 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 no. Un momento. Vamos a aclarar eso porque vulgo, yo no te robé ninguno. ¿Y cómo se va usted a robar un vulgo, tres patines? ¿Usted sabe lo que quiere decir vulgo? Yo no, chico. ¿Y tú? Yo sí. Ah, entonces tú fuiste que te lo robaste. No, señor. Yo no me he robado nada. ¿Y cómo tú sabes lo que he hecho? Porque lo he visto. Ah, lo viste en la bodega de Rulecito. No, señor. Lo vi en el diccionario. No me digas. ¿Esto está en el diccionario? Claro. ¿Y quién lo puso ahí? Tres pesos de multa por analfabeto. Oh, mi Dios. Siga arrudeciendo. ¿Qué mercancías fueron las que le robó tres patines? Bueno, pues me robó un paquete de víveres que yo le di para que lo llevara a casa de una clienta. ¿Alguna compra que le hicieron? Sí, señor. Sí, un ranchito para quince días que la señora esa había comprado en mi bodega. Ajá. Diez libros de manteca, tres de frijoles, cinco de arroz, dos de garbanzos. En fin, veintisiete cincuenta en total. Aparte de un queso crema que le mandé de contra como un seco de la casa. No me diga la casa suya, un seco y todo, ¿no? Ah, cómo no, sí, señor. Sí, pero es un queso crema que hay ahí que tú le levantas el papel de plomo. Sí. ¿Y tienen una rayita verde así? No, hombre, no, señor. Esos son los quesos verdes. Y todo eso, escriba, ponga, tome nota de eso ahí, secretario, por si hay algún envenenado en la demarcación de acá. Todo eso se lo mandó usted a su clienta con tres patines, ¿verdad? Sí, señor. Sí, pero el de sinvergüenza este desprestigiado de tres patines se lo robó todo, doctor. De manera que del ranchito no quedó nada. No es verdad, Rudecito. No diga que no quedó nada porque quedó algo, chico. ¿Qué fue lo que quedó? ¿De qué, chico? De ese ranchito. ¿De qué ranchito, chico? Póngale diez pesos a Rudecindo para que no se meta a darles órdenes al juez. Devuélvanme las gracias, entonces. No, señor, no tengo que devolverle nada porque esas gracias ya me las dio usted y son mías. Está bien, chico, pero en mi gallega vida te vuelvo a dar una mano. Ni falta que me haces. Y a mí tampoco. Le vamos a hacer. Si tiene vergüenza, no me hable más. Póngale diez días de arresto. Ay, Dios, Dios. Y explíqueme, ese rancho no lo había pagado ya la clienta. Eh, sí, señor, lo había comprado, lo había pagado, y yo se lo mandé con tres patines. Pero hoy por la mañana se apareció el marido de esa señora en la bodega y dio una clase de tangana tremenda porque su mujer no había recibido nada, doctor. No, 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 eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Otro caso? No. Óyeme, yo quisiera que tú hubieras oído la cosa que dijo ese hombre, chico. Que me cuenta, dijo muchas. Ah, ah. No, bueno, muchas no, tú sabes, pero eso sí, la poca cosa que dijo eran escogidas. ¿De veras? Oh, dijo cada cosa que hasta los frioles negros se pusieron colorados. No. Oye, yo no me explico cómo Rulecindo le consintió a ese hombre que se hubiera puesto así de esa manera, chico. ¿Y de qué iba a hacer yo, compadre, si el hombre tenía toda la razón? ¿Qué cosa? ¿El hombre tenía razón? Claro que sí. ¿Cómo no iba a tener razón, señor mío? Si el rancho que su señora había comprado se lo robó a usted por el camino. No, que yo me lo... No, chico, no digas eso, Rulecindo, que me da sentimiento, chico. ¿Qué sentimiento ni qué aceitunas? ¡Eh, momento! Rulecindo, no me eches aceitunas en el jugado que luego se patita con los huesitos. Las que yo he hecho no tienen huesitos porque son aliñadas. Pues ni aliñadas ni de ningún modo. Está bien, retiro las aceitunas entonces. Hecho pasar. Pero con esta de hoy van ya 642 veces, doctor, que me roba tres patines. De manera que hoy lo tiene usted que condenar a cadena perpetua. No, 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 la cosa no es con brava. Yo haré lo que me parezca. No, señor, usted lo que tiene es que condenar. Eso será si quiero. Pues si no lo condena a usted, lo condeno yo. ¿Cómo que lo condena a usted? Sí, señor, si te pones con mucha bobería, te condeno a ti también. ¿A mí, sí? Sí, chico, a ti, al secretario, a todo el mundo. Treinta pesos de multa. Como si me quieres poner ochenta. Pues ochenta pesos entonces. Como si quieres irte a freír espárraga. Pues me voy a freír... ¡Arrucindo! Usted y yo vamos a acabar mal. Usted me está perdiendo el respeto a mí. No es verdad. Yo no le puedo perder el respeto a usted. ¿Por qué? Porque nunca se lo he tenido. ¿Cómo que nunca me lo ha tenido? Claro que no, doctor. ¿Usted cree que yo puedo respetar a un juez que permite que ese bandolero me robe? ¿Eh? Bueno, mientras ustedes terminan eso, yo voy a llegarme hasta la esquina tomando un cafecito. No, señor. ¿Qué, chico? Usted no puede ir a la esquina a tomar ningún cafecito. Bueno, llama por teléfono entonces y pide que lo traigan aquí. Pero venga acá, venga acá. Tres Patines, ¿qué se ha figurado usted? Aquí no se puede tomar café. ¿Por qué? Porque este es el templo de la justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia con el café? Mire, Tres Patines, lo que tiene que hacer es decirme inmediatamente por qué se robó este rancho. ¿Qué rancho, chico? El que rudeciendo le dio para la señora esa. El que... Ah, sí. ¿Tú puede creer que ya eso se me había olvidado a mí? Se la había olvidado, ¿verdad? Ya se la había olvidado. ¿Qué? Usted padece de amnesia. ¿De qué? De amnesia. ¿Eso es enfermedad? Ay, Dios caramba. Sí. ¿Usted no sabe lo que es amnesia? ¿Cómo no voy a saber lo que es amnesia? Que la he tomado yo veinte veces, chico. ¿Usted ha tomado la amnesia? Sí, señor. Que se toma por cucaracha. La cucaracha casi que... ¿Amnesia con cucaracha? No, sí. Luego cucaracha en un vaso de agua. Cucaracha. Será cucharada. Cucharada. Y lo que usted quiere decir es magnesia. ¿Eh? Magnesia. ¿Eso es lo mismo? No, señor. Amnesia es cuando una persona pierde la memoria. ¿Ah, sí? Que no sabe quién es. Usted no se acuerda... Que no se acuerda de nada. De nada. ¿Usted es que está loco o arrebatado, chico? No, no. No, no, no. Eso es amnesia. ¿Ah, sí? El que está loco o arrebatado coge y mata a la gente y eso. ¿Usted me entiende? Pero que usted ahora está bien, pero no sabe quién es usted. Ah, sí. Mire, más vale que no se lo diga porque usted por qué día viene haciéndose el que tiene un ataque de amnesia. Acuérdese y contésteme. Es que usted no piensa dejar tranquilo nunca, arrudecindo. Pero si ya yo lo dejé tranquilo a este hombre es como una semana, chico. ¿Una semana? Sí, porque yo me coloqué en una botica, tú sabes. Pero me fui de la botica y entonces no tuve más remedio que caerle arrudecindo arriba otra vez para que me colocara en la bodega, chico. Bueno, pero de la botica esa se fue a usted o lo botaron. ¿Eh? No sé, chico. ¿De qué se ríe? Pues no sé, porque, óyeme, porque ¿sabe qué pasa? Como que yo no podía hacer lo que quería el dueño. Para mí que el hombre ese, chico, óyeme, estaba loco. ¿Por qué estaba loco? Porque cuando yo me coloqué en la botica esa, el dueño me dijo así. Léase bien los cartelitos que tengo puestos en la botica, porque todo lo que dice el locatel eso, tiene usted que hacerlo. Ah, el boticario le dijo eso. ¿Qué boticario? El dueño de la botica. ¿Tú lo conoces? No. ¿Y cómo tú sabes que es boticario? ¿Por qué lo haces, trepatine? Para ser dueño de una botica no hay que ser boticario. Bueno, parece que no, porque el dueño de esa botica no es boticario. ¿Qué cosas, entonces? Es fumocético. All right, all right, vámonos a discutir. Eso me han dicho a mí. Bueno, ¿y qué? Nada, que como que él me dijo eso, yo me puse a leer los cartelitos y uno decía, sea breve en el teléfono. Yo dije, bueno, seré breve en el teléfono. Otro decía, no arroje colillas al suelo. Ajá. Yo dije, muy bien, no arrojaré la colilla para el suelo. Pero en eso me meto para dentro de la botica y allí en un estante pegaba un pomo, había un cartelito que decía, alumbre. Alumbre. Sí. Figúrate esto, chico. Me fui a ver al dueño en seguida y le dije, amigo, búsquese una dependienta femenina que sea casada. Porque eso sí es verdad que no lo puedo hacer yo de ninguna manera. Pero mire que usted es bruto, trepatine. Pero bruto, ¿por qué, chico? Tú no hubieras hecho lo mismo que yo, chico. No diga boberías, compadre, por Dios. El señor juez es un hombre demasiado inteligente para eso. ¿Demasiado qué? Inteligente, doctor. Dándome coba ahora, ¿no? Póngale cinco pesos de multa, secretario. Momento, secretario. No me ponga nada, chico. Retiro lo de inteligente, señor juez. Ah, bueno, bórrele. No, digo, no. Póngale diez en lugar de cinco. Indito Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para que usted no me multe, compadre? Cortarse como es debido. Y a ver, ¿cuánto dijo usted que valía el rancho ese? 27.50, doctor. De manera que tres patines me robó 27 pesos y medio. Vamos, no le haga caso, señor juez, que yo no le robé nada a él. No, ¿y dónde está ese rancho, entonces? Bueno, yo salí con él, pero como que Rudecindo no me dio la dirección bien. Parece que lo entregué en otro lado. ¿Cómo que no le di la dirección bien, hombre, por Dios? Yo no le dije que esas víveres eran para el número nueve de la calle. No, 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 Rudecindo, no, no, tú no me dijiste, tú me dijiste a mí que los vives eran para la señora del nueve. Porque la señora esa vive en el número nueve. ¿En los bajos? No, en los altos. Ay, está la cosa, señor juez. Lo que pasó fue que yo lo entregué en los bajos, chico. ¿Y quién vive en los bajos? Asómbrate, mamita. No me diga, en los bajos de esa casa vive su mamita. Sí, se mudó hace tres días. ¿Y usted le entregó ese rancho a su mamita? Sí, se puso de lo más contenta cuando se lo dijo. ¿Y por qué se lo dio a usted? Porque yo creí que era para ella. ¿Y por qué creyó usted que era para ella? Porque Rudecindo me llamó y me dijo, coja este paquete y lléveselo a la señora del nueve de esta calle. Sí. Yo cogí el paquete, salí caminando con él y por el camino me puse a pensar. La señora del bodeguero es la bodeguera. Sí. La señora del gato es la gata. La señora del perro es la perra. ¿No es así la cosa? Sí, así es. Entonces yo seguí pensando y dije, la señora del nueve tiene que ser la nueva. ¿Y quién es la nueva en esa calle? Mamita que se mudó hace tres días. Pues óyeme, así es que ya tú sabes. No es así la cosa esta. Y por eso le dio ese ronchito a su mamita, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Vaya, hombre. De modo que la señora del nueve es la nueva. Sí, la nueva. ¿Y quién es la señora del once? ¿La señora del once? Sí, la once. ¿Y la señora del cero? La cera. No me diga, ¿y la señora del cinco, del seis y del catorce? Bueno, no tiene señora. Todos esos números son solteros, tú sabes. ¡Ay, bendito Dios, doctor! En nombre de Pedrito Rico pido justicia. ¿Pero qué hice yo, Ruecindo? ¡Ay, pues qué va a hacer, robarme! Usted tenía que subir ese paquete a los altos. No podía, Ruecindo. Lo que iba en ese paquete eran frijoles, arroz, manteca y otros artículos de primera necesidad. De manera que tenía que dejarlo en los bajos. ¿Por qué, Tres Patines? ¿No podía subirlo a los altos? No, chico, porque los artículos de primera necesidad no se pueden subir, chico. Eso se llama agiotismo. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Tres Patines, yo no sé si eso se llama agiotismo, pero lo que hizo usted se llama bandolerismo. Y como esa es la verdad y usted merece condena, le pongo media docena de días en el vivazo. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Parece que hoy el almuerzo no me cayó bien. Porque me siento así como si tuviera un peso en el estómago. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? No, no, porque yo nunca he tenido un peso en el estómago. Ah, ¿no? No, lo más que he tenido ha sido diez centavos. ¿Cómo diez centavos? Sí, una vez, cuando era chiquito, que me tragué una monedita de arreal. Bueno, pero yo no les estoy hablando de un peso monetario. Yo me refiero a una sensación de peso en el estómago. Ah, bueno, eso debe ser una indigestión. Pero a eso yo nunca le doy importancia. ¿Y qué hace usted cuando la tiene? Nada, porque yo no la tengo. ¿Cómo que no la tiene? No, porque yo no le doy importancia a eso. ¿Qué? ¿Para qué le voy a dar importancia a una cosa que no la tengo yo, verdad? Sí, claro. Póngase veinte pesos de multa por ese razonamiento y ese cameleo que se trae usted ahí. Es que creo que me he saltado dos bocadillos aquí, señor juez. Pero la verdad, mire, óigame, por Dios, ¿qué me dijo que es una multa? ¿Una multa de veinte pesos? Señor juez, por Dios, mire, que este meme ha puesto más de cien multas. No importa, porque a eso yo no le doy importancia tampoco. ¿Cómo que no le da importancia? Claro que no. ¿Para qué le voy a dar importancia a unas multas que yo no soy el que las pago? ¿Usted no cree? No, señor juez, yo no creo eso. Pues yo no creo lo otro tampoco. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un chantaje. Ajá. ¿A quién quisieron chantajear? A un bodeguero. Pues llámelo complicado en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Viene! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿No falta nadie por llamar, secretario? No, señor juez. ¿Dónde está Nananina? Bueno, doctor, Nananina me encargó que le dijera que hoy no podía venir. Sí. Porque tenía que ir a Alvedado Tennis Club a jugar a la canasta. No me diga, Nananina le ha dado hora por jugar a la canasta. Sí, chico, le ha dado por jugar a la canasta ahora. ¿Tú no le vas a poner una muta por así? No, Tres Patines, porque la canasta es un juego muy distinguido. Ah, vamos, es un juego muy distinguido. Sí, señor, es un juego de salón. Sí. ¿A usted no le gustan los juegos de salón? Sí, cómo no, chico. ¿Qué juego de salón es el que le gusta más? A mí el siloche. Momento, Tres Patines. ¿Quién le ha dicho a usted que el silo es un juego de salón? Ah, no es un juego de salón. Claro que no. Bueno, pues yo lo he jugado mucho en un salónche. ¿En qué salón? En el salón de vial de un amigo mío, chico. Ah, sí, ¿cómo se llama ese salón? Bueno, el salón de vial. Sí. Bueno, el salón tiene el mismo nombre del dueño, tú sabes. Que, por cierto, esta mañana, comprende, me dijo que, ¿cómo se llama? Que cumplía su santo. Cumplía día, mañana. Sí, cumplía, estaba su día. Ajá. Porque mañana tú sabes que es San Fernando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues él se llama Fernando Ganiza. ¿Y cómo se llama el salón, entonces? ¿Salón Fernando? No, se llama el Salón Ganiza. Momento, Tres Patines. ¿De verdad que ese salón existe? Caramba, chico, me entraña esa pregunta. Tú sabes que lo bueno que yo tengo es que yo nunca digo una mentira. Bueno, no vamos a discutir esto. No, porque vamos a discutirlo. No, no lo vamos a discutir. Claro que no, chico. Que no lo vamos a discutir, Edith. Pero es el que tú lo estás discutiendo. No, el que lo está discutiendo es usted. A pesar de todo eso, el silo no es un juego de salón. ¿Seguro que no, chico? No, señor. Los juegos de salón son el dominó, las damas, el ajedrez, la canasta, el bridge, el panchís y la lotería de cartones. ¿Cuál le gusta más de todos esos? A ver, ¿de todos los juegos eso? Sí. A ver, después, 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 a repetir a ver, chico. El dominó. Dominó. Las damas. Las damas. El ajedrez. El ajedrez. Usted sabe lo que es el ajedrez, ¿verdad? Sí, ¿cómo no voy a saber lo que es el ajedrez, chico? ¿Qué es lo que es? El ajedrez viene siendo... Yo he tomado vino de ajedrez, chico. Usted ha tomado vino de jerez. De jerez, sí. Jerez de la frontera. No es lo mismo. Te lo estoy diciendo, hijo, que no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿usted sabe lo que es el ajedrez? El ajedrez, sí. Esa cosa que tiene figurita. Sí. ¿Entiende? La reina, el caballo. Sí, un caballito con la cabeza así. La canasta la conoce. ¿Cómo no, chico? ¿Las damas? Yo he repartido pan. No, hombre, no. Canasta, juego de canasta. Ah, ese juego que dice tú. Las damas. El dominó, la dama, el ajedrez, la canasta. El bridge. ¿El qué? Bridge. ¿Qué cosa? No sé. ¿Es verdad ese juego? Sí, señor. Es un juego, sí. Ah. ¿El parchí? Sí. ¿Le gusta el parchí? No sé, yo le dice tú qué es el juego. Sí. ¿La lotería de cartones? Eso sí lo ha jugado yo. Ajá. Ah, yo le agarro con el Ambal Centro. Ambal Centro, Pinta Esquina. Pinta Esquina. Terno. Terno. Ajá. Lotería. Lotería. ¿Cuál le gusta más de todos esos? ¿De todos esos juegos? De todo lo que yo le dije. Sí, el silo, chico. Le estoy diciendo que el silo no es un juego de salón. ¿Y la treta pista tampoco? Tampoco. ¿Seguro? Seguro. Entonces, valiente basura, entonces, es la que juega en los salones, chico. Póngale cinco pesos de multa por esa declaración, secretario. Pero oye, mi viejo. No oigo nada. Así gana cualquier... No, así gana nada. ¿Le pareció poco los cinco pesos? No, está bien, está correcto. Vamos a empezar por cinco pesos. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué le pasa a usted? Que tres patines el doctor me quiere chantajear de una manera inigua. No es verdad, Rudecindo. Lo que te pasa a ti es que ya tú cogiste el vicio de la gorda esa que viene aquí de acusarme por gusto, chico. ¿Qué me cuenta? Rudecindo lo acusa usted por gusto. Sí, chico. Por eso voy a ver si un día de estos estudio la carrera de embogado yo. ¿Eh? Para poder defenderme bien de las acusaciones injustas que se me están haciendo, chico. No me diga, usted va a estudiar la carrera de abogado así, un día de... Sí, un día de estos, que no tenga nada que hacer por la noche. Ah, ¿por dónde? Por la noche. ¿Por la qué? Por la noche, chico. ¿La noche? La noche, ¿cuándo lo vaya a contar? No, 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 no. ¿Eh? No, no. Que no, ¿por qué no, chico? No, no, que no es lo, es no. Noche. De noche, sí. Ah, bueno. ¿Piensa usted dedicar toda la noche a estudiar la carrera de abogado? Bueno, toda no, chico. Hasta las diez y media o las once nada más. Ajá. Porque a mamita no le gusta que yo me acueste tarde, a él le gusta que me acueste temprano. Venga acá, Tres Patino. ¿Usted sabe lo que cuesta la carrera? Sí, como no, chico. ¿En la primera zona de cuarenta kilos? No, no. Si pregunta, te muere, te dice sesenta. No, no. Yo digo la carrera de derecho. Bueno, esa no sé, porque yo nunca he ido derecho, chico. ¿Cómo que nunca he ido derecho? No, yo cuando he alquilado una máquina me he sentado en el asiento. All right. Estoy ahí parada dándome cabezazo con el bombillito de arriba, chico. All right. Estudie para abogado, entonces. Déjelo, doctor, hombre, que ya él sabrá los sacrificios y la plata que cuesta eso. Usted sí sabe lo que cuesta, ¿verdad, Rude Simba? Hombre, ya lo creo que sí, va a haber una pregunta, hombre, por Dios. Figúrese usted que en los altos de mi bodega vive un vicino que tiene catorce hijos y les está dando carreras a los catorce. ¿A los catorce? Sí, señor. El día menos pensado lo dejan cesante. ¿Y eso qué cosa es él? Manager de un club de pelota. Pero imagínese, el pobre nunca gana un juego, doctor. ¿Y eso por qué? Porque va a ser, doctor, por Dios. ¿Usted cree que se puede ganar un juego de pelota teniendo que dar catorce carreras? No, hombre, no. Póngale catorce pesos a Rude Simba, secretario. ¿Y eso por qué? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y tu Dios, muchas gracias, doctor. De nada. Yo ya me vi en tres patines. La carrera de abogado lleva muchos años estudiarla. No me digas, una persona, por ejemplo, inteligente, como yo, no vamos a ir más lejos. Sí. Como yo, no la puedo estudiar yo en un par de horas. No, señor. Vamos, chico. No, señor. No es tan difícil, señor. Que sí, y además de eso cuesta mucho dinero. Sí. Porque aparte de lo que cuestan los estudios, al terminar la carrera necesita usted tener dinero para el bufete. ¿Para qué? Para el bufete. Sí, bueno, pero el bufete te lo sirven de cualquier restaurante por unos cuantos pesos, chico. No, 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 tres patines. Yo conozco chino ahí que te manda bocaditos y todo. No, tres patines. Eso es un bufete sin E. Sí. Y yo digo un bufete con E. Bueno, tú dices bufete con E. Sí, señor. All right, chico. Te costará un poco más por la E, pero te lo sirven igual, chico. All right, vámonos a seguir discutiendo. Si te manda tamalitos de miniatura, chico. Vámonos a seguir discutiendo. Bueno, ¿por qué, chico? Porque yo no discuto con Seboruco. Yo sí, chico. Cien pesos de multa. Pero oye, me ven acá, chico. Cállese la boca. Ah, apueste dinero. Silencio. A ver, Rudecindo, ¿qué le pasa a usted con tres patines? Pues figúrese usted, doctor, que a ese analfabeto de tres patines con ese cerebro de Tomeguín que le ha dado la naturaleza, se le ha metido ahora en el depósito de acerrín que tiene dentro del cráneo, la idea nada menos que de hacer un libro de poesía zoológica. ¿Cómo de poesía zoológica? Sí, señor. Un libro de poesía dedicadas a los animales. Mira, tres patines. Usted va a hacer un libro de poesía dedicadas a los animales. Sí, pero para que tú veas que te aprecio, el primer es el plato que lo voy a dedicar a ti, oye. ¿Cien pesos más de multa? ¿Pero por qué, chico? ¿Por qué va a ser tres patines? ¿Cómo me va usted a dedicar a mí un libro que, según usted mismo dice, va a ser dedicado a los animales? No, chico, vamos a aclarar eso que yo no he querido ofenderte. Seguro que no. Palabra que no, chico. Lo que yo quiero decir es que te voy a mandar un ejemplar de ese libro con la dedicatoria mía, letra personal mía. Sí. Pero la poesía no es tan dedicada a ti, hijo. Ah, no. No, chico, la poesía es tan dedicada a los otros animales. Ah, bueno. ¡Cien pesos más! ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana. ¿Qué poesías son esas que quiere usted publicar? Una poesía lindísima, chico, lindísima. Mira, la primera parte del libro. Sí. Que es donde está el prógalo del libro. Sí. Pasando el prógalo. El prólogo. Sí, ¿eh? El prólogo. El prólogo. Continúe rápido. Sí, está dedicada a las aves. Ah. Hay ahí una poesía que es una belleza. ¿Qué poesía es esa? Es una que dice así. Mariposa primorosa que te pasas todo el día volando de rosa en rosa. Vete a dormir, mariposa, y no comas cativía. ¿Pero cómo le va usted a decir a una mariposa que no coma cativía, Tres Patines? ¿Por qué no se lo voy a decir, chico? ¿Quién era mariposa? ¿Le tengo que ir a la mariposa? Además, ¿no es un buen consejo que yo le doy, chico? Bueno, puede que sí. Ah, bueno, chico. Pero esa poesía está en la parte del libro dedicada a las aves, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y las mariposas son aves? Bueno, viejo. Aves no es todo lo que vuela. Yo creo que no. Vamos. Pero en fin, vamos a dejarlo así. ¿Qué otra poesía tiene usted? Tengo otra muy bonita que dice así, oye esto. A ver. Dice, el cucullito luminoso que vuelas de rama en rama. ¿Por qué no apagas la luz y te vas para tu cama? Venga acá, ¿qué empeño es el suyo de que todo el mundo se vaya a dormir? Que a mamita le gusta que todo el mundo se acueste temprano. Ah, bueno. Y esa poesía del cucullito está también en la parte dedicada a las aves. Sí, pero para que tú veas, óyeme, ahí me entró la duda, Micho. ¿Por qué? Porque el cucullito vuela, ¿verdad? Ajá. De eso no hay duda ninguna. No, ninguna. Pero debido a la forma que tiene el cucullo, yo no sabía si ponerlo entre las aves o ponerlo entre los frioles negros. No sabía... Óyeme. Sí, en cambio hice otra poesía dedicada a un mosquito, que ahí sí es verdad que no tuve duda de ninguna clase. Al mosquito lo puse entre las aves, pero desde el primer momento. Ajá, ¿y qué poesía le hizo usted al mosquito? Una que dice así, mosquito de pico largo que vuelas sobre mi cien. Pica todo lo que quieras, pero no cantes tan bien. Sí, y eso. ¿Le molesta que canten? Compadre, ¿tú sabes lo que es que te den una puñalada cantando, chico? Compadre, yo he picado a mucha gente en mi vida, pero a nadie le he picado con música, chico. Bueno, Tres Patines, todas sus poesías están dedicadas a las aves, ¿verdad? No, no, luego viene la parte dedicada a los mamíferos, ¿no? Ah, sí. Con una poesía que dice así, oye... A ver, a ver. Ostión de Zahuala Grande, mamífero tropical. ¿Eh? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿A qué rosal se refiere usted ahí, Tres Patines? Bueno, chico, no es que se trate de un rosal precisamente, pero tú sabes que los ostiones se dan en mata, ¿verdad? ¿Cómo que se dan en mata? Hombre, pero yo, ¿tú nunca has visto una mata de ostiones te regalamos? No, 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 señor. Vamos, chico. No, lo que yo he visto ha sido un racimo de ostiones pegados a una mata de mangle, que no es lo mismo. Y además, ¿de dónde ha sacado usted que los ostiones son mamíferos? Mamíferos y rumiantes, chico. No. Vamos, viejos, ¿qué son entonces? ¿Qué van a ser? Usted no sabe que los ostiones son moluscos. ¿Qué? Moluscos. O sea, sí, carajo, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo van a ser mamelucos? No, mamelucos, no, moluscos. ¿Moluscos? Sí. ¿Qué es eso? ¿Y los ostiones saben que ellos son eso que tú dices? No, Tres Patines, ellos no pueden saberlo. ¿Y entonces cómo lo voy a saber yo, chico? Si los propios interesados no saben cómo se llaman ellos mismos, ¿cómo lo voy a saber? Ya yo tengo una idea. Yo no sabía que se llamaba músculo. No, molusco. Molusco. Ya yo tengo una idea de lo que va a ser ese libro. Pero explíqueme, Rudecindo, ¿qué problema es el suyo? Porque entre las poesías que Tres Patines quiere meter en su libro, hay una que no puede salir ahí de ninguna manera, doctor. ¿Por qué? Porque es una poesía que dice así. A ver. Dicen que el orangotán es un animal muy lindo. Porque visto de perfil, se parece a Rudecindo. No, no. ¿Es verdad que usted quiere publicar esa poesía en su libro, Tres Patines? Yo sí, chico, y no está bonita, chico. Preciosa, pero eso no lo puede hacer usted. ¿Por qué, chico? Porque es una poesía ofensiva para Rudecindo. ¿Cómo va a ser ofensiva, chico, si hasta le digo lindo y todo, chico? No, señor. A quien usted le dice lindo es a orangotán. Sí, pero luego digo que el orangotán se parece a ti. Si le digo lindo a orangotán, ya estoy de tautalla diciéndote lindo a ti, chico. Bueno, 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 yo no quiero que nadie me diga lindo así, ¿oyó? Y la poesía esa no puede salir en el libro de ninguna manera. Bueno, está bien, Rudecindo, yo la quito del libro. Pero, ¿qué pongo entonces yo en el lugar donde iba esa poesía? Bueno, ve usted, doctor, ese es el chantazón. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Que Tres Patines dice que al quitar del libro esa poesía, le queda un espacio vacío. Y que para llenar ese espacio, le tengo que dar un anuncio de mi bodega y pagarle 50 pesos por él. Claro que sí, chico, dilo tú mismo que tiene que ser imparcial, chico. Para eso tú eres juez, dilo, tengo razón o no tengo razón yo, chico. No es un arreglo justo y razonable que yo le propongo a él. No, señor. Ahí está. Ni es razonable, ni es justo, ni es arreglo, ni nada parecido. ¿Y qué entonces? Una cañona que usted le quiere dar a Rudecindo. Entonces yo tengo que quitar la poesía del libro esa. Sí, señor. Y Rudecindo no tiene que darme un anuncio de la bodega para llenar el hueco que queda vacío ahí. No, señor, no tiene que darle nada. Bueno, pues ahora sí me ha buscado tú un problema, ¿oíste? Yo que pensaba que tú me dieras también un anuncio del juzgado. ¿Pero cómo voy a darle un anuncio del juzgado, Tres Patines? ¿Usted ha visto alguna vez que los juzgados se anuncian? Bueno, chico, pero tú no crees que si los jueces correcionales, por ejemplo... Sí. ...me entiendes, se anunciaran bien, tendrían mucho más casos de lo que tienen ahora, de la verdad. Pero es que los jueces no queremos tener más casos, Tres Patines. Lo que queremos es tener menos. ¿Cómo menos? Claro que sí. Cuantos menos casos tengamos, mejor. Entonces tú no me vas a dar un anuncio del juzgado, aunque sea pequeño. No, señor, ni pequeño ni grande. Bueno, pues entonces no voy a tener más remedio que publicar la poesía dedicada a la tierna. ¿Y qué poesía es esa? Una que dice así. La tierna vista de frente tiene figura de pez, pero vista de costado se parece al señor juez. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Se condena el acusado a cumplir 90 días y el libro de poesía le queda decomisado. Y como ahí hay un atraco de índole particular, váyase quitando el saco que nos vamos a pagar. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular. Hoy amanecí con un dolorcito aquí en el costado derecho. ¿Ese dolorcito es como a la altura de la tercera costilla? Sí, señor. Según se va para el vaso a mano derecha. Sí, señor. ¿Le duele más cuando toma café con leche? Sí. ¿Y se le alivia rascándose la espalda con un cepillo? Exactamente. ¿Qué cosa es? Yo qué sé. Mi vida he tenido yo un dolor tan raro. No hace 10 pesos de muerta por relajear a su jefe. Pero, señor juez, sea justo. ¿Cómo voy a saber yo qué cosa es ese dolor si yo no soy médico? ¿Y entonces para qué pregunta usted tanto? Para que usted vea que yo me intereso por su salud. Pues deje mi salud tranquila y a ver qué tenemos hoy. Un hurto. ¿Dónde se cometió ese hurto? En una bodega. Pues llámenos complicados en ese bodeguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Siguiente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, bueno, Tres Patines. Seguro que el acusado es usted, ¿verdad? Desde luego. Digo, ah, no, espera, de ver, ¿qué es tu preguntante? Que si el acusado es usted. ¿Quién te lo dijo eso? Nadie. Lo adiviné yo solito porque soy muy inteligente. Pues para que tú veas, ya tú sabes que tú metiste la pata ahí, ¿no? ¿Por qué metiste la pata? Porque usted no es el acusado. No, porque tú no eres inteligente, chico. ¿Cómo que yo no soy inteligente? No, chico, si tú fueras inteligente, te habrías dado cuenta. Hubieras. Ah, sí. Te habrías dado cuenta. Ah, no, U. ¿Cómo? U. No, 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 no me meta miedo que luego sueño con patama y esa hora. No le estoy metiendo miedo. Sí, me está metiendo chitas, haciendo como buey viejo ahí, chico. No, ¿qué buey viejo de qué, señor? Le estoy explicando que se dice hubiera. Ah, bueno, pues si tú fueras inteligente, te hubieras dado cuenta de que aunque Rulecindo me acuse, yo no soy el acusado. ¿Y qué es usted entonces? El calumniado. La vírtima inocente de una calumnia inigua. Eh, je, 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 ¿dónde aprendió usted a decir eso? En una novela muy bonita que estoy leyendo ahí. ¿Y cómo se llama? Los amores de un marqués o la costilla de res, desde luego. Debe ser una novela de yuca. Oiga, ¿quién se la prestó? Nadie, la compré yo mismo, chico. Ah, pero es suya. Sí, claro que es mía, chico. Entonces me equivoqué porque no es de yuca. Ah, ¿no? No, señor, es de Ñame. Por una curiosidad, eso de Ñame va por mí. Sí, señor, va por usted. Y la señora del Ñame, ¿sabe usted cómo se llama? No, señor, no lo sé ni me interesa. Pues apriéndalo. Préndalo. ¿Por qué, chico? ¿Qué ha hecho yo para que me prendan a mí? Oh, ray, vamos a no discutir eso. Hombre, viejo. Entonces la acusación que le hacen hoy es una calumnia, ¿verdad? Hombre, por Dios, pero tú no ves la inocencia retratada en mi rostro. A ver, mire para acá. ¿Eh? Mire para acá. No, que no te vale, da. ¿Cómo que no te vale? Da, da, da. No voy a ir a ver. Da, da. No la veo. Da, no la veo. No, no ves ni un retratico pequeño siquiera. Como eso de la cartera de Artilar. No, señor, ni eso siquiera. Entonces tú tienes que cambiarte lo que vuelo a eso. Yo no tengo que cambiarme nada. A ver, Rudecindo, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Ya acabaron de comer jaibas, caballero. Un peso de multa por las jaibas esas. Que Dios te lo pague. ¿Qué cosa? ¿Me lo agradece usted? ¿Qué voy a agradecerte, hombre? Yo que Dios te lo pague porque yo no te lo pienso pagar de ninguna manera. Pues lo cumplirá usted en el príncipe. Y lo cumplo, chico. ¿Qué tanta historia? Pero eso sí, primero hazme justicia. No puedo hacerle justicia si usted no me dice primero. ¿Qué fue lo que le hizo Tres Patines? ¿Me lo va a decir sí o no? No se lo diga, Rudecindo, para que tú veas... Oye, que ni eres guapo y para que tú le demuestres que tú eres un hombre, chico. Pues, ¿cómo no se lo voy a decir, hombre? Yo lo creo que se lo digo, señor. Bueno, pues, si usted lo cree, hable entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada, doctor. Que yo me cansé de probar fortuna en otras actividades de la vida. ¿Qué le pasó? ¿Eh? Señor, yo le doy, ¿no? No, doctor, para darle mayor fuerza de la palabra. Pero en vista de que ninguno me iba bien, pues, volví para el giro de comestibles y abrí una bodega. ¿Otra vez? Sí, sí, abrí una bodega. ¿Ah, sí? Sí, porque eso de lo que... Oye, un momento. ¿Usted está al tanto de todo lo de Rudecindo? Tengo que estar al tanto, chico, tengo que estar al tanto, porque ahí tengo que sacar al tanto yo. Sí, sí. Pues, óyeme, eso de lo vivre al menudeo es una cosa que Rudecindo la lleva en la sangre de la masa, ¿no? No, en la masa de la sangre. Es lo mismo, pero es al revés, ¿no? Pues hay que decirlo al derecho. ¿Sí? Sí, señor. Y siga Rudecindo, ¿qué pasó en esa bodega? Pues que Tres Patines me robó la caja contadora con todo el dinero que tenía adentro. Bueno, ¿y cómo se las arregló para hacerlo? Porque supongo que usted no habrá sido tan idiota que lo colocara otra vez de dependiente, ¿verdad? Bendito Dios, pero todavía me va usted a llamar idiota después que usted mismo fue quien me pidió que lo colocara. ¿Yo? Claro que sí, hombre, usted. ¿Usted no le dio a Tres Patines una carta de recomendación para mí? Yo, ¿cómo estaba escrita esa carta a menos? No, en Maquenita. Maquenita. ¿Qué firma tenía? La suya. ¿La mía? Sí, una cruz. ¿Cómo una cruz? Sí, Tres Patines me dijo que usted firmaba con una cruz porque no sabía escribir. ¿Usted le dijo eso a Rudecindo, Tres Patines? No, chico, lo que yo le dije a Rudecindo fue que la... El caso fue... ¿Tú sabes que Rudecindo abrió la bodega otra vez? Ya lo sé que abrió una bodega. Pero no sabe por qué la pudo abrir. Porque estaba cerrático. Entonces yo hice así y me puse a calentar el café en el fogón del escaparate. ¿De qué escaparate? De la cocinita de los brillantes. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, ¿a ti te interesa lo que yo estoy diciendo? A mí no, me interesa. Bueno, entonces, ¿por qué no cambiamos de conversación? Tres Patines, ¿quién escribió esa carta? Tú no fuiste. Yo, no señor, yo no fuiste. Eso te estoy diciendo, chico, que tú no fuiste. ¿Y quién fue entonces? No sé, entonces debe haber sido mamita. Porque ella me llamó y me dijo así, hijo, llévale a Rudecindo... ¿Hijo, le dijo? Sí. ¿Ya no le dice niño? Sí, me lo dice bien, le digo a tu niño. Ah. ¿Niño? Niño. Sí, llévale a Rudecindo esta carta del señor juez. Sí. Y ya tú verás como él te colocó. Bueno. ¿Y usted no sabía que esa carta era falsa? No, chico, yo creí que esa carta era tuya, de verdad, chico. ¿Usted la vio firmada con una cruz? Eso sí. ¿Y a pesar de eso creyó que era mía? Sí, porque mamita cuando firma ella no pone una cruz. Ah, no. Ella pone dos, una por el nombre y otra por el apellido. Secretario, ábrame una causa contra la mamita de Tres Patines por falsificación de firma en documento judicial. Y siga usted Rudecindo. Usted colocó otra vez a Tres Patines, ¿no es eso? Sí, doctor. Y si no hubiera sido porque estaba recomendado por usted, lo hubiera votado a los tres días. Porque su comportamiento como dipendiente deja bastante que desear, la verdad. Vamos, hombre, qué cosa. ¿Qué le pasa? Ah, no, es que se me pegó, se me pegó. Yo no me porto bien, Rudecindo. ¿Qué se va a usted a portar, hombre? El día que lo coloqué, no me dio usted palabra de llegar todos los días a las siete en punto. Sí. Y entonces, ¿por qué llega todos los días a las nueve y media? Hombre, porque salgo de casa a las nueve y cuarto, chico. ¿Y por qué no sale usted más temprano? Porque más temprano estoy durmiendo. Yo no sé salir de casa dormido y además me puede enrollar una guagua dormido por ahí, chico. Bueno, pero entonces, ¿paldó usted a la palabra que le dio a él, compadre? ¿Cómo dice? Claro. Dice que faltó usted a la palabra que le dio a Rudecindo. ¿Este no le dio a la palabra a Rudecindo de llegar todos los días a las siete? Sí, pero eso no es faltar a mi palabra, eso es faltar a la de Rudecindo. ¿Cómo la de Rudecindo? Claro, yo no le di esa palabra a él. Sí. Ah, entonces esa palabra ya no era mía, sino de Rudecindo. Porque yo se la di a él para que se quedara con ella, chico. ¡Oh, bendito sea Dios! Pero es que aparte de eso, yo no le dije que tenía usted que barrer la bodega todos los días. Sí. ¿Y por qué no la barrió usted hoy? Hombre, porque no tuve tiempo, chico. ¿Y a él? A él tampoco tuve tiempo, pues estuve muy atareado, chico. Y ante a él, ante a él no me irá a decir que no tuvo tiempo, porque se pasó usted el día entero sin hacer nada. Bueno, pues por eso mismo no barrí, chico. ¿Por qué? Porque me pasé el día sin hacer nada. Si hubiera barrí, hubiera hecho algo, ¿verdad? Bueno, ¿y usted cree que esta es manera de cumplir con su obligación? Pero si eso no tiene importancia, señora. Por un día o dos que la bodega esté sin barrer, no va a pasar nada, chico. ¿Cómo un día o dos, hombre? Si hace quince días que no se barre. Por eso digo un día o dos. ¿Un día o dos días? No, un día o dos semanas. Además, si ustedes van a ver, la bodega está perfectamente limpia. Perfectamente bien limpia, ¿no? Bueno, no, no, no. Perfectamente bien sucia. Pero mañana precisamente, mira, pensaba yo hacerle una buena limpieza a la bodega. ¿Con agua y jabón? ¿Cómo con agua y jabón? No, con un gallo prieto y rosito de maíz, centavo americano. Yo iba a meterle un bacalao de buena coja. ¿Cómo bacalao? Bavalao. Bavalao de eso. Tres Patines, lo que usted hacía en esa bodega, por lo que puedo observar, era matar el sueldo. No, chico, el sueldo yo no lo mataba. Ah, no. No, señor, yo lo hería gravemente nada más. Pero matarlo no lo mataba porque, hombre, yo soy incapaz de matar a una rata. ¿Qué me cuesta? Usted no es capaz de matar a una rata. ¿Qué va, chico? Oye, hace unos días, precisamente, vi un ratoncito yo en la bodega. Sí. Escondido así, detrás de... ¿De qué color era el ratón? Era un color gris. Gris. Sí. ¿La bodega no era blanco? No, no, blanco no. Es grisoso porque es pequeño, tú sabes. Él va poniéndose más prietecito, ¿no? Ajá. Él brincó del entrepaño donde está la bodega de la bebida. Sí. Sí, de la botella de la bebida. De ahí brincó él. Parece que se había dado su corte, tú sabes. Ajá. Y entonces se partió atrás de un saco de garbazo. Oye, esto. Sí. Oye, esto. Oye, y me estaba mirando así. Y yo, oye, tuve intenciones de... Y no lo pude matar, chico, porque me dio mucha lástima, chico. ¿Y qué hizo entonces? Nada, chico, lo agarré con cuidado para no latimarlo, tú sabes. Y le puse, ¿cómo se llama? En el estante donde están los quesos. Sí. Ahí lo coloqué. Ay, vení. En una bola de queso, le abrí un hueco de bolo de queso y lo coloqué. Pero, ¿qué dice usted, vergante? Por Dios, pero ¿cómo hizo usted eso, compadre? ¿Y qué iba a hacer, chico, si no tenía valor para matarlo, chico? Me hubiera dado 40 kilos a un fotinguero para que lo llevara hasta Velascoín y lo soltara ahí. No, porque en Velascoín vive mamita, chico, y los ratones la asustan a ella, chico. Bueno, porque lo hubiera llevado usted al reparto Buenavista. No, porque ahí vive mi novia y los ratones la asustan también, chico. Pues lo hubiera usted mandado para el extranjero, compadre. Tú puede creer que lo pensé, pero no pude ser, chico. Al extranjero no podía ir ese ratón, chico. ¿Por qué? Porque yo lo registré el lobosillo al ratón y no tenía pasaporte. Hágame justicia, doctor. Mire que tres patines me va a llevar a la ruina. Le haré justicia, Rudecindo. Pero acábeme de decir cómo le robó el dinero de la caja. ¿Usted lo vio? No, porque yo había ido a casa a bañarme, usted me entiende. Y él aprovechó mi ausencia, pero lo vio Nananina que estaba allí. Ah, usted estaba allí, Nananina. Sí, señor, ¿por qué robo fue ayer? Y ayer precisamente me coloqué yo también en la bodega de Rudecindo. ¿Para despachar? No, no, para llevarle los libros y las cuentas. Porque yo no sé si usted sabrá que yo soy contadora pública. ¿Contadora cuándo? Contadora pública. ¿Y eso qué cosa es? ¿Cómo qué? Un contador público viene a ser así como un tenedor de libros. ¿Tenedor de qué? De libros. ¿Usted no sabe lo que es un tenedor de libros? No, señora, yo nunca he visto a nadie comiendo libros con un tenedor. Es la primera vez. Ni no chivo, ni no chivo que come papel. ¿Usted lo quiere más bruto, señor juez? No haga caso y continúe. Quedamos en que usted es contadora pública, ¿no es eso? Sí, señor. Y yo estaba en una mesa que hay en la trastienda sumando los libros de la bodega cuando yo vi que Tres Patines agarraba la caja y se la daba a su mamita que había llegado hace un momento. Y usted no pudo impedirlo. ¿Qué va? Porque la mamita de Tres Patines, en cuanto cogió la caja, salió como un tiro. Lo que yo hice fue decírselo todo a Rudecindo cuando él volvió. Ah, bueno, entonces fue ayer mismo cuando Nananina empezó a trabajar en su bodega, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor. Yo la coloqué a prueba, ¿sabe usted? Si daba resultados, me llevaba bien, pues las cuentas y demás, los numeritos, pues la dejaba. Y si no, la botaba y asunto concluido. Ah, vamos, la tenía usted a prueba. Sí, señor. Por cierto que Tres Patines me llamó por teléfono a mi casa para decirme que Nananina no servía. Yo... No, 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 Rudecindo. No, no. No, tú fuiste que me dijiste a mí por teléfono que no querías la caja. ¿Yo? ¿Cómo le iba a decir yo eso, compadre? Si la caja tenía como 300 pesos dentro. Ah, yo no sé, pero tú me lo dijiste a mí eso. No mientas, Tres Patines. Pero si no miento. Lo que pasó, señor Jorge, fue que Rudecindo se fue para su casa a bañarse. Ajá. Dice él, porque él siempre se baña en la bodega. Sí. Entonces yo seguí despachando y en eso, al ir a guardar un níquel que me acuerdo que tenía retratado un gufo a los americanos. Sí. Oye, en la caja, tú puedes creer que lo voy a decir, si era el policía de Dejo, ¡pam! Se trabó. Eh, ¿cómo que se trabó? Sí, yo apretaba la tecla y no salían los números. Tú sabes que tiene que salir por la parte de arriba los números. No marcaba entonces. No marcaba, chica, porque yo, Rudecindo sale. Nada más que le meto una tecla esa que dice cambio, ¿tú sabes? Sí. Cambio y cambio. Y cambio de la caja para el bocillo y cambio. Oye, pero no, es trabajo, chico. Entonces yo cumpliendo con mi deber, porque era mi deber, llamé por teléfono a Rudecindo, a su casa. Sí. Y le dije, óigame, don Rudecindo. Porque tú sabes que yo cuando hay guano por medio, siempre le digo don Rudecindo, ¿tú sabes? Con mucho respeto. Sí, para mancarlo mejor, ¿verdad? Sí, claro. No, chico, no. No, yo lo llamo así porque para eso es mi jefe, ¿no? Ah, vamos, lo hace usted por eso. Sí, no, no, por eso nada más, ¿eh? Bueno, Rai, ¿y qué pasó? Nada, que yo le dije a él, óigame, don Rudecindo, la contadora está trabada. Entonces él me preguntó, ¿qué le pasa? Y yo le contesté, que no le salen los números. Entonces él me dijo, pues si no le salen los números, bótela, porque esa contadora no sirve. Ay, bendito Dios, pero usted me estaba hablando a mí de la caja contadora. Claro que sí, ¿de qué otra cosa iba a hacer, chico? De la contadora pública, compadre, de Nananina. Que yo la había colocado a prueba. Hombre, por Dios, yo creí que usted me decía que Nananina estaba trabada y que no le salían los números. No, 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 Rudecindo, no, acuérdese que yo le aclaré también, seguro que usted no quiere esa contadora, ¿se acuerda que se lo dije? Y usted insistió, no, señor, bótela, porque no sirve. Sí, pero Rudecindo se refería a Nananina. Bueno, yo creí que se refería a la caja, chico. Entonces yo llamé por teléfono mamita y le dije, mima... Venga acá, venga acá. Usted siempre tiene el teléfono de su mamita en la mente, de memoria, se lo sabe. Sí, no, no es... ¿Tiene el teléfono de su casa ustedes? No, es de la carbonería de al lado. Ah, de la carbonería, pero el carbonero la llama enseguida, ¿verdad? Sí, bueno, la llamó. Porque al carbonero le conviene más que ella esté en la calle que no que esté allí. Ajá. Porque si ella está allí le está robando el carbón a cada cinco minutos. Ah, sí, bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo le digo, mima, venga a llevarte la contadora que Rudecindo no la quiere. Y su mamita fue. Hombre, hombre, como un tiro, chico. Ah, como un tiro, a pesar de que había un ratón en la bodega. Sí, pero oye, para eso le puse yo el ratón adentro de un queso metido, ¿oíste? Para que se entretuviera comiendo queso y no asustara la vieja. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Con lo que estoy observando, tiene usted una suerte loca, porque cuando se equivoca siempre sale usted ganando. Pero hoy no le va a servir, pues, por su equivocación, va usted a tener que cumplir nueve meses de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Bueno, pues, hoy amanecí muy bien y no me duele nada, gracias a Dios. Pero de todas maneras, como hacía mucho tiempo que no me chequeaba los pulmones, hoy fui a ver a un especialista en tórax. No, 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 no se dice tórax, señor juez. ¿Cómo se dice entonces? Vacas. Por una curiosidad, ¿usted me ha visto a mí alguna vez en un potrero amarrado a una mate y comiendo hierba? No, 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 no. Entonces, ¿cómo puede ni suponer siquiera que yo vaya a chequearme los pulmones con un especialista en vaca? ¿Usted no dijo tórax? No, señor, yo dije tórax, terminado en X, cavidad toráxica, caja del pecho. Ah, perdone, doctor, no me había fijado, no había oído la X final. Pues póngase 10 vacas de multa para que otra vez la oiga y a ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un policía que trae acusado a un bolitero. ¿De qué lo acusa? Caramba, señor juez, le estoy diciendo que se trata de un bolitero. Ya lo oí, pero ¿de qué lo acusa? ¿Pero de qué va a ser, doctor, de bolitero? Bueno, pero... Ah, sí, ¿verdad? Ya me lo he complicado en ese bolitericidio. Seguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Bastiles. ¡A la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando guste. ¿Cómo que ya, secretario? ¿Dónde está el policía? Aquí, doctor, el policía soy yo. ¿Usted? Sí, señor. Me he tomado la libertad de venir de paisano porque de aquí voy a una junta muy importante que tenemos hoy ahí en los hijos de Monforte y su comarca. ¿Los hijos de Monforte y su comarca? Qué bruto eres, eso no puede ser, chico. ¿Cómo que no puede ser? Claro que no, chico. Tú querrás decir los hijos de Monforte y su señora, ¿no? Dito sea Dios, qué ignorancia, hombre. Doctor, póngamele a Tres Patines diez pesos de multa en nombre de la colonia española. Tenga la bondad. Le he dicho cuarenta veces que no me mande poner multa, Rudecindo. Compláceme aunque solo sea una vez, chico. ¡No me da la gana! No me grites o te llevo detenido, ¿eh? ¿A quién va a llevar usted detenido? A Tres Patines, doctor. Yo estaba hablando con Tres Patines. Pero si yo estoy callado, ¿qué? Ahora sí, pero venía usted gritando por el camino y por eso se lo ha advierto. Ah, vamos, cree que la cosa era conmigo. Ah, bueno, no, hombre, no, doctor. Caramba, me extraña mucho, señor juez. Eso, eso de ti me extraña, doctor. No me tutee ni me diga nada de tú ni nada que yo no le da confianza para eso. No importa, yo me la tomo. ¡Veinte pesos de multa! Y tu Dios, ¿qué cosa tendré que hacer yo para salir multado de aquí, hombre? ¡Silencio! Acláreme una cosa, Rudecindo. Seguro que es usted policía. Eh, sí, señor, como no lo está yendo. Estoy sustituyendo durante unos días a un vigilante amigo mío que tuvo que ir a pelarse. Y para ir a pelarse necesita varios días. Sí, porque el barbero suyo vive en los remates de Guane, comprendo. ¿Y tiene que ir a pelarse a los remates de Guane? Sí, doctor, porque ese es el único barbero que le entiende su pelo. Y que lo deja ahí una mota como a él le gusta. Y eso, óyeme, oye, un poquitico más y el hombre ese coge un barco y se va para España. ¿Ah, qué? Para que lo pelen con el papero de Sevilla, óyeme. Bueno, caballero, ¿pero qué pasa aquí? Esto es un juzgado, una barbería, ¿o qué lo que hace? Bueno, no se meta a protestar, señora, que hoy viene usted acusada también. Y cuanto menos hable de eso, es mejor. ¿Qué cosa? Nanamina también viene acusada hoy. Bueno, doctor, Nanamina tiene su parte de complicidad en el asunto, ¿sabe usted? Pero como se trata de una dama, y yo soy un caballero español, a quien yo acuso verdaderamente con todas las fuerzas de mis polmones, es a tres patinos. Ah, vamos, a quien usted acusa es a tres patinos. Sí, señor juez, porque me consta que es bolitero. Lo sorprendí haciendo apuntaciones. Vaya hombre, vaya. ¿Con qué otra vez apuntando terminales, tres patinitos? Sí, hay que hacer las apuntalaciones, pues... Apuntalaciones, ¿verdad? ¿Qué te pongo, chico? ¿Cómo? Digo, no, ah, Dios, chico. No le hagas caso a ese policía, sustituto ese que no sabe lo que dice, chico. ¿A ese policía qué? Sustituto, conjugación del verbo, cuando venga el otro tiene que irse, chico. Sustituto, tres patines. ¿Cómo? Sustituto. Ah, es lo mismo, chico. Cuando el otro vuelva, se tiene que marchar de todas maneras. Sí, pero dígalo, dígalo. Diga sustituto. ¿Eh? Dígalo. Sí, yo lo dije. ¿Lo dijo? Sí. ¿Cómo dijo usted? ¿Cómo dijo? ¿Eh? Dígalo. ¿Retituto? No, retituto no. Mire, dígalo conmigo, dígalo conmigo. A ver. Sus. Sus. Ti. Sí. Tú. 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 No. Dígalo. ¿Eh? Dígalo. ¿Cómo que no? ¿Qué va? Ahí, 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 ahí. No hay nada. ¿Qué va? Yo lo que quiero es que usted lo diga. No, restituto no es así. No diga sustituto. Sus. Tú. Ti. Sí. Tú. ¿Qué te pasa a ti? A mí nada. ¿Qué va? A ver, dígalo. ¿Eh? Sus. Sus. Si. Sí. Tú. 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 Dígalo. Sus. Sí. Tú. Bueno, está bien Dígame la verdad, Tres Patines Seguro que usted no apunta ni un solo numerito siquiera Bueno, chicos, puede ser que alguna que otra vez Por la fuerza de la costumbre Que es mucho más grande que la costumbre de la fuerza Más bien para practicar que para otra cosa Que yo acepte alguna jugada Algún amigo de mucha confianza No, vamos, solo algún amigo de mucha confianza, ¿verdad? Sí, porque para apuntarme a mí hay que tener un exceso de confianza tremendo ¿De veras? Sí ¿Para qué bola recoge usted? ¿Cómo para qué bola, chico? Sí, 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 para qué bola Porque, ¿por qué bola paga usted los premios? Yo, por la bola del mundo, chico No, no Por ninguna, chico ¿Por qué bola? Por ninguna, chico ¿Y eso usted no apunta? Sí, yo apunto, pero no disparo ¿Cómo que no disparo? Lo que yo hago no es nada más que aguantar jugada Aguantar nada más, oye, oye Aceptar nada más Pero yo no pago nunca Yo no tengo dinero Bueno, ¿y qué hace usted cuando algún punto acierta un número? Ah, chico ¿Para qué tiene uno la mala memoria? Hombre, se me olvidó pasarla para el banco y ya está, chico Pero será posible ¿Me tragué el papel? Ah, Dios, chico Hay mucha bola Será posible ¿Será Pio Silva no me ha jodido? No, ¿Será Pio Silva no? Ah ¿Será posible? No, creí que era otra denuncia que había Que no haya manera de que usted trabaje honradamente No me diga eso, chico Que ahora yo estoy hasta establecido y todo, chico ¿Cómo que está establecido? Vamos, yo tengo un café, chico Ah, ¿tiene usted un café? No, tengo una carnicería ¿En qué quedamos? ¿No dijo que era un café? ¿Y si dijiste que era un café, para qué vuelve a preguntar a la misma gobera? Lo hago para cerciorarme, señor Patines Porque me asombra realmente que tenga usted un café Ah, pues sí, ¿qué te parece? Nananina es la encargada del café Señor, yo soy la encargada Y soy la cajera de este café Vaya, hombre Con que usted la encargada, ¿no? Sí Tanto me anduvo atrás Ah, sí Ahí preso Entonces, los únicos Los únicos que están empleados ahí es Nananina y usted Sí, figúrate Se me plantó al lado de la caja No hay evolución posible ¿Y ese café está dentro de la ley? No, ese café está dentro de una casa, chico ¿Cómo le va a estar? Esto ya lo sé, Tres Patines ¿Y si lo sabe, para qué pregunta bobería? Yo no pregunto bobería, señor Yo pregunto si su café es legal Hombre, claro, legal Hombre, yo, yo, legal No, yo no, yo no Yo no uso esa marca de café No, compadre Yo pregunto Si su café está dentro de la legalidad No, está dentro de una cafetera, chico Atiéndame bien, Tres Patines Usted paga los impuestos ¿Cómo no, chico? De impuestos yo no debo un centavo, chico ¿Cómo que no, hombre? Si el otro día me dijo un inspector Que debía a usted un chorro de peso Por eso digo que no debo un centavo Es un chorro de peso Lo que debo, no es un centavo Paga usted el jornal mínimo Y bien que sí, chico Como no voy a pagar Yo siempre he pagado el jornal mínimo No, perdón, eso sí que no ¿Usted sabe cuánto nos pagan los empleados, señor juez? ¿Cuánto? Un peso Diario No, al mes Hágame el favor Señor, ¿y eso es el jornal mínimo, Tres Patines? Sí, es el mínimo que se puede pagar, caballero Menos de un peso al mes no se le puede pagar a nadie, chico Porque no traga a la gente, creo yo, ¿no? Venga, Kai, ¿qué tal anda ese café de sanidad? Ah, de eso ni hablar Allí la limpieza es una cosa que brilla, chico Oiga, pues yo vi el piso bastante sucio, ¿eh? Bueno, porque el muchacho que barre es un vago Bueno, 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 ¿en qué quedamos? ¿No dice usted que la limpieza es una cosa que brilla? Sí, que brilla Brilla por su ausencia, chico Óyeme, hoy no se barrió el café Ayer, ayer creo que tampoco Antes de ayer, si mal no recuerdo Tampoco ¿Y quién es el muchacho ese que tiene que barrer? Asómbrate ¿Quién? Yo mismo Secretario Tome nota de todo eso Porque yo creo que ese café va a haber que clausurarlo ¿Por qué, chico? ¿Qué te ha hecho a ti ese café para que tú lo clausures, chico? Cállese la boca No, viejo, esto no puede ser así Cállese la boca En fin, Rudecindo, vamos a oír su declaración ¿Qué es lo que tiene que declarar usted? Bueno, porque ese café, doctor Lo tiene usted que clausurar de todas maneras Y sin más averiguaciones ¿Usted cree? Sí, señor Porque ese café no es un establecimiento mercantil Dedicado a la venta de café con leche al menodeo Sino que es un centro clandestino de apuntaciones Donde se le aceptan jugadas a todo el mundo Con lo agravante de que luego no se le paga a nadie Eso no es verdad, vigilante Perdóneme, en ese café no se apunta ni un numerito siquiera Seguro que no, Tres Patines Y bien que no, chico ¿Verdad que no se apunta, no, hermanita? Bueno, yo le voy a decir Que hubo de los dos pesos que me iba a aumentar en el sueldo de este mes Oye, ha aumentado desde ahora mismo, chico Ha aumentado los dos pesos Se apunta en ese café, no, hermanita Sea cívica y diga la verdad No, no, señor, no se apunta Y si me aumenta tres pesos Digo donde se apunta Que es aquí mismo donde se apunta en este juzgado ¿Cómo va usted a decir que aquí se apunta, nananina? Ah, son tres pesos al mes, señor juez Que me hace mucha falta Óigame, señora Yo le doy a usted cuatro Si dice la verdad Bueno, pues mire, la verdad, la verdad, la verdad Nananina Nananina ¿Qué hubo? Cinco tiene ¿Cinco? Sí Ah, la verdad es que allí no se apunta nada, señor juez Allí no se apunta nada Y fíjate que yo ni le hago seis de tu muerto Bendito sea Dios No le haga caso, doctor Yo le doy a usted mi palabra de policía interino De que ayer lo sorprendí en pleno diito Ajá, ¿y cómo lo sorprendió? Pues verá usted, doctor Ayer, aprovechando el momento en que estaban distraídos Me colé dentro del café Sí Y me escondí debajo del mostrador Ajá Y al poco rato oí que tres patines le decía a nananina Nenanina Póngale un coco al marinero ¿A usted le dijo eso a nananina? Yo Nananina, diga la verdad, yo le dije eso a usted Bueno, la verdad es que yo No me titubie, sea cívica y diga que no sin titubear No, no, no me dijo nada Ah, bueno ¿Cómo que no le dijo nada, señor juez? Yo oí clarito cuando tres patines le dijo Póngale un coco al marinero Oye, así es que ahora me acuerdo Ahora me acuerdo de lo que dije Sí ¿No se acuerda usted también, nananina de esa volada? ¿Qué cosa? ¿Me puedo acordar yo también? Sí, haga memoria Haga memoria que se tiene que acordar Déjeme ver Así es que yo también me acuerdo Sí, hombre, claro que sí Porque lo que pasó fue que mientras Rulecindo estaba allí escondido Entró en el café un tripulante del Marqués de Comillas Y pidió un coco batido Y por eso yo le grité Nananina, póngale un coco marinero Sí, pero óigame, óigame Es que usted dijo Fíjese bien, fíjese bien Un coco al marinero con pase para el 17 ¿Me va a negar después de eso que se trataba de una apuntación? Pues sí, chico, te lo niego ¿De veras? Sí, tu Dios ¿Y cómo explica usted el pasecito ese para el 17? Porque el marinero ese tenía un pase que me lo enseñó allí para dormir fuera del barco el domingo 17 O sea, hace mañana Por eso yo le dije a Nananina, póngale un coco al marinero con pase para el 17 ¿Y por qué tenía usted que decir lo del pase? Porque había otro marinero con él, chico, que tenía un pase para el lunes 18 Por eso ese no había pedido coco, pidió cerveza Entonces le aclaré a Nananina Cuadrera de los dos marineros el que había pedido el coco, oíste Para que no fuera ella a confundir una con la otra Eso no es cierto, doctor, eso no es cierto Mire si es verdad que estaban sacando la cuenta de las apuntaciones que tenían que hacer Que después de eso Tres Patines dijo Apúntale 10 kilos al muerto ¿Cómo al muerto, chico? Yo dije al muerto Sí, señor, al muerto, ¿entró algún muerto para tomar café o qué? No, pero... Ah, sí, hombre, ah, ah, eso fue, señor juez Un marchante que se murió el otro día Dejándome a beber 10 kilos Y por eso yo le dije a Nananina que le apuntara 10 kilos al muerto ¿Y usted piensa cobrárselo al muerto? No, chico, pero el negocio es el negocio Y hay que hacer la diligencia para ver si lo paga la viuda, o... ¿Me entiende? Usted le apuntó los 10 kilos al muerto, ¿verdad, Nananina? Sí, sí, con pase para el cochino ¿Eh? ¿Con pase para el cochino? Sí, con pase para... Digo, metí la pata a Tres Patines Señora, si no fuera porque la verdad se abre paso siempre Le diría, óigame, que había usted metido la pata, pero hasta los mameyes Pero la inocencia es una cosa tan sublime que esa es la mejor prueba Precisamente de que en mi establecimiento no se apunta un solo centavo para ninguna clase de bolas, charadas o terminales ¡Bendito Dios! ¡Qué cara más dura! De modo que manda usted que le apunten 10 kilos al muerto con pase para el cochino Y todavía dice que ahí no se apunta Sí, señor, yo dije que le apuntara esos 10 kilos al muerto con pase para el cochino Porque si esos 10 centavos no los paga la viuda del muerto Hay que cargárselo al cochino ¿Y quién es el cochino? El cochino establecimiento mío que no se barre nunca ¡Otres Patines! Me da el corazón que usted me quiere estupir a mí que todo eso es un cuento suyo Palabra que no, chico, óyeme, que le caiga a Comegen arrudeciendo si es verdad lo que estoy diciendo No, oiga, oiga, un momento, hombre, suspéndame el Comegen ese, haga el favor Que no me cubra, ¿oyó? Todo lo que está usted declarando es mentira Porque después de eso yo oí cuando usted le dijo a Nenina que le pusiera una tapa al gato Y usted no me va a decir a mí que el gato le debía una peseta Bueno, yo te voy a decir, ¿el gato debe algo a Nenina? Nada Y aquellos 20 kilos de la piltrafa que pidió el sábado pasado Ah, eso lo pagó al día siguiente Ah, sí, entonces no debe nada, chico Y en ese caso, ¿por qué le dijo usted a Nenina que le pusiera una tapa al gato? Bueno, eso fue porque el gato tiene la costumbre de dormir dentro del latón de la basura Ajá Y cuando el latón está destapado, pues las moscas vienen y no lo dejan dormir tranquilo Ah, no lo dejan dormir las moscas Sí, y por eso yo, para que pudiera dormir tranquilo, le dije a Nenina Nenina, póngale una tapa al gato Ajá, usted quería decirle que lo tapara Sí, que lo tapara para que durmiera bien, porque yo a ese gato lo quiero mucho ¿Cómo? Que yo a ese gato lo quiero mucho Sí, lo quiere mucho, ¿verdad? Con mucho cariño, ¿tú sabes cómo se llama ese gato? ¿Cómo? Rudecindo Ay, bendito Dios, 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 protesto de eso, señor juez All right, cámbiale el nombre a ese gato, Tres Patines ¿Por qué se lo voy a cambiar, chico? Porque es ofensivo No me diga, es ofensivo para el gato No, señor No, señor, es ofensivo para... Para mí Para mí ¿Y a mí qué me importa, chico? ¿Qué me importa Rudecindo? Mientras el gato no se queje, yo le sigo llamando Rudecindo Bueno, se acabó esto, escriba ahí, secretario Como el delito resulta que no ha sido bien probado Hoy castigo al acusado a solo un peso de multa Y en vez de pagar el peso, me lo pone fijo al sapo Pero eso sí, si lo atrapo, me paga o le rompo un hueco Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice Muy buena suerte, amigos Audiencia pública El tremendo juez de La Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal, mal Creo que voy a tener que ir al médico ¿Por qué? Porque todos los días manejo con dolor de cabeza ¿Y a qué tanto médico, señor juez? ¿Por qué no prueba un remedio casero? Porque yo no creo en los remedios caseros Ah, pues usted hace mal ¿Usted cree en ellos? ¿Cómo no? Mi primo Venanzo, sin ir más lejos, se levantó en tieco con un dolorcito de cabeza pequeño Pero su suegra, que sabe mucho de remedio casero, le hizo enseguida un cocimiento de tamarindo Miel de abejas, cáscara de piña, escoba amarga, tusa de maíz y astillitas de palo de trapear Y después que lo hizo hervir bastante, se lo hizo tomar a mi primo ¿Y qué tal está su primo? Bien, hoy salió de la quinta ¿Cómo que hoy salió de la quinta? Si le hicieron un lavado de estómago y quedó de lo mejor Toma ese 10 pesos de multa por recomendarme esa clase de remedio Pero señor juez, yo le doy mi palabra de que a mi primo se le curó el dolor de cabeza Sí, pero es que de esa manera no me es negocio que me lo cure A ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿En qué consiste esa estafa? En un tipo que acertó un número a la bolita y ahora el apuntador no quiere pagarse Pues llame entonces a los complicados en ese boleticidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rubensildo Caldeiro y Escoviña Presente José Candelario, tres patines a la reja Bueno, vamos a ver quién es el acusado Tres patines, señor juez Le apunté un número, me lo saqué Y ahora el muy bandolero no quiere pagármelo Mentira, Rubensildo, tú no me apuntaste el número ninguno a mí Sí, señor Rubensildo le apuntó un peso al número seis que yo estaba delante ¿Qué cosa? ¿Usted es el número cinco? Yo no Entonces no estaba delante del número seis, señor juez No, 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 ya lo digo delante del número seis Yo digo que estaba delante cuando Rubensildo le apuntó ese número Y darle con los mismos, ¿ha visto? Rubensildo no me apuntó ningún número, señor Bueno, bueno, no discuten que eso lo aclararé yo Dígame, tres patines, usted es apuntador Sí, ¿qué te pongo? Nada Yo soy el que le voy a poner a usted ¿Qué me va a poner? Veinte pesos ¿A qué número? A ninguno, tres patines Porque esos veinte pesos son de multa ¿Eh? ¿Y eso por qué? Por no obedecer las órdenes del juez ¿Usted no recuerda que la última vez que vino aquí por eso le dije terminantemente que más nunca volviera a apuntar terminales? Bueno, pero si yo ahora no los apunto, chico ¿Cómo que no los apunto? No, palabra de honor que yo los llevo a la memoria Para el caso da igual Y a ver, Rubensildo, ¿qué le ha pasado a usted? Pues nada, doctor, que yo tenía una cábala y que... Era una cosa que no podía fallar Porque usted sabe que hay cábalas que no fallan, ¿verdad? No, señor Lamento decirle que yo no creo en cábalas ¿Por qué, chico? Porque las cábalas no existen ¿Por qué no existen, chico? Porque carecen de fundamento No, 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 eso, eso... Eso no tiene que ver, chico Mira, a la almohada de mi cama le pasa lo mismo y sin embargo existe, chico ¿Cómo que le pasa lo mismo? ¿La almohada de su cama carece de fundamento? Bueno, de mento no sé, pero de funda sí, chico ¿Qué tiene que ver el fundamento con la funda, Tres Patines? ¿Cómo? ¿Eso no viene de fundar? No, señor Funda, fundar y fundamento son tres cosas distintas ¿Por qué son distintas, chico? ¿Por qué? Si yo me pongo una funda en la cabeza, yo no tengo la cabeza fundada No, señor Ah, no. Póngalo que se ponga en ella y usted no tiene la cabeza fundada. ¿Cómo la tengo, entonces? Fundida. Y siga rudeciendo. ¿Qué cabalera era esa que usted tenía? Pues le voy a decir, doctor. Resulta ser que el sábado pasado, en la lotería, el terminal del primer premio fue el 36, que es una de las dos candelas. ¿Y por qué es una de las dos candelas? Porque el 36 es cachimba, doctor. Ah, el 36 es cachimba. No, hombre, por Dios. ¿Usted no sabe que el 36 es cachimba? No. ¿Pero sabrá usted que el 35 es araña? Tampoco. Entonces no sabe usted que el 48 es cocaracha. No, no. Bendito Dios, qué falta de cultura. Falta de cultura, ¿por qué, Rosy? Porque eso lo saben hasta los perros, doctor. Sí, pero es que yo no soy perro, yo soy juez. Bueno, de todos modos, doctor, a mí me parece que... Diez pesos de multa. Ah, no, entonces no me parece nada. Ah, bueno. Y acábeme de explicar qué cábala era la suya. Bueno, pues nada, doctor Felo. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué atrevimiento es ese? Cariño, cariño. Cariño, póngale diez pesos de multa por el cariño ese. Muchas gracias. De nada. Pues verá usted, doctor, que el sábado por la noche soñé que se declaraba un incendio voraz en mi casa y que yo tenía que salir huyendo por un balcón. Sí. Y el domingo por la mañana cuando me desperté, lo primero que hice fue interpretar el sueño que había tenido. ¿Y usted cree en los sueños? Tengo que creer, doctor, porque una vez soñé con usted, jugué el caballo y me saqué setenta y cinco pesos. Secretario. Dígame. Póngale arrudeciendo setenta y cinco pesos de multa. ¿Pero eso por qué? Por llamarme caballo. Pero si yo no le llamé caballo a usted, señor juez. Lo que pasó fue que esa no era una cábala fija, sino corrida. ¿Cómo corrida? Sí, porque cuando yo soñé con usted, pensé lo siguiente. ¿Qué cosa es el señor juez? Hombre muy instruido. ¿Por qué es instruido? Porque estudió mucho. ¿Con qué se estudia mucho? Con el cerebro. ¿En dónde está el cerebro? En la cabeza. ¿Y qué tiene el chino de la charada en la cabeza? El caballo. Y por eso fue porque lo jugué el caballo. Vamos, seguro que fue por eso. Claro que sí, doctor. Lo que hice yo fue interpretar la cábala. Oye, para eso el líder de tanta jueza está rodeciendo. Pero mira que tú te complicas la vida por gusto. ¿Yo? Porque sí, chico. Si yo sueño con el juez, juego el caballo sin pensarlo tanto. 180 días. ¿Por qué, chico? Si es un elogio para ti, chico. ¿Cómo es que es un elogio para mí? Claro, chico. Porque lo único que hay que pensar ahí es lo siguiente. ¿Qué puesto tiene el señor juez en el jugar? El más importante. O sea, el número uno. El número uno es el caballo. De manera que eso no es más que reconocer el mérito tuyo, la importancia del cargo que tú tienes. Ah, vamos. El cerebro es la inteligencia que desarrolle toda la actividad de tu vida. Y con él le cojo ahí y ya está. Entonces no había que dar todas las vueltas que dio Rudecín. No, porque ahí la cosa estaba clara, chico. Desde luego, hay sueños en que la cosa no está tan clara. Entonces hay que poner a funcionar el cerebro y legislar con inteligencia. ¿De veras? No, no. Y bien que sí. No, no, sí. Cuando usted lo dice. Sí, mira, una vez, por ejemplo, yo soñé con Rudecindo. ¿Con quién? Con Rudecindo. Con un amigo suyo, ¿no? Rudecindo Caldey Díaz Covino. Rudecindo. Rude, Rude, hágame el favor. Rude. Rude, me he dicho, sí. ¿Sería, sabe qué? Entonces, de la clase de sueños. Impresionante. Fue una revelación, no un sueño. Sí, 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 oye. Ajá. Entonces me puse a buscar en la charada a ver qué número era Rudecindo. ¿Y qué número era Rudecindo? Ninguno, chico. Nada, me pasé para la bola entonces y me puse a pensar así. ¿De dónde es Rudecindo? De Galicia. ¿En dónde está Galicia? En España. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Y entonces le puse medio peso fijo y medio peso corrido al número 85 que es Madrid. Y se sacó usted. ¿Qué vas, chico? Tiraron sapos, chico. Ay, bendito Dios. Es de sapo de lo que se da el de carrer. Ay, doctor, yo no quiero que usted me haga hostil. Ah, no. No, señor, lo que quiero es que me permita ir a buscar una estaca para hacerle yo mismo la... No, no, Rudecindo, eso no se lo puedo permitir a nadie. Que me han tirado sapos, doctor. Que no. Vamos a ver una cosa. ¿Qué número es sapo? El 22. All right. Secretario. Digo. Póngale 22 pesos de multa a Tres Patines. Espere, 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 espere. Ahora me di cuenta de que yo estaba confundido. Ah, se confundió. ¿En el sueño? Sí, perdóname. Suspende, secretario. Espérate, pérate. Eres el secretario. Es el día que yo soñé. No, mire, fíjese. Usted me dice a mí que usted estaba confundido. Sí. Puede ser porque uno se puede confundir. En la vida, los hombres se pueden confundir. Un horror lo cometa cualquiera, chico. ¿Cómo? ¿Un qué? Un horror, un error, un error. Un error, sí. Ah, bueno. Suspenda los 22 pesos. Secretario. Sí. Oye, ahora me di cuenta de que yo estaba confundido, chico. El día que yo soñé con Rudecindo, que tiraron no fue el sapo. ¿Ve usted, Rudecindo? Ah, bueno. ¿Ve usted que no fue el sapo, ve? ¿Qué fue entonces? Tiraron el automóvil, chico. ¿Qué número es el automóvil? El cero, cero. Ah, vamos. Sí. Entonces la multa que tengo que poner es de cero peso y cero centavos, ¿no es eso? Eso es, exactamente. No hay problema. Métale cero a eso. ¿Puede ser así? Sí, quite. Multa nada. A los 22 pesos esos, bórrelo. All right, muchísimas gracias. De nada. Póngale 30 días. Pero oye, me dijeron. No oigo nada. ¿Usted se cree que yo soy bobo? ¿Usted me va a hacer cuentos de que soñó y después no soñó? ¿Eh? Tú no decías que era posible el error. Sí, es un error. Bueno, por eso es posible el error. Yo no le voy a poner a usted multa. Usted no quería que yo le pusiera multa, ¿verdad? No, no, que no me pusiera la cantidad de los 22. No, ya está. Fuera los 22, 30 días, no tiene que pagar nada. Pero me lo tengo que meter allá. Ah, a lo mejor. Que ya el saco se metía en el ojo. ¿Cuánto es una cintura, chico? Acabe usted lo diciendo. ¿Qué hizo usted cuando soñó que había un incendio en su casa? Bueno, pues me puse a cavilar sobre el asunto, doctor. Y pensé lo siguiente. Pensate, ¿qué piensa tú, chico? ¿Cómo que acabo de pensar? ¿Qué piensa? Con la cabeza, señor. Con el meollo. Como el 36, que es uno de las candelas. Ya salió en la lotería. Ese sueño quiere decir que la verdadera candela, que es el número 6, va a salir hoy en la bola. Y en vista de eso, pues le di un peso a tres patines y le dije que me lo pusiera al 6. No, Rudecindo, eso no es cierto. Sí, señor, que es cierto. Porque yo estaba delante y yo lo presenté. Usted ve toda la cosa, yo lo sé. Siempre. Usted siempre es testigo para caerme mi atrás. Yo siempre estoy donde tengo que estar. Oiga, me es un espíritu malo en vida, me ha caído. Eh, Nananina, ¿usted jugó también? No, señor juez. ¿Qué va a jugar? ¿Eso no juega nada, chico? Yo no jugué nada, porque yo no creo en cábala, ni en sueño, ni en nada de eso. Ah, vamos, usted no cree en esas cosas, ¿verdad? No, señor juez. Yo tengo una sobrina que sí, ella sí creía. ¿Quién, Ángela Toribia? Sí, esa ministra conoce, ¿verdad? Sí. Pero ella se convenció que eso de seguir los sueños no da resultado ninguno. ¿De veras? ¿Por qué se convenció? Porque hace cuestión de un mes, poco más o menos, mi sobrina soñó con un marinero. Y en ese caso la cábala es jugar el número tres. ¿No es eso, Rudy? Sí, señora, sí, eso mismo, sí. Pues mi sobrina jugó el tres, salió el ochenta y seis que es convento. Bueno, espérense, con el permiso de la sala. ¿Para qué la quiere usted, trafica? Hombre, para ilustrar y para aclararle a Nananina que el ochenta y seis es convento por la charada china. Pero que por la India es marinero, de manera que la cábala estaba correcta, caballero. Bueno, pero la charada legal no es la de la China. No, 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 no. Legal no es ninguna. ¿Ah, no? Ah, bueno, pues está bien. No, no. ¿Cómo es la que es oficial del... No, señor, ninguna es legal, constituye. Voy a aceptar eso. Pero resulta, señor juez, que en quince días después de este sueño, mi sobrina volvió a soñar con otro marinero. ¿Con otro o con él mismo, chico? No, con otro. En vista de eso, naturalmente volvió a jugar el tres y salió el noventa, que es espejo. Bueno, es... Y me cayó en la cabeza el mismo día de ese espejo. Bueno, señora, por la charada china, señora, por la de matarse al noventa del temporal, de manera que la cábala no falló tampoco, chico. Bueno, pero es que mi sobrina no soñó con ese marinero de matanza, sino con uno de La Habana. No tiene que ver, a lo mejor ese marinero era de matanza y estaba pasando unos días aquí en la capital, caballero. Está bien. Vamos a suponer que fuera eso, pero es que la semana pasada mi sobrina volvió a soñar con otro marinero. Bueno, señor, pero aunque así sea, ¿su sobrina duerme del lado izquierdo o del lado derecho? Yo creo que del lado derecho. ¿De vagor o de tribor? Pues yo creo que del lado derecho. Pues dígale que no siga durmiendo ese lado porque van a naufragar un día, la verdad es el caso. No, 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 no tenga miedo, que ella sabe nadar. Bueno, ya, ya. Es la que no sea ella, es Úrsula Victoria. Ya. Es que la tolidia. ¿Qué iba usted a decir de esa sobrina suya, nananina? Pues que la semana pasada volvió a soñar con otro marinero. Ajá. Jugó al 3 otra vez y salió el 66. De manera que tiene usted que le falló la cábala. ¿Por qué falló la cábala? Porque el 66 es divorcio. Y ahí no hay divorcio ninguno. Bueno, yo le voy a decir, oiga, esa sobrina suya es casada. Sí, es casada, sí. Pues que se entere el marido de que no hace más que soñar con marinero para que usted vea si hay divorcio o no lo hay, caballero. Entonces, usted sí cree en las cábalas, ¿verdad, Tres Patines? ¿Qué? ¿Usted cree en las cábalas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué tú dijiste? Que sí cree en las cábalas. Sí, eso es científico. All right. Pero, en fin, usted estaba presente cuando Rudecindo le apuntó ese peso a Tres Patines, ¿no es así, nena niña? Sí, señor. Y firmo todos los testimonios que haya que firmar y los refirmo yo. ¿Y qué, Rudecindo, salió el número que usted había jugado? Sí, señor. Tiraron el 6. Y ahora Tres Patines no quiere pagarme lo que me saqué. ¿Y eso, Tres Patines, por qué no quiere usted pagarle? Porque Rudecindo no me apuntó a mí ningún número. ¿Cómo que no se lo apuntó? No, no, no. Sí se lo apuntó. No, ahora es en serio. Ahora es en serio esto. Sí. No, no, no. Si Rudecindo me hubiera dicho a mí que yo le pusiera ese peso al 6 o a la jicotea, que es el número 6, no hubiera habido ningún problema. Pero Rudecindo llegó a casa en el preciso momento que mamita estaba cocinando el almuerzo y me dijo a mí, póngame este peso a la candela. Y usted no sabe que la candela es el número 6. No, no, Rudecindo. Primera noticia. Ahora es que yo me vengo a enterar de que se le candela. ¿Y qué hizo usted entonces con el peso de Rudecindo? Se lo di a mamita y le dije, mima, pon ese peso a la candela que parece que Rudecindo quiere cocinarlo. No me diga eso, mamita lo puso a la candela. Claro que sí, mamita puso el billete encima de una parrilla, lo colocó sobre el fogón y ya tú sabes. Si a Rudecindo le interesan las cenizas, esas están en casa dentro de un cartuchito. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted sabía de sobra lo que quería el gallego. Lo que pasa es que usted cobra, pero nunca paga luego. Y como eso se ha aprobado sin lugar a discusión, pague el número premiado y cumpla un mes de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí. Ahora el médico dice que estoy un poco grueso y que necesito perder un poco de grasa. No, señor juez, no tiene importancia. La grasa se elimina fácilmente. Sí, pero tengo que ponerme a dieta. A dieta para rebajar. No me diga. ¿Usted conoce algún remedio para eliminar la grasa sin necesidad de ponerse a dieta? Claro que sí. Dígamelo enseguida que como me dé el resultado le voy a subir el sueldo. Pues nada más fácil, señor juez. Lo único que tiene que hacer usted es tomar todas las noches, antes de acostarse, un cocimiento de jabón amarillo. ¿Cómo de jabón amarillo? Claro, señor juez. El jabón amarillo no quita la grasa. Póngase 20 pesos por querer enjabonarme el estómago. ¿Pero en qué quedamos, doctor? No me iba a subir el sueldo. No, señor. Lo que le voy a subir son las multas, como me vuelva a dar un remedio así. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un fuego. ¿Cómo un fuego? Sí, un incendio. Ah, vamos, un fuego intencional. Parece que sí, que fue intencional. Comprendo, comprendo. Los bomberos acusan al dueño de la casa, ¿no es eso? Al revés. El dueño de la casa es el que acusa a los bomberos. ¿Y eso? Dicen que fueron los bomberos quienes acabaron con la casa. Caramba, qué raro está eso. Llame el acto a los complicados en ese bombericidio. Enseguida, señor juez. Juan, ¿ya están todos aquí, secretario? Sí, señor juez. Veamos entonces, ¿qué casa fue la que se quemó? La mía, señor juez. ¿Usted se acuerda que yo tenía una casa, verdad? Aquella que tenía usted en el reparto, la violetera. Esa misma. ¿Y qué le ocurre ahora? Bueno, que yo no tengo casa ninguna. Sin prisa y tres patines me acabaron con ella. Eso no es verdad, señora. La que acabó con ella fue la candela. Claro que sí, que nosotros hicimos todo lo que pudimos. ¿Para salvar la casa? No, por acabar con ella. ¿Cómo? Digo, no, hombre, por salvarla. Nosotros hicimos todo lo que pudimos por salvar la casa. Lo que ustedes hicieron fue dejarme sin casa a mí. No, eso no es verdad. Sí, es verdad. No es verdad. Bueno, ya no quiero. No hablas boberías, señor. No quiero discusiones aquí. No, 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 que aquí no estamos discutiendo. ¿Cómo que no están discutiendo? Los señores estamos peleando. Claro que sí, lo nuestro no es una discusión, chico. ¿Y qué es entonces? Es una bronca, chico. Pues no quiero broncas tampoco. Es que esta señora dice que nosotros le quemamos la casa y nosotros no le quemamos la casa, chico. Claro que no. La casa se quemó sola. Bueno, pero vamos por partes. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa, nananina? Pues lo que pasó, señor juez, que yo estaba en la cocina haciendo un poquito de café. Ah, pero aquello que había en la cocina era café. Claro que sí, chico. Yo no te lo dije. Oye, pues estaba de bala. ¿Qué iba a estar de bala? Me decía, un café estupendo lo hago, chico. No hable bobera, señora. Café estupendo es el que hace mamita. Ah, sí. Ah, ah, chico. No sé si será, chico, porque lo cuela en una media, ¿no? Oye, sí, pero tiene un gusto distinto a todos los demás cafés que yo he tomado. ¿A qué sabe? Lo primero, así, es un amargoncito de nylon. No, bueno, no, no. Que te rechina en el cielo de la boca. No, no creo, no creo que me guste ese café. No. Pero sigan, Ananina, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, porque yo estaba haciendo el castellín y eso se incendió el reverbero. ¿Y se quemó usted? No, a mí no me pasó nada. Pero la cocina cogió candela y entonces yo salí corriendo a llamar a los bomberos. Y Tres Patines y Simplicio son bomberos. ¿Qué van a ser bomberos estos, chico? ¿Lo que son es un par de caretudos lo que son? No, 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 no. Ningún caretudo. Que nosotros somos bomberos. Lo que pasa es que somos bomberos particulares. ¿Cómo particulares? Sí, chico, sí. Tenemos un servicio de incendios particulares. Exactamente, chico. Porque hay un incendio en nuestro barrio. Nosotros vamos enseguida, apagamos el fuego, nos pagan y asunto concluido, chico. Ah, pero ustedes cobran por eso. ¿Cómo no? Cobramos a peseta el metro. ¿Cómo a peseta el metro? Sí, por cada metro de casa que se quema hay que darnos una peseta, ¿no? Por eso a nosotros no conviene que se queme bastante. ¿Usted da cuenta? No me diga. De modo que ustedes cobran una peseta por cada metro de casa que se queme. Sí, pero eso es yendo nosotros a domicilio. ¿Cómo yendo a domicilio? Sí, si el fuego, por ejemplo, nos lo traen nosotros para apagarlo en el taller, hacemos un 20% de rebajo. ¿Qué me cuente? ¿Tienen ustedes mucho trabajo? Que sí tenemos. ¿Se acuerda de qué fuego que apagamos nosotros en Provolote, Simplicio? Que sí me acuerdo. ¿Se acuerda? El mejor fuego que hemos apagado nosotros es. ¿Era muy grande? No, no era que era muy grande, no, pero cuajado, ¿verdad, Simplicio? Bueno, no, no, cuando nosotros llegamos era chiquito. Chiquito, sí. Una chimenea nada más. Ahí está, pero oye, menos hicimos nada más que llegar nosotros y se quemó toda la cuadra. ¿Cómo que se quemó toda la cuadra? Sí, porque es que hubo una equivocación, tú sabes. ¿Qué equivocación fue esa? Que nosotros tenemos un camión tanque lleno de agua para apagar los fuegos. Y para mí que fue el humo del incendio, que no nos dejaba ver bien, chico. Pero el caso fue que, oye, me, no sé, me confundí. ¿Y qué fue lo que hizo? Que en lugar de conectar la manguera al tanque del agua, la conecté al tanque de la gasolina del camión. María Santísima. Ah, tú viste aquella, ¿no? No, yo no lo vi, pero... Ah, sí. Y querían ustedes apagar el fuego con gasolina. Bueno, nosotros creíamos que lo que estábamos apagando con agua, pero en lugar de apagarlo, lo que estábamos era ascendiendo los manos. ¿No? Pero eso sí, caballero, ¿qué clase de incendio, chico? Y bien que sí, algo grande. Bueno, a mí me dijeron al otro día que se veía desde Guanagua. Desde Guanagua. Muchachos de Santa Clara me reportaron a mí por teléfono ese incendio. ¿Salió todo lo periódico? Ya lo creo que sí. Hasta nosotros dos salimos retratados, ¿te acuerdas? Sí, bien que sí. Bueno, en la página de policía, pero bueno, salimos, ¿no? Váganme, favor, ¿y eso cuándo fue? Bueno, te voy a decir, chico, cuatro años que llevábamos nosotros suerto. Y siempre que estuvimos en la cárcel son once, de manera que eso fue por allá, por el 19.048. ¿Cómo 48? Sí. ¿1948? Tú te enteraste de mí. No, señor, pero ¿cómo va a ser 19.048? Sí, sí. Pero estuvieron en la cárcel y todo. Hombre, por Dios, no te digo que el fuego se veía desde Santa Clara, chico. Qué horror. Bueno, vamos al asunto. ¿Qué hicieron estos señores en su casa, Nananía? Yo no lo sé, señor, pues lo único que yo le puedo decir es que no apagaron nada y que allí se quemó todo. Bueno, no, no, todo no, todo no. El llavín de la puerta se chamocó un poquito nada más y eso no tiene importancia. Claro que no, chico, se le da un poco de lija y queda nueva, chico. Ay, ¿qué va a decirte? ¿Con qué voy a abrir yo con ese llavín si la puerta se quemó? Hombre, por Dios, teniendo el llavín, ¿qué le importa a usted que la puerta se haya disuelto, señora? Bueno, lo único que le hace falta... Ay, ¿verdad que sí? Sí, no me había fijado. Bueno, 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 pero vamos a ver qué... ¿Qué hicieron ustedes en ese fuego? Bueno, se lo voy a explicar detalladamente, señor juez. Nosotros estábamos jugando al dominó, ¿te acuerdas? Y en eso Simplicio puso un 5 y yo me pasé, ¿no? No llevaba usted 5. No, no llevaba 5 y yo, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el incendio? No, no tiene que ver nada, pero en ese momento fue cuando nos avisaron que había un incendio en el barrio. Vamos, ustedes estaban jugando al dominó cuando le avisaron que había un incendio en el barrio. Sí, vino un chiquito corriente y nos dijo, hay un fuego ahí en casa de Nadanina. Entonces yo le dije, bueno, está bien, pérdese a que nosotros terminemos esta lata. ¿Qué lata? La lata que estábamos jugando. ¿Data, dada, dada? Sí, dada para... No, no, data, data, data. Sí, la data. Sí. Acabe la data esta y enseguida vamos para allá y entonces yo, pan, toqué, volví a pasar. ¿Cómo que volví a pasar? Sí, porque este, no sé, Simplicio, tú sabes, cuando él coge un juego de eso, atormenta mucho, ¿no? Se dobló al 5 después de haber hecho el primer tiro y yo no llevaba 5 tampoco. Bueno, pero eso a mí no me importa. Lo que yo quiero saber es qué pasó en el incendio. Sí, eso sí es verdad. No, pero eso es lo que le estoy explicando, ¿no? Ah, eso es lo que me está explicando usted. Claro que sí. All right, entonces siga. Bueno, pues como te iba diciendo, Simplicio se dobló en el 5 y yo volví a pasar. Sí. Entonces, naturalmente, había que ir a apagar el incendio, de manera que hicimos así, y cuando... Ay, chico, ahora que me acuerdo, chico, yo creo que me pasé con ficha, chico. ¿Cómo que se pasó con ficha? Sí, yo tenía 5 blancos, chico, y no lo puse. No, no, 3 pasos. Sí, le estaba dando vueltas la mano yo, chico. No, el 5 blanco lo tenía yo. También. Ah, bueno. Pues como te iba diciendo, nosotros hicimos así, salimos corriendo a apagar el fuego, ¿no? La cosa era como a unas 5 cuadras aproximadamente, y a la media hora ya estábamos allí nosotros. Estábamos allí. Sí. Y demoraron... Tú fuiste para el fuego. ¿Eh? Tú fuiste. No, señor, que se dice así. Sí. Y demoraron ustedes media hora en caminar 5 cuadras. No, chico, eso fue que por el camino nos metimos en un cafecito ahí a comernos un sanguichito, a tomarnos una cretal, ¿sabes? Sí. Para estar fuertecito y poder acometer el incendio. Vágame el favor, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que por fin llegamos a la casa y, óyeme, viejo, el incendio estaba bonito, bonito. Qué manera, óyeme. Bueno, chico, lo primero que hicimos nosotros fue, ¿qué cosa? Retratarlo. Pero le zumba el güiro, caballero. Pero ustedes habían ido allí a apagar el incendio, a sacar fotografía, caballero. ¿Qué era aquello? Bueno, nosotros íbamos a apagarlo. Apagarlo. Pero teníamos que retratarlo primero. Sí. Porque si lo apagábamos primero, no podíamos retratarlo después, ¿verdad? Por vay, ¿y qué más? Pues nada, que le hicimos una fotografía del cuerpo entero. Para ampliarlo después, a la hora de cobrar, tú sabes, se cobra por tamaño de fuego. Pero el fuego no se estaba quieto. Y en la primera fotografía, tú puedes creer que salió movido. Ah, salió movido. Sí. Sí, 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 pero entonces yo fui hasta casa a buscar mi cámara, que es mejor que la de tres patines. Sí. Y le sacamos otra foto, que esa sí que nos quedó campada. Bueno, sí. Bueno, primero entramos a la casa a ver si había gente que salvar, ¿no? Pero el único que estaba dentro de la casa era el gato, chico. ¿Y salvaron al gato? Al gato. ¿Cómo no, chico? Lo salvé yo, chico. Entramos en la cocina, que estaba ardiendo completamente, le eché mano al gato y ahí iba a salir con él. Pero en eso vi el café allí y dije, ay, ¿qué va? Ese café no me lo pierdo yo. Y entonces solté al gato y salvé el café primero. No me digas, ¿salvó el café primero? Sí, entonces hicimos así, tomamos nuestro cafecito con toda tranquilidad y luego yo volví a entrar y salvé al gato. Bueno, y mientras usted salvaba al gato, ¿no podía simplicio ir tratando de apagar el fuego? No, no, chico, no, porque yo estaba ocupado en otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba salvando una roba de hielo que había en la cocina y que se estaba derritiendo toda con el calor. ¿Y la salvó usted? Bueno, no pude salvar más que tres libras, pero hice lo que pude. Hágame el favor, mientras tanto mi casa quemándose, ¿verdad? Bueno, señora, cada cosa a su tiempo. Después de salvamos al gato y a las tres libras de neve, íbamos a meterle la mano al fuego, pero en ese momento se me escurrió ponerle una endivinanza a Simplicio. Y por culpa suya tuvimos que demorarnos como media hora más. ¿Y eso por qué? Porque Simplicio no acababa de acertarla, chico, y figúrate tú. Mientras él no la acertara, no podía no empezar a apagar el fuego. ¿Y eso qué era? Facilita, facilita. ¿De veras? Sí, fíjate, para que tú veas, dice, con agua y con ruido avanza y te mata si te alcanza. ¿Qué cosa es? Con agua y con ruido avanza y te mata si me alcanza. Sí, ¿qué cosa es? La tormenta. No, chico, la guagua. ¿La guagua? Sí. Pero usted dijo con agua y con ruido avanza. Claro, la guagua no hace ruido. Sí, pero ¿con qué agua avanza? Con el agua que tiene dentro del radiador. All right, all right, vamos a dejar eso así. Pero, ¿cuándo empezaron ustedes a apagar el fuego? Cuando Simplicio insertó la adivinanza por fin. ¿Me entiendes? Porque costó trabajo, pero la acertó. Ah, la acertó. Sí, entonces hicimos así, empezamos a buscar por la calle la tubería del agua para conectar la manguera. Y ahí fue donde vino la equivocación. ¿Pero cómo? ¿También ahí se equivocaron? Sí, sí, porque Simplicio me dijo de pronto, mira, aquí está la tubería del agua. Entonces yo fui para allá, conecté la manguera, abrí la llave y el fuego que se estaba apagando solo de por sí, se puso de lo más bonito otra vez. ¿Y eso? Nada viejo, que creíamos que aquella era la tubería del agua y no era la tubería del agua. ¿Qué era entonces? Oye, eso, la tubería del gas. No. Sí. ¿Usted se da cuenta de lo que me hicieron ese par de bárbaros, señor? Pues cadena perpetua lo que tiene usted que echarle ahora mismo. ¿Y eso por qué? Si se va a ver lo que hicimos fue un lujo nada más. ¿Cómo un lujo? Claro, en vez de apagar el fuego con agua natural, la apagamos con agua con gas. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por ejercer de bomberos sin estar autorizados van a pasarse encerrados 14 meses enteros. Y no vuelvan a apagar un fuego sin mi permiso, porque me tiro en el piso y los voy a patear. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. A usted le siguen gustando las gardenias, doctor, ¿verdad? No, señor, ahora me gustan las flores esas grandes. ¿Girasol? Girasol. A mí me siguen gustando las gardenias. Bueno, ¿y cómo sigue usted de la salud, doctor? Ayer me hice un análisis y resulta que tengo también azúcar en la sangre. Bueno, pero usted sabe que ahora con la insulina y los demás inventos no hay problema, doctor. Cuando es una cantidad razonable, no. Pero es que yo por cada litro de sangre tengo dos libras de azúcar. ¿Dos libras? Sí. Mire cómo será la cosa que el médico dice que lo que yo tengo en las venas ya no es sangre. Oye, doctor, ¿y qué cosa es entonces? What up. No, 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 no. Eso es posible, como lo oye. El análisis de mi sangre no lo pudo hacer el médico solo. Ah, no. Pero lo tuvieron que hacer entre el médico y un químico azucarero. ¡Qué barbaridad, doctor! Bueno, ¿y qué le recetó el médico? Nada, me dijo que lo mío ya no era asunto suyo. ¿Y de quién es entonces lo suyo? Del Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar. Ah, pero me dice. Pero en fin, vamos a ver si hacemos justicia. Que para eso estamos aquí. Sí, pero yo luego pongo, ¿no? Póngase una docena de gardenias. Una docena de gardenias de multa. Bien, doctor, la mandaré para allá. ¿Para dónde? Para el otro lado. No, para ningún lado. La trae para acá. La trae a mí. A ver qué caso tenemos hoy. Bueno, doctor, una estafa. Un sujeto que se dedica a vender agua de la pila diciendo que es mineral. ¿Y la cobra? ¿Cómo no? ¿La cobra cuarenta centavos el botellón? No, pues llame entonces a lo complicado en ese botellón ni siquiera. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡A la quito, mató la fila! ¡Rubesindo Caldeiro y Escobilla! ¡Yuente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Quién es el acusado? ¿Quién va a ser, doctor? Ese sinvergüenza de Tres Patines que no hay manera de que haga nada bien hecho en este mundo. Y bien que no, señor juez. Figúrese usted que ahora se está dedicando a vender agua de la pila como si fuera mineral. Yo, señor juez, míreme en la cara y dígame la verdad. ¿Usted me cree a mí capataz de eso, chico? ¿Capataz? Sí. A ver, mire ese de perfil. De perfil. De frente, no de perfil. Sí. Lo creo muy capataz de hacerlo. Hombre, oye, oye, oye. Sea usted un hombre honrado, sea usted un hombre trabajador, sea usted una persona decente a carta cabal. ¿Qué cosa, compadre? ¿Cuándo ha sido usted un hombre honrado y trabajador? Hombre, yo nunca. Esa es la verdad, chico. ¿Y entonces qué es lo que se trae con eso de sea usted un hombre honrado, sea usted un hombre trabajador y sea usted una persona decente a carta cabal? No, no, me traigo nada, chico. Eso se lo estoy diciendo yo al juez, chico. ¿Cómo al juez? Sí, yo le estoy diciendo que todo eso lo sea él, no que lo sea yo. Lo que estoy haciendo yo es dándole buenos consejos al señor juez. Cuenta, Tres Patines. Usted me está dando buenos consejos a mí. No, a mí no, a ti, chico. ¿Eso digo yo a mí? Sí, pero yo no digo a mí, yo digo a ti, chico. Cuando usted dice ti, ¿no se refiere a mí? No, cuando yo digo ti, me refiero a ti, chico. ¿Y eso no es lo que digo yo? No, tú dices que cuando yo digo ti, me refiero a mí, chico. Espérese, espérese, espérese. ¿Qué lío fue el que armó usted ahí, Tres Patines? No, ninguno. Lo que pasa es que cuando yo digo mí, ese mí no soy yo. Pero cuando el que dice mí no soy yo, sino tú. ¿Me entiendes? Tú al decir mí te refieres a ti, mientras que yo al decir ti no me refiero a mí. Porque si me refiriera a mí, no diría a ti. ¿Te da cuenta ahora? Sí, ahora sí. Ah, ¿seguro que me entendiste? No me engañes. No lo engaño, Tres Patines, lo entendí perfectamente. All right, explícamelo a mí, porque yo no entendí ni media palabra de eso. ¿Usted no fue quien lo dijo, Tres Patines? Sí. ¿Y entonces cómo me va a pedir a mí que se lo explique? Porque tú lo entendiste y yo no, chico. Póngale cinco pesos de multa, secretario. Pero oye, mi chico, así me paga tú los buenos consejos que yo te doy, chico. ¿Usted no me puede dar a mí ningún buen consejo, Tres Patines? Vamos, ¿por qué no, chico? Porque yo soy un magistrado decente y usted es un delincuente vulgar. No, 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 tampoco así, chico. Yo habré tenido mi bobería con la justicia, pero un trompiezo lo tiene cualquiera, chico. Uno sí, pero es que usted se pasa la vida tropestando. Exactamente, hombre. Y además, los de usted no son trompiezos, los de usted son caídas. Bueno, chico, una caída la tiene cualquiera también. Ahí está el torero ese que se cayó dos veces y a pesar de eso hasta le ha sacado ocasiones y todo, chico. ¿A qué torero se refiere usted? Bueno, chico, yo no sé cómo se llama. Pero en el relicario cayó en la arena al dar un pase, ¿no? En el lecapulario cayó en la arena de una coronada. Hombre, si pasa por el calvario, pasa por la calle campanario, seguro que vuelve a caerse en la arena otra vez. Bueno, Tres Patines. Y sin embargo no se ha hecho ningún buen consejo. Sí, bueno, pero ese torero se cayó toreando. Sí. Y usted se ha caído delinquiendo. ¿Delinquiendo? Sí, delinquiendo. ¿Qué cosa es eso, don Aranti, carajo? ¿Qué? ¿Qué cosa es? ¿Cómo que qué cosa es? Se ha caído usted robando, lo único que le falta es matar. ¿Ah, sí? Que no ha matado porque no ha llegado la oportunidad. Porque dígame una cosa, atiéndame esto. ¿Usted ha llegado hasta meterse en una casa a coger lo que no es suyo? Sí, eso sí. Y usted no ha ido armado, ¿verdad? No, yo no, yo siempre... Bueno, y si usted va armado y cuando usted va a salir se encuentra de búho, así, a boca de jarro, se encuentra al dueño de la casa, así, que se le tira para arriba o le saca un revólver. ¿Qué usted hace? Ah, no, si él saca yo corro con lo que tenga. Ah, ¿usted corre? Sí. Bueno, pero si usted... Esa es la tártica mía. Pero si usted lleva un arma arriba. No, para intimidar nada más. Cuidado, usted, pero cuando dé el acometimiento gordo, ¿verdad?, de allá para acá. Ajá. A correr. A correr, bueno. Eh, Tres Patines, creo que lo que tengo que hacer con usted es guardarlo una temporada bien larga en el Castillo del Príncipe. Sí, doctor, pero no lo guarde usted como lo guarda siempre, querido amigo, porque sale seguido ese hombre. ¿Y cómo quiere que lo guarde entonces? Guárdelo como un sudario, hágame el favor. Secretario. Sí. Guárdelo como un sudario a Rudecindo. Dito sea, Dios, pero ¿cómo me van a poner un sudario a mí si todavía estoy vivo? Yo digo de multa, Rudecindo. Pues ni de multa siquiera, doctor. No me juegue con eso, eh. Si acaso, póngame el equivalente, pero en efectivo. ¿Usted lo prefiere? Sí, señor. ¿Cuánto vale un sudario? Bueno, eso es, según hay unos muy buenos que son de cartón-piedra. Garantizado para toda la vida. Dito sea, Dios, hombre. ¿Cómo va a usted a garantizar un sudario por toda la vida, compadre? Ah, no puede ser. Claro que no puede ser. ¿Cuánto vale un sudario baratico de lo corriente, señor juez? 75 centavos. Ah, de coba amarga. Ahí va un peso y quédese con el vuelto. Gracias. A ver, nananina, ¿qué les pasa con Tres Patines a usted? Que está estafando a toda la gente del barrio, señor juez. ¿Qué es lo que hace? Se ha comprado un carretón y anda para ahí vendiéndonos botellones que dicen que son de agua mineral. No, que digo yo, no, que son de agua mineral. Sí, hombre, quita para allá, quita para allá. ¿Qué va a ser eso de agua mineral, compadre? ¿Sabe usted lo que encontré el otro día dentro de uno de esos botellones, doctor? ¿Qué fue lo que encontró? Una alpargata. No me digas. ¿Qué? De verdad que encontraste una alpargata, chico. Sí, señora, si Dios me salve. Bueno, pues no te ocupe. Sígueme comprando botellones que ahorita encuentra la otra, chico. ¿Cómo la otra? Claro, lo que tú quieres no es completar el parro. No, señor. Señor, lo que yo quiero es que en un botellón de agua mineral que yo compro para beber, no me mande usted una alpargata, compadre. ¿Qué quiere que te mande por 40 kilos, chico, hombre, un par de zapatos de 20 pesos, chico? Oiga, no, señor, lo que debiste Rudecindo es que dentro de un botellón de agua mineral no puede haber una alpargata, ¿no? ¿Y eso por qué está prohibido? ¿Cómo no va a estar prohibido, Tres Patines? ¿Ah, sí? El agua mineral se supone que es un agua pura, limpia y filtrada, que no contiene más que sustancias minerales, ¿no es así? Sí, claro. ¿Y entonces cómo es posible que Rudecindo encontrara una alpargata dentro de un botellón de agua mineral? Bueno, chico, la alpargata no sería mineral también, chico. ¿Pero cómo va a ser mineral una alpargata, Tres Patines? No puede ser tampoco. No, señor, no puede ser. Bueno, ese es el problema que, bueno, que no puede ser. ¿Y entonces cómo explica usted que esa alpargata estuviera dentro de ese botellón? De ninguna manera, chico, eso no tengo que explicarlo yo, chico. ¿Y quién lo tiene que explicar entonces? La alpargata, chico. No, Tres Patines, eso lo tiene que explicar usted. ¿Y por qué lo voy a explicar yo, chico? Yo era el que estaba dentro del botellón, chico. No, pero usted vendió ese botellón. De manera que tiene que explicar cómo fue a parar a él esa alpargata. Bueno, yo no me imagino. Eso debe haber sido que la alpargata al entonces fue a beber agua. ¿A beber agua? Sí, pero parece que él ir a beber agua, rebaló, cayó dentro del botellón y se ahogó la pobrecita. ¿Cómo que se ahogó? Claro, tú has visto alguna alpargata que sepa nadar. No, Tres Patines. Hombre. Pero usted no se da cuenta de lo grave que es eso, de que un marchante reciba un botellón de agua mineral. Sí. Y al abrir ese botellón se encuentre con que hay una alpargata dentro. ¿Por qué va a ser grave, chico? Pues yo no puedo tener también un plan de regalo. All right. Vamos a dejar eso así. ¿Cómo se llama el agua que vende Tres Patines, nena, nena? Agua mineral, mamita. Y los anuncios dicen que es bicarbonatada, sulfatada, vitaminada y bofetada. ¿Qué cosa? ¿El agua es bofetada también? Sí, bofetada porque para darle sabor, tú sabes, yo le echo siempre su poquito de bofe. No me digas. Entonces usted les da a los marchantes agua bicarbonatada, sulfatada, vitaminada y bofetada. Bueno, no siempre. ¿Cómo que no siempre? No, porque hay veces que la bofetada me la dan los marchantes a mí, ¿no? Ah, vamos. ¿Y de dónde saca usted el agua esa, Tres Patines? ¿Pero de dónde la va a sacar, señor juez de la pila? No es verdad, señora. Sí, señor. No, usted está ignorando toda la verdad del caso. Yo la saco de un manantial que tengo en casa. ¿Qué me cuenta? En su casa hay un manantial. Sí, hay un manantial. ¿Dónde está ese manantial? ¿En el patio? No, señor. Está en el techo. ¿Cómo en el techo? Sí, en la habitación de mamita hay un pedazo de techo que está roto, ¿no? Sí. Y por ahí es por donde cae el agua esa. Hágame el favor, ¿y a eso le llama usted un manantial? Claro que sí, eso no es un manantial. No, señor, eso es una gotera. ¿Qué va a ser gotera? Ah, no es una gotera. No, señor, porque la gotera es cuando el agua cae gota a gota, ¿no? Y ahí no cae gota a gota. Ah, no. No, ahí cae chorro a chorro. Figúrate tú que cuando el manantial está funcionando, mamita tiene que dormir con un capo de agua, chico. ¿Y eso? ¿El manantial no funciona siempre? No, chico, siempre no. Es intermitente, ¿no? Ajá. El manantial es intermitente, ¿te das cuenta? Sí. Un día, por ejemplo, empieza a llover y al medio minuto el manantial empieza a azotar el chorro de agua. Entonces, mamita, yo aprovechamos y empezamos a llenar los botellones. Luego para de llover, pero a pesar de eso el agua sigue cayendo. ¿Hasta cuándo sigue cayendo? Bueno, hasta que se vacía la azotea. Entonces el manantial se seca y ya no da más agua hasta que llueve otra vez. Ah, vamos, hasta que llueve otra vez no da más agua. Sí, pero no hace falta, porque cada aguacero de esos no da para 150 botellones, que a 40 kilos cada uno son 60 pesos. Así que con tres o cuatro veces que llueva al mes, ya nosotros tenemos para ir viviendo. Entonces lo que yo me he estado tomando era agua de lluvia, ¿no? Sí, hijo, pero filtrada. ¿Cómo filtrada? Sí, porque un amigo mío que es albañil, ¿me entiendes? Fue a ver el manantial y me dijo a mí, eso es que la azotea está rota y el agua cuando llueve se filtra por el techo. De modo que es agua filtrada. ¿Filtrada por el techo? Sí, pero filtrada, chico. El albañil quería arreglar el techo, pero yo le dije, no, no arregle nada, que me va a secar el manantial. Y esa es el agua que vende usted. Sí, no, pero un agua pura, fresca, limpia, que da gusto beberla. Eh, va a dar gusto beberla, hombre, si el otro día la probé y sabía jabón. ¿A jabón? Sí, señor, a jabón amarillo. Bueno, pero esa no es culpa mía, eso es que mamita se pone a lavar la ropa, la azotea. ¿Qué cosa, hombre? Su mamita lava la ropa en la azotea. Y eso que se lo tengo dicho misma, no lave la ropa en la azotea, que luego el agua del manantial sabe a jabón y los machantes se quejan. Ay, bendito, doctor, pido cadena perpetua para la mamita de tres patinas. ¿Qué es eso, Rudecino? ¿Cómo va usted a pedir cadena perpetua para una mujer? ¿Cómo la voy a pedir, doctor? Si ahora me doy cuenta de que lo que estaba tomando yo era jugo de camiseta. Aunque así sea. Y en cuanto a usted, tres patines, parece mentira que sea tan estafadorcito. Que cobre 40 kilos por un botellón de agua de lluvia que no le cuesta a usted nada. Bueno, no, 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 no. El agua no me cuesta nada, pero yo tengo muchos gastos, señor. ¿Qué gastos tiene usted? Muchos, señora, no discuta eso. Mire, en primer lugar tengo que pagarle un sueldo bastante razonable al hombre que jala del carretón. Pero si el que tira del carretón es usted mismo, y yo me voy a poner a trabajar de gratis para mí mismo. ¿Qué va, señora? Yo no puedo consentir una explotación de esa clase. Ya me dice, usted no puede consentir esa explotación. Claro que no, chico. Este mes, precisamente, yo mismo me voy a reunir en asamblea y me voy a pedir aumento de sueldo yo mismo. Y si no me lo concedo porque fallara la asamblea en contra, me declaro huelga, chico. Y bueno, venga acá, ¿qué más gastos tiene usted? Bueno, los botellones que me rompen los clientes, ¿no? ¿Y usted no se los cobra? ¿Qué va? La mayor parte de las veces no los puedo cobrar. ¿Por qué? Hombre, porque de cada diez botellones que me rompen, nueve me los rompen encima del lomo. Ah, vamos. Y esos son todos los gastos, ¿verdad? No, además de eso tengo el impuesto de maternidad, chico. No me diga, usted paga maternidad. ¿Cómo no, chico? Porque cada botellón que vendo le tengo que dar veinte centavos a mamita. Mamita no es la mamá mía, esa es la maternidad. Y eso, ella, ella le exige su parte. Sí, chico, dice ella, oye eso, que el manantial es de ella, chico. Porque está en el techo de su cuarto, pero eso se va a acabar. ¿Qué pide usted hacer? Abrir otro manantial en el techo mío, ¿me entiende? Para no tener que darle nada a ella, chico. Oiga eso, señor juez. Hasta su mamita le quiere dar a la madre sinvergüenza. Es que una peseta por dejarme coger el agua nada más es mucho. Eso es un abuso que se trae mamita conmigo porque soy más chiquito que ella, chico. Ah, usted es más chiquito que ella. Sí, ¿cómo no? Eh, vos, cuando yo nací, ella estaba en casa hace rato. ¿No lo sabía eso? No, yo no lo sabía. Bueno, en fin, tenemos una infracción sanitaria, una estafa y no sé cuántos delitos más. No, chico, no, ¿qué? Ahí no hay ningún delito. ¿Cómo que no? No, señor, lo que hay ahí es un manantial, chico. Lo que yo tengo es una especie de sucursal de la cuenca sur, ¿no? ¿Cómo va a ser eso una sucursal de la cuenca sur si el agua suya sale por el techo? Por eso es lo que se llama la cuenca techo, ¿no? ¿Me entiendes? Y además el agua que yo vendo no sale del techo. ¿Cómo que no sale por el techo? No, señor, cae del techo. Lo que sale por el techo son los que me compro los botellones míos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted tendrá un manantial para vivir como un rey, pero yo tengo la ley para ponerlo fatal. Y por dar agua de techo metida en un botellón, ya usted sabe lo que le he hecho. Treinta días de prisión. ¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Hoy, campana, me siento. De veras que me alegro, caramba. Sí, bien, que si yo le dije que el médico me había recetado una fíldora para abrir el apetito, ¿verdad? Sí, señor, me lo dijo, señor. Pues, óigame, me haya hecho un efecto tan maravilloso que estoy comiendo como un buey. Bueno, señor juez, me va a permitir, pero si come usted como un buey, usted no está campana. ¿Y cómo estoy, entonces? Está sencerro. Póngase diez pesos de multa por el sencerrito ese. Bueno, pero es que... Pero nada, póngase los diez pesos y proceda a informarme qué caso tenemos para hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una tángana entre dos pescadores. ¿Por qué es la tángana esa? Porque uno de ellos le hundió su bote al otro. Pues ya me lo es complicado en ese boticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Muy fuerte! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. ¿A quién le hundieron ese bote? A mí, señor juez. Un bote pintado de azul. Muy bonito. Bote pintado de azul. ¿Y quién se lo hundió? Ese bárbaro de Tres Patines, ¿qué? Oye eso, oye eso. Oye eso. Pero todavía me va a llamar bárbaros runeciendo después de que te salvé la vida y todo, chico. ¿Cómo que usted me salvó la vida? Claro que sí, chico. Yo no te saqué el agua por los pelos y te llevé hasta el muelle en el bote mío, chico. Sí, pero primero me echó usted a pique el bote mío. No, 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 no. Rubecindo, no. Yo no eché a pique nada, chico. Eso fue un occidente marítimo. ¿Un qué? Un occidente marítimo. ¿Un occidente o un accidente? Es igual, chico. No, no es igual. Hombre, bueno, si no es igual, suena casi lo mismo. Suena lo mismo, pero no es igual. Bueno, un accidente marítimo eso de carácter náutico. Que eso se llama sufragio. ¿Cómo sufragio? ¿Sufragio? No. ¿Y qué es lo que es naufragio? Naufragio es para llegar a las elecciones que tomaste el bote. No, no, no. Este es el sufragio. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, all right. Un accidente de la elección de la náutico, señor, es sufragio. Naufragio. Naufragio, el cual yo no tuve la culpa, chico. ¿Cómo que usted no tuvo la culpa? No, señor, hay testigo. Yo traigo ahí el vigilante que me ha acompañado. ¿Cuál es el vigilante? Que me ha acompañado, que... ¿Dónde está el vigilante? Un amigo de traviesas. ¿Dónde está? No, 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 yo no entro en eso. ¿Eh? El vigilante no fue el circadino en el caso de esto. No fue el vigilante. No, señor. Un vigilante marítimo, es marítimo, de la policía. No, no, es marítimo, pero a él le gusta mucho lo que quería. ¡El de puerto! ¡El de puerto! Y usted traigo ese puerto. Bueno, bueno, la... Olvida, olvida. Vamos, vamos, vamos. La culpa la tuvo el tiburón, que no acababa de morirse, chico. El tiburón ni que nada, chico. La culpa fue suya, porque lo que hizo usted no se le ocurre hacerlo ni al que azó la manteca. ¿Usted lo conoce? ¿A quién? Al que azó la manteca. Yo no lo conozco. ¿Y entonces cómo sabe que no se le ocurre? Pero ya, ya no quiero discusiones. Es una cosa que... Es que no quiero discusiones aquí, tres patines, ¿oyó? Está bien. No está bien, no. Cáese la boca. A ver, Rudecindo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No dije nada, lo pensé. Oíste lo que lo pensé. Póngale cien pesos de multa por el pensamiento ese. Se quedará aquí, porque usted no ha visto cien pesos en su vida. Usted no puede pagar nada. No, irá a cumplirlo. A ver, Rudecindo, usted es el que acusa, ¿verdad? Shh. ¿A quién mandó usted a callar, Rudecindo? Que sí, señor. Ah. Haga su acusación. Con la proa de la sala. Un momento. Un momento. Usted querrá decir con la venia. Bueno, sí, pero yo soy pescador, ¿no? Y usted sabe que los pescadores hablamos siempre en términos nóticos. Aunque así sea. Si usted dice con la proa de la sala, parece que yo le he puesto la proa a usted. Yo aquí no estoy contra nadie. Yo soy neutral. Entonces no puedo decir con la proa. No, señor. No hay problema. Eh, pues con la popa de la sala. ¿Qué popa ni qué narices son? He dicho que no me use términos náuticos aquí. Pero tenga en cuenta que yo soy un lobo de mar. Como si fuera usted un cangrejo de río. Hábleme como todo el mundo. Les retiro el uso de la palabra. Está bien, señor juez. Vamos a retirar palabra ninguna. Es que esas me cargas aquí, que se me acaba ahí. Bueno, pues, ante todo quiero exponerle que yo me dedico actualmente al oficio de la pesca. Que no es un oficio suave, ni mucho menos, doctor. Señor, porque usted sabe que la vida de los pescadores no es un lecho de rosas, sino una vida llena de espinas. Ya empezó este a hablar Boberra. ¿Qué cosa, hombre? Decir mentiras, chico. Yo no he dicho mentiras. ¿Qué he dicho? Sí, la ha dicho, porque los que tienen una vida llena de espinas no son los pescadores, chico. ¿Y quiénes son entonces? Son los pescados, chico. Oiga eso, señor juez. ¿Ya usted se da cuenta que Tres Patines tiene menos cerebro que un tomeguín? ¿Eh? Oiga, señora, retíreme ese tomeguín porque... Nada, nina, no tiene que retirar nada, Tres Patines. Nada, nada, nada. Porque la observación que acaba de hacer usted es una tontería. ¿Y eso por qué, chico? Los que tienen una vida llena de espinas no son los pecados. Sí, pero lo que dijo Rudecindo está bien dicho porque se trata de una metáfora. ¿De una qué? Metáfora. ¿Tú has cogido pecados? Secretario, póngale a Tres Patines un peso de multa por analfabeto. Y siga usted, Rudecindo. ¿Por? Analfabeto. Ah. Sí, decía usted que la vida de los pescadores es dura, ¿verdad, Rudecindo? Sí, bien que sí, doctor. Usted no sabe cuántas noches he salido yo en mi bote pintado de azul a buscar serrucho, por ejemplo. ¿Por qué usted dice mi bote pintado de azul? Porque está pintado de azul. ¿Y a nosotros qué nos interesa de qué está pintado? El bote lo compró después de la carpa, señor. Ah, pues vendió la carpa y compró el bote. No, no, eso va aparte, eso va aparte. Bueno, continúe. Otro, otro. Bueno, pues yo le voy a decir, mi bote yo salí a buscar serrucho, por ejemplo, y he tenido que volver con las manos vacías, porque no encontré ninguno. Usted iba solo en el bote, ¿no? El señor ese que está ahí, Federico, no es socio suyo en el bote. ¿Alguna vez salimos a pescar majudas? ¿Majudas? ¿Pescado? Sí, porque yo sé que ese señor que está ahí tiene un bote también. Si el hijo es pescador y tiene vacu y todo, agarra los sábados con la mano. ¿Lo qué? Los sábados, ese pescado que hay en la boca de los ríos. ¿Cómo sábado? Sábado. Sábado, sábado, sábado. El sábado es... ¿Qué? ...de trabajo, ¿no? No, no, no es... ¿Sí? Bueno, y no será, Rudecindro, que usted está falto de práctica en eso de la pesca. ¿Qué va, doctor, hombre? Si yo había sido pescador en España, en el malcantable, con mucho tiempo, que vivía de roja. ¿Cómo no? Sin irá de veces he salido yo en una lancha a buscar atún y a buscar bonito. No me diga. ¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito? Muchísimas. Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca, también. Bueno, bonito no, pero una vez perqué un atún, que era igualito, pero igualito a usted. ¿Tú estás seguro de que era un atún? ¿Cómo que sí? Estoy seguro. ¿No sería un espejo lo que tú te encontraste? ¿Y tú, doctor? ¿Eh? ¿Sonar un pescozón a tres patines? No, señor, nada de pescozones aquí. ¿Pescozón a quién? A usted, a tres patines. Vas a... ¡Olvida! ¿Eh? ¡Olvida! Está bueno ya, tres patines. ¿Vas a olvidar después que te lo de? Ya verás. Siga, Rudecindro. ¿Qué le pasó a usted con tres patines? Voy hacia usted. Pues nada, doctor, que anoche, aprovechando la noche y está bastante bueno, es una noche aceptable, tres patines y yo salimos a pescar. ¿Juntos? No, señor, tres patines en su bote y yo en el mío pescado de azul. ¿Y eso, tres patines? ¿Usted también es pescador? Bueno, sé, es de toda la diversidad de la vida, ¿no? Yo soy un pescador, pero estrella. ¿Estrella? ¿Estrella? ¿Pero qué estrella ni qué, hombre? Usted no es estrella nada, hombre. Usted es maloja y va bien. ¿Ah, sí? Sí, está equivocado de calle completamente. Bueno, no le haga... Eso es que, señor juez, que todavía está brava conmigo porque no la dejé salir de pesquería con nosotros. ¿Y eso, nananina, usted quería ir con ellos? Sí, señor juez, porque a mí me gusta mucho la pesca. Pero tres patines no me dejó ir. ¿Por qué no la dejó usted, tres patines? No podía dejarla ahí, viejo, porque es que ahora Rudecindro y yo se hemos pescado. No, señor, ahora Rudecindro y yo somos pescadores. ¿Tú también sale con ellos? No, señor, que no se dice semo, se dice tomo. Oye, y resulta que... Y tú estás apretado de dinero ahora, ¿verdad, Rudecindro? ¿Cómo no? Apretadísimo. Bueno, pues yo también estoy muy apretado, chico. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, chico, que ya nananina está muy crecidita para salir de paseo con unos pescadores tan apretados, ¿no? Bueno, bueno, nananina no se... ¿O oírse? Sí, ya lo sé. Pantalones de esos que le llaman pescadores. Bueno, nananina, no se preocupe que cuando yo salga de pescaría la llevaré a usted. Ven acá. ¿Y tú cuándo vas a salir de pescaría? No, pescaría no, pesquería. O es que yo no tengo derecho a equivocarme. Bueno, pero le voy a poner un peso a cada uno por equivocarme. Póngale un peso a tres patines y un peso a mí. El peso mío lo paga usted. Vamos a ver, todavía estoy dando clases de pesca. Sí, pero ¿cómo dando clases de pesca? Ya estoy aprendiendo a manejar el hilo y el carrete. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y para qué el hilo y el carrete? Para enganchar las agujas. ¿Cómo para enganchar las agujas? Claro, las agujas se enganchan en el hilo que sale del carrete. Bueno, pero tú estás dando clases de pesca o de corte y costura. ¿Diez pesos de multa por esa pregunta? ¿Cuánto? Diez. Olvida. Póngale diez más. Por el olvido. Bien puesto para que usted nos remeta los... Siga usted, Rude. ¿Quién estuvo vería ahí hablando? Póngale cien a Rudecindo. ¿Eh? El caso fue que anoche salieron ustedes a pescar, ¿no es eso? Sí, señor. Pero yo por mi lado y él por el suyo, ¿no? Porque a mí, a la verdad, me gusta pescar al estilo español. ¿Cómo? ¿Al estilo español? ¿Lo piñazo o lo pecado? ¿Cómo es el estilo español? Más de piñazo. De la tira arriba. Está usted equivocado. Es un estilo tranquilo, sosegado, reposado. ¿Sabe usted? Ajá. Yo remo, por ejemplo, hasta un sitio determinado, ¿no? Y ahora está así, señor de la playa. Entonces me quedo ahí quietecito, pescado. ¿Y los cubanos no hacen eso? ¡Qué bajo, hombre! Los cubanos tan pronto hacen rumbo al sur, como un rumbo al norte, como un rumbo al este. Bueno, sí, lo diciendo. ¿Tú sabes por qué hacemos tanto rumbo? ¿Por qué? Porque los cubanos somos muy rumberos, chico. No se lo discuto, amigo. Pero mi sistema da más resultados porque yo soy mejor pescador que usted. ¿Qué? Olvida. ¿Qué olvida, mi hija? ¿Dice que es mejor pescador que yo? Claro, porque es verdad que lo soy, doctor. Una vez yo pesqué una ballena que tenía 20 metros de largo. ¿20 metros? Sí, señor. ¿No le ha arrancado el muro de Malacón este? No, señor, no. La cogí ahí, entrecogíme en la playa del Chivo. Sí, señor. Se la vendí a unos tipos que la estuvieron exhibiendo durante un mes a peseta a la entrada ahí en la playa de Jaimanitas. ¿Usted no ha oído hablar de la ballena de Jaimanitas? Sí, hombre, ¿cómo no? ¿No? Sí, señor. ¿Usted lo oído? Sí. Pues sí, a ver, mira, a ver. Bueno, pues eso no es nada. Es decir, una vez yo pequé una pareja de pulpos y el macho no era muy grande. Pero la hembra, óyeme, chico. O sea, se la pulpa. Tenía la cabeza del tamaño de un camión y los brazos medían 15 metros de largo. ¿15 metros? Sí, se la vendí a unos tipos que la estuvieron exhibiendo durante seis meses a 40 kilos la entrada. En Jaimanitas también. No, en el barrio de Tamarindo, chico. ¿Nunca ha oído hablar de eso? ¿Cómo no, viejo? Tú no oíste hablar nunca de la pulpa de Tamarindo. Póngale 10 pesos por esa pulpa, secretario. No, no, eso está muy bueno, que le voy a poner muerta, ¿por qué? Póngaselo 10 pesos. En Pirro de Cinto, ustedes salieron a pescar cada uno por su lado, ¿no es cierto? Sí, señor, a mí no me gusta andar cerca de tres patines porque él sale a pescar con revólver. ¿Qué cosa? ¿Usted sale a pescar con revólver? Tengo una licencia, tengo una licencia, sí, tengo una licencia. Porque una vez yo volvía con tres docenas de espalgos que yo había pecado. Ajá. Y en eso de un bote que venía al lado, me apuntaron con un revólver y me gritaron, ¿remos arriba? Yo no tuve más remedio que voy a hacer. Y ya tú sabes, me robaron las tres docenas de espalgos, por eso ahora salgo a pescar con revólver. Bueno, entonces usted se apartó de tres patines, ¿no es así, Rodríguez? Sí, señor, yo me fui mar afuera, ¿no? Y él se quedó dando vueltas frente a la boca del morro. ¿Y qué hacía usted allí, tres patines? Bueno, eso fue que a pasar frente a la boca del morro, vi un pescado bastante grande cerca del bote y eché el anzuelo enseguida, ¿no? A ver si lo cogía. Ajá. Pero en eso salió el vapor que va para mañana y tuve que remar a toda prisa para quitarme de su camino, chico. Entonces no cogió usted el pescado grande. ¿Cómo iba a coger el pescado grande? No estoy diciendo que salió el vapor, chico. All right. ¿Y qué más? Bueno, porque yo tiré el anzuelo. No, doctor, enganché un temorón bastante grande. Entonces, él lo aleé hasta el bote. Le metí un par de estacazos en la cabeza, ¿no? Lo agarré por el rabo y lo metí dentro del bote creyendo que estaba muerto. Y no estaba muerto. ¿Qué va a estar muerto, hombre? De repente revivió y empezó a tirar mordidas y culetazos. Y yo estaba tratando de rematarlo con un remo cuando en eso llegó tres patines. Ah, vamos, usted acudió en su auxilio. Sí, señor. No, no, yo oí gritar arruyeciendo, remé para allá y vi lo que pasaba. Y entonces le di a arruyeciendo. ¡Eso, hombre! ¿Se te ha pa' un lado que eso lo arreglo yo! Y con la misma saqué el rebote y le metí... Ve, 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 ve. Cinco tiros al tiburón. ¿Y mató usted al tiburón? ¿Cómo no, doctor? Mató al tiburón, mató al bote y por poquito me mata a mí también. ¿Y eso? Imagínese usted, señor juez. Los cinco tiros se atravesaron el fondo del bote pintado de azul. Y al medio minuto estábamos debajo del agua del bote, el tiburonillo. ¿Y usted no se dio cuenta de eso, tres patines? ¿Cómo no? Yo me di cuenta de que arruyeciendo se hundía. Y por eso lo saqué jalándolo por los pelos. ¿Ah, sí? Sí. Al tiburón quise jalarlo por los pelos también, pero no lo tenía. No, yo le pregunto si no se dio cuenta de que con esos cinco tiros podía hundir el bote. No, chico, por eso yo al bote no quería hacerle nada, oíste. Yo quería matar al tiburón una macha. No me diga. Y todavía se llama usted buen pescador. ¿Cómo no, chico? Fíjate que arruyeciendo no pudo pescar nada, y yo por lo menos pesqué algo. ¿Qué pescó usted? Hombre, no saqué arruyeciendo del agua. Escriba ahí, secretario. ¿Qué es que un gallego y ocho? Venga la sentencia. Según la ley procesal, en este caso se trata de un naufragio accidental por metedura de pata. Y como usted desde luego fue quien la pata metió, páguenle el bote al gallego que para eso se lo hundió. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Pues francamente, secretario, hoy me siento muy mal. ¿Y eso? ¿El hígado? No, del hígado estoy bien. ¿El reuma? No, no. Del reuma estoy campana. ¿El estómago? No, el estómago lo tengo como un reloj. Entonces, ¿qué es lo que tiene, doctor? Pues que esta mañana me subí en una escalera de mano para cambiar el bombillo del portal de mi casa que estaba fundido. Sí. Y en eso me falló un pie, me caí de la escalera y me dio un porrazo tremendo. ¿Y le dolió? No le digo que hoy me siento muy mal. Ah, vamos, ese siento no es del verbo sentirse. No, señor, es del verbo sentarse. Y vamos al trabajo que para eso estamos aquí, a ver qué caso tenemos hoy. Un abuso de confianza. ¿Dónde ocurrió ese abuso de confianza? En una botica. Pues ya me lo es complicado en ese botiquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nanavira. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patinas. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿De quién es la botica esa que aparece en el acta? Mía, señor juez. ¿Y usted es boticario? No, señor, soy farmacéutico. Dime cuenta, y farmacéutico no es lo mismo que boticario. Ah, es lo mismo. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué se dice distinto, compadre? Oiga eso, pero oiga eso, caballero. Lo que es no tener cultura, chico. Eh, ¿quién es el que no tiene cultura aquí, hombre? Usted, compadre, porque esa es una cosa que la sabe todo el mundo, chico. ¿Qué es lo que sabe todo el mundo, chico? Que boticario y fumacéutico es lo mismo, chico. ¿Cómo, cómo? Boticario y fumacéutico. Farmacéutico, farma. Farma es finca en inglés. No, señor. Farmacéutico. Sí, lo que pasa es que fumacéutico es una palabra inglesa, y en inglés las cosas se inscriben de una manera y se pronuncian de otra. ¿Ah, sí? Sí, por eso se escribe fumacéutico y se pronuncia boticario. Hágame usted el favor. ¿Pero qué disparate son lo que está diciendo, Tres Patines? ¿Cómo, chico? Si te lo dicen las palabras. Mira, se escribe, por ejemplo, en inglés, vos. ¿No? Sí. La guagua. Sí. Se pronuncia guagua, chico. Fíjate, porque tú ves. Voces se pronuncia guagua. Claro, chico. Hombre. Oiga, ¿qué disparate lo que dice usted? ¿Quién? Usted. No me diga. Yo estoy diciendo disparate. Claro que sí. Farmacéutico es el nombre científico del boticario. Y usted debería saberlo. ¿Por qué? Porque eso lo saben hasta los perros. Sí, pero es que yo no soy perro, chico. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted sabe inglés? Bueno, todavía no, pero lo estoy emprendiendo, óyeme. Lo estoy estudiando como un león. ¿De veras quién se lo enseña? Un maestro, chico. ¿Y ya sabe usted muchas palabras? ¿Cómo no, chico? Ah, ahora estoy emprendiendo los números. Los números. A ver, dígamelos. Fíjate para que tú veas, óyeme. Si hay algún horror, me lo dice hoy. ¿Qué horror es este? Que si hay alguna equivocación. Error. Sí, fíjate, uno, Juan. Ajá. Dos, usted. ¿Ahí? Tres, tri. No, no, Tres Patines. ¿Por qué? Dos no se dice usted, se dice tú. Sí, pero yo digo usted porque yo no tengo confianza con el maestro ni nada de eso. Bueno, siga entonces. La huele es ese tratar lo de tú, me parece, ¿eh? Siga entonces. Fíjate. Tres, tri. Ajá. Cuatro, four. Sí. Cinco, monjas. Seis, jicoteas. No, momento, momento. Esa monja y esa jicotea no son inglés. ¿Y qué son entonces? Charada china. ¿Y qué? ¿No se puede estudiar inglés y el chino al mismo tiempo? Pues si acaso tú vas a... Tres Patines. No me haga cuento, usted no sabe una palabra de inglés. Bueno, chico, todavía es muy pronto, la verdad. Date cuenta que no hace más que dos años y medio que yo lo estoy estudiando. Y en dos años y medio no ha podido aprender ni los números siquiera. No, porque el maestro me pone muchas lecciones, tú sabes, pero yo no estudio ninguno, la verdad. Bueno, ¿en qué quedamos, Tres Patines? Usted no me dijo que estaba estudiando al inglés como un león. Sí, ¿cuándo tú has visto a un león estudiando inglés? Póngale diez pesos de multa, secretario. ¿Pero por qué, chico? Porque a mí me da la gana. ¿No le gustó? No, está bien, no, está correcto. Ah, bueno. A ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó en su gotica? Algo tremendo, doctor. ¿Qué se me ocurrió colocar a Tres Patiner de Mensajel? Por poquito me asesina esta señora. ¿Una Ananina? Sí, señor. La suerte fue de que yo me di cuenta a tiempo, porque si no a estas horas estoy en el otro barrio. ¿Y eso cómo fue, señor? El salvaje ese, señor juez, que se metió a despachar sin saber lo que despachaba. ¿Que yo no sabía lo que despachaba? No, señor, no lo sabía. ¿Que no sabía lo que yo despachaba y por poquito la despacha usted para el otro barrio? Vamos. Ah, pero entonces lo hizo usted a propósito, señor juez. Pido que se radique esta causa por homicidio frustrado. ¿Por qué? Por homicidio frustrado. ¿Usted también está estudiando inglés? No, señor, yo no estoy estudiando nada. Bueno, vamos a no salirnos del asunto. El caso fue que usted colocó a tres patines de mensajero en su botica. ¿No es así, rudecindo? Sí, señor. ¿A quién mandó usted a callar ahí? A nadie, doctor. Dije que sí, señor. Dígalo fuerte. Hable con voz de hombre, como yo. ¿Y usted tiene voz de hombre? Sí, señor. ¿Quién se la prestó? Cien pesos de multa por esa pregunta. Y contésteme claro. ¿Usted colocó de mensajero a tres patines? Sí, señor. ¿Quién peso más por gritarle al juez? Sí, tu Dios. Cógete la botica de una vez, chico. Cállese la boca. Sí, señor. Dígame usted, nana nina, lo que pasó fue que tres patines de atrevido se metió a despachar medicina sin estar autorizado para eso, ¿verdad? Sí, señor. ¿A quién mandó callar usted? A nadie, señor juez. Dije que sí. Pues dígalo con voz de hombre. Oye, oye, ¿cómo voy a poner yo voz de hombre, chico? Así es, no me daba cuenta. Dígame una cosa, tres patines. Usted se figura que me está oyendo, tres patines. ¿Cómo no voy a estar oyendo? Ah, bueno. ¿Usted se figura que despachar medicina es algo que lo... ¿Por qué está mirando para el suelo, tres patines? ¿Eh? Míreme, cuando yo le hablo, míreme, atiéndeme. Sí. Ah, bueno. ¿Eh? ¿Me está teniendo? Sí, cómo no. ¿De qué se ríe? No sé, ¿y tú? ¿Usted se figura que despachar medicina es algo que lo puede hacer todo el mundo? Bueno, todo el mundo no, pero yo sé, chico. ¿Qué? ¿Y esa voz? ¿Y esa voz? No, metí voz de hombre ahí para que no haya problema. Ahora, yo soy un hombre que está preparado para desempeñar cualquier puesto. ¿De veras? Oh, lo mío es herreroso, chico. Ajá. Mamita dice que yo soy muy inteligente. Claro, ¿qué va a decir la pobre? ¿Cómo? Bastante desgracia tiene su mamita con tener un hijo como usted. No me digas. Mamita tiene un hijo como yo. Claro que sí. ¿Y dónde lo tiene que yo no lo he visto nunca? ¿Dónde lo va a tener, Tres Patines? Ese hijo es usted. ¿Yo? Naturalmente que sí. Entonces yo no soy yo. ¿Cómo que usted no es usted? Claro, chico. Tú no dices que bastante desgracia tiene mi mamita con tener un hijo como yo. Sí. ¿Y no dice que ese hijo que tiene mamita como yo soy yo? Sí. Entonces yo no soy yo. ¿Cómo que no? No, yo soy mi hermano, chico. ¿Pero cómo va a ser usted su hermano, Tres Patines? Usted sabe lo que está diciendo. Yo no, ¿y tú? Yo sí. Bueno, explícamelo, chico, a ver si nos entendemos. Yo no tengo que explicarle nada a usted, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque yo no hablo con burros. Pero yo sí, chico. ¡Cien pesos de multa! ¡Habra, amigo! Cógete la botica de una vez, chico. Oiga, oiga, un momento, compadre. ¿Cómo va usted a exponer así de la botica? ¿Y ahorita mío que se la cogiera? Bueno, ya. Dígame, Rudecindo. ¿Es verdad eso de que Tres Patines quiso matar a Mananina? Bueno, doctor, yo no creo que Tres Patines lo hiciera con esa intuición. Eso lo hizo de atrevido que es él nada más. Ah, vamos, pero ¿qué fue lo que hizo? Se lo voy a explicotear, doctor. Como ya le dije antes, yo tengo una botica... Pero, Rudecindo, es una cosa del otro mundo. ¡Rudinadero! Es un negocio que me da para ir viviendo porque la botica, gracias a Dios, es bastante buena. Y la salud de la gente del barrio, gracias a Dios, también, es bastante mala. Hágame usted el favor. ¿Pero cómo le va a usted a dar gracias a Dios porque la salud de la gente del barrio sea mala, Rudecindo? Bueno, doctor, yo tengo que mirar por el negocio. All right, all right. Siga, entonces. Bueno, pues, como te iba diciendo, señor juez... ¿Cómo? ¿Qué es eso de cómo te iba? ¿Cómo le iba a decir? Ah, bueno. Perdón, el hacho, doctor. Pues, como le iba a decir, señor juez, la botica se defiende bastante bien, ¿no? Porque tenemos un sulfato de primera calidad, una magnesia que da gusto tomarla, ¿no? Y un aceite de ricino que no es porque yo lo diga, doctor. Pero es algo excelente. Un día que pase usted por mi botica, le voy a dar un vasito para que lo pruebe. ¿Qué voy a probar yo eso, compadre? Si prefiere usted mejor, una copita de aguardiente. Aguardiente español. No, es aguardiente alemán. Ah, no, entonces no. Y limítese a explicarme lo que hizo el acusado en esa botica. Con mucho gusto, doctor. Pues, como le dije antes, mi querido juez, yo coloqué a tres patines de mensajero pagándole lo que yo les pago a los mensajeros, que son tres pesos de sueldo al mes y las propinas que dan los marchantes, que generalmente no dan ninguna, ¿no? Pero eso no es culpa mía, ¿verdad que no, doctor? No, pero limítese al caso, Rudecindo. Ah, bueno, está bien. Pues el caso, doctor, fue que ayer tuve necesidad de ausentarme del establecimiento por unas horas. No lo hago nunca, ¿sabe? Pero en este caso se trataba de una asamblea apoderada en el centro gallego a la que no podía faltarle en un modo. Era algo grave, ¿no? Muy grave, doctor, muy grave, porque se trata de que el partido de oposición está empeñado en que hay que poner una piscina en la azutea del centro gallego. Y no es que ya me aponga. No, doctor, pero la cosa no está para esos gastos. Y mi opinión es que con un par de duchas más se puede ir resolviendo el problema por ahora. ¿A usted qué le parece, señor juez? Sea sincero y dígame la verdad. A mí no me parece nada, Rudecindo. Eso no me interesa. Es que la piscina ha costado mucho, doctor. Pues no ponga la piscina. Entonces usted está de acuerdo conmigo en que la cuestión de la ducha, ¿verdad? Sí, con tal de que no hable más de eso. Estoy de acuerdo. Es lo razonable, ¿no es así, doctor? Sí, es lo razonable. Pues para que vea lo que son las cosas. Cuando pusieron el asunto a votación, ganaron lo de la piscina. ¿Me va a decir lo que hizo Tres Patines, sí o no? Sí, hombre, sí. ¿Cómo no? Nos faltaría más. Pues dígalo de una vez. Bueno, no grites tanto, que no me va a meter miedo. Con mucho gusto, querido doctor. Usted me trata a mí como yo lo trato a usted. Me iba diciendo, doctor, yo tuve que... ¿Fuiste al recibimiento de Pedrito Rico? Hágame el favor, continúe. Muchas gracias. Pues como le iba diciendo, yo tuve que ausentarme por unas horas y dejé a Tres Patines cuidándome la botica, aunque advirtiéndole desde luego que no se metiera a despachar nada hasta que yo volviera. Y Tres Patines despachó. Sí, señor. Tres Patines se puso a despachar sin mi permiso y por poco acaba con el barrio. Hombre, porque es que me daba a mí sentimiento, chico, que la gente... Oye, se tuvería que ir a otra botica, chico. Y total, yo no despachaba más que los facilitos, chico. Así que fue lo que despachó usted. Bueno, primero vino una señora diciendo que tenía un ataque de hipo y que le diera algo para quitárselo. Para quitarle el hipo, ¿no? Sí, entonces yo me puse a buscar por allí, vi un pomo que decía hiposulfito. Y pensé, hiposulfito, esto tiene que ser para el hipo de todas maneras. ¿Y se lo dio usted? Sí, le dije que se tomara una cucaracha cada hora. ¿Cómo cucaracha? Eh... Cucharada. Cucharada, sí. Ah, bendito Dios, pero si el hiposulfito es para hacer fotografías, señor. No me digas, chico. Entonces lo que yo hice fue retratarle el estómago a esa señora. Claro que sí, hombre. Metió usted la pata. Bueno, en eso puede ser que me haya equivocado, caballero. Pero en lo del muchacho no, porque eso sí estaba clarito. ¿Qué fue lo del muchacho? Otra señora que vino corriendo, muy asustada, a decirme que su niño tenía 40 grados de fiebre. ¿40 grados? Sí. Le dijo que le había puesto el termonómetro. ¿Eh? Y que tenía 40... Sí, mamen, que le había puesto el qué. El termonómetro. El palito ese de gritar para medir la temperatura calurosa de los efemos que están acotados. Eso se llama termómetro, tres patines. ¿Sí? Es la misma... Sí, señor. Bueno, el caso fue que llegó corriendo y me dijo, mi niño tiene 40 grados. ¡Ay, mi niño, no, no! ¡Deme algo para eso! Y yo se lo dije. ¿Qué le dio a usted? Le di alcohol. ¿Y el alcohol sirve para eso? Tiene que ser víctico, porque el pomo lo decía por la parte de él de fuera. Alcohol de 40 grados. Ahí no acerté yo. ¿Qué va usted a acertar, hombre, si eso es para los reverberos? Menos mal que eso no le hará daño al muchacho, porque si bien es verdad que ese alcohol no es para fricciones, aunque le den fricciones con él, no creo que le pase nada. ¿Fricciones? No, si yo no se lo receté fricciones. ¿Qué le recetó entonces? Lo mismo que la otra. Le da una cucharada de acá dos horas. ¡Ave María! Y le echa gotica en la nariz y en los ojos. ¡Ave María, Dios! ¡Qué ánimo mal! Oiga, entonces hay que avisar a esa madre enseguida, porque va a alcoholizar a ese pobre muchacho. Bueno, nananine, lo suyo, ¿cómo fue? Bueno, figúrese usted, señor juez. Yo tenía un poco de gripe y me dolían los huesos. Entonces fui a esa botica, se lo dije a Tres Patines, y por poquito me cuesta cantar en Manicero. También ahí me equivoqué, ¿no? ¿Cómo se equivocó? Todavía me lo pregunta si se equivocó. No, no, no me extraña, porque ahí la cosa estaba bien clara. Seguro que estaba clara Tres Patines. Clarísima, doctor, porque figúrese usted que nananina, óyeme, me pidió algo para el dolor de los huesos. Sí. Entonces yo me puse a buscar algo que fuera bueno para los huesos, ¿no? Y lo encontró. Sí, en eso no podía haber equivocación. Mira tú si el pomo que yo le di era una medicina para los huesos, que hasta tenía unos huesitos pintados en la etiqueta. ¿Qué huesito era lo que tenía pintado? Tenía la parte del cráneo con los ojos sacados, la calavera esa. Paradita y dos huesitos cruzados así la parte de abajo. ¿Tú conoces la bandera de los piratas? Sí. Igualito, chico. Entonces lo que le dio usted a nananina era un veneno. ¿Veneno? No, chico, no era veneno, era huesino. Naturalmente, compadre, hombre. Usted no sabe que a los pomos que tienen veneno se les puso una calavera y dos huesos para distinguirlos. Ah, yo vi aquellos huesitos pintados y como creí que sería una medicina para los huesos, se la di a nananina y ya tú sabes. Le dije, una cucharada cada dos horas. ¿Y usted se tomó eso, nananina? ¿Qué va, señor juez? Cuando yo llegué a casa y vi la calavera esa, con los dos huesos abrí el pomo, lo vací en el fregadero y dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó? Que estalló el fregadero. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patinos? ¿Qué quiere que diga, chico, si la misma nananina está confesando que la culpa la tuvo a ella? ¿Cómo que la culpa la tuvo? Claro que si a quién se le ocurre vaciar el pomo entero en el fregadero. Tenía que darle una cucharada cada dos horas en el fregadero. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque no hubiera intención de causar daño a la gente, usted fue muy imprudente y merece una sanción. Y para que no se meta a hacerlo otra vez ni en broma, el señor juez le receta 30 días en la loma. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Porque hoy he sufrido un desengaño tremendo. ¿Qué le pasó? Pues nada, que esta tarde fui al médico y apenas entré en su consulta. El médico me dijo, caramba, señor juez, hoy lo veo mucho mejor. ¿De veras? Sí. Yo me puse muy contento y le pregunté si era que tenía mejor cara. Pero él me dijo que no, que tenía la misma. Entonces le dije si era que estaba más gordo y él me contestó que no, que estaba igual que antes. En vista de eso le pregunté qué síntomas de mejoría me notaba. Y él me aclaró que ninguno. Vaya, por Dios. Bueno, usted sabe, señor juez, hay que tener paciencia. Sí, desde luego. Claro. Pero en fin, a ver, ¿qué caso tenemos para hoy? Un hurto. ¿De cuánto? De 500 pesos. ¿A quién le hurtaron esos 500 pesos? Al dueño de una botica. Pues llame a los complicados en ese botiquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Cresente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver, ¿a quién le robaron esos 500 pesos? A mí, señor juez. Y usted tiene el título de farmacéutico. No, doctor, pero no me hace falta. ¿Por qué no le hace falta? No, porque el título de doctor en farmacia, para lo que se necesita, es para tener una farmacia, ¿verdad? Claro que sí. Pues yo no tengo ninguna farmacia. ¿Y qué tiene usted entonces? Una botica. Bueno, ¿y qué? Los 500 pesos se lo robaron de esa botica. Sí, señor. ¿Y quién se lo robó? Tres Patines. No, 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 no. Yo no me robé nada, chico. ¿Cómo que no? Si yo mismo lo vi cuando usted le daba esos 500 pesos a su mamita. Porque Rudecindo me lo mandó. ¡Mentira! ¡Ay, qué me gusta! Yo no le he mandado a usted eso, compadre. Bueno, no empiecen a pelear. No, no pelea, pero es mentira. No, ni a gritar aquí. ¡Es mentira, doctor! ¡Es mentira! ¡Y a eso hay que romperle la cara! ¡No hay que romperse la cara! Está bueno ya, nada de romper. Ya estamos ya cantados, chico. Aquí no hay que romper ninguna cara a nadie. Al único que... ¡Me la rompo yo, chico! Que no, señora. Que al único que hay que romper en la cara aquí es a mí. ¡Digo no! En decir barbaridades. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Qué fue lo que pasó, Rudecindo? Pues lo que pasó, mi querido doctor, fue que como le acabo de decir, yo tengo ahora una botica, ¿no? Y en esa botica cometí la imprudencia temeraria. Yo lo reconozco, yo lo reconozco. De colocar a tres patines de dependiente. Y eso que yo me cansé de aconsejarle que no lo hiciera. ¡Ay! ¿Y usted le aconsejó a Rudecindo que no me colocara? ¡Claro que sí! ¿Ya te das cuenta de que esa mujer me tiene quinina, mi chico? Quinina, ¿no? Inquina. No, la inquina no es para bajar la fiebre. No, señor. La fiebre se baja con quinina. ¿Y eso? ¿Cambiaron el tratamiento ahora? No, señor, no cambiaron nada. Usted es el que lo cambia todo. Siga Rudecindo. Tres patines era el único dependiente que tenía usted en esa botica, ¿verdad? Bueno, dependiente, sí. Que en el verano hace mucho calor y que mientras dure el verano él tiene que trabajar en camiseta. Pero usted no debía consentirlo. Pero ¿por qué no se lo va a consentir, señora, si la camiseta es una camiseta decente de manga larga? Ah, es de manga larga. Sí, chico. Y el escote no es un escote atrevido ni nada de eso, chico. Bueno, pues a pesar de todo eso, de que el mensajero de una botica trabaja en camiseta es una cosa que no está bien hecha. ¿Y qué quiere usted que haga si a mi primo le hace mucho daño el calor, señora? No. ¿Ese mensajero es el primo suyo? Tenía que ser pariente de él. Es su primo. ¿Cómo se llama? Toribio. Él se llama Toribio. ¿Toribio? ¿De quién es hijo? Eh, hijo de... tío mío, Cinecio. Ah, el pobre. Cinecio. ¿Usted es huérfano? Es Cinecio el que le pasó por abajo al tren. ¿Cómo por abajo al tren? Sí, el tren le pasó por arriba. Por arriba, ¿ah, sí? Sí. Entonces, ¿es huérfano? Sí, mamita lo crió. Ah, ¿a quién crió? ¿A su tío Cinecio? No, no, chico. ¿Cómo va a criar a Cinecio? ¿Y a quién? Después de los huasos del tren. ¿Pero a quién entonces? A mi primo Toribio, chico. Ah, vamos. Entonces, ¿es su primo? Es uno de pescozo largo, él. ¿Qué? Toribio. Toribio. Lo criaron con leche de jirafa, chico. No te digas. Bueno, Rudecido, ¿se portan bien esos mensajeros? Bueno, yo le voy a decir, doctor, no. Ellos están acostumbrados a comer, a comer mucho aguacate, comprende, y latas de esas de... ¿De qué? Para eso, para hacer arroz marillo. ¿Arroz marillo y todo a salchicha? Con salchicha. Con salchicha. Y guacate, ¿verdad? Sí. En cargamento. Son buenos muchachos, la verdad. Sí. Prestan un buen servicio y me resuelven un gran problema porque casi todos los marchantes piden las cosas por teléfono y hay que mandárselas. Ah, no van a comprarlas a la botica, ¿verdad? Oh, muy pocas veces, doctor. En la botica lo que más recibo yo son visitas de pésame. ¿Y eso? ¿Le ha muerto alguien? No, señor, no. Gracias a Dios no se me ha muerto nadie. Entonces, ¿por qué son visitas de pésame? Porque son gente que llega a la botica, se sube a la pesa y me dicen, pésame y a ver si engormeco. Ah, vamos. Pésame. Desde luego, desde luego, a cada rato se me va un mensajero con bicicleta y todo, ¿no? Contra un fotingo, le digo, o contra una guagua. Pero eso sí, a mí no me preocupa mucho eso, doctor, porque las bicicletas al por mayor se consiguen bastante barato. ¿Y los mensajeros? Bueno, se consiguen baratos también. Y eso pasa muy a menudo. ¿Cómo no? Es que el tránsito está, óyeme, que a cada rato sale un mensajero con una bicicleta, por ejemplo, a llevar una medicina, supongamos, para el dolor de los huesos, la tiene que dar a 13.35, por ejemplo. Sí. Y a la media hora tú ves que vuelve sin los 13.35, sin la medicina y sin la bicicleta. ¿Y con qué vuelve entonces? Con el dolor en los huesos nada más, chico. Bueno, pero eso es porque hay mucho salvaje manejando. Bueno, eso yo no se lo discuto porque si usted hace esa apreciación tendrá por qué. Pero yo le voy a repetir una cosa. La culpa de que haya por ahí tanta bicicleta estrapallada... ¿Extra qué? Estrapalladas. ¿Que no está bien dicho eso? Bueno, yo creo que no, pero en fin, la idea se entiende. Correcto. ¿Qué iba usted a decir? Porque la culpa de que haya tanta bicicleta estrapallada por ahí, la tienen los mismos biciclistas. ¿Los mismos qué? Biciclistas, chico. Yo no hablo castellano, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Tres Patines, lo que pasa aquí es que el castellano que usted habla me parece un poco estrapallado también. Porque se dice ciclistas. ¿Ciclistas? Sí, señor, le sobra el bi. Bueno, le sobra el bi. Yo se lo pongo porque más vale que sobre, que no que falte, ¿verdad? Está bien, entonces, está bien. ¿Y por qué dice usted que la culpa es de ello? Porque son unos imprudentes, chico. Párate en la loma de la universidad y verá que no hay un mensajero que la suba pedaleando, chico. Todos se enganchan en el rabo de una guagua para que guaguero lo remoque, chico. Bueno, pero eso a las guaguas no le cuesta ningún trabajo hacerlo. No le va a costar, señora. Ese es un peso extra. ¿Me entiende? Que tienen que encargarlo las guaguas, chico. De manera que hay que meter más pie en el acelerador, gasta más suela de zapatos, gasta más longaniza. ¿Qué longaniza? Longaniza. Gasolina. No gastan ni medio centavo, compadre. Y ese es un pequeño favor que los guagueros no deben denegarle. Porque en este mundo estamos para ayudarnos los unos a los otros y los otros a los unos. Claro que sí, Tres Patines. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, pero es que siempre le toca a los guagueros remuncar a los biciclistas, chico. Un día de la semana, por ejemplo, los guagueros deberían tener derecho a parar el motor en la loma de la universidad y esperar a que pase un mensajero y agarrarse a rabo de la bicicleta para que el mensajero lo remonga. No diga, bobería. Esa es la opinión mía. No diga, bobería, Tres Patines. Si tienen que subir esa loma remolcando una guagua, ¿cómo llegan arriba esos pobres mensajeros? Tienen que llegar moribundos. No importa, que lleguen como lleguen. Cuando lleguen arriba ya no tienen problema. ¿Por qué no tienen problema? Ah, porque se pueden quedar ahí mismo, en el caldito vacío. Oiga eso, señor juez. Usted no ha sido mensajero, compadre. Cómo no, señora. Y no se ha enganchado también a las guaguas. Qué va, lo hice una vez y no me quedaron ganas de repetirlo. ¿Y eso qué le pasó? Que yo trabajaba en una bodega que había puesto el mismo ruedecino. Ah, con ruedecino, sí, siempre. En un quinto piso de la calle Benjomeda. Sí. Tenía la bodega en un quinto piso. En un quinto piso. Y me mandaron a llevar un paquete de mandado a la loma del mazo. Sí. Entonces yo le pregunté a Ruedecindo, una gancho, ¿cómo subo yo en la bicicleta a una loma tan alta? Y me dice él, enganchate a la primera guagua que pasa. Y usted siguió su consejo. ¿Cómo, gancho? Yo seguí su consejo, me enganché a la primera guagua. Y, oye, me dijería tres días en volver a casa de Moreno. ¿Y eso por qué? La guagua iba para Pina del Río. Oh, ray. Explícame, Ruedecindo, ¿qué pasó en su botica? Bueno, pues nada, doctor, no, que el mensajero en camiseta, o sea, el primo de tres patines, salió a llevarle un real de bicarbonato a un marchante. Pero la bicicleta le patinó en una cáscara de mango filipino, perdió el control. ¿Qué le contó? Ah, yo no sé, yo no lo... Secretario, dígame, póngale cinco pesos de multa. Pero, oye, me... Cállese la boca. Y qué, Ruedecindo, fue grave el accidente, ¿verdad? Bueno, doctor, le voy a decir no. La bicicleta quedó toda arrugada. Y no la pudo arreglar. ¿Cómo no? La llevé a casa, le metí en agua caliente para que se ablandara un poco. Luego le eché un poquito de almidón, le pasé la plancha y ya está otra vez comiendo de todo. ¿Y el mensajero? Bueno, ese todavía no está comiendo de nada. Ah, no. No, señor. Se está en el Calisto García con una clase de cabezazo que le zumba el mango. ¿Y no le dan de comer? ¿Qué va, chico? Lo único que le dan es un vaso de ron cada dos horas. ¿Y eso para qué? Para ver si el ron se le sube por la cabeza y se la ablanda. Porque esa es la única manera de poderle echar almidón y planchárselo otra vez de nuevo. Hagamos usted el favor. ¿Quién está atendiendo ese mensajero? Bueno, mamita. Ah, su mamita. Sí, mamita. ¿No te dije yo que ella fue quien lo crió, eh? ¿Y usted deja abandonado así a sus mensajeros cuando tiene un accidente arrudeciendo? No, doctor. De eso nada. Yo dije ya que estaba dispuesto a pagar el ron, el almidón, la planchadora y todo lo que hiciera falta. Pero ahí fue donde me robó tres patines precisamente. No es verdad, rudecindo. Yo no te robé nada. No diga mentira. Que yo vi perfectamente cuando usted le dio los 500 pesos a su mamita. Porque rudecindo me dijo que se lo diera. No, señor. Sí, señor. ¿Qué? No empiecen la discusión otra vez, señor. Siga usted, rudecindo. Usted estaba dispuesto a pagar los gastos de ese mensajero en el Calixto García, ¿no es eso? Sí, señor. Y para eso metí 30 pesos dentro de un sobre en billetes de apeso para que abultaran más. Y le puse al sobre por fuera Calixto García para saber que ese era el dinero que iba para el hospital. Bueno, Ray, ¿y qué? Porque yo tuve que salir a un problema urgente. ¿Sabe usted? Un socio del Centro Gallego que trabaja en la Manzana y Gómez y que está empeñado en que le dejen parquear su máquina en los portales del centro. Y aunque ya se lo ha dicho 40 o 50 veces que no, él insiste en que sí. Y sí, tuve que ir yo para ir a decirle que eso no era posible que... Perfectamente. Pero ¿cómo fue lo de los 500 pesos? Ah, pues que cuando me iba a ir, Tres Patines me dijo que si no iba a dejar nada para el mensajero que estaba en el hospital. Y entonces yo le dije que sí. Y sí, que le diera a su mamita un sobre que yo había puesto en la caja con un dinero dentro que decía Calixto García. ¿Y eso no fue lo que le dio Tres Patines a su mamita? No, señor, hombre. Lo que le dio Tres Patines fue otro sobre con 10 billetes de a 50 pesos que yo tenía separados para llevarlos al banco. Porque yo creí que ese era el dinero que tenía que darle, chico. Ah, sí. ¿Y por qué creyó usted eso, Tres Patines? Hombre, porque yo le pregunté a Ruecindo, ¿qué hago si viene mamita a buscar dinero para mi primo Dorivio? Ruecindo me dijo, déle un sobre que hay en la caja con un dinero que dice Calixto García. ¿No fue así, Ruecindo? Sí, señor. Bueno, cuando yo llegué a mamita, yo fui a la caja, busqué allí, encontré un sobre, empecé a sacar billetes de 50 pesos y todos los billetes decían lo mismo. Calixto García, Calixto García, Calixto García. ¿Dónde decían eso? Debajo del retrato que tenía en el centro de billetes, chico. Binditudior, pero ese es el de general Calixto García, compadre. Yo le hablaba a usted del hospital. No, Ruecindo, tú no me hablaste a mí nada de hospital, chico. Tú me dijiste un sobre con un dinero que decía Calixto García y todos los billetes que yo le di a mamita decían eso, chico. Bueno, Tres Patines, ¿usted no vio un sobre con 30 pesos nada más que decía Calixto García por fuera? No, chico, ¿dónde estaba ese sobre, chico? Encima de todo. Encima de... ¡Ah! Esas son las fatalidades. Yo empecé a buscar por la parte de abajo. Ah, sí, no, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como de sobra sé yo que usted es un tipo ladino, me doy cuenta que buscó el sobre que le combino. Con que basta ya de broma y devuelve a usted ese guano, va a pasarse en la loma lo que queda de verano. Audiencia pública. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí cancaneando otra vez. Ahora el médico dice que lo que me pasa a mí es que tengo la defensa caída. ¿De veras? Sí. Pero yo tengo mis dudas sobre eso, secretario. ¿Usted cree que un hombre como yo, que se alimenta bien, que duerme bien, y que hace ejercicio pueda tener la defensa en mal estado? Bueno, doctor, ¿usted quiere mi opinión sincera? Sí, cómo no, su opinión sincera. Pues yo creo que lo que tiene usted en mal estado no son las defensas solamente. Ah, no. No, doctor. Yo creo que son la defensa, los guardafangos, la goma, el capó y toda la carrocería. Póngase cinco pesos de multa por esa opinión. ¿Por qué, señor juez? Usted no me pidió que fuera sincero. Sí, pero no tanto. Yo le pedí que me diera una opinión y no que me convirtiera en chatarra. Está bien, señor juez. Me pondré los cinco pesos entonces. Eso es lo que tiene que hacer. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿Qué le pasó? ¿De qué se ríe? No, yo no me... Ah, yo creí que se reía de mí. Póngase otros cinco pesos por esa media sonrisa. Mira qué, si yo estoy más serio que... Cáese la boca y póngase los cinco pesos y dígame dónde se cometió ese hurto. Bueno, en una botica. Llámenos complicados en ese botiquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patinas. ¡A la reja! Juan, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que esto no puede seguir así, doctor. Señor, o usted acaba con tres patines o yo acabo con usted. ¿Qué está diciendo, Rubecindo? ¿Se atreve usted a amenazar a la sala? Sí, señor. A la sala, al comedor, a la cocina y hasta el cuarto baño. Hoy vengo yo que necesito sangre. ¡Quiero sangre! Con la venia de la sala, pido al tribunal que Rubecindo sea remitido inmediatamente al calipto vacío. ¿Para qué? Para que le hagan una transfusión, chico. No, ninguna transfusión. ¿Está pidiendo sangre? Bueno, que lo lleven a Matadero, entonces. No, señor, porque la sangre que está pidiendo Rubecindo es la suya. ¿La mía? Sí, señor, la suya. Pero si yo no tengo nada más que medio litro de sangre, señora. Y clarita, que parece jugo de melón colorado, sí. Bueno, pues el medio litro ese que tiene se lo voy a sacar yo de un balazo. ¿O yo? Préstame su revólver, señor. ¿Pero cómo le voy a prestar yo mi revólver, Rubecindo? ¿Usted cree que yo le voy a dar a alguien el revólver mío para que dispare contra otra persona? No seas tacaño, chico. No te voy a gastar más que una bala, hombre. Qué tacaño ni que nada. Vamos a ver si se tranquiliza para que haga su declaración. No sé si poderé, doctor. Tengo aquí una albóndiga en la garganta que casi no me deja hablar. Es un nudo producido por la indignación que usted siente, Rubecindo. No es el nudo, no es el nudo ese que usted dice. Es el nudo de la corbata que parece que me lo apreté un poco demasiado. Bueno, pues aflójeselo un poco, compadre. No puedo, señor juez. No puedo. Fíjese cómo me tiemblan las manos, doctor. A ver, Rubecindo, déjate para acá con el nudo ese, por favor. Va usted a aflojárselo. Se lo voy a apretar a ver si lo mato una vez ya. Dito Dios, quítese de ahí, hombre. Si se me acercan no respondo lo que pase porque estoy fuera ya de sí. Fuera de mí, Rubecindo. No, fuera de usted yo estoy siempre, doctor. Le digo que se dice fuera de mí. Eso será en Cuba. ¿Cómo en Cuba? Sí, en España cada uno lo dice como le dé a la gana. Un peso de multa por esa manera de contestar. Muchas gracias, doctor. De nada. Dígame, nananina, ¿a qué se debe tanta indignación? ¿Qué es lo que le ocurre a Rubecindo? A Rubecindo solo no le ocurre nada, señor juez. Pero a Rubecindo y a mí nos ocurre algo tremendo. ¿Tan grave es la cosa? Gravísima, señor juez. ¿Es algo que se cuenta y no se cree? A ver, cuénteme, ¿de qué se trata? Verá usted, señor juez. Momento, señora, un momento. ¿No dice usted misma que es algo que se cuenta y que no se cree? Sí. ¿Y entonces para qué va a venir usted a contar nada si el señor juez no se lo va a creer? Momento, tres partidos. ¿No se lo puede creer? Momento. Yo sí se lo voy a creer. No, chico, tú tienes que ser galante y dejar quedar bien a la señora, chico. ¡Cállese la boca! No, eso lo estoy diciendo ya, nananina, que se calle la boca. Sí, pero yo se lo estoy diciendo a usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Póngale diez pesos de multa. ¿Eh, de qué? No, no, ya está, ya está. Sí, diez pesos, está bien. ¿Diez pesos? ¿Qué, le parece poco? No, está consciente, está consciente. Ah, vamos a ver, dígame, nananina, ¿qué les ocurre a ustedes? Antes de todo, señor juez, quiero advertirle que Rubecindo y yo tenemos una botica. ¿Un? ¿La compraron? No, nos la sacamos un plan de regalo de eso. Ah, bueno. ¿Y qué les hizo tres patines? Que nos robó de la botica un paquete de vitaminas, señor juez, un paquete que valía más de trescientos pesos. ¿Usted da cuenta ya de la falsedad de la acusación, verdad? ¿Quién, yo? Sí, fíjate que ella misma está diciendo que se trata de un paquete. Bueno, sí, de un paquete. De un paquete. Sí, pero de un paquete que usted se robó, ¿no es eso? No, chico, yo no me robé nada. No le haga caso a estos tipos que siempre... No sabe lo que dice, la verdad, chico. Bueno, venga acá. ¿Y a quién le hago caso, entonces? Hazme caso a mí, chico. Tú me haces caso a mí, resolvemos este juicio en dos patadas. No me diga de verdad. Así que usted cree que haciéndole caso a usted se resuelve esto. A ver, tres patines. Dígame, dígame. ¿Cómo resolvería usted este juicio en dos patadas? Fácil, chico. Tú me preguntas, ¿hiciste algo? Sí. Yo te contesto, absolutamente nada. Ajá. Tú dices, entonces, ¿ha suelto la acusada por falta de prueba? Sí. Yo te contesto, muchísimas gracias. Entonces tú le metes una patada a la nina, yo le meto otra patada a Rudecindo y ya está. Resuelto el asunto en dos patadas. ¿Qué cosa, hombre? Si usted me mete una patada a mí, agarro al señor juez por los pies y le doy con él en la cabeza. ¿Cómo va usted a agarrar por los pies al juez para darle con él a nadie a Rudecindo? Bueno, doctor, ¿al secretario entonces? No, al secretario tampoco. Bueno, es un caso de defensa propia. 10 pesos de multa para que no discute. Muchísimas gracias. De nada. Continúe usted, nana nina. Bueno, antes que nada, ya acabaron de comer cativías. Sí, ya acabaron. 10 cativías de multa por ese peso. ¿Por qué peso? ¿Por eso? ¿Qué dije yo, secretario? Usted dijo 10 cativías de multa por ese peso. Pues me equivoqué, son 10 pesos de multa por esa cativía. Ah, bueno, así sí. Porque de la otra manera está muy mal dicho, chico. ¿Está mal? No, señora, de la otra manera no está mal. Sí, señor, está mal. Hágame por favor, pero ¿cómo va a ser el tamal si es cativías? Ay, bendito Dios. Nananina dice... Oiga su cerracu su veche. Óigame, señor, óigame, óigame. Nananina dice que está mal del verbo estar mal dicho. Ah, yo digo que no está mal del verbo tamalero. Con que del verbo tamalero, ¿no? Sí. ¿Quién le ha dicho a usted que tamalero es un verbo? Bueno, chico, si no lo es, lo parece. ¿Por qué lo parece? Porque cuando yo era chiquito, porque me mandaban a la escuela y yo no iba. Ajá. El maestro me ponía a estudiar los verbos. Momento, momento. Y entonces, ¿cuál es? Momento, tres patines. Eh, ¿en dónde lo ponía a estudiar los verbos el maestro? Hombre, en la escuela, chico. Bueno, yo era chiquito y ya estaba inventando la escuela, chico. Ah, no me diga. Pero ¿en qué quedamos entonces? ¿No dice que lo mandaban a la escuela y usted no iba? Sí, pero cuando veía que yo no iba, me agarraban entre cuatro y me llevaban a la brava, chico. Ah, bueno, así, sí. ¿Lo llevaba algún familiar suyo? Sí, me agarraba el febrero, que usted ya estaba fuente del colegio. Venga acá, ¿cuántos hermanos eran ustedes? ¿Por qué? No, para saber cuántos hermanos habían en la escuela. ¿Usted es el mayor de todos? Sí, yo soy el mayor. Y entonces, usted era chiquito, ¿cuántos eran los otros hermanos? Los otros, bueno, cuando yo era chiquito, 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 no era nada más que yo solo, chico. No, después, cuando usted iba al colegio. A mí me digan que yo fui creciendo, pues entonces fueron haciendo los otros retoños, ¿no? Yo le pregunto, cuando usted fue al colegio, cuando iba al colegio, ya usted era grandecito. Ya, yo tenía, sí. ¿Cuántos tenía? Siete años. Siete años. ¿Y cuántos hermanos tenía? Entonces, cuando yo tenía siete, creo que me tenía nada más que uno, dos. ¿Dos? Sí. ¿Cuántos eran tres hermanos? Eran tres, sí. ¿Cuántos vivían en la casa? En la casa por todos éramos once, chico. ¿Pero cómo es eso? Sí, porque había esos familiares que llegaban a la casa, que te cuento yo. Ajá. Que llegaban y decían mi familia, y se quedaban allí en casa, y comían, y romían, y todo. Esos son los tíos que tengo yo, que no son tíos ni por parte de padres, ni por parte de madres. Ah, ellos llegaban allí, mi familia, y se metían. Mi familia, si quiere que te haga un quequi, óyeme y enseguida. Ah, eran panas, eran dulceros. Eran dulceros, sí. Dulceros, entonces se quedaban allí, así, acá, y como eso comían ustedes. Se quedaban, entonces, durmiendo en un cuarto, que a ver que a la vieja le daba catarritos, sí, abotaba uno por la ventana para acá. Bueno, venga acá, ¿y qué le pasó a usted con los verbos? Bueno, que cuando el maestro me puso a estudiar los verbos, yo me di cuenta de que eso de los verbos era una lata. ¿Una qué? Nada, que luego vi un tamalero, y el tamalero llevaba otra lata. Fíjate qué cosa es esta. Y entonces yo pensé, eso debe ser que el tamalero también es un verbo, ¿no? Dios mío, qué clase, qué clase de animal. ¿El tamalero? No, usted. Es bien rudeciendo, la cuestión es que ahora tienen ustedes una botica, ¿no es eso? Sí, señor. No le voy a decir que sea una botica de lujo, pero bueno, es una botica bastante aceptable, pintada de verde, muy bonito. A usted todos los establecimientos los pinta de verde. Mi color preferido. Ajá. ¿Y les va bien en ella? Sí, porque gracias a Dios la salud de la gente del barrio es bastante mala. ¿Qué cosa? Pero usted le da gracias a Dios por eso. Bueno, doctor, no es que yo le desea a nadie una gripe ni un dolor de barriga, pero hay que ser razonable y darse cuenta de que el negocio es el negocio, y que de eso vivimos los boticarios. Ajá. Bueno, sí, la verdad es que tiene usted razón. Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted me da tantas gracias? Su benevolencia, doctor. Venga, ¿qué fue lo que pasó en esa botica? Bueno, pues ya se lo dijo una nanina, doctor, que Tres Patines nos hizo un robo de 300 duros. ¿De 300 duros nada menos? Sí, señor. No es que vayamos a tener que cerrar la botica por eso, claro está, ¿no? Pero bueno, de todos modos, mi querido magistrado, un robo de 300 pesos, como usted comprenderá, se nota mucho en el balance de fin de año, porque son como 4.000 píldoras más que tenemos que vender para poder resaltirnos de esa pérdida. Y aunque los cambios de tiempo que hemos tenido últimamente fueron una verdadera bendición, porque produjeron muchos resfriados, la mayor parte del negocio se la llevaron las cantinas, ¿no? Bueno, debido a que hay personas que cuando ponen un catarro, en lugar de ponerse un tratamiento, lo que se ponen es un jalao, cosa que desde el punto de vista del paciente será muy agradable, pero que desde el punto de vista del farmacéutico. Bueno, ya, 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 ya. ¿Ahora es ese que le va a meter cantina con bebida a la botica? Ah, sí, va a poner una barra en la botica. ¿Qué? Va a poner bebida. Bueno, si se puede, se mete, ¿no? Bueno, ¿y qué me quiere usted decir con todo eso? Bueno, pues que un robo de 300 pesos nos acepta bastante, doctor, esa es la verdad. Y si dijera otra cosa, sería una mentira. Bueno, 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 pero las vitaminas se venden bien, ¿no es eso? Sí, las vitaminas sí, porque como la gente no está muy segura de para lo que sirven, las toma para todo, por si acaso, ¿no? Y ante a él, ante a él. Precisamente, doctor, recibimos un pedido de vitaminas milicanas que no son tan buenas como las vitaminas españolas, una cosa probada, ¿no? Porque las vitaminas españolas se hacen con chorizo de Extremadura. Pero que, en fin, pueden pasar, ¿no? Y ese pedido que recibimos consistía en media arroba de vitaminas sortidas que nos llegaron dentro de un paquete muy bien hecho. ¿Cómo dentro de un paquete? Eso no viene en caja. Bueno, las especiales sí, pero las que recibimos nosotros no porque son para vender al menudeo. ¿Cómo al menudeo? Sí, doctor, si usted llega a la botica, pide un medio de vitaminas, y yo se las echo en un cartucho muy bien envueltecito, usted se las lleva y asunto por ahí. Bueno, bueno, pero esas vitaminas son A, B o C. Son de todas, chico, de todas. Sí, de todas. Sí, son vitaminas sortidas de esas. Y en el sortido ese, pues, entran todas las letras del abecedario, ¿no? Y si yo no necesito, supongamos más que vitamina C. Bueno, no hay problema, te las toma todas, y a él le toma vos se encargará de ir cogiendo la C y va desechando las otras, ¿comprende? ¿Cómo, cómo? Por el orden alfabético, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, yo me tomo el puñado de vitaminas. Las vitaminas, sí. A, B, C, S, H, D, todas las vitaminas. Sí, ¿cuál es la que tú necesitas? ¿La C? La C. All right, la misma máquina del retorno va cogiendo todas las C. ¿Qué máquina? Y las otras las va tirando para la orilla, las va tirando para la orilla. ¿Cómo para la orilla? ¿Usted es médico? Sí, ¿eh? ¿Usted es médico? Médico no, chico, pero esa es la función de todas las vitaminas, chico, que las conoce todo el mundo. ¿Usted lo ha estudiado? Hombre. ¿Dónde? Eso te lo dice los mismos papeles que trae la píldron. Ah, los mismos papeles que trae la píldron. Sí, señor. Póngale dos paquetes de vitaminas de monta a tres patines. ¿Qué pasó? Vestalina F, por mí. ¿De qué? Vestalina F. ¿Qué pasó con ese paquete, Arrudecindo? Pues, verá, Soraya, verá lo que va a hacer. ¿Qué es eso? Digo, no. Póngale cien pesos de multa. No, perdón, doctor. Perdón, estaba pensando en la cuestión. Siga, siga. Bueno, porque yo le puse, doctor, yo le ruego al tribunal que me perdone, porque yo le puse un letrero muy grande, bien grande, para que tres patines supiera lo que contenía. Y no fuera a despachar vitaminas en lugar de bicarbonato o de sulfato de manganesia. ¿Comprendo usted, doctor? Sí, cómo no. ¿Y qué pasó? Pues nada, que lo que hizo tres patines, señor juez, fue robarse el paquete de vitamina entero. Bueno, bueno, pero aclárenme una cosa. Ah, pero todavía tú estás pidiendo aclaración a esta hora. Tú no te has dado cuenta ya cómo es la... Bueno, entonces usted quiere que yo termine el juicio. No, viejo, pero le estoy dando cuenta de que tú eres más cerrado que un bombillo. Yo creí que ya tú te la habías llevado fácil. No, no me la... Ya me la he llevado fácil para condenarlo a usted. Estoy pidiendo aclaración porque quiero saber bien si usted es culpable o no es culpable. Ahora, si usted quiere, yo termino el juicio que ahora mismo. Póngamele ciento ochenta... No ponga nada, aclare primero. Ah, ah, bueno. Tres patines está empleado en la botica de ustedes. Sí, señora, aunque a usted le parezca mentira. Que este señor logró convencer a Rudecindo para que le diera trabajo otra vez. Bueno, nananina, pero el que tres patines me juró que iba a portarse bien con la mano puesta sobre un litro del libro de alta del centro gallego que yo tengo en casa. Ajá. Y verdaderamente, doctor, un juramento así, hombre, me conmovió. Y por eso le volví a dar trabajo. Y usted no sabe que tres patines es capaz de jurar ante un litro, ante un libro y ante cualquier cosa. Sí, doctor, pero yo no lo hice por él. ¿Cómo que no lo hizo por él? No, yo lo hice por el libro de atas para no dejar quedar mal al centro, ¿no? Usted no puede comprender eso, señor. Ah, no. No, señor. Para poder comprenderlo hay que ser español. Ah, bueno, está bien. Entonces, tres patines, usted está empleado en la botica de estos señores. Desde que firmé el litro de alta eso, chico. Está, está allí. Sí, se hacen las atas y se meten dentro del litro y después se tiran alta más para que lo coja el botero que lo coja. ¿Está o estaba? Sí, estoy empleado. Yo digo, espérate, no, yo estaba porque renuncié, ¿no? ¿Cómo que renunció? Claro que sí, yo no presenté la renuncia. No, señor, lo votamos nosotros, que no es lo mismo. Bueno, ustedes me votaron primero y yo renuncié después por dignidad. Porque a mí cuando se me vota de un lado, óyeme, hay que aceptarme la renuncia. ¿Y para qué presenta la renuncia si ya lo votaron? No te molestes, chico, que tú tampoco puedes comprender eso. ¿Cómo que no puedo comprenderlo? Para poder comprenderlo hay que tener amor propio, chico. ¿Y cómo puede usted tener amor propio si no tiene vergüenza? Bueno, porque es... No, si yo no lo comprendo tampoco, chico. Ah, vamos. Bueno, ¿que reconoce usted haberse robado ese paquete de vitaminas? No, chico, yo no me lo robé, chico. ¿Cómo que no? ¿Y por qué se lo llevó entonces? Porque yo creí que Rulecindo me lo hubiera regalado, chico. ¿Qué cosa, hombre? Yo tengo cara de regalar 300 pesos a nadie. Bueno, así de frente, no, Rulecindo, ponte de perfil a ver. ¡Qué perfil ni qué toronja, hombre! ¡Eh, eh, no me eche toronja aquí en aguado! Tengo que charla, doctor, tengo que charla. Porque Tres Patines está diciendo que le regalé ese paquete. Bueno, déjeme acoso. Porque cuando yo me enteré de que Rulecindo tenía una botica, cosa que me trae yo, ¿no? Sí. Lo fui a ver y entonces le dije, señor Caldeiro, porque yo cuando me lo quiero llevar a la bolilla, oye, le doy coba, le digo, señor Caldeiro, ¿tú sabes? Sí, 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 me doy cuenta. Bueno, pues yo le dije al señor Caldeiro, mire qué flaco estoy. Ajá. Si usted no me da trabajo, me voy a morir de hambre. Sí. Entonces él se conmovió, esa es la verdad. Ah, y logró usted conmoverlo. Sí, sí, él me miró con el cigarro pegado en el labio de abajo. Sí. Miró así y me preguntó, ¿cuánto estás pesando, muchacho? No. Con el cigarro pegado en el labio de abajo. Sí. Miró así y me preguntó, ¿cuánto estás pesando, muchacho? Sí. Entonces yo le contesté, 115 libras y 6 onzas con toy sombrero. Entonces él me dijo, lo que te pasa a ti es que estás falto de vitaminas. ¿Usted no me dijo eso a mí, señor Caldeiro? Bueno, sí, pero eso no era para que usted se robara el paquete. Pero si yo no me lo robé, chico. ¿Cómo que no se lo robó? No, señora, yo creí que era un regalo para mí. Ustedes no me le pusieron un letrero, ¿eh? El paquete de vitaminas. Paquete de, ah, entonces, ah, ya me di cuenta, chico. Es una confusión, chico. ¿Cómo que se confundió? Sí, señor, porque yo leí, ojo, tres patines, paquete de vitaminas. Y entonces yo pensé, si esto es para que me dé vitaminas, pues me lo llevo y me lo llevé, chico. No me diga, ¿usted creyó que eso se lo regalaba Rudecindo para que le diera vitaminas a usted? Claro que sí, él me había dicho que yo estaba falto de vitaminas y después de eso veo un bulto que dice, ojo, tres patines, paquete de vitaminas, pues yo creo que la confusión está justificada, ¿verdad? ¿Cómo no? Para robarse el paquete estaba justificadísima. Pero dígame, ¿usted se tomó todas las vitaminas esas? No, yo la probé, pero no me gustaron. ¿Qué hizo con ella entonces? Se la regalé a mamita. ¿Y qué hizo con ella su mamita? Primero una sopa, pero no coló la sopa tampoco, chico. Y entonces se la vendió a otro boqueticario el paquete entero de 100 pesos. ¿En 100 pesos? Sí, una ganga, porque valía más, ¿verdad, chico? Ah, sí. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted no se confundió con lo que puso el gallego y el paquete lo robó a fin de venderlo luego. Y por robar medicinas lo condena usted con ganas a pagar las vitaminas y a cumplir cinco semanas. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Qué tal de salud? Pues hoy ya me siento bien, pero ayer me llevé un susto tremendo. ¿Y eso, señor juez? ¿Qué le pasó ayer? Ah, que mi mujer hizo una sopa muy buena para el almuerzo. Y a mí la sopa es una cosa que me encanta. No me extraña, doctor, porque la sopa es una cosa muy sabrosa, la verdad. Yo tengo un amigo que no come más que sopa. ¿Se me cuenta? No come más que sopa. Nada más. ¿Sabe cómo le dicen por eso? ¿Cómo? Sopimpa. ¿Y no se pone bravo por eso? ¿Cómo no? Cuando le dicen sopimpa se pone bravo. Y hasta se faja. Pero como no come más que sopa, nunca se faja a los golpes. ¿Y a qué se faja, entonces? A los sopapos. Pero cuénteme, cuénteme qué fue lo que le pasó a usted. Pues figúrese que como estaba tan buena me comí seis platos de sopa. ¿Y qué le ocurrió? Que por comer tanta sopa, por poco me da un soponcio. No me diga, doctor. ¿Y usted está seguro de que el soponcio se lo produjo la sopa? Sí, tuvo que haber sido la sopa. ¿Por qué? Porque me dio de sopetón y además de eso, porque me produjo un sueño soporífero. Ah, no. Entonces no hay duda, ¿no? Y si la cosa es así, señor juez, usted no debe comer sopa. ¿Y qué debo comer, entonces? Frijoles. Dígale a su mujer que le ponga frijoles por la mañana, frijoles por la tarde, frijoles por la noche. No, de eso nada. Y póngase ahora mismo diez pesos de multa. Eh, pero ¿por qué, doctor? Porque lo que usted quiere es afrijolarme. No, señor juez. Palabra que no había pensado en eso. Por si acaso. Y vamos a lo importante. ¿Qué caso tenemos hoy? El dependiente de unos joyeros que por poco acaba con la joyería. ¿Qué fue lo que hizo? Lo acusan de haberse robado una pila de brillantes. Pues llame entonces a los complicados en ese brillante sitio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos días. Leónquio Garrotín y Rompecocos. Se pido. José Candelario Tres Patines. A la reja. Eh, ¿falta alguien por llamar, secretario? Sí, el secretario mío ahí no te ha citado. Hay que llamarlo, sí. Ese ahorita se lo llevan para el precinto, no importa. No, señor juez, ya están todos aquí. Veamos entonces. ¿Quiénes son los que acusan? Nananina y yo, señor juez. Esa sinvergüenza de Tres Patines nos robó más de 5.000 pesos embriague. Parece mentira, caballero, que me digan eso a mí. Yo no me han robado nada, Leóncio. ¿Cómo que no se robó nada? ¿Todavía tiene usted el descaro de negarlo? Sí, señora, porque yo soy incapaz de robarme nada. Si en este mundo hay una sola persona honrada, esa persona soy yo. ¿Usted? Sí, señora, yo mismo. Cuando yo iba a la escuela, el maestro siempre me ponía de ejemplo para los demás muchachos. No me diga, el maestro lo ponía usted de ejemplo. Sí, el maestro se pasaba la vida diciéndole a los otros velocípedos. ¿Cómo velocípedos? A los que estaban en el colegio. Discípulo. Discípulo es de Tres Ruedas, ¿no? No, ese es el velocípedo. Decía, niños, fíjense bien en lo que hace Tres Patinitos. Fíjense mucho en lo que él hace. Y luego les decía que hicieran lo mismo. No, les decía que hicieran todo lo contrario. No me diga, y eso le llama usted ponerlo de ejemplo. Sí, porque lo que pasaba era que ese maestro me tenía quinina a mí. ¿Cómo quinina? ¿Le daba quinina para la fiebre? No, que no me podía ver, chico. Inquina. Inquina es donde dobla la calle, ¿no? No, señor, eso es esquina. Sí, parece porque yo sabía más que él. ¿Cómo, cómo? ¿Usted sabía más que él? Ya lo creo que sí. Figúrate tú que una tarde nos pasamos dos horas discutiendo porque él estaba empeñado en que quince y dos era igual a decisiete. Y claro que es igual, Tres Patines. Pero ¿cómo va a ser igual, chico? ¿Tú quieres convencerte de que quince y dos no es igual a decisiete? ¿Cómo? Muy sencillo. Por ejemplo, párate en quince y dos a esperar a una guagua que vaya por diecisiete. A ver si tú la puedes coger. Hágame el favor. Eso será en el velado, Tres Patines, pero no en la aritmética. ¿La aritmética? ¿Qué barrio es ese? La aritmética no es ningún barrio, Tres Patines. A ver, Leóncio, explíqueme usted, ¿cómo tuvo lugar ese robo? Pues verá usted, señor juez. Resulta ser que Nananín y yo tenemos una joyería muy buena donde se venden unas prendas magníficas, sobre todo muy originales. ¿Qué es lo que tienen de originales? Pues, por ejemplo, que nosotros somos los únicos joyeros en La Habana que vendemos el manzanillo. ¿Y qué es el manzanillo? Un anillo que tiene forma de manzana. Bueno, pero le advierto que hay una joyería ahí que le está haciendo la competencia porque ha inventado los majaretes. ¿Y qué son los majaretes? Unos aretes que tienen forma de majache. Mentira, esa joyería no existe. ¿Cómo no, señor? Es una joyería nueva que abrieron ahí hace poco, montada con todos los adelantos modernos. ¿Qué adelantos modernos son los que tienen? Mucho. Mire, en primer lugar, cuando usted entra en esa sala de la joyería, sí, lo primero que se encuentra son tres sillas. ¿Y para qué son los tres sillas? Para poner los tresillos porque así es la cosa. Entonces usted sigue y arriba de una mesa hay una baraja y un pomo de pastilla de clorato. No me diga. ¿Y para qué quiere en esa joyería la baraja? Ah, hombre, para hacerlo solitario, chico. ¿Y la pastilla de clorato? Hombre, para la gargantilla, chico. Y después de eso, todos los dependientes tienen que andar en alpargato. ¿Para qué tienen que andar en alpargato? Hombre, para que no se despierten las dos milonas. Secretario, póngale diez pesos de multa a Tres Patines por meter paquetes en esta jugada. Pero hoy en medio de... Silencio. Prosiga usted, Leoncio. Quedamos en que Nananina y ustedes tienen una joyería, ¿no es eso? Sí, señor. En cuya joyería cometimos la imprudencia de colocar a Tres Patines en calidad de dependiente. ¿Y por qué cometieron ustedes esa imprudencia? Porque usted no sabe cómo es Tres Patines pidiendo trabajo, señor juez. Se pone a llorar encima del mostrador hasta que hace un charquito. Y no hay más remedio que colocarlo. Con qué es su táctica, Tres Patines. Con moverle el corazón a la gente para robarle después, ¿verdad? Chico, palabra que ahí no hubo robo ninguno. Yo fui a pedir trabajo en esa joyería porque a mí me gustan mucho las sortijas, los collares y toda esa bisutería. ¿Le gustan las joyas? Sí, las únicas que no me gustan son los prendedores. ¿Por qué? Porque de cada cien veces que veo un prendedor, noventa y nueve me viene a prender a mí. Ah, pero usted se refiere a los prendedores con uniforme, ¿verdad? Bueno, según, porque también lo hay vestido de paisano. Muy bien. Entonces ustedes colocaron a Tres Patines como dependiente de esa joyería, ¿no es así? Sí, señor. Sí, señor. Y el mismo día que lo colocamos, nos robó los brillantes. No, señora, no me levante calumnia porque yo no me robe nada. Aquí donde usted me ve, óigame, yo tengo la conciencia muy limpia, chico. Bueno, porque la habrá usted mandado a la tintorería. Pero usted se robó los brillantes. Hágame el favor, chico. Pero tú has visto qué obstinación la de esta señora, chico. Tres Patines, sea cívico una vez en su vida y diga la verdad. Usted se robó esos brillantes. Me extraña la pregunta esa, chico. Tú, tú, tú me has visto a mí, óyeme, cara de bandido, mí, chico. Tú no estás viendo la honradez reflejada en los ojos míos. No, señor. Yo soy un hombre que duermo con los ojos abiertos, chico. Con los ojos abiertos, ¿no? Sí, chico. Estará en fe. No está viendo la inocencia retratada en mi semblante. No, señor. ¿Y qué es lo que está viendo tú, entonces? Lo que estoy viendo es una cara de sinvergüenza muy grande. ¿Y no será que tú te estás viendo tú mismo, óyeme, en el cristal del espejo? ¿Cien pesos de multa por esa pregunta? Qué exageración. Bueno, vamos a ver si aclaramos el robito ese. ¿Cómo ocurrieron las cosas, nananina? Verá usted, señor juez, a tres patines lo colocamos nuestra joyería el martes por la mañana. Y el martes por la tarde, Leóncio tuvo que salir a un asunto muy urgente. ¿Alguna compra de joyas, no? No, un pelado que tenía que hacerse de todas maneras porque estaba muy peludo. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Pues que Leóncio se fue dejándome en el establecimiento a mí, pero a poco rato me llamó por teléfono mi tío Pancho para decirme que mi tía Sara y mi prima Migdalia acabaron de ser ingresadas en la quinta. ¿Y eso qué tenía su prima Migdalia? Migdaliti. ¿Y su tía Sara? Sarampión. Vaya, por Dios, bueno, ¿y qué? Pues figurese usted que no tuve más remedio que irme yo también. Y como tres patines se quedó solo en la joyería, aprovechó la ocasión para robarnos más de cinco mil pesos en brillantes. No, es verdad eso, señora, yo no me robé nada. Bueno, ¿y dónde están los brillantes entonces, chico? Los vendí, chico, ¿no eran para vender? Sí, pero ¿dónde está entonces el dinero que te tenían que dar por ellos, chico? Hombre, lo eché dentro de la caja contadora. Eso no es verdad. En la caja cuando nosotros volvimos no había nada más que tres o catorce pisos. Pero eso fue lo que me dieron por los brillantes, señora. Pero ¿cómo iba usted a venderle en catorce pesos unos brillantes que valían más de cinco mil, compadre? ¿Usted no se da cuenta que eso es un robo? No, no, chico, palabra que eso no fue un robo, chico. ¿Y qué fue entonces? Fue una equivacación, chico. ¿Una qué? Equivacación. Un horror, que lo tiene cualquiera. Qué un horror, ¿no? Horror es la manera que tiene usted de hablar el castellano, Tres Patiles. ¿Por qué, chico? Porque se dice equivocación. ¿Y eso no fue lo que dije yo? No, señor, usted dijo equivacación. ¿Y no está bien dicho? No, porque se dice boca. ¿Y yo qué dije? Vaca. ¿Y la vaca no tiene boca? Sí. ¿Entonces qué? ¿Tú quieres discutir ahora? ¡Oh, Ray! ¿A esta hora quieres discutir? No, señor, no vamos a discutir nada. ¿Para molestar a la gente que está durmiendo? ¡Cállese la boca! Explíqueme inmediatamente qué hizo usted con esos brillantes. Ya yo lo dije, chico, los vendí. ¿A cómo los vendió? A pesetas cada uno, chico. ¿Qué me cuenta? Usted vendió esos brillantes a pesetas cada uno. Sí, pero que coste que la culpa no fue mía. ¿Y de quién fue entonces? Del limpia bota. ¿De qué limpia bota? ¿De un limpia bota que tiene sillón en el portal pegado a la joyería? Yo sé que tú no me lo vas a creer, pero él fue quien tuvo la culpa de lo que pasó. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Nada, porque el limpia bota ese, mientras se va a bañar a eso de las cinco de la tarde, ¿quién costumbra dejar el sillón guardado dentro de la joyería de estos señores? Eso no es verdad, nananiga. Sí, pero este limpia bota es una persona muy decente y muy honrada. Bueno, yo no se lo discuto, pero a pesar de eso, él fue quien tuvo la culpa de todo. ¿Por qué tuvo la culpa de todo, Tres Patines? Tú necesitas que te lo explique. Claro que sí. ¿No te basta con que una persona seria como yo te diga que él fue quien tuvo la culpa de todo? No, señor, no me basta. ¿Por qué? Porque usted puede estar diciéndome una mentira. Tú ves, eso es lo que me molesta a mí de los jueces, lo desconfiados que son todos ustedes. Tres Patines, acabe de decirme qué cosa fue lo que hizo el limpia bota, le pongo 180 días. ¿Al limpia bota? No, a usted. Ah, bueno, bueno, espérate, espérate, espérate. Lo que pasó fue que el limpia bota guardó un sillón dentro de la joyería y encima del mostrador puso el cartelito que tenía colgado del sillón. ¿Y qué tiene que ver que pusiera ese cartelito? Mucho, chico, porque ese cartelito yo no sabía que era del limpia bota. Yo creí que ese cartelito lo había puesto Nananina y los ocho allí, chico. Y aunque así fuera, ¿qué importaba eso? Mucho, chico, porque el cartelito por un lado decía así, bien limpio a 10 kilos. Y si el limpia bota hubiera puesto el cartelito por ese lado, no hubiera habido el problema. Pero lo malo fue que lo puso por el otro. ¿Qué decía por el otro? Pues por el otro aparte decía brillantes a 20 centavos. ¿Brillantes a 20 centavos? Sí, y ahí fue donde vino la confusión, porque Nananina se fue sin decirme el precio de las cosas que había allí. Y en eso llegó un señor, me señaló un solitario que había la vidriera y me preguntó cuánto vale ese brillante. Yo entonces miré por la tienda, vi el cartelito que decía brillantes a 20 centavos, y le dije una peseta nada más que vaya a bajar. Sí, el hombre se puso de lo más contento, no regateó ni nada. Ah, no regateó. No, lo que hizo fue que sacó la cartera, me dio un billete de 5 pesos y me dijo, póngase dos docenas. ¿Dos docenas? Sí, y oye, mi que coste, las dos docenas se las envolví en un cartucho, le di su vuelto al hombre, y como vino a ver gente a la media hora, muchacho, oye, se me llenó la tienda de machacos. ¿Y siguió usted vendiendo brillantes a pesetas? Como no, chico, a mamita le vendí una sotija que era una belleza, chico. Ah, en una peseta también. No, es un real nada más, mamita le hice un 50% de descuento por tratarse de una persona de la familia. Rágame el favor, entonces acabó usted con la joyería. No, chico, la joyería sigue donde estaba. Eso sí, la mercancía que queda es muy poca. Alguna que otra cosita de fantasía nada más. Me basta, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En esa equivocación que sufrió al quedarse solo me parece que hubo dolo, doblez y mala intención. Devuelva pues lo robado en ese joyericidio, o saldrá de aquí premiado con 10 años de presidio. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, bastante bien. Ayer estuve con mi mujer en casa de la modista. ¿Y usted acostumbra ir con su esposa a la modista? No, pero ella se empeñó en que fuera para que le diera mi opinión sobre unos vestidos que se había mandado a hacer. Ah, vamos. Pero dígame, ¿qué tiene que ver eso con su salud? Es que los vestidos que mi mujer se mandó a hacer son los vestidos de viuda. ¿Qué me cuenta? Lo que usted oye. Por cierto, que vestida de viuda me lució muy bien. ¿De veras? Sí, señor. Luce monísima. Y mucho más joven de lo que es. Lo que se llama una viudita interesante. ¿Y no fue a ver al médico hoy, señor juez? Qué va, no tuve tiempo de ir. Por culpa de mi hija, la mayor, me obligó a quedarme en casa para hacer un ensayo general. ¿Un ensayo general de alguna obra teatral? No, 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 no. Un ensayo general de mi velorio. ¿Qué? A ella no le gusta hacer el ridículo y dice que la mayoría de los velorios quedan hechos una birria porque no se ensayan. Bueno, en eso tiene razón. La semana pasada yo fui a un velorio y tuve que irme a seguir porque todos los cuentos que hicieron me los había de memoria. Bueno, pero en el velorio mío no se van a hacer cuentos. ¿Y cómo se van a entretener los invitados? Con un show que mi hija está preparando en honor mío. El primer número es un coro que me va a cantar el manicero. Muy interesante. Luego la artista española esta, Satita Moniel, va a cantar a petición mía ese cumple que dice, Nena, me decías loco de pasión. ¿Y después? Un pequeño intermedio antes de representar una comedia en tres actos, escrita expresamente para mí que se titula, Solo se muere una vez, o el difunto señor juez. Oígame, un título muy sugestivo. Acto seguido vendrá un programa de preguntas y respuestas con premio para los dolientes que contesten correctamente. ¿Por qué usted no se inscribe? No, ¿qué va, señor juez? En esas cosas yo siempre me pongo muy nervioso. ¿Ah, sí? Sí. Mire, el otro día fui a un programa de eso y cuando el locutor me preguntó que quién fue el descubridor de América, le contesté que había sido Diego Velázquez. Pongase inmediatamente cinco pesos de multa, secretario. ¿Pero por qué, señor juez? Por ignorante. Parece mentira que el secretario de un juzgado no sepa que el descubridor de América fue el padre Bartolomé de las Casas. Y ahora dígame qué caso tenemos para hoy. Una bronca, señor juez. Llame inmediatamente a lo complicado en ese bronquisillo. Bronquisillo. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí somos todos los días. Vigilante Rubecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Trespatines. ¡A la reja! ¿Otra vez por aquí, Trespatines? Sí, otra vez. ¿Y a usted no le da pena venir todos los días a la corte? No, chico, tú sabes lo que pasa, que este es mi hobby. ¿Su qué? Hobby. Mi entretenimiento es eso. Jojo, jojo, jojo. ¿Qué te ríes, qué te ríes? No me estoy riendo, señor. Le digo que no se dice hobby, sino hobby. Ajá, eso mismo. Dice usted que su hobby es venir al juzgado. Sí, no hay gente que colecciona sellos y otro que colecciona monedas y cajitas de fósforo. Pues yo colecciono juicios y condenas. Juicios y condenas. Sí. Tiene usted una colección muy grande. Chacho. Imagínate que los antecedentes penales míos los mandé a encuadernar y tengo nueve tomos de trescientas páginas cada uno. ¡Qué barbaridad! ¿Va y un hobby el que tiene usted, eh? No, hombre, la verdad es que hay hobbies de esos de los más raros, eh. Mire, yo conozco a un señor que es albondigófilo. ¿Cómo dijo? Albondigófilo, señora, de... o sea, coleccionista de albóndigas. Eh, no me diga eso. ¿Y cómo las consigue? Hombre, pues en las fondas y restaurantes de por ahí. Y la verdad es que en materia de albóndigas tiene verdaderas maravillas, eh. ¡Qué barbaridad! Sí, como usted lo oye, sí. En su colección tiene albóndigas de pescado, de carne de res, de carne de puerco, de papel crepe, de trapo viejo, y en fin, de todas esas cosas que hacen las albóndigas en la fonda, ¿no? No, por cierto que tiene una que usted la apriete y dice, ¡miau! De lo más clarito, pero una... Pues oye, me esa albóndiga segurito que la consiguió en la fonda de Perico Calandracas. Eh, 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 ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo era que le vendía los gatos a Calandracas. Secretario. Sí. Que se abra una investigación para saber cuántos gatos faltan en el barrio y que se averigüe cuántas albóndigas salen de cada gato para imponerle a Trespatini un peso de multa por cada albóndiga. Yo no sabía que había hobbies tan raros. De que los hay, los hay. Por ejemplo, mire usted, yo tengo un pariente en Galicia que es alpargatélico. ¿Y eso qué es? Colección alpargata, señor. Oye, ¿y tiene muchas? Oh, tiene la mejor colección del mundo. Figúrese usted que tiene alpargata con suela de goma, con puntera italiana y hasta con tacón de Luis XV. Y tiene una verdaderamente que siempre están amarradas. ¿Por qué? Porque si la suelta, salen corriendo a buscar a su antiguo deño, que es un pescador de sardinas de la Coruña. Bendito sea Dios. Pero bueno, oiga, la joya de su colección es un par de alpargatas que cantan que es una preciosidad. No me diga eso. Como usted lo oye, desaprieta usted el talón y empiezan a cantar aquello que dice agua le pido a mi Dios. Oiga, pero una cosa magnífica. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y usted no tiene ningún hobby, señora. No, qué va. A mí nunca me ha dado por coleccionar nada. Vamos, señora, no sea modesta. ¿Pero modesta por qué? Porque todo el mundo sabe muy bien que usted cuando joven tuvo una colección de novios que, oiga, a menos le ha brincado un chivo de ese bobería. Eso no es verdad. Usted lo que es muy atrevido es lo que es usted. Bueno, bueno, no le parece que va hasta allá. Ya me cansé de oírle hablar bobería. Yo creo que... A ver, vigilante, ¿qué sabe usted de este caso? Bueno, pues casi nada, doctor. Resulta ser que el día de autos, cuando me encontraba recorriendo mi posta, al pasar por la puerta del solar la galleta en el aire, sentí un escándalo, penetré y alcontréme a estos dos que estaban enredados en medio del patio. Y hizo usted muy bien en intervenir, porque si no me lo quita usted de abajo, yo lo mato a él. ¿Y por qué fue el lío, señora? Porque este sinvergüenza me dio su palabra de casarse conmigo y no la cumplió, señor Cuey. Eso es una columna. ¿Qué cosa dice usted que es eso? Una columna, eso que le levantan a uno la gente mala. No, tres patines, eso se llama calumnia. No, me diga, calumnia no es metal ese con que se hace la moneda fácil. No, señor, ese metal que usted dice se llama calamina. No me engañes, chico, que yo sé muy bien que calamina era la novia de Pierrot. He equivocado otra vez, la mujer de Pierrot, o la novia, se llamaba Colombina. No, chico, es que está equivocado a ver esto, chico. Colombina son las mujeres que nacen en Colombia. No, las mujeres que nacen en Colombia son colombianas. Qué va, eso sí, verdad que no. Colombiana es la cama donde duermo yo, chico. No, la cama donde usted duerme se llama Colombina. Va, te cogí ahora. ¿Tú no me dijiste hace un ratito que Colombina era la mujer de Pierrot? Sí, pero lo que pasa... Secretario, póngale a tres patines un peso por cada pata de la Colombina donde duerme. Entonces son cuatro pesos. No, señor, dos pesos no más. ¿Cómo que los pesos? Sí, porque resulta ser que un día que nos mudamos, la carretilla en que iban los muebles chocó con una guagua. ¿Y qué pasó? Que a la pobre colombiana mía... Colombina. Colombina, sí. A mi pobre Colombina hubo que llevarla urgentemente para emergencia con una hemorragia. ¿Una Colombina con una hemorragia? Sí, chico, una hemorragia de miraguano porque resulta ser que en el choque se le fracturó la mojada. Estuvo tres días entre la vida y la muerte. ¿Se salvó? Sí, pero quedó coja porque hubo que amputarle una pata de adelante y una pata de atrás. Venga, callo, usted puede dormir en una cama así. Bueno, al principio no, siempre me caía, pero luego un tío mío, que es equilibrista de un cinco... ¿Cómo se llama el tío ese? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El tío ese. Cisebruto. ¿Cómo? Cisebruto es el nombre... No puede ser. ¿Cómo va a ser Cisebruto? Cisebruto. Era Cisebuto. ¿Eh? Cisebuto. ¿Sí? ¿Es así? Cisebuto. ¿Y cómo yo le digo Cisebruto y me contento siempre, pero con mala gana? Ah. ¿Qué le pasa a ustedes? Ajá. ¿De quién es hermano Cisebuto? Cisebruto es medio hermano de mamita, chico. Ah, sí. ¿Hermano de Sinesio? ¿Eh? El hermano de Sinesio. ¿Del difunto? Del difunto, el que lo cogió del tren. Sí, sí. Sinesio. Venga acá. ¿Por fin dónde enterraron a Sinesio? A Sinesio lo enterraron en una caja de pópura, chico. No, pero... No, no. ¿Cómo caja de pópura? Una caja... Sí, los pedacos que aparecieron. Nada más que... ¿Pero en qué? ¿En el cementerio lo enterraron? Sí, no en el cementerio... ¿Pero de aquí o de dónde? No. Lo enterraron en el cementerio de Cascorro. ¿De Cascorro? ¿Y eso por qué? Porque allí nada más que te cobran 78 centavos para enterrar un cadáver. Más barato. ¿78 centavos? Sí, lo más que costó fue el viaje del camión. Que cobraron 108 pesos. Pero el entierro costó barato. Así que lo llevaron... Y allí te pedían 75 pesos por enterrar. El camión. ¿Y cuánta gente fueron en el camión? Bueno, eh... Hasta el perico llegaron 6. Después decidió el viaje solo. No sé cómo se la habrán arreglado. Y llegó a Cascorro. ¿Qué tiempo duró el viaje? ¿Salió a qué hora de aquí? Salió como a las 12 de la noche. ¿De noche salió ese cadáver? Sí, de noche. Sí, porque dice que pasaba mucho calor. Como que lo que llevaba era una guayabarita puesta. ¿Cien? Eh, sin hecho. ¿Pero él habló después de muerto? Vamos, él estuvo hablando hasta el momento antes de enterrarse. No. Sí. Entonces, él estaba muerto, pero estaba vivo. Consciente. Él murió en su conocimiento. Ah, murió en su conocimiento. Sí, murió con su conocimiento. Ajá. Con el conocimiento del viaje, porque lo iban a meter por el preso. Ah, sí. Sí. Ah, bien, sí, el conocimiento del viaje. Bueno, venga acá. Así que su tío... ¿Me dijo cómo? Sí, señor. Sí, ser bruto. Sí, ser bruto. Si él es equilibrista, ¿tú sabes? ¿Cómo? Equilibrista. Equili, equili. ¿Eh? Equili. Quindimbrista. Equilibrista. Quindimbrista. ¿De dónde? De un circo. El circo. ¿Cómo es que es circo? Sí, el circo. Ah, lo tuyo está en el circo de Galich. No. ¿En el circo de Galich? Sí. Sí. ¿Tú no sabes que Galich también se ha metido a equilibrista? También. Está haciendo mamá Roma por ahí el pobre que el diablo. No, no, no. Dio unas cuantas lesiones, tío ese. Dice, óyeme, y ahora duermo, pero de lo mejor. Pero eso sí, tengo que dormir sin moverme. Tengo que dormir tranquilo, tranquilo. Ah, vamos. Por eso yo vi oído decir que usted es muy tranquilo cuando está durmiendo. De manera, nananina, que usted acusa a Tres Patines de incumplimiento de promesa matrimonial, ¿verdad? Sí, señor, y también lo acuso de escapa. Ah, sí. Sí, señor, este sinvergüenza me estafó todo mis ahorros. ¿Es verdad eso, Tres Patines? No, chico, tú sabes que yo soy incapaz de eso, chico. Usted es capaz de cualquier cosa, bandolero. No se sulfure, señora, y explíquese. Dice usted que Tres Patines le estafó sus ahorros. Así mismo, 500 pesos de mi alma, señor juez. Primero le entregué 300 y luego 200 más. ¿Cómo se le ocurrió a usted entregarle ese dinero a Tres Patines, nananina? Bueno, porque yo creí que era una persona decente, señor juez. Además que me duele decirlo, pero lo tengo que decir, estaba enamorada de él. ¿Enamorada? Perdone la curiosidad, señora. ¿Quiere usted decirme qué le encontró a usted a Tres Patines? Ay, eso mismo digo yo. Eso mismo. La verdad es que ahora, después de mirarlo bien y de ver lo retama que está, yo no comprendo qué fue lo que me pasó con ese hombre, aní. ¿Usted quiere que lo diga? Oiga, tampoco así. Tú tienes que saber que a mí en el barrio me dice algo que dice a ti en el barrio. ¿Cómo? El bisprelli de Caraguado. Calga por ahí. A usted lo que le dicen en el barrio es martillo. Porque por donde quiera que va, no deja ni los clavos. Bueno, basta de discusiones ya. Prosigan, nananina. Pues como le decía, señor juez, sin saber cómo yo me enamoré locamente del sinvergüenza este. La verdad es que me dio mucha lástima verlo así tan flaco, tan rabujo. Y le cogía afecto y cariño, ¿sabes por eso? Así es que cuando él me dijo que tenía la idea de poner un negocio, le di 300 pesos para que lo pusiera. ¿Y qué negocio era ese, Tres Patines? Bueno, un negocio bastante productivo. Sí. Yo le dije a esta señora que todas las utilidades del negocio eran para ella, ¿no? Ah, ¿y usted qué ganaba entonces? Bueno, yo como autor de la idea y como administrador del negocio, me puse un sueldecillo ahí de 100 pesos mensuales nada más, ¿no? Hombre, no está mal. Pero cómo no va a estar mal, no le digo que me estafó el dinero a mí, ¿cómo va a estar mal? No, yo no le estafé nada. ¿Qué me lo estafó? No ganaba, lo que pasó fue que fracasamos. ¿Por qué fracasaron? Porque no entró ningún cliente en el establecimiento. Bueno, explíquese, ¿qué clase de negocio ideó usted? Vamos a ver. Un negocio redondo, chico. Oye, yo alquilé una asesoria en el barrio y puse un letrero afuera en la puerta que decía, se compran pesetas a 10 centavos. Figúrate, cada peseta se ganaba un real redondo. Naturalmente, nadie entró en el establecimiento. ¿Tú pasaste por ahí? No, señor. ¿Y cómo tú lo sabes? Te lo dije. No, me lo figuro. Bueno, pues dilo tú mismo. Si a la, por ejemplo, si a la... A la gente. A la gente le da por vender las pesetas a 10 kilos, ¿no es verdad que una nina de estas horas estararía riquísima, chico? Claro que sí. Tú ves, chica, lo mismo que yo te decía. Bueno, sí, pero mi 300 pesos. Pero yo no tenía 100 pesos mensuales de sueldo, muchacha. Sí. ¿Y cuántos meses duró el negocio? Tres meses. ¿Y tres meses a 100 pesos no son 300 pesos, chico? Descarado, sinvergüenza. Le patine yo, lo siento, pero me veo obligado a condenarlo por esta. No, un momento, pero tú no me puedes condenar por eso, porque ella me perdonó, chico. ¿Es cierto, dona Nina? Bueno, sí, señor juez. La verdad es que cuando eso ocurrió, yo todavía seguía enamorada del canalla este y lo perdoné. Tú ves, tú me perdonás. Me puedo ir, ¿verdad? No, no, no. No lo dejes ir, señor juez. Que yo lo acuso de escaparme los otros 200 pesos. Vamos a ver, ¿qué ocurrió? Verá usted, cuando yo le formé la bronca a él por los 300 pesos, él me dijo que yo lo perdonara, que no me lo iba a hacer más, porque él sabe llorar muy bien, ¿sabes? Sí, sí. Se ponen infeliz, ¿de qué manera, eh, sí? Ajá, ¿y qué? Nada, que como yo le dije antes, pues lo perdoné. Entonces él me dijo que si yo quería que se iba a casar conmigo. ¿Es verdad eso, Tres Patines? Sí. ¿Y fijó la fecha? Sí, señor, el 15 de junio. ¿También es verdad eso, Tres Patines? Ah, sí. Sí. ¿Es sí o no? Sí, gale, sí, claro. Entonces yo ilusionada, porque iba a haber realizado mi mascaroñero, me puse contentísimo. Se lo figuro. Bueno, pero ¿qué pasó con los 200 pesos? Verá, como resulta ser que él estaba sin trabajo y yo sabía que no tenía dinero, yo le entregué los 200 pesos para la habilitación de la boda. ¿Para la habilitación de qué boda? De la boda de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿El juez? ¿Quiénes son nosotros? ¿El juez y tú? No, señor, usted y yo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero usted se cree que yo estoy loco para hacer semejante disparate por segunda vez, hombre? ¿Usted está oyendo eso, señor? Momento, Tres Patines, vamos a aclarar esto. ¿Usted está oyendo eso? Vamos a aclarar esto. ¿Usted no dijo hace un momento que le dijo a Nananina que se iba a casar con ella el 15 de junio? Sí, chico. ¿Y cómo ahora dice que no? No, lo que yo digo es que ella me dio el dinero para la habilitación de la boda. No me lo dio para eso. No. Porque yo nunca pensé en boda ninguna, chico. Ah, no. Claro que no. A mí no me enganche usted más nunca. Venga acá, Tres Patines. Usted cogió los 200 pesos, ¿verdad? Sí, chico. ¿Y para qué los cogió? Para la habilitación. ¿Para qué habilitación? Para la habilitación de la cacería, chico. ¿Qué cacería es esa? Chico, no te dije que yo le dije a Nananina que si ella quería nos íbamos a casar el día 15 de junio. Sí. Bueno, pues los 200 pesos eran para comprar escopetas, municiones. Ajá. Y esa cosa, para irnos a cazar con Z. Lo que pasa es que la pronunciación mía es deficiente, ¿no? Sí. Y Nananina y yo teníamos que ir a eso, a cazar a Quibicán. Tú sabes cómo hay paloma rabiche ahí, ¿no? Ah. ¿Tú quieres ir un día conmigo para que tú veas? No, señor secretario, tome nota. Venga la sentencia. Amigo, según parece, su caso así se concreta. Dijo usted casar con Z y ella lo entendió con S. Y aunque eso es cosa vulgar, lo tengo que castigar en forma correcta y fina. Se tiene usted que casar con Luz María Nananina. Gracias. 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 Gracias.